Con la presencia de 234 señores diputados que ha abierto la sesión especial conforme al requerimiento efectuado por los señores diputados en número reglamentario. Por secretaría, ¿quién está diciendo? Por secretaría será lectura de la resolución dispuesta por esta presidencia convocando la sesión especial. Vista la presentación efectuada por el señor diputado Pablo Cossiner y otros señores diputados y señoras diputadas, por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día 9 de mayo de 2018 a las 12 horas, a fin de considerar varios expedientes y considerando los artículos 35 y 36 del reglamento de la Honorable Cámara, el Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve, artículo primero, citar a los señores diputados y a las señoras diputadas para el día 9 de mayo de 2018 a las 11.55 horas, a fin de considerar los siguientes expedientes. Expedientes 2.094 de 18, 1.831 de 18, 1.819 de 18, 1.818 de 18, 1.781 de 18, 1.761 de 18, 1.714 de 18, 1.685 de 18, 310 de 18, 6.447 de 17 y 1.302 de 17. Emergencia tarifaria en los servicios públicos. Declaración, orden del día 89. Artículo segundo de forma, es todo señor Presidente. Gracias señor Secretario. En consideración en general el dictamen de mayoría de las comisiones de obras públicas y otras, recaído en el proyecto de ley por el que se declara la emergencia tarifaria en los servicios públicos. Orden del día 89, tiene la palabra el diputado Cilioto. Gracias, Presidente. Como bien lo decía el señor Secretario, hemos solicitado esta sesión especial para abordar, analizar y creo yo definir, una de las preocupaciones más importantes que tiene hoy la sociedad argentina. Que es el tema claramente tangible. Se lo puede analizar de distintas maneras, pero acá hay una realidad. La gente no puede pagar las tarifas. Por eso, como pasó en el año 2016, como pasó en estos últimos dos meses, hemos tomado una decisión de trabajar responsablemente para resolverle los problemas a la gente. Elaboramos un proyecto de ley, tratamos de consensuar, de incorporarle aspectos que mejoraban el proyecto de una veintena de propuestas legislativas de tantas fuerzas políticas como tiene esta Cámara. Y así llegamos a un dictamen de tres comisiones, buscando encontrar una salida racional a este problema de los argentinos. Llegamos a un dictamen, presidente. A pesar de las interpretaciones, sacamos un dictamen de mayoría. Pero no nos quedamos en ese dictamen hace una semana. Seguimos trabajando como siempre hemos mostrado. Queremos aportar para beneficios de la gente. No somos ni desestabilizadores, ni responsables, ni golpistas, ni demagogos, como se nos ha tratado de encuadrar. Somos los mismos que fuimos partícipes de la mayoría de los consensos de esta Cámara. Y se lo planteé a la vez que modificamos la ley de impuestos a las ganancias. El oficialismo no tiene que tratar de desestabilizadores cuando quedan afuera del consenso mayoritario. Este es el juego de esta institución, del Congreso Nacional. Por eso seguimos trabajando, incorporamos mejoras. Escuchamos a todos los sectores, nos hemos convocado a todos los sectores de la oposición para mejorar. Hemos escuchado los comentarios que hizo el oficialismo en la última reunión de comisión de presupuesto en cuanto a algunas inconsistencias que tenía el proyecto. Eso sí, encontramos un autismo total por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Nos fuimos convocados como debería ser una república a resolver los grandes problemas de la gente. Por eso venimos a plantear un texto final que tiene como principal característica modificar el sistema de actualización de las tarifas. Las tarifas a partir de este proyecto de ley, cuando se transforme en ley, se actualizarán en el caso de los usuarios residenciales por el coeficiente de variación salarial y en el caso de las pymes, por los índices de precios internos mayoristas. ¿Esto qué le va a dar? Previsibilidad, razonabilidad, tarifas justas. Lo tenemos muy en claro, que la sustentabilidad de las tarifas debe estar en concordancia, no con la eficacia de un Excel, sino con el bolsillo de la gente. Por eso, y en atención, a ser responsables y a no seguir incrementando las debilidades financieras que tiene el conjunto de las provincias, hemos eliminado el componente tarifario de esta ley. Porque tenemos muy en claro que los grandes beneficios que van a tener el bolsillo de la gente pasan por la modificación de los mecanismos de actualización, no pasan por la cuestión tributaria. Hemos sujeto esta ley a tres servicios básicos, como es el gas natural por redes, la energía eléctrica y el agua. Esa es una modificación que hemos hecho. Mantenemos en vigencia lo que propusimos ya en el año 2016, un régimen de estabilidad tributaria federal que elimine las atimetrías tarifarias que provocan las distintas situaciones climáticas y socioeconómicas de cada región del país. Hemos ampliado el espectro de beneficiarios de tarifa social. Hemos incorporado mayores sectores, la gran mayoría de ellos sectores con más necesidades que el resto de la sociedad. Hemos dejado en un artículo claramente determinado en un sistema federal que consagra nuestra Constitución Nacional, indemne las facultades jurisdiccionales que tienen las provincias para legislar sobre estos servicios. y por último hemos incorporado también un artículo que va a dar respuesta a los sectores más desprotegidos de esta sociedad que también hemos modificado el sistema de actualización en lo que es los precios de referencia de edificación de precios de la garrafa de gas. El límite igual que los usuarios residenciales de los tres servicios públicos será el de variación salarial. Estos, Presidente, son las principales modificaciones que estamos poniendo en discusión en esta sesión del día de la fecha. Sabemos que es una propuesta seria, racional, que como nos fijó la Corte en su momento va a devenir en tarifas justas y razonables. Tenemos muy en claro de que debemos legislar, políticamente debemos legislar en un tema que está quejando a la sociedad argentina. Cuando la Corte fijó tarifas justas y razonables inmediatamente planteamos que la razonabilidad lo da el bolsillo de la gente y la sustentabilidad de las empresas. El Poder Ejecutivo hizo caso omiso al fallo de la Corte. Hoy no existen tarifas justas ni razonables y el pueblo no las puede pagar. Por último, Presidente, quiero dejar muy en claro, como le decía hoy, esto no es un proyecto de ley de desestabilizadores, de demagogos, de irresponsables. es un proyecto de ley que trae una solución que nos está exigiendo la sociedad argentina. Nadie puede arrogarse una ganancia política de esto. Estamos dando respuesta a un problema de la gente. La gente nos está exigiendo que le demos soluciones. si el Estado a partir del rol del Ejecutivo no se los da, nos corresponde a nosotros dárselo. Y creo, Presidente, que nosotros tenemos mayor legitimidad para tomar esas decisiones. Somos los representantes de la gente de nuestras provincias. Y hoy la gente nos está reclamando soluciones. por eso, Presidente, al momento de votar, cada voto de cada uno de nosotros marcará claramente si estamos haciendo honor a la gente que confió en nosotros al votarnos y a ponernos en esta banca. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Diputado. Tiene la palabra el Diputado Diego Bossio. Señor Presidente, vemos con mucha preocupación desde nuestro bloque lo que está ocurriendo en estos días en materia económica. No sólo vemos con preocupación lo que está ocurriendo en el mundo en materia de movimientos de capitales, sino también vemos la actitud del gobierno en ese sentido. Vemos una actitud en donde cada día se encierra en sí mismo y que la única solución que propone es deslindar responsabilidades y los únicos que tienen la responsabilidad de gobernar son el presidente Macri y su equipo. Ellos tienen la responsabilidad de plantear desde el Poder Ejecutivo las soluciones a los distintos conflictos que se están dando en materia de situaciones económicas que todos conocemos y que nos preocupan y mucho. una primera reflexión en ese sentido no hay gradualismo ni shock. Nosotros creemos que la única solución tiene que ser el crecimiento y para eso no alcanza con acusar a la oposición o encontrar calificativos. Lo que necesitamos los argentinos es encontrar un camino de diálogo de unión que efectivamente resuelva y empiece a resolver y dar soluciones concretas a los múltiples problemas que tenemos. Hace pocos días acá en este recinto donde usted está sentado señor presidente el presidente de la nación dijo que lo peor había pasado y nos desayunamos de nuevas decisiones por parte del gobierno. Hace pocos días el ministro coordinador el jefe de gabinete nos venía y nos planteaba una situación de solidez macroeconómica institucional a los argentinos política económica incluso algunos compañeros de esta bancada le decían que podamos tener un diagnóstico común que podamos compartir un diagnóstico distinto y sin embargo insistían en el crecimiento en la robustez macroeconómica en la robustez de la confianza que había logrado la Argentina. No queremos generar pronósticos catástrofes y situaciones complejas pero la verdad es que lo que está pasando requiere de mucho diálogo político y mucha grandeza y generosidad por parte de los actores políticos. No se soluciona con calificativos y adjetivaciones. Hoy venimos acá a tratar el tema tarifas no venimos a tratar otros temas venimos a tratar un tema que es no un problema de la política es un problema de miles de argentinos hace pocos minutos votamos leyes en donde nos pudimos poner de acuerdo acá no estamos discutiendo gobernabilidad acá estamos discutiendo lo que le ocurre a miles y miles de argentinos pequeñas empresas clínicas hospitales clubes de barrio familias que no solo le aumentan los servicios públicos le aumenta el supermercado el que manda al colegio un privado le aumenta la cuota del colegio le aumenta la expensa le aumenta la prepaga y le ajusta permanentemente el zapato acá venimos a discutir algo que está en el seno del conjunto de la sociedad y lo venimos a discutir no solo porque hay consenso dentro de la oposición sino porque también hay alertas dentro de la coalición gobernante de la alianza gobernante el 2 de abril nos desayunamos los argentinos y la dirigencia política con una tapa en el diario Clarín donde decía estoy en contra de los aumentos de tarifas no lo dijo ningún diputado de este espacio lo dijo una diputada que forma parte de la coalición cambiemos a los dos días el presidente de la UCR le dijo a los argentinos Aranguren le ha hecho meter la pata a este gobierno y siguió de tanto transmitir esperanzas y marketing hoy hay que explicar cosas difíciles de explicar no lo decimos nosotros lo dicen ustedes por eso la primera reflexión que nosotros queremos traer a este debate y a este recinto es que esto no es Naciones Unidas donde cada uno de nosotros está guionado y queda políticamente correcto en términos de la diplomacia este es un recinto que debe no darle la espalda a los argentinos y que tiene que discutir de manera racional y responsable un tema como el que le preocupa a muchos que es el tema de tarifas y eso es lo que venimos nosotros a proponer Sergio Siliotto nuestro compañero ha planteado lo que se hace en un debate parlamentario mejorar un dictamen lo hemos hecho muchas veces ha planteado excluir aquellos sectores de altos ingresos porque nos parece razonable que los que más tienen más puedan aportar ha aportado a la discusión federal en términos de disponer en el dictamen las diferencias que hay en servicios públicos entre el norte y el centro de la Argentina ha aportado una racionalidad que tiene que tener dos ejes no solamente la cuestión financiera y fiscal sino también ponerse en el zapato de miles de pymes sectores productivos y familias argentinas los sectores medios han sido como bien lo decía una diputada de su espacio el gobierno debe comprender que las clases medias y las clases más humildes que quieren ser clase media no nos merecemos un mejor trato por eso me opongo a este aumento de tarifas lo dicen ustedes no lo decimos nosotros por eso creemos que es importante debatir es importante como dijo el presidente en este ámbito nos dimos cuenta que no sirve seguir culpando a los otros de lo que nos pasa crecer depende de nosotros mismos y de nuestra capacidad de sentarnos a dialogar en una mesa donde quedó el diálogo donde quedó la predisposición a resolver los problemas concretos que requiere la Argentina por eso vuelvo a repetir esto no es Naciones Unidas donde uno habla en polaco y en chino y todos quieren quedar bien con todos acá este congreso no debe darle la espalda a esta discusión que es trascendental en la Argentina la Corte Suprema se expresó hace dos años de forma contundente diciéndoles en el fallo a los argentinos que teníamos que ser prudentes razonables entre el 2016 y 2017 los salarios crecieron 63% no lo decimos nosotros lo dice el INDEC las tarifas de gas creció 927% la tarifa de electricidad 920% no es momento de que paremos la pelota y que podamos ponernos en el zapato del otro no es momento de que podamos discutir a ver de qué manera hacemos sustentable no sólo el Estado sino también la vida cotidiana de los argentinos no es momento de que entendamos de que presupuestariamente el presupuesto que votamos hace pocos meses en esta Cámara luego de las modificaciones macroeconómicas que todos conocemos luego de los aumentos de los tributos el IVA el primer trimestre creció 47% con respecto al año anterior el presupuesto decía que iba a crecer 20,7 creció más del doble de lo previsto no es momento de que empecemos a debatir estos temas con absoluta franqueza y sin hipocresía el zapato ajusta y ajusta mucho una familia en el conurbano borarense pagaba en el 2016 550 pesos de luz en el 2017 en 1.744 en el 2018 hace tan sólo unos pocos días 3.485 pesos familias de clase media y estos casos se repiten en todo el país y en toda la Argentina las empresas recuperaron o no recuperaron iniciativa todas las empresas vinculadas al sector energético han mejorado sus ganancias y sus balances hay 14 empresas energéticas que cotizan en la bolsa podemos ver los balances en la CNB cada 3 meses las de gas todas ganancias de 452 millones 588 millones gas natural van 574 metrogas 387 las ganancias de las empresas de transportadora de energía TGS 2797 millones TGN 800 millones incluso distribuyen dividendos 460 millones la primera 370 la segunda y así podemos repetir algo que es realmente cierto las empresas han recuperado valor en sus tarifas han recuperado recursos para hacer inversiones es momento de parar la pelota y efectivamente sentarse y ponerse en el zapato del otro cuando quieran discutimos estos temas cuando quieran ponemos sobre la mesa el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos hemos inspirado como dijo Sergio Siliotto en muchos de los proyectos que el propio radicalismo presentó en materia tarifaria el debate lo trajeron ustedes la diputada Carrió fue la que instaló el tema de tarifas el presidente de la Unión Cívica Radical fue contundente con respecto a su propio ministro de energía lo que nosotros hacemos es justamente encontrar una solución no vamos a permitir no vamos a permitir que nos que nos digan golpistas no vamos a permitir los que nos sentamos a discutir con madurez y prudencia y responsabilidad que nos hagan calificativos de esa naturaleza si quieren debatir sobre si alcanza o no el salario lo debatimos en este recinto si quieren debatir si tienen que estar libre el precio de la nafta pero después le piden congelamiento por dos meses a las petroleras queremos debatirlo en este recinto si quieren debatir si las tarifas alcanzan o no lo debatimos en este recinto si quieren debatir qué vamos a hacer con nuestra cuenta de balanza de pagos estamos dispuestos a debatirlo en este recinto lo que nunca vamos a estar dispuestos bajo ningún punto de vista es no encontrar una solución con un problema concreto de miles de argentinos y el tema de las tarifas no es un tema de quién tiene más poder o quién tiene menos poder es un tema y es una realidad de miles y miles de argentinos frente a eso planteamos una decisión una solución que creemos que no solo es razonable no solo es justa sino absolutamente necesaria en el momento que vive la Argentina por eso señor presidente no vamos a caer en la provocación las chicanas no son para este momento crítico que vive la Argentina nosotros creemos que el camino debe ser otro muchas veces compartimos los objetivos muchas veces incluso hasta compartimos el diagnóstico lo que no compartimos lo que se quiere defender y el camino y el método elegido tenemos que tener una política para las pymes tenemos que tener una política para los sectores más humildes ya termino señor presidente pero lo que sí tenemos que tener es una profunda vocación de poder resolver este tema que vuelvo a repetir no es un tema de la política es un tema de miles de argentinos muchas gracias señor presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Axel Kicillof señor presidente presidente creo que finalmente después de ya meses de vueltas y vueltas que dio el oficialismo para impedir que este congreso que esta cámara sesione discuta y apruebe un proyecto que le da racionalidad a la cuestión tarifaria que el gobierno de Macri su ministro desquiciaron completamente creo que hoy estamos llegando finalmente a la posibilidad de votar un proyecto que simplemente ya no piensa solo en las empresas piensa también en las empresas energéticas piensa en las pymes piensa en los hogares piensa en los productores pequeños de todo el interior del país piensa en los jubilados es un proyecto que no hace otra cosa que lo que debería hacer el gobierno en todos los campos pero se niega sistemáticamente a hacer representar a la sociedad trabajar para los que lo necesitan y no para los que les sobra todo señor presidente sobre esta cuestión tarifaria con tanta campaña publicitaria tanto coaching tanto Durán Barba han dicho cualquier pavada sobre la cuestión tarifaria hay una sola verdad y que es que el recurso de la energía se puede tomar como una commodity como un bien como un producto como una mercancía en mano de privado para hacer guita o la energía se puede tomar como un instrumento de crecimiento de desarrollo de distribución y de soberanía ahí está el punto central el modelo de país del PRO el modelo de país de Macri hacia dónde quieren llevar la Argentina lo que vinieron a hacer con las tarifas es cumplir el sueño de los que privatizaron los servicios públicos en los 90 lo dijo Cavallo esta es la culminación de mi proyecto esta es la continuación y la culminación están haciendo lo que nosotros no pudimos hacer y es esto dolarizar las tarifas ponerla a precios internacional poner nuestro petróleo y nuestro gas en manos de empresas extranjeras para que lo vendan al extranjero o a los argentinos al mismo precio y en dólares del extranjero y después devalúan fíjese el desastre que han armado y han mentido con todo y vale la pena recordarlo porque seguramente de aquí salgan corriendo a los medios a decir la oposición irresponsable había una crisis energética es para el bien de todos esto va a mejorar la situación de los más vulnerables es todo mentira es todo mentira es mentira que en Argentina teníamos en 2015 los subsidios más grandes del mundo impagables mentira lo desmienten los datos del Fondo Monetario Internacional de todos los especialistas energéticos cuando uno pone la Argentina con los puntos de todos los países cuántos subsidian y qué producto tienen estamos en el medio lo único que muestra es que cuanto más desarrollado estás más subsidiás tu energía no menos sacarle todo subsidio a nuestra gente a nuestros hogares a nuestras empresas es quebrarlas es sacarle un instrumento que es argentino y que debe funcionar para los argentinos es mentira que eran los subsidios más grandes del mundo también hay planos hechos a nivel internacional comparando qué países consumen más per cápita es mentira que Argentina estaba en rojo mentira no teníamos un excesivo consumo de energía dicen que consumían mucho gas cuando comparaban a Argentina un país con gas y con red de gas contra países que no tienen ni gas ni red de gas claro por supuesto que en Argentina se ha comido mucha carne se ha tomado mucho vino tenemos el recurso se emplea acá es mentira son patrañas para que la gente vaya y pague con alegría algo que es impagable han vendido cualquier cosa han vendido también que solo subsidiaba nuestro gobierno a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires es mentira es mentira se vendía la energía a todas las provincias al mismo precio y después cada empresa de energía tomaba la decisión de ponerle el precio que quería o sea que es mentira y si no me creen con esto ahora que no hay subsidio díganme si se igualaron las tarifas no se igualaron es mentira que la diferencia era por la cuestión del gobierno nacional es una política provincial y ya tendrán que explicar los gobernadores por qué ponían la tarifa más cara allí donde lo hacían es mentira también que la cuestión tarifaria sea la culpable del déficit estamos hablando de 40.000 60.000 millones de pesos ahora eso que no guarda ninguna proporción ni con los intereses que paga el tesoro por cada punto de deuda que toman ni con la LEVAC ni con nada le están transfiriendo a la gente toda plata que se va a pagar intereses de una deuda que no ha servido para nada porque además esa deuda la tomaban para el gradualismo para impedir el tarifazo y hoy que tenemos la deuda y el tarifazo era mentira también no era para eso es mentira también que había una enorme crisis energética porque se producía menos energía porque subsidiábamos las tarifas le quieren hacer sentir culpa durante todos esos años donde la gente podía vivir bien como si vivir bien fuera un atributo solo de lo que hacen los que hoy no gobiernan sus amigos sus socios y entonces nos dicen que había una gran crisis energética y que no se producía petróleo y gas porque nosotros teníamos subsidios ¿sabe qué? acá tienen sacaron los subsidios y se produce menos no para de caer y en particular la producción de YPF y se aumentó algo del gas fue porque nosotros veníamos hace 5 años impulsando inversiones en gas y en 2016 terminaron o sea que es mentira no había una crisis energética por la cuestión tarifaria y es mentira también que el gobierno de Néstor y Cristina congeló 12 años las tarifas es mentira pero yo recuerdo porque era ministro cuando en 2012 o 2014 tratamos de aumentar no 1600% 20% 30% de las tarifas señor presidente ¿sabe lo que dijeron? los que hoy nos gobiernan 20% de aumento no 1600 ¿sabe lo que dijeron? significa trasladarle al laburante una carga más que se suma a la inflación que es producto de la ineficiente corrupta incompetente gestión energética del kirchnerismo si aumentar 20% 30% ¿sabe quién dijo esto? Laura Alonso Laura Alonso tengo la de Pratt Gay también ponía el grito en el cielo tengo la del radical Martínez que fue ministro de defensa todos de punta cuando había aumentos razonables que tenían que ver con el costo de vida pero si era aumentar 20% producto de la corrupción de la ineficiencia y la incompetencia ¿cuál será? la corrupción la ineficiencia y la competencia de un gobierno que aumenta 1600 y lo único que sube no es ni la actividad ni la producción no mejora nada lo único que sube son los precios se perjudica el salario real se perjudica las jubilaciones y lo único que sube realmente mucho es la ganancia de las energéticas que vaya casualidad todos socios de Macri todos amigos de Macri ya no pueden mentir más eran todas patrañas eran todas mentiras lo único que pasó es que vino un gobierno que como hemos visto en todos los planos como dijimos mil veces como votamos en contra en el parlamento tan leyes vinieron a aplicar una política de ricos para ricos una política en contra de los sectores populares vinieron a enriquecer unos pocos y a poner al Estado en servicio de los que no lo necesitan y que para colmo son antiestado dejando a todos los demás en una situación de incertidumbre de invulnerabilidad de miedo de temor eso es lo que vinieron a hacer la política energética de nuestro gobierno es la que permitió recuperar YPF es la que le devolvió a los argentinos la soberanía yo lo veía al presidente ahí haciéndose el canchero en Vaca Muerta en un clip que grabó el otro día ya quedó viejo porque ahora vino el otro clip de dos minutos donde nos trajo las buenas noticias de que nos llevaban de nuevo al Fondo Monetario Internacional pero saben que el presidente se paró ahí en Vaca Muerta y esa Vaca Muerta era de los españoles esa Vaca Muerta no se iba a explotar nunca esa Vaca Muerta y la soberanía energética se puso en movimiento e íbamos al autoabastecimiento y con autoabastecimiento íbamos a poder hacer lo que siempre hicimos venderle a los argentinos la energía de los argentinos al precio de Argentina no al que la quiere las grandes petroleras pero esa Vaca Muerta se recuperó y se puso en vida porque Argentina recuperó YPF y porque lo hicieron nuestros gobiernos así que paren de mentir dejen vivir a la gente basta de llenarse los bolsillos basta de quebrar pymes basta de quebrar comercios basta de quebrar familias este congreso viene hoy a aprobar una ley que se consensuó que ahora tiene la cuestión de la garrafa social que se había dejado afuera que tiene los clubes de barrio los teatros que abarca más en la tarifa social tenemos un proyecto de consenso que no piensa solamente en un puñado de empresarios que piensen millones y millones de argentinos que es para los que tenemos que legislar eso le queremos decir y lo vamos a decir hoy aprobando un proyecto que va en contra de un modelo neoliberal y de un modelo que nunca le ha traído ningún bienestar a este país muchísimas gracias muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Luciano Laspina muchas gracias presidente es duro escuchar que aquellos que nos metieron en un descalabro formidable en un problema de enorme magnitud a todos los argentinos como fue el congelamiento durante muchísimos años de las tarifas de servicios públicos que llevó por un lado a la pérdida de la soberanía energética a que Argentina pase de ser un país exportador de energía que proveía de gas a Chile y a nuestros vecinos a exportar energía al mundo a tener que importar una reversión de más de 16 mil millones de dólares en la balanza energética que fue el principio del fin de la sustentabilidad externa de la Argentina que obligó a que el diputado propinante tuviera que aplicar un cepo cambiario que finalmente dejó al inicio del gobierno del presidente Macri un banco central sin reservas sin reservas para hacer frente a cualquier situación internacional ese descalabro continúa hasta hoy los argentinos iniciamos un camino gradual de salida de ese problema que yo diría estuvo en la base de los principales problemas macroeconómicos que todavía hoy tiene que solucionar la Argentina porque el congelamiento tarifario nos dejó sin energía para poder crecer nos dejó sin dólares en la balanza comercial nos dejó sin reservas nos dejó con una bola de subsidios que implicaron más de 150 mil millones de dólares durante el gobierno kirchnerista dilapidados en subsidios sin ninguna discriminación de clase social tipo de empresa o actividad esto implicó que esos 150 mil millones de dólares se gastaron en calefaccionar las piletas de los countries del Gran Buenos Aires o los departamentos de Recoleta sin querer hacer ninguna discriminación pero mientras se pagaban tarifas de regalo en los barrios privados había muchos compatriotas que pagaban una garrafa a precio internacional al mismo precio o más caro que compraba el ex ministro Julio De Vido cuando en invierno faltaba el gas en las empresas y flotaban los barcos y los negociados en las costas argentinas de ese descalabro que le damos de los cuales muchos de los autores están hoy aquí sentados sentados y haciendo propuestas que paradójicamente son las mismas que nos llevaron a este enorme problema los subsidios fueron un descontrol como dije antes solo en gas se gastaron 64 mil millones de dólares que no fueron a inversiones no fueron a exploración no fueron a mejorar las redes de gas se suspendieron inversiones en todas las concesiones de gas a lo largo y a lo ancho del país y los argentinos tenían que seguir recurriendo a la garrafa porque las redes y las inversiones no llegaban se nos quiso decir que era gratis cuando en realidad le costó miles de millones de dólares a los argentinos miles de millones de dólares a los más vulnerables que son paradójicamente los que en muchos casos no tenían acceso en el caso del gas a las redes y tenían que recubrir a una garrafa y los argentinos tuvimos otra vez en la historia que hacernos cargo de los problemas ojalá esta vez el tiempo y la sabiduría le dé a la sociedad la paciencia para entender que este es el camino que tenemos que transitar decidimos una salida gradual decidimos una recomposición de los cuadros tarifarios a lo largo de los años que en el caso del transporte va a llevar más de 6 años en el caso de la luz y la electricidad más de 3 años creamos la tarifa social un instrumento de básico sentido común de dirigir los subsidios los fondos del Estado que son escasos a los sectores más vulnerables la tarifa social preservó a uno de cada 3 hogares de poder seguir recibiendo asistencia en materia de subsidios es decir siguen recibiendo el subsidio pero son los sectores más vulnerables hoy nos sentamos acá y queremos en 10 minutos definir el precio de bienes tan importantes en la economía como el agua la electricidad el gas los bienes y servicios públicos esenciales es una irracionalidad y no porque el Congreso no pueda debatir ideas y no pueda pensar en soluciones simplemente porque detrás de una estructura tarifaria hay entes reguladores inversiones estructuras de costos programas de expansión de redes no hay ningún criterio técnico que hoy pueda desde el Congreso de la Nación establecer de manera arbitraria cuánto cuesta algo que debe ser producido ¿qué implica el proyecto del Congreso? el proyecto que se está debatiendo hoy en este Congreso es el proyecto de la oposición básicamente es volver al pasado es congelar las tarifas en términos reales es una versión allornada del proyecto que presentó Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación lo cual me imagino está bien que sea avalado por el bloque del Frente para la Victoria pero es el proyecto de Cristina de Kirchner con algunas variantes allornadas es decir la Presidenta que nos dejó en esta situación y que ahora nos propone una solución en la que logra unificar a toda la oposición detrás de esa idea renovadora congelar tarifas implica para que se tenga claro congelar la estructura de subsidios significa que la cantidad de dinero que hoy destinan los argentinos a pagar subsidios que insisto no necesariamente van a los sectores más vulnerables se va a congelar en el tiempo este es el efecto práctico del proyecto de ley el proyecto de ley implica que un ciudadano del interior de la República Argentina en materia de energía eléctrica va a seguir pagando va a pagar 70% más que los ciudadanos que viven en el área amplia de la ciudad de Buenos Aires es decir el proyecto congela la enorme inequidad federal que produjo el kirchnerismo durante todos estos años donde todavía hoy un ciudadano de a pie en la ciudad de Rosario paga 40% más caro el boleto de transporte que lo que paga un porteño de Barrio Norte lo mismo con la electricidad 70% más cara la electricidad promedio en el interior si se aprueba el proyecto de la oposición es una buena noticia para que lo voten los diputados porteños sobre la provincia de Buenos Aires pero es una pésima noticia para los salteños para los sanjuaninos para los mendocinos para los rionegrinos para los santafesinos congela la inequidad federal que se ha producido durante el kirchnerismo porque ahí estaban los votos el kirchnerismo sentía que ahí tenía que subsidiar y regalar y le regaló más a los ricos que a los pobres y eso es lo más paradójico le regaló más a los ricos que a los pobres es un proyecto antijurídico porque como bien lo planteó el diputado Pastori en la reunión de comisión de presupuesto de hacienda incurre en enormes fallas técnicas y legislativas incurre en en un abuso de atribuciones respecto a la fijación de tarifas de distribución eléctrica en las provincias que tienen autonomía incluye también en un error cuando reduce el IVA por lo menos en el dictamen que aprobamos en la comisión de presupuesto y al mismo tiempo remarca al final en su artículo 21 que todo el costo fiscal del proyecto lo va a asumir el Poder Ejecutivo Nacional el Estado Nacional lo cual viola las leyes de coparticipación y todos los acuerdos de leyes convenio es decir es un proyecto que no va al fondo de la solución que nos lleva al pasado porque sus autores ideológicos son los que nos llevaron a esta situación catastrófica y no podían salir de ellos soluciones que no sean repetir esos errores los argentinos tenemos otra vez una enorme oportunidad de entender de que hay una forma distinta de hacer las cosas de que podemos salir de a poco de que podemos generar instrumentos que generen equidad pero que pueden aparecer otra vez un marco de cosas para que la inversión vuelva a aparecer en infraestructura energía un país no puede crecer si no tiene energía si no tiene infraestructura y son las inversiones que ya están apareciendo más de 30 mil millones de dólares de inversiones previstas para este año en materia energética son las inversiones que están apareciendo y son las que van a permitir que Argentina pueda finalmente salir de esa trampa de atraso pobreza y falta de desarrollo que ha tenido en los últimos años muchas gracias por todo esto señor presidente rechazamos el proyecto del dictamen de mayoría opositora muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Martín Lustó gracias presidente primero quiero hablar del contexto porque el anuncio de ayer da cuenta de una situación por demás compleja entonces hasta hace poco cuando hablábamos de tarifas cuando tocábamos un tema que es de enorme relevancia estábamos tocando angustias individuales preocupaciones individuales pero en una escala muy grande creo que hoy tenemos angustia generalizada preocupación generalizada y no importa por quién votó uno este es el estado de ánimo en el que está la sociedad entonces este es el contexto que estamos dando esta discusión es una discusión por ende que no va a ser final es una discusión en donde si todo sirve el curso de los acontecimientos y el proyecto el destino de este proyecto es que se apruebe y sea vetado nos vamos a ver obligados a abordar otra vez el tema social otra vez el tema competitivo que es lo que son las tarifas el poder adquisitivo la capacidad de competir en las empresas pero también el tema fiscal lo vamos a tener que hacer con rigurosidad técnica con sensibilidad social y con responsabilidad fiscal el dictamen de mayoría aborda alguna de estas cuestiones pero me parece que omite otras lo dijo recién el diputado Laspina la verdad es que con el proyecto que estamos discutiendo hoy el déficit fiscal va a crecer va a crecer estamos congelando las tarifas pero las estamos congelando de una manera y ajustando de una manera que lo que va a hacer es aumentar el costo fiscal del sistema que tenemos hoy y el sistema que tenemos hoy es un sistema heredado en donde en algún momento llegamos a gastar uno de cada cinco pesos que gasta el Estado Nacional en estos subsidios que estaban mal direccionados que estaban mal calibrados que los manejaban Jaime en el caso de transporte y Divido en el caso de todo el resto eran subsidios que no tenían equidad entre ciudadanos y eran subsidios que no tenían equidad entre provincias entonces vamos a tener que discutir esto lo vamos a tener que discutir nuevamente de una manera más racional es raro algunos de los que plantean la supuesta solución crearon el problema nosotros en el momento en que el diputado Kicillof decía que había que subir las tarifas se las subió nosotros inclusive en plena campaña electoral dijimos sí está bien hay que hacerlo hay que hacerlo de la misma manera que cuando hubo otras discusiones que eran populares nosotros planteamos unas alternativas de más largo plazo cuando se discutió la moratoria previsional que nosotros dijimos no la podemos votar sin números porque no sabemos a dónde va el sistema entonces es raro que la supuesta solución venga de manos de aquellos que crearon el problema pero por otro lado también lo es que ante la situación difícil grave reconocida por el propio presidente cuando habló ayer el gobierno nacional se cierre a la hora de discutir posibles soluciones a la enorme cantidad de problemas que tenemos nosotros tenemos una propuesta la contamos la vez anterior en la sesión en donde se discutieron brevemente todos los proyectos creemos que cuando hablamos de uno de cada cinco pesos que gastaba el gobierno nacional de más de 500 mil millones de pesos de subsidios cuando vemos la magnitud de eso equivalía a la totalidad del déficit debería ser debería haber sido la primera medida que tomaba el gobierno convocándonos a todos si quieren un mini pacto de la Moncloa una regla establecida que decía o que tenía que decir hacia dónde íbamos con las tarifas en qué tiempo y cómo reducíamos el déficit total en ocho años solamente con una medida en qué consistía esa medida si lo que ocurrió fue que el atraso de las tarifas y que los precios subieron más que las tarifas bueno tenemos que recomponer después decidimos hasta dónde tenemos que recomponer pero eso se puede hacer paulatinamente si establecíamos una regla que es que cada trimestre por ejemplo las tarifas de gas y electricidad se ajustan un poco más que la inflación 6 u 8% a principio si lo hubiéramos hecho a partir del principio del mandato hubieran bastado para recomponer las tarifas en ocho años enteros ¿qué hubiera pasado? primero obviamente el gobierno hubiera sabido que con esa medida solo con esa medida en dos mandatos cerraba todo el déficit después podía discutir qué retención bajaba qué impuesto bajaba qué reparación histórica hacía qué tamaño tenía que tener el diseño de la estructura administrativa del propio estado pero esto era medular era lo que podía disparar o lo que podía resolver el resto de las cuestiones entonces esto no lo hicimos ¿qué más hubiera pasado? bueno las empresas no tendrían una cotización de 500% más de lo que tenían en ese momento pero sabrían que tienen el problema de cuál es el precio de la energía en la Argentina resuelto de acá a la eternidad qué hubiera sabido la oposición bueno que el problema estaba resuelto en los próximos dos mandatos presidenciales que iba cayendo qué hubieran sabido los ciudadanos qué hubieran sabido las familias y las pymes que iban a tener que pagar más pero no que le tirábamos el problema por la cabeza a la noche a la mañana que iban a tener que pagar más de a poco y encima no hubiéramos tenido tanto impacto inflacionario y no hubiéramos tenido tanto impacto en el nivel de actividad entonces hoy no es solamente el nivel de las tarifas lo que genera preocupación y lo que genera angustia sino que además es el curso futuro de lo que vamos a hacer y por eso que nosotros tratamos de volver a esa regla a nuestro proyecto dando cierta previsibilidad pero siendo responsables particularmente en estos tiempos con el costo fiscal no lo hicimos no lo hicimos en su momento no lo hicimos y la verdad es que en muchas otras cosas no hicimos en su momento lo que tendríamos que hacer en este caso estamos hablando de uno de cada cinco pesos que gasta el Estado Nacional o que gastaba el Estado Nacional los discutimos mal y tarde los estamos discutiendo ahora tarde y los estamos discutiendo otra vez sin sentarnos a entender cómo es todo el sistema que queremos reformar donde tocamos solo la última parte ya vimos otra discusión mal en diciembre pasado que es la previsional nosotros ahí también tuvimos un proyecto alternativo elijo estos dos ejemplos porque me parece que tiene un hilo en común o varios en primer lugar por la magnitud de los gastos si uno suma el sistema previsional y lo que equivalían los subsidios a principio de la gestión de Cambiemos eran tres de cada cinco pesos que gastaba el Estado Nacional tres de cada cinco pesos que gastaba el Estado Nacional los discutimos mal y los discutimos tarde en los dos casos el estado actual de la situación el estado actual de las tarifas y el estado actual del sistema previsional muestran la improvisación la falta de rumbo colectivo y el fracaso de la política para abordarlos vuelvo un segundo a lo previsional porque es muy parecido a lo que nos pasa hoy nosotros hicimos en los últimos 25 años ocho reformas previsionales sin un solo número de hacia dónde va el sistema que es el principal gasto de cualquier Estado moderno insisto ocho reformas previsionales sin un solo número de dónde va el sistema obviamente que después el sistema se transforma en insustentable las cosas son mucho más graves y los que pagan son los jubilados los jubilados de hoy y los jubilados de mañana ¿qué hicimos? lo privatizamos cambiamos el sistema de coparticipación para financiar eso lo restatizamos hicimos dos moratorias hicimos la reparación histórica todos sin números sin discusiones a pesar de que por la ley de reparación histórica debería haber una comisión que se encargue de la sustentabilidad del sistema previsional y otros países tienen por ejemplo España cuando se inventa el pacto de la Moncloa tiene un consejo actorial de Estado que dice hacia dónde va el Estado en el principal rubro de gasto que tiene la tira de los servicios públicos es igual el otro día la diputada Carla Carrillo ha acercado boletas para ver de qué están compuestas las boletas entonces tenemos obviamente tenemos el servicio que se paga la tarifa pero después tenemos impuestos hay impuestos que son normales porque son un servicio entonces hay ingresos brutos y hay IVA pero por ejemplo el IVA lo subimos producto de problemas fiscales del 18 al 21 en el año 95 y al 27 para lo no residencial en el año 98 por problemas fiscales ingresos brutos subieron casi todas las jurisdicciones algunas además le ponen otros impuestos los municipios cobran tasas y entonces lo que tenemos cuando el sistema funciona mal es una acumulación en las boletas de mecanismo de cobro para un Estado que no sabe brindar lo que tiene que brindar entonces la boleta se transforma en un mecanismo de pago de recaudación de otras cuestiones y yo sospecho sin ser abogado que es inconstitucional además porque si yo quiero ir a pagar mi boleta de gas o de luz pero digo esta tasa que me quiere cobrar el municipio en esta boleta no la quiero pagar seguramente no me toman el pago y no creo que se pueda pagar o obligar al pago de esos otros servicios de esa manera y ahí también hay gran diferencia entre provincias entonces nosotros tenemos que discutir cómo es el mercado mayorista y después cómo es el transporte cómo es la distribución pero después una normalidad en cuanto a qué es lo que cada uno le pone y esto requiere otra vez una discusión política que no estamos dando creo también que si uno suma la discusión de la obra pública somos un país federal somos un país con desigualdad somos un país que cada vez que tiene un ajuste fiscal lo primero que corta es la obra pública vamos a sumar 7 de cada 10 pesos que no discutimos correctamente Argentina debería discutir colectivamente cuál es el sentido social de la obra pública cuál es el sentido productivo de la obra pública y cuál es la obra pública que es meramente cosmética y no deberíamos estar haciendo en determinadas circunstancias nosotros creemos que esta es la discusión ausente podemos discutir las tarifas hoy podemos discutir el dictamen de la mayoría hoy pero una discusión mucho más profunda que dar con respecto a las tarifas y con respecto al Estado nosotros tenemos un Estado que tiene una presión tributaria récord y es la presión tributaria más alta del mundo que tiene 3 veces más plata por habitante que hace 25 años tenemos 3 veces más plata ajustada por inflación por argentino que hace 25 años y aún así tenemos déficit y aún así tenemos 30% de pobres entonces la pregunta es si este es el Estado en el que estamos si este es el Estado de nuestro Estado ¿cómo lo vamos a discutir? porque evidentemente dándole más plata al Estado todo el tiempo un Estado que creó 30% de pobres con recursos récord no es la solución tampoco con ausencia del Estado y falta de regulación como corresponde entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a dónde queremos ir? ¿o a dónde queremos volver? porque a veces me parece que queremos volver a un lugar que ya no existe y entonces tendremos que resignificar los principios y los valores de ese lugar al que queremos volver acorde al siglo XXI hoy lamentablemente parece que tenemos los mismos problemas de siempre y la misma incomprensión de los problemas de siempre el mismo error de diagnóstico se anunció hace poco el Presidente anunció que va a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario vamos a cumplir el 60 aniversario del primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Argentina tuvo 26 acuerdos con el Fondo Monetario debemos ser el país récord en acuerdos con el Fondo Monetario no es un problema de esta administración es un problema que se va gestando con el tiempo por no tener la discusión apropiada y terminamos de esta manera en los últimos 57 años la Argentina tuvo déficit en todos menos en cuatro y lo financió o vendiendo activos estratégicos que mal administró antes o con inflación o con deuda esa es la verdad esa es la triste historia entonces aunque tuviéramos todo el tiempo más plata al final nunca podemos brindarle a ciudadanía los bienes y servicios que se merece y nos terminamos chocando con un límite doloroso el límite doloroso es acercarse a las crisis la historia de las crisis en la Argentina es la historia del deterioro de la distribución de ingresos cada vez que Argentina tiene una crisis lo que ocurre es que la distribución de ingresos empeora porque es sencillo el que no está protegido en la crisis es el que no tiene capital de ningún tipo el que tiene capital financiero tiene los dólares afuera el que tiene capital físico tiene sus cosas el que tiene capital humano está protegido porque tiene un mejor nivel de educación o tiene un gremio que lo protege cuando sube la inflación el que no tiene ninguna de esas cosas padece las crisis como nadie y eso es lo que hace o lo que ha hecho que la correlación entre las crisis en Argentina y el deterioro de la distribución de ingresos sea absolutamente perfecta cuando uno mira los problemas de los que hablamos todo el tiempo en televisión particularmente los economistas todos están relacionados o tienen la misma genealogía están relacionados con un estado que a pesar de que tiene más plata no sabe brindar lo que tiene que brindar entonces cuando uno habla de la inflación el origen es ese cuando uno habla del endeudamiento el origen es ese es el déficit y después obviamente son dos taxis el endeudamiento por el taxi de los intereses la inflación por el taxi de la inercia pero el origen es el déficit y Argentina insisto no tiene déficit porque no tiene plata tiene déficit porque no la administra bien porque tiene un montón de plata en este momento en el estado y hace mucho tiempo que tiene déficit cuando uno piensa por qué a Argentina le cuesta crecer o por qué las pymes no pueden generar trabajo y no pueden competir la solución o la respuesta es sencilla yo puedo tener todos los mismos costos que otro país todos entonces puedo recibir un kilowatt de electricidad y pagarlo igual que en otro lugar puedo recibir gas y pagarlo igual que en otro lugar puedo pagar la mano de obra igual que en otro lugar puedo pagar los insumos igual que en otro lugar y tener la misma calidad o mejor ahora si tengo que pagar más impuestos por un estado que me da menos ya no soy competitivo y entonces requiero para poder compensar es un tipo de cambio más alto pero cuando tengo un déficit el tipo de cambio no es más alto es más bajo porque tengo que traer los 30 mil millones de dólares del déficit desde afuera o genero inflación y subo costos entonces hago convivir a todos aquellos que quieren producir con un tipo de cambio que no es el que les permite competir y entonces la actividad económica se para y las pymes se caen no es casualidad que Argentina solo genera empleo en blanco después de una devaluación entonces cuando uno mira por qué la economía no tracciona por qué Argentina creció cuatro veces menos que Chile en el ingreso por habitante en los últimos 25 años tres veces menos que Uruguay tres veces menos que en Colombia parte es que nuestro Estado que era el mejor de Latinoamérica ya no lo es y nos negamos a discutirlo o cuando lo discutimos lo discutimos con chicanas lo discutimos sin rigurosidad lo discutimos de la noche a la mañana en un tema sin ver la interrelación que tiene con el resto de los temas entonces este año o en los últimos meses discutimos el sistema previsional cuatro de cada diez pesos que gastamos ahora estamos discutiendo dos de cada diez pesos que gastamos y lo estamos discutiendo a las apuradas mal en un contexto en el cual insisto creo que vamos a tener que discutir lamentablemente en la Argentina muchas cosas de nuevo todos los problemas la distribución de ingresos un país que crece poco que crece con muchas crisis yo desde que empecé a estudiar economía en el año 89 cuento diez años de crisis de 28 de profesión hiperinflación en el 89 hiperinflación en el 90 tequila en el 95 recesión en el 90 recesión agravada en el 2000 depresión económica en el 2001 default de evaluación en el 2002 crisis financiera internacional en el 2009 devaluación y recesión en el 2014 devaluación y recesión en el 2016 entonces un país que crece poco y crece con crisis que aumentan la desigualdad genera más pobres tenemos 30% de pobres con un estado rico y con un país que está en el G20 entonces la verdad que es momento de ver cómo nos sentamos a reimaginar el estado no es volver a otro lugar no es volver a otro tiempo es ver cómo podemos trabajar juntos para reimaginarnos el estado es decir para reimaginarnos nuestra sociedad las sociedades sean pequeñas un matrimonio una amistad medianas un club una empresa grandes un partido político o generales como un país dependen de una sola cosa dependen de poder autolimitarse para eso existe el derecho uno no hace todo el tiempo lo que quiere porque sabe que cuando uno se autolimita cuando uno cede cuando uno paga un costo está creando algo colectivo más grande con los demás las sociedades de todo tamaño se basan en que pagamos costos individuales para generar grandes beneficios colectivos lamentablemente las crisis en Argentina nos han hecho cortoplacistas no estamos dispuestos a pagar ningún costo porque ninguno de nosotros ve el futuro la Real Academia Española dice que un vicio es una acción no conforme con la ley moral un economista podría decir que un vicio es algo que nos trae un beneficio hoy moderado con un costo mucho más grande a futuro y todos estamos dispuestos a pagar el costo si vemos el futuro cuando hay un montón de cosas que nos empañan el futuro y nos encerramos y no hablamos con el otro no vemos el futuro y no estamos dispuestos a pagar el costo hoy y así es como no construimos un futuro y aquellas personas que caen en el vicio pagan con la vida probablemente o con la salud pero las sociedades no mueren las sociedades se degradan y acá estamos nosotros en eso degradándonos desde hace mucho tiempo otra vez estamos en una instancia crucial de la Argentina ya hemos vivido muchas entonces es difícil llamarla crucial es por las tarifas pero también es por el contexto en general y tenemos la necesidad de ver si somos capaces de salir del vicio de ver si somos todos capaces de ceder un poco y yo creo que es la actitud de hacerla de ceder todos un poco y de ser responsables y sensibles lo que va a regenerar la confianza colectiva y cuando discutimos shock o gradualismo creo que el único y verdadero shock que la sociedad espera es que todos estemos a la altura de eso y seamos capaces de sentarnos a dialogar de discutir y de momentos difíciles pagar costos individuales para generar un mejor beneficio colectivo muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Luis Pastori muchas gracias presidente le pido autorización para tener apuntes en mi banca voy a hacer uso de algunos de estos apuntes y voy a comenzar diciendo lo siguiente es un disparate total pretender congelar o retrotraer las tarifas bajar el IVA para sostener esto tampoco es una solución no lo dijo Macri no lo dijo Carrió no lo dijo Negri no lo dijo Aranguren no lo dijo Masot lo dijo Juan Manuel Urtubey gobernador de Salta pero ¿qué dijo el gobernador de Córdoba? la fijación de las tarifas de generación de energía eléctrica y de gas natural es responsabilidad exclusiva del gobierno nacional y agregó no corresponde sancionar ninguna ley en el Congreso repito no corresponde sancionar ninguna ley en el Congreso los peronistas no cogobernamos por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación no lo decimos nosotros lo dicen ustedes Schiaretti y después creo que dio libertad de acción o algo así Bordet gobernador de Entre Ríos el Congreso nacional es textual señor presidente el Congreso nacional no es el ámbito de definición de la política tarifaria energética sino que es responsabilidad del gobierno nacional que es quien debe hacerse cargo de sus decisiones Bordet gobernador de Entre Ríos pero siguió diciendo lo siguiente en la Argentina las tarifas de luz y de gas natural son responsabilidad del poder ejecutivo nacional no de los gobiernos provinciales no del Congreso recientemente el gobernador Pepo del Chaco dice no es bueno que se pretenda decidir sobre atribuciones exclusivas del ejecutivo criticó la posibilidad de que desde el Congreso nacional se fijen pautas sobre las tarifas de servicios públicos se trata dijo Pepo de una atribución exclusiva del ejecutivo provincial y que cualquier modificación del esquema tarifario puede causar un enorme prejuicio al distrito el gobernador de mi provincia Hugo Pasalacua coincidió con sus pares al señalar que el tema tarifas es potestad exclusiva del gobierno nacional por lo tanto las provincias no deben invadir en una competencia a la que no pertenecen nosotros dijo Pasalacua como espacio opositor a la nación y coherentes con esa línea no avalamos la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio al presupuesto que ya fue sancionado oportunamente repito no lo decimos nosotros lo dicen ustedes a través de gobernadores que no son de Cambiemos que son de la oposición entonces quería iniciar mi exposición con estas declaraciones de gobernadores para ubicar el contexto en el que estamos discutiendo este proyecto de ley este dictamen de comisión y el contexto claramente apunta si tenemos en cuenta el contexto a la intención de perjudicar al gobierno nacional obviando que perjudican no a un gobierno sino que perjudican a más de 43 millones de argentinos miren estamos en una situación en que hoy las transferencias automáticas a provincias representan el 43% de toda la recaudación federal el valor más alto de los últimos 20 años la recaudación total de la FIP hoy va un 20% al tesoro nacional antes del 40 47% a jubilaciones y pensiones y programas sociales y 33% a provincias el valor más alto en los últimos años antes estaba en el 24 25 hoy el 33% de todo lo que recauda la FIP va a las provincias en consecuencia ya en el 2018 las provincias tienen en conjunto un superávit económico y en el 2019 van a tener un superávit fiscal esto es después de pagar los intereses de la deuda el resultado primario consolidado durante el kirchnerismo pasó de un resultado positivo del 4,7 del producto interno bruto a uno negativo del 5,4% en el 2015 del 2004 al 2015 dieron vuelta el resultado de casi un 5% positivo lo transformaron en un 5% negativo hoy ese negativo a fin del año pasado estaba en el 3,8 con un sobre cumplimiento de la meta fiscal y este año va a llegar a fin de año al 2,7 según el último anuncio del equipo económico el 2015 el estado estaba quebrado quebrado en el sentido más clásico de la palabra no tenía crédito ni adentro ni afuera ni podía cumplir con sus obligaciones en 2015 8 de cada 10 pesos de subsidios a la energía y al transporte se iban a la ciudad autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires el 80% de los subsidios acaba y a provincia de Buenos Aires miren que ejemplo de federalismo esto es lo que estamos solucionando esto es lo que estamos tratando de revertir y lo estamos logrando con enormes dificultades con marchas contra marchas avances y retrocesos seguramente con errores propios también lo reconocemos pero lo estamos haciendo con un enorme sacrificio pretender ahora aprobar un dictamen de comisión de un proyecto de ley que me voy a referir al que tenemos al que salió aprobado en la comisión de presupuesto porque las modificaciones que aquí se han mencionado por parte del miembro informante obviamente que no las tenemos no las conocemos pero primero pretende declarar una emergencia tarifaria sin término preciso aparentemente sería esta es una interpretación hasta el 31 de diciembre del 2019 remite la emergencia a lo dispuesto en el artículo 2 que solamente beneficiaría a los usuarios residenciales de los servicios de gas energía eléctrica agua cloaca transporte terrestre ferroviario y peajes nacionales se contradice con los plazos ya que al comienzo dice que es para los años 2018 2019 pero después dice que la estabilidad de las tarifas será como mínimo de 12 meses cuál es el plazo de la emergencia tarifaria 12 meses 2 años pero además el artículo 3 incluye a las pymes y a las cooperativas de trabajo de empresas recuperadas pero resulta que al no estar en el artículo 2 no estarían incluidas en la emergencia tarifaria entonces la pregunta de las pymes están no están pero además dice que la estabilidad para las pymes es de 9 meses o sea que la emergencia para las pymes ya no es de 12 meses ni de 2 años sino que sería de 9 meses la verdad inentendible el artículo 4 del dictamen establece un crédito en favor del usuario por la revisión de las tarifas al mes de noviembre del 2017 a ser computado contra el próximo periodo de consumo pregunta qué pasa si el crédito es superior al valor del próximo periodo de consumo qué pasa con la diferencia se pierde queda en alguna nube no lo sabemos no lo dice también dice que las empresas deben cumplir con el artículo 4 este que habla del crédito en un término de 30 días con qué deben cumplir no lo sabemos qué pasa si no lo hacen tampoco lo sabemos no lo dicen el artículo 5 es el que establece la reducción del IVA para aquellos servicios brindados a monotributistas o responsables inscriptos del 27 al 10,5 por ciento y el artículo 15 alícuota cero para los que están dentro de la tarifa social aparentemente por lo que dijo el miembro informante esto se eliminaría no sabemos si total parcial pero si quedara tal cual el dictamen significa para los años 2018 y 2019 un impacto fiscal para las provincias de 25 mil 168 millones de pesos para mi provincia misiones significarían 863 millones de pesos tiene razón pasa la agua al aconsejar a sus diputados que no voten este proyecto el artículo 7 dice que si como consecuencia de tener un débito al 10,5 y un crédito al 21 queda algún saldo a favor de la prestataria lo podrá computar contra el impuesto a las ganancias más impacto fiscal para las provincias porque perderían también recaudación ya no sólo por el IVA sino que también por el impuesto a las ganancias el artículo 8 prohíbe la creación de nuevos cargos ni aplicarse cargos existentes que conlleven a un incremento tarifario seguramente querrán haber dicho a un incremento en el valor de la factura del consumo final al usuario porque la tarifa tiene un valor pero los cargos lo que hacen es incrementar el valor de la factura no de la tarifa que es otra cosa ahora ¿qué se entiende por cargos? los que en mi provincia aparecen en la boleta de luz diciendo cargo decreto provincial número tal del año tal tantos pesos cargo seguramente se referirán a esos cargos que tendrán que eliminarlos pero también prohíbe la aplicación de cargos existentes y a crearse ¿no será esto lo mismo que se presentó en el Senado y que tanto criticó la oposición de que no se pueden agregar a la factura de servicios conceptos extraños a lo que es propiamente el consumo se parece mucho o sea que están de acuerdo entonces con el proyecto que presentó el oficialismo en el Senado el artículo 8 lo daría a entender la verdad no se entiende bien porque tampoco definen qué entienden por cargos ¿qué son cargos? los impuestos agregados la tasa de alumbrado que cobran algunos municipios qué son los cargos que se agregan si es eso están de acuerdo con la propuesta que hizo el oficialismo en el Senado y que la criticaron y bien la conocieron después modifican todo lo referido a tarifa social que es una que es un logro de nuestro gobierno la tarifa social es una es un logro del gobierno de Cambiemos pero cambian el sentido del beneficiario actualmente lo es por una cuestión objetiva que es no tener un consumo superior a una X cantidad de kilovatios hora mensuales en cambio ahora definen a los beneficiarios la tarifa social por situaciones subjetivas y estas condiciones subjetivas son un montón pero por ejemplo la de ser trabajador monotributista inciso A del proyecto se reiteran en el inciso H donde dice pequeños emprendimientos comerciales y de servicios cuya condición tributaria sea monotributista repiten dos veces no hay trabajadores monotributistas hay monotributistas en la categorización del sistema tributario argentino repiten dos veces la misma cosa o no sabemos en definitiva que quieren expresar como diferente del inciso B del inciso H hablan de jubilado y pensionado trabajador en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta igual a 3 salario mínimo vital y móvil bueno está por demás aclarar que el trabajador bajo relación de dependencia si percibe una remuneración el jubilado pensionado no percibe remuneración percibe un haber pasivo que no es una remuneración lo digo para que lo vayan anotando y en todo caso vayan cambiando para no pasar un papelón con la sanción de esta ley pero además fíjense que muchos y esto es un contrasentido total una diputada trató de contradecir esto en la comisión de presupuestos la verdad que quedó peor que antes dijo yo les dije en esa comisión en esa reunión que hay varios actuales beneficiarios de la tarifa social que si se aprueba este proyecto van a quedar excluidos de la tarifa social hoy son beneficiarios mañana pueden quedar excluidos ¿quiénes? los desocupados porque puede haber un desocupado que hoy consuma hasta por ejemplo 150 kilovatios hora mensuales no paga el costo del consumo paga únicamente el valor agregado de distribución el VAD pero acaba de quedar excluido porque no está en la lista el desocupado y dijo la diputada bueno pero los usuarios que perciban seguro de desempleo el seguro de desempleo los perciben quienes estuvieron empleados y quedaron fuera por alguna cuestión del trabajo de su empleo pero alguien que viene desocupado hace mucho tiempo y que hoy es beneficiario de la tarifa social va a quedar fuera de la tarifa social alguien puede explicar este contrasentido anótenlo para corregir porque esto sería una barbaridad insólitamente en el artículo 17 del proyecto dicen que las empresas prestatarias de servicios públicos no deben incumplir la ley vaya novedad chocolate por la noticia la ley dice que los que están comprendidos no la deben incumplir bueno esto cae de cajón la ley se hace para cumplirla ahora la pregunta en todo caso sería ¿y qué pasa si lo incumplen? pues absolutamente nada porque dice miren lo que está diciendo esta ley la tienen que cumplir el artículo 17 ahora si no lo cumplen no pasa nada no está prevista absolutamente ninguna sanción por ello por lo tanto es una obligación virtual bueno el último artículo cuando dice cuando dice que todo el costo va a estar a cargo del Estado Nacional lo que está diciendo es que el mayor déficit que va a ocasionar el aumento de subsidios toda la carga del IVA que se disminuiría tendría que correr por cuenta de la Nación en este último caso imposible porque el IVA se coparticipa ni aunque la Nación quisiera porque si coparticipa si recauda 70 coparticipa los 70 si recauda 100 los 100 pero no puede decir bueno yo recaudé 70 no más y bueno y me hago cargo de la diferencia no se coparticipa y en esa coparticipación van a perder las provincias van a perder lo advirtieron los gobernadores señor presidente hemos recibido el informe de la oficina de presupuesto del Congreso de la Nación donde hace un análisis exhaustivo del impacto fiscal del proyecto del dictamen de la oposición y coincide casi yo diría en un 80 90% la estimación del impacto fiscal con el que hizo el bloque de la Unión Cívica Radical de Cambiemos previamente por lo que nos dan la razón finalmente del impacto fiscal estimado que no es solamente la baja de los impuestos sino que es también el mayor subsidio que sobrevendría en caso de retrotraer las tarifas medio año atrás y a partir de ahí congelarlas por todas estas cuestiones señor presidente termino diciendo lo mismo que dije en la comisión la semana pasada pedimos a nuestros pares el acompañamiento al dictamen que aconseja el rechazo a este proyecto a este dictamen de comisión de mayoría y que este rechazo permita que este dictamen que este proyecto vaya al archivo a lo más profundo a lo más recóndito a lo más oscuro del archivo de esta Cámara de Diputados muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Leopoldo Moró que comparte el tiempo con el diputado Martínez Kirchner y Vallejos ahí está hola perfecto ahí está señor presidente esta sesión de alguna manera es una fotografía que define en qué lugar nos paramos cada una de las fuerzas políticas que actuamos en nuestro país el oficialismo hace un rato ponía mucho énfasis entusiasmo en aprobar la denominada ley de mercado de capitales y nosotros la oposición en general estamos poniendo mucho énfasis mucho entusiasmo y mucho interés en resolver el problema del cuadro tarifario y esto es así porque hay quienes privilegian beneficiar al sector financiero a la especulación financiera al movimiento irrestricto de capitales y quienes frente a la crisis que se está viviendo sobre todo a partir del fracaso estrepitoso de la política económica del gobierno nos preocupamos por cuidar a la gente cuidar la salud de la gente cuidar la educación cuidar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y en ese concepto entra la discusión tarifaria que no puede ser mirada desde un punto de vista estrictamente parcial hay que contextualizarla en los 27 meses del gobierno de Macri la inflación fue del 96.8 la devaluación del 130% los aumentos de tarifa oscilaron entre el 500 y el 1700% la caída del consumo fue del 10% las LEVAC llegaron a un billón 250 mil millones de pesos los peajes aumentaron en dos años y medio en dos años y un poco más 700% las jubilaciones que en diciembre del 2015 equivalían a 615 dólares hoy equivalen a 320 dólares este es el cuadro en el que estamos discutiendo el tema tarifario y quiero traer a colación algo que en estos días el oficialismo y sus voceros han esgrimido como argumento que es la supuesta actitud demagógica de este planteo quiero decir que en nuestra plataforma electoral de unidad ciudadana estaba planteado el tema tarifario y además es público y notorio que hace más de un mes estamos intentando que este congreso lo debata mucho antes de que explotara la burbuja que acaba de explotar no tiene ninguna relación no es que este proyecto derrumbó el plan económico del gobierno el plan económico del gobierno entre otras cosas se derrumbó porque no atendió la necesidad de alentar el consumo y la producción en la Argentina hay quienes dicen que el gobierno ha sido víctima de un golpe de mercado no es así presidente los golpes de mercado se dan contra los gobiernos populares fue lo que sufrió el gobierno de Alfonsín y lo que intentaron varias veces sin éxito durante el gobierno de Cristina Kirchner acá lo que hubo fue una mexicaneada de los socios del gobierno ¿sabe qué significa mexicaneada presidente? que un grupo de bandidos le roba a otro grupo de bandidos el grupo de bandidos de las empresas amigas del presidente reunió un botín y los bancos se lo mexicanearon los socios con los cuales han llevado adelante la deuda externa eso es lo que sucedió no es que hubo un golpe hubo un porrazo del gobierno y ese porrazo es consecuencia de la mexicaneada de los socios del gobierno aquí se han levantado argumentos que son reiterativos siempre se habla de aquellos subsidios que supuestamente iban a favorecer a los que tenían que calificacionar las piletas la gente del gobierno tiene siempre la virtud o el defecto de mirar la política desde el country para hacer juicios de valor positivos o negativos que vayan a preguntarle si los subsidios sirvieron o no no a los que calefaccionan piletas sino a los millones de argentinos que vivían en el conurbano y en los grandes centros urbanos y que cuando podían tener un excedente no liderario de su salario precisamente porque se subsidiaba el consumo podían comprarse una camisa una bicicleta un plasma o sino que le pregunten a los miles y miles de pequeñas y medianas empresas que gracias a esas políticas de subsidio pudieron comprar una maquinaria pudieron generar puestos de trabajo dejen de pensar siempre desde adentro del country precisamente por pensar desde ese lugar es que han llegado a esta situación señor presidente yo podría mostrar muchos ejemplos que tengo acá voy a mostrar nada más que dos y muy brevemente hay una señora que vive en el barrio Centenario en Lomas de Zamora se atrasó trabaja como personal doméstico no pagó una boleta de 4.500 pesos de luz le llegó ahora una de 10.000 vive en una calle de tierra a 8 cuadras del cementerio de Lomas de Zamora una pequeña y mediana empresa cooperativa no creada del 2012 en adelante o del 2003 en adelante hace 71 años que existe es una cooperativa que entre otras cosas provee esta cámara presidente con vasos etcétera es una cooperativa de vidrio le llegó 50.000 pesos para pagar y hoy tenían orden de corte si no la pagaban yo me pregunto en ese interín contra esta señora que le llegó 10.000 cuántos millones ganó Lujovne en estos días con la especulación financiera yo hice el cálculo de acuerdo a la declaración del ministro ganó 14 millones de pesos cuántos millones de pesos ganó el señor Caputo 16 millones de pesos esa es la realidad de la Argentina y por eso se les está derrumbando la política económica señor presidente me resultó tierno el otro día Dujovne cuando dijo bueno pero vamos a ir a un fondo monetario internacional diferente diferente ¿por qué? porque el ajuste en vez de ser muy brutal va a ser sencillamente brutal hay que terminar con esta política reconozcan que fracasaron y que tienen que ir a una política económica de otro tipo y además reconozcan que llegaron con la mentira y el odio y se les está acabando la mentira y solo les queda el odio ayer el Banco Central operó con dólares a futuro espero que el diputado Negri y el senador Pinedo que ya no pueden dar vuelta al fallo de Bonadio al menos tengan la dignidad de pedirle disculpas a Kicillof y a Cristina por haberla llevado a un procesamiento gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Darío Martínez gracias señor presidente hace no muchos días en este mismo recinto planteábamos la necesidad y le pedíamos al oficialismo tener celeridad con la discusión de este tema y le decíamos también claramente que no discutir este tema era esconder la mugre debajo de la alfombra y creo que es importantísimo que el congreso y repito nuevamente sea el lugar donde repercute la problemática de todos los argentinos y hoy es una gran problemática el tema de tarifas se ha pulverizado el bolsillo ha superado el 20% promedio del salario promedio con lo cual hoy están destinando recursos que antes eran destinados al consumo y ahí está la clave de este problema pero queríamos discutirlo en ese momento hoy tenemos otros ingredientes ingredientes conocidos por muchos de nosotros quizás por chicos de la generación de mis hijos de 10 años para abajo que nunca habían escuchado hablar del Fondo Monetario Internacional Hoy lamentablemente en esta discusión se nos vuelve a meter la cola del Fondo Monetario Internacional y digo esto es un ingrediente nuevo porque cuando el fondo viene viene con condiciones y más allá de discutir si las tasas son altas o bajas las condiciones o blandas digamos las condiciones son muy duras muy duras para un pueblo argentino porque en las recetas del Fondo Monetario están las tarifas por eso lo traigo señor presidente acá ayer el gobierno nacional no llamó al fondo el presidente no llamó al fondo ayer lo que pasó es que tocó fondo el modelo de este presidente y nos quiere arrastrar al fondo y la verdad que es preocupante y en ese arrastrar al fondo luego vienen los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que son bajar las jubilaciones que son la reforma laboral para lo cual hoy tiene que hacer un gran gesto de maduración la oposición y votar en conjunto pero también de consolidación para lo que viene que es la reforma laboral con las recetas del Fondo Monetario Internacional que siempre son recetas que no tienen en cuenta al pueblo que miran los números pero con el pueblo afuera con lo cual siempre al Fondo Monetario y a su receta y a los que aplican esa receta les sobran entre 20 y 30 millones de argentinos 20 y 30 millones de argentinos que luego se quejan porque se quedan afuera porque se quedan sin trabajo porque no les alcanza el bolsillo y se quejan con razón por eso no tenemos que aceptar esas condiciones dentro de esas condiciones está seguir aumentando las tarifas nosotros y claramente en este rol de una oposición madura unida defendiendo no los balances de las 4 o 5 empresas amigas del presidente y en esto llamo a la reflexión al oficialismo dejen de defender esos balances y empiecen a defender la realidad la mesa de cada consumidor las pymes que también nos plantean la necesidad de hacer frente a una tarifa que es realmente insostenible hablaban recién de volver al pasado y uno se pregunta a qué pasado se refieren porque si vamos al 2002 la diputada Carrió presentó un proyecto repudiando a los miembros del Fondo Monetario Internacional proyecto de declaración 1392 desde el 2002 a ese pasado por supuesto que no queremos volver señor presidente de ninguna manera queremos volver al pasado de ninguna manera señor presidente queremos que se vuelva a dar lo del 2001 pero para eso le pedimos le pedimos de verdad de corazón y pensando en el pueblo argentino si no quieren volver al 2001 dejen de aplicar las recetas del 2001 porque el resultado va a ser exactamente el mismo señor presidente muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado máximo Kirchner gracias señor presidente cortito estas son las fotos del comedor de Petrona Solferino barrio Solferino Alejandro Korn San Vicente provincia de Buenos Aires para que las vean para que sepan que existen aunque no salgan en la tele esta es una boleta justito en la mitad de la campaña ya habían pasado las PASO el año anterior y un gran tarifazo que ya había habido en el 2016 y también en el 2017 3.329 pesos boleta de ahora 23 de abril 8.865 pesos más del 100% esto pasó hoy a la mañana no habrá sido el señor Midlin el que fue a cortarlo pero se aproximó y hoy el comedor no tiene luz no sé que algunos tildaron las cuestiones desde demagógicas y esto no es demagógico esto es para que lo compartamos y tratamos de encontrar alguna síntesis para que esto no pase demagogia es por ejemplo ir a un debate presidencial y decir que no va a haber tarifazo y después hacerlo eso es demagogia electoral primer punto segundo punto cuando hablamos de la cuestión fiscal que a todos nos importa obviamente porque a veces acá hablamos de los superávits gemelos de cuenta corriente de comercio y que Argentina dejó de tenerlos allá por el 2008-2009 obviamente yo los veo espantados como veía ayer la cara del presidente que no sé quién lo aconsejó aparte porque la verdad sería bueno que hubiera sido el jefe de gabinete o el ministro algún fusible quizás hay que comunicar a este tipo de situaciones raro porque comunican bien generalmente no sé qué estará pasando esto es una crisis internacional esto es una crisis internacional no una pequeña suba de tasas que aparte viene a demostrar que el presidente habla en inglés no significa que comprenda la política internacional desde hace más de un año los tres candidatos que tenía el presidente de Estados Unidos para poner al frente del manejo de las tasas decían que había que subirlas quién piensa la política económica en este gobierno quién la piensa por ejemplo cuando la provincia de Santa Cruz la boleta de Camesa el 9 de diciembre de 2015 el dólar valía 9,46 y acá quiero hacer un paréntesis aparte respecto a las pesadas herencias Néstor Kirchner recibió el país de la mano del senador Dualde era un senador a cargo del poder ejecutivo porque muchos de los que están enfrente habían huido y el superávit energético que había era costa de 25% de desocupación en una Argentina que se había caído y que lo único que hacía era exportar gas barato a Chile para que el modelo chileno funcionara porque acá todos hablan de hacerse cargo que es lo que no hace ayer el presidente que es de Teflón o la culpa es de la anterior presidenta o de que sube el petróleo pero él no tiene nada que ver es un pobre señor muy bien intencionado que quiere el bien para todos me pregunto entonces en estas cuestiones fiscalistas que tanto le interesa y hacerse lo serio y discutir los números por ejemplo podrían leer el diario que los depositó en la presidencia el que le juntó los votos porque militantes ahí no hay el que le juntó los votos que dice también rareza fiscal lo que se ahorra en subsidios se va en intereses del pago de deuda no contemos LEVAC y todo lo demás que están yendo a buscar ahora el fondo monetario entonces si quieren realmente tener una discusión seria por ejemplo sería bueno que convoquen a todas las fuerzas políticas porque este bloque viene votando desde el 9 de diciembre como votó por una sencilla razón íbamos derecho a este lugar íbamos derecho a este lugar mire Santa Cruz pagaba en dólares a 9 de 46 en diciembre 500 mil dólares hoy paga 3 millones de dólares 60 y pico de millones de pesos porque después es la empresa la que distribuye a los habitantes de la provincia y nos preguntamos quién hace la fuga de capital es bueno quizás sean estos muchachos que vieron incrementada en 6 veces su ganancia en dólares tengamos un poquito nomás de racionalidad porque la sociedad está esperando que acá tengamos todos somos excelentes chicaneros miren recién escuchaba al diputado no, no, no el otro el chico de las pinas y que decía y que no lo encuentro que había congelado las tarifas del gobierno anterior esto es Clarín 2009 no traigo las declaraciones de muchos de los que están sentados hoy en la banca oficialista son parte del gobierno porque no voy a personalizar las cosas que decían sobre este aumento ¿lo ven? llegan boletos de gas con aumentos de hasta el 200% ya hay polémica y rechazos por el aumento de gas la falta de seriedad constante en estos temas son los que nos trajeron hasta acá y me parece que este congreso lo que no puede hacer es la cara y ser la cara del ajuste de Milín y de Aranguren y que las tarifas deben ser justas que deben ser justas porque el concepto de meritocracia no sé por qué lo tienen estas empresas los cortes se han incrementado sería bueno que alcance a Doña Petrona también el concepto de meritocracia por lo que hace todos los días para que los chicos de su barrio coman y voy a decir para cerrar que que se hubiera habido especulación política también en el 2017 como dijeron los ministros y todos que no iba a haber aumento le mintieron nuevamente a la sociedad y creo que eso en un momento se paga y creo que ustedes tienen la suerte de tener una posición responsable como somos nosotros y no como la que tuvimos nosotros o que nos dejó sin presupuesto o que avaló el corte de rutas en la Argentina durante más de 100 días o que avaló a las fuerzas de seguridad incluida la gendarmería para que se alimentara y dejara a los argentinos sin seguridad somos muy responsables señor presidente muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos gracias señor presidente escuché muchas cosas a lo largo de esta sesión y bueno era el diputado Laspina que no está ahora en el recinto el que decía entre otras cosas una mentira la verdad que me parece que yo como diputada estoy cansada me imagino el estado de cansancio y agotamiento que debe tener la sociedad argentina escuchando mentiras y mentiras a repetición entre otras cosas se decía que se quería hacer creer antes a los argentinos que los servicios públicos eran gratis la verdad es que no eran gratis antes y no eran gratis ahora pero ese no es el eje de la cuestión de lo que estamos discutiendo la diferencia entre el antes y el ahora es que antes había un estado que se hacía cargo del diseño de una política tarifaria de un diseño que había decidido incorporar la realidad social constituyéndose en salario indirecto para los trabajadores que había decidido incorporar la realidad productiva constituyéndose en fundamento de la productividad de las industrias de las pymes en cambio ahora no solo que por supuesto no son gratis lejos están de ser gratis ahora las familias no lo pueden pagar ahora las industrias se van a la quiebra ahora los comercios tienen que cerrar sus persianas y todas estas desgracias suceden a la par que se incrementa el déficit fiscal que decían que venían a bajar con esta política de tarifazos brutales y mientras suceden estas cosas por supuesto esta política alimenta de manera incendiaria la inflación que termina por erosionar el bolsillo de los mismos de siempre señor presidente y es en nombre de esos mismos de siempre que venimos a plantear por tercera vez esta sesión especial para encontrar una respuesta en materia tarifaria la respuesta que demandan todos los argentinos porque esos mismos de siempre tienen que pagar los tarifazos pero son además los que van a tener que pagar la deuda irresponsable que este gobierno viene contrayendo entre otras cosas para también y responsablemente cubrir el déficit fiscal y para financiar por supuesto la fuga que como bien se decía antes tal vez la estén alimentando también las empresas del sector que son las grandes beneficiarias de esta política de tarifazo y tal vez las diseñadoras de esta política tarifaria donde el Estado se ha corrido y no conformes con eso señor presidente nos conducen ahora a un atolladero que si recuerda tristemente al pasado convocando nuevamente al Fondo Monetario Internacional para que traiga de seguro más ajuste sobre los argentinos y mayores desequilibrios sobre una economía que ya está lo suficientemente desencajada por eso con responsabilidad con patriotismo con un profundo sentido de servicio que es lo que se supone que venimos a hacer aquí de estar al servicio del otro de las grandes mayorías nacionales que están sufriendo es que les reclamamos no solamente que se acompañe en esta sesión el proyecto que ha obtenido dictamen de mayoría sino también me permito reclamar al conjunto de mis pares del resto de los bloques y también del oficialismo que tengamos la responsabilidad de exigirle al Poder Ejecutivo el tratamiento de lo que se ha anunciado ayer por la gravedad que este tema plantea no puede volver el Fondo Monetario Internacional a la Argentina sin que este cuerpo sin que los representantes del pueblo y la sociedad argentina por nuestro intermedio de conjunto participemos de ese debate como estamos participando ahora del debate por esta política tarifaria muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Martín Chargiora muchas gracias señor presidente yo creo que si el gobierno tenía una fortaleza era justamente la fortaleza del diálogo la fortaleza de poder construir consensos poder construir acuerdos y la verdad que llegamos a esto como decían muchos después de meses de debate cuando este tarifazo como bien decía el diputado Diego Bossio de esa manera lo nombraron miembros del bloque de Cambiemos impactó fuera de cualquier tipo de gradualismo en el bolsillo de los argentinos y la verdad que que es una pena que esto haya pasado porque Argentina necesita cada vez más de más consensos de más acuerdos de política a largo plazo sin lugar a duda de estos cambios o estos problemas que que no sólo perdieron el diálogo los acuerdos con con la oposición sino que lo han perdido en el propio bloque de Cambiemos y por eso las diferencias de las posturas públicas y esto lo ha llevado también a perder hoy algo también importante cuando alguien gobierna como es la credibilidad cuando todo este congreso aprueba un presupuesto con un arduo debate con un consenso fiscal y horas después desacreditan lo que cada uno de aquí acompañó discutió modificando las metas de inflación y vuelven al tiempo a volver a modificarlas y actualmente hoy cuando le hablan y que yo recomendaría algo que no le hablen sólo a los mercados que le hablen al pueblo argentino vuelven a decir que esas metas van a ser cumplidas cuando todos saben que esas metas hoy ya son casi imposibles de la misma manera cuando parte de la alianza cambiemos frente a lo que planteamos todo de la gravedad de este tarifazo lo denuncia uno de los partidos más importantes que compone la alianza y ya lo decía Diego Bossio y acuden y parece que pueden conseguir algo que por supuesto no satisface la expectativa que es estas tres cuotas que salieron con interés no sé cuánto será de interés punitorio para el que no las pueda cumplir y ayer empezamos a ver tuits en los cuales dicen que ahora no va a haber aumento lo habrán visto la mayoría no va a haber aumento o en el caso de las petroleras que hicieron y cometieron un grave error de la liberación y que ahora le creció el barril y le crece el dólar y ahora tampoco va a haber aumento de nafta o sea cómo no van a estar perdiendo la credibilidad si son ustedes mismos los que van los que vienen los que retroceden los que han perdido el rumbo por eso más allá de eso me parece también que dejen de lado la soberbia y que empiecen a pensar en que todos queremos lo mejor de la Argentina y que tal vez sea el momento de convocar a un acuerdo nacional para poder concretar medidas con más consenso con más fortaleza y que le permitan mejorar las condiciones de nuestro país que sufre solos con esta confusión que están teniendo con estas idas y vueltas con esta soberbia post electoral me parece que a la Argentina y con mucha humildad se los digo lo están conduciendo sinceramente con un grave perjuicio que nos van a acarrear a todos es más recién hablaban de la responsabilidad institucional hoy hemos dado muestra de responsabilidad institucional no es que ustedes hoy acaban de aprobar la ley de mercado de capitales la ley de defensa de la competencia si nosotros no dábamos quórum ustedes no podían aprobar nada y estamos aquí porque hemos dado quórum porque creemos que es necesario generar un marco de razonabilidad generar un marco que permita que nuestro país pueda mejorar y sabemos que hemos dado una señal hemos dado una señal que en este parlamento se puede discutir que en este parlamento se puede discutir de este departamento en este en este congreso disculpen podemos aportar ideas y trabajar en conjunto por eso hemos acompañado por eso no entiendo las críticas que nos hacen para hablar de la responsabilidad de gobierno ustedes creen que alguien va a venir a invertir a la Argentina si no ven que podemos construir entre todos una política de Estado y la política de Estado no es la decisión de quien le toca gobernar es cuando podemos hacer un conjunto porque el que tiene que venir a hacer inversiones no especulativas no financieras el que tiene que venir en serio a poner plata a producir tiene que pensar en el largo plazo y para eso nos necesita trabajando a todos juntos y para eso nos necesita que ustedes bajen de la soberbia y con humildad nos pongamos a trabajar en propuestas concretas en este tema de tarifas es un tema esencial para la Argentina lo dicen ustedes y ustedes lo saben por eso le han dicho el tarifazo por eso un partido como componente de Cambiemos fueron y le dijeron tienen que ver y ver de qué manera solucionan esto inclusive vi aliados de ustedes hablar claramente de lo que es cuando una medida se vuelve insostenible y una medida se puede volver insostenible de varias maneras de la misma manera que un proyecto de retrotraer las tarifas tres años atrás es insostenible desde el punto de vista fiscal y esto lo sabemos pero también cobrar las tarifas que le quieren cobrar a la gente o los futuros aumentos que quieren hacer se vuelven insostenibles desde lo social necesitamos poner sentido común necesitamos poner entre todos racionabilidad necesitamos construir entre todos una alternativa superadora a este problema que tenemos todos los argentinos porque las tarifas le pegan a todos y es por eso que estamos proponiendo la posibilidad de darle previsibilidad de que las tarifas vayan siguiendo el coeficiente de variación salarial de que le demos previsibilidad también a las familias y que le demos previsibilidad también a los que vienen a invertir que le demos sostenibilidad fiscal y social al tema tarifario en la Argentina y después otro tema que está también en el proyecto que tiene que ver con la equidad federal y este tema es un tema central si queremos hacer una Argentina de iguales para todos yo escuchaba recién hablar que la cosa había mejorado no, no mejoraron seguimos discriminados los del interior ¿qué me hablan? yo no puedo creer que nos digan ahora alegremente que están generando un cambio brusco entre las diferencias que soportamos iguales tarifas es igual esfuerzo y cuando el distrito más rico de la Argentina tiene más subsidios no hay igualdad de esfuerzos miren cuando hablamos de las tarifas ya que hablamos de número en noviembre del otro año 2017 nos asegura el Instituto para el Desarrollo Social Argentino IDESA se habían puesto en subsidios 70.000 millones de pesos escuchemos los números este no es un tema actual es un tema de larga data que tenemos que cambiar de 70.000 millones de pesos más del 90% de los subsidios que entre todos los argentinos colaboramos se puso principalmente en capital y en ambas ¿escucharon los números? no es hora de buscar a los que son del interior también más allá del bloque a cual cada uno componga no es hora de buscar igualdad de esfuerzo entre los argentinos no es hora de buscar equidad tarifaria le quiero decir otra cosa señor presidente AISA han convertido AISA en una de las empresas más grandes del mundo en materia de agua y saneamiento y la financiamos entre todos los argentinos y solamente presta servicio en capital federal y en provincia y en parte de provincia de Buenos Aires acá tengo concejales de Cambiemos de parte del interior de provincia de Buenos Aires que reclaman igualdad tarifaria igualdad de esfuerzo no son opositores son de ustedes y están reclamando lo mismo que nosotros están reclamando que todos en la Argentina hagamos el mismo esfuerzo en la nafta ¿por qué sigue siendo la nafta más barata en capital que en el interior? aún con una empresa nacional como YPF que tiene que generar por lo menos precios diferenciales si quisiera hacerlo para los lugares más lejos del puerto para darle competitividad ¿cómo no vamos a estar acompañando una iniciativa en el tema tarifario que es un tema central de los argentinos? acompañando lo que decían los diputados de nuestro bloque hoy al bolsillo de la gente se le entra por todos lados esta economía le aumentan los productos en el supermercado le aumentan la aumenta todo en la Argentina ahora va a aumentar la nafta ahora le pidieron que por dos meses no aumente y cada vez el interior tiene que hacer más esfuerzo que la capital federal por eso les pido a todos creemos que este proyecto es razonable que tiene sentido común y que prevé tarifas justas tarifas justas racionales con equidad federal para hacer de la Argentina un gran país vivas en la capital federal o vivas en el interior muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado javier david gracias presidente bueno voy a tratar de serlo lo más claro en algunos temas que sean se vienen debatiendo creo que hoy estamos aquí y venimos discutiendo hace tres cuatro semanas el tema tarifa porque hay una situación de hecho que es la que vimos nosotros la que vieron muchos miembros de la coalición gobernante la que vio la gente cuando le empezaron a llegar las boletas y esta situación de hecho no la podemos tapar está claro está claro que los últimos aumentos tarifarios han sido desproporcionados que han sido en muchos casos injustos y como bien decía Martín recién inequitativos claramente llevamos cuatro semanas discutiendo esto no hemos tenido ni siquiera un mensaje del poder ejecutivo que le diga o instruya a su ministro o a sus ministros a decir reúnanse expliquen vean miren escuchen algo está pasando normalmente cuando a uno le toca gobernar pasa que determinadas medidas uno siente que tienen ruido en la población que puede haberse equivocado que puede haber un ministro que haya hecho mal un número o que le cuente una cosa al presidente que no sea cierto y lo que hacen normalmente es chequearlo es decir muchachos mírenlo revísenlo no se cierren en pretender que son infalibles que las cosas que hacen son perfectas que son los únicos que tienen la razón de lo que pasa en la Argentina y por eso hoy estamos aquí y no estamos aquí para fijar tarifa claramente no estamos para fijar tarifa estamos sí con este proyecto para ponerle un límite a los aumentos no estamos para retrotraer no estamos para congelar estamos diciendo lo que marca inclusive miren la ley del marco regulatorio de las tarifas en el artículo 49 dice las tarifas por transporte y distribución estarán sujetas a topes anualmente lo dice la ley una ley de los 90 para que veamos dónde estamos parados nosotros no estamos diciendo cómo debe ser el componente cómo se da sino claramente ante un momento de la Argentina en donde no se ha podido cumplir casi ninguno de los objetivos económicos que íbamos a tener para este momento y fuera de las culpas que muchas veces se gustan o gustan echarse aquí la inflación no es la que tenía prevista para este año ni lo va a ser no iba a haber devaluaciones y las hubo las inversiones no llegaron los miles de dólares en inversiones no llegaron y esta es una realidad que tenemos todos los argentinos entonces hay que hacerse cargo de eso no vamos a fijar tarifa no vamos a congelar no va a ser para siempre esto es un régimen claro de emergencia que ocupa los próximos 18 20 meses que así como el gobierno lo hizo con los combustibles porque el gobierno viene diciendo el combustible debe fijarse por el precio libre de mercado si sube el petróleo debe subir el combustible ahora se dieron cuenta que en este momento dejarlo al arbitrio del mercado iba a ser demasiado gravoso para la gente y salió corriendo habló con las empresas y le dijo muchachos vamos a esperar un poco de eso se trata no puede ser que cuando lo hace el gobierno está bien y cuando lo planteamos desde otros sectores está mal o somos demagógicos y el sistema y el sistema tarifario está claro que en muchos casos venía mal lo hemos dicho hasta el cansancio ahora llevan dos años y medio gobernando en dos años y medio no hemos podido establecer un sistema justo y equitativo no hemos podido dejar de lado lo que eran subsidios como bien se dijo acá que beneficiaban a veces a los que más tenían yo lo he dicho hasta el cansancio tengo los ejemplos tengo las boletas lo han mostrado otra gente aquí donde se subsidia todavía a los que más tienen y un párrafo claro tiene que ver con esta situación de los de las empresas de servicios que gerencia el Estado Nacional o que son titulares del Estado Nacional y entregó las licencias a empresas privatizadas o empresas del Estado pero que se pagan con la plata de todos los argentinos y que van a los servicios de la capital y de la zona metropolitana de Buenos Aires miren en el tema agua hoy estamos hablando del tema agua las provincias tienen que encargar de la captación de agua obras en muchos casos millonarias que a muchos nos cuesta muchísimo tratar de tenerla de la distribución del agua de las cloacas más allá de lo que pueda ser algún convenio con Nación cómo puede ser que sigamos teniendo una empresa que bancamos entre todos los argentinos como AISA que preste ese mismo servicio en Capital Federal y en Gran Buenos Aires incluso podría sostenerlo o entenderlo en otra época de la Capital Federal cuando la Capital Federal era un municipio que prácticamente ni siquiera elegía sus autoridades por el voto popular puedo entenderlo en el viejo reclamo de la provincia de Buenos Aires en el atraso de los fondos de coparticipación que los fondos del conurbano no hoy entonces estos son los temas queremos reducir déficit fiscal dejemos de gastar desde el presupuesto nacional lo que no se debe gastar pero no es ajustándole tarifa al que menos tiene no es generando un aumento desproporcionado como el que se ha generado ahora y lo mismo pasa para compañías como Edenor como Edesur miren en el cuadro tarifario de hoy porque efectivamente aquí algo se dijo y creo que lo dijo el miembro informante del oficialismo de que el costo de la generación de energía es igual para todos y es cierto que es igual para todos después podemos hablar de la generación que es otro gran tema donde ha cambiado en los últimos miren en el 2016 se compraba 8.93 el megawatt y hoy estamos en 1.467 este es el aumento que hubo en el compra de la generación donde también hay un negocio importante que también habría que revisarlo después de dos años y medio pero le decía Edenor y Edesur pagan por el mismo tipo de tarifa 300 de consumo 636 pesos y en Mendoza se paga 925 en San Juan 888 en Santiago del Estero 840 en Jujuy 1018 en mi provincia 860 claro alguien puede decir es el costo de la distribución que las provincias ponen como se dijo acá y esta es la diferencia nosotros no nos hacemos cargo no si el problema es que usan el presupuesto nacional para hacer la tarifa más baja para los que están acá y esto tiene un sentido que voy a tratar si me da el tiempo de decirlo al último en este proyecto que creemos como se dijo acá que ha sido trabajado que trata de ser lo más racional posible que nos hubiera encantado que hubiera aportes por parte del gobierno del oficialismo hemos retirado lo que tenía que ver con el servicio de transporte y de peaje hemos retirado el tema del IVA que seguramente lo estudiaremos por aparte yo soy de los que creen que alguna rebaja en la parte impositiva de las tarifas hay que hacer hemos mejorado el tema del consumo para que la tarifa social tenga un marco razonable entonces me parece que se ha venido reduciendo muchísimo algunos hablan de más de 9 mil millones de dólares en materia de tarifa en estos años y este presupuesto además va a tener mayores recursos porque obviamente al no cumplir el IVA como uno de los grandes factores al no cumplir la meta de inflación uno de los grandes factores de recaudación que es el IVA va a tener mucho más plata el presupuesto nacional se calcula alrededor de 120 mil millones entonces ¿qué le hace de malo que este presupuesto o este congreso le asigne a ese plus presupuestario un poquito para evitar el impacto tan fuerte de las tarifas? si no se tienen si no se tienen que llevar todo podemos hacer que ese 10% 20% de los mayores recursos vaya a mejorar la situación por este año de tarifa mire presidente yo creo que estamos en esta situación económica por errores propios me parece que el gobierno debe hacerse cargo de haberle errado al plan económico en la Argentina que las cosas no han sucedido como contaron que iban a suceder que el solo hecho de que asuma Mauricio Macri como presidente no implica que lluevan inversiones ya nadie se chupa el dedo presidente la gente mira los números mira que hiciste mira hacia donde va y esto es lo que está pasando en la Argentina y lo que le pasó al gobierno entre muchas cosas es algo que es un mal histórico de la Argentina que yo creo que habría que pensar nuevamente si no debiéramos tener un solo mandato a presidente porque es esta idea que se mezcla entre hacer un gobierno y ganar la próxima elección y este gobierno dejó de hacer cosas en el 2017 para ganar la elección y ahora las quiere hacer todas juntas y quiere incluso anticipar las que tendría que hacer el año que viene para ganar la próxima y entonces vamos saltando cada dos años de elección en elección en vez de hacer las cosas que tenemos que hacer en la Argentina y yo creo que este es el grave problema que tenemos y no se puede hacer todo junto no se puede acomodar la macroeconomía inventar o ver cómo se ganan las elecciones mire el año pasado se repartían diputado ya termino se repartían un montón de cosas en la provincia lo hemos visto mucho el famoso populismo lo hemos visto por parte del gobierno en muchos lugares en épocas electorales todavía se mantienen inclusive muchos subsidios o muchos empleos o tipo de empleo encubierto que se da también el Ministerio de Trabajo con gran descarga que no se sabe bien cómo lo manejan en mi provincia lo manejan gente del oficialismo entonces hay que ser serios en esto y este proyecto y con esto termino presidente apunta eso ojalá el gobierno nacional entienda que esto no se soluciona con un veto esto se soluciona con estos aportes y con muchos otros que seguramente puede hacer el gobierno para que las tarifas sean justas sean razonables y por lo menos un año económico que ya viene bastante mal no le llevemos mayores problemas a cada uno de los argentinos gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Graciela Camaño gracias presidente presidente este bloque del frente renovador una tiene un compromiso con el tema tarifario desde el mismo momento en que comenzamos a hablar del tema y ayer escuchando al señor Cardalelli que es la persona con la que seguramente está sentada hoy el ministro de economía dijo algo que me hizo reflexionar en torno a lo que voy a decir en el día de hoy dijo que para el fondo monetario internacional el ajuste tarifario se hizo más rápido de lo que ellos pensaban entonces señor presidente aquí es donde viene la parte en la que yo le voy a pedir a usted poder leer mi discurso porque quiero desarrollarlo en dos partes una que tiene que ver con lo con las atribuciones del congreso que parecería redundante que la tengamos que decir pero que como están cuestionadas por propios y extraños me gustaría dejar en clara las atribuciones que tenemos para tratar el tema que nos convoca y la otra es una parte más técnica que está vinculada a esto que le sorprende al fondo monetario internacional que tiene que ver con lo que dije en la última sesión respecto a que aquí muchas de las cosas que pasaron pasaron porque se privilegiaron el negocio de los amigos esta renegociación tarifaria o esta política energética del gobierno del ingeniero Mauricio Macri creo que tiene tres aristas que no podemos eludir una que ha sido una política altamente judicializada o sea señores ha tenido la repulsa desde el comienzo y de hecho no podemos hablar hoy acá de tarifas sin hablar del fallo de la Corte Suprema de Justicia la otra cuestión es el ocultamiento que quienes participamos en las audiencias públicas y quienes tienen un poco más de conocimiento en materia tarifaria y en los temas específicos del gas de la luz etcétera advierten con mucha claridad la dificultad que puede llegar a tener un parlamentario para encontrarse con los datos que necesita para tener un diagnóstico preciso respecto a lo que hizo el Poder Ejecutivo y finalmente señor presidente el sustento donde se puso el Poder Ejecutivo donde se paró para relatar lo actuado indudablemente se paró en el espejo retrovisor y argumentó de manera desmesurada los errores del pasado mientras cometía errores muchos más importantes que los del pasado y ya lo vamos a ver en cuanto a la constitucionalidad presidente el artículo 42 de la constitución reformada en el año 94 no tiene controversia interpretativa ni tiene ambigüedad y establece el dictado obligatorio de los marcos regulatorios para los servicios públicos es más avanza sobre los contenidos que tienen que tener los marcos regulatorios y establece que los usuarios de servicio tienen derecho a la protección de su salud seguridad e intereses económicos a una información adecuada y veraz a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno si algo queda claro aquí es que este congreso es la autoridad que debe proveer la protección de esos derechos la pregunta forzada es en esta coyuntura cómo no habría de hacerlo si claramente está mediando un evidente interés público el congreso puede y le corresponde actuar y debe hacerlo como autoridad investida constitucionalmente de la potestad y el deber de proveer la protección de los derechos de los usuarios en función de consideraciones de bien y de bienestar común la doctora María Angélica Geli nos enseña que la defensa del consumidor se abre en dos campos el de los derechos patrimoniales y el de los derechos personales los derechos patrimoniales comprenden la protección de los intereses económicos la libertad de elección el trato equitativo y digno y la mayor protección cuando se constituya en la parte más débil y la seguridad de no sufrir daño alguno los derechos personales abarcan la protección a la salud y a la seguridad de no sufrir menos cabo en ella y añade esta prestigiosa constitucionalista ligado a ambos el derecho a una información veraz adecuada como resguardo de unos y otros derechos algo que todo este proceso no ha tenido y yo los invito a leer las audiencias públicas porque es el reclamo de todos quienes hemos participado en las audiencias públicas la potestad de establecer los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional previstos en la ley suprema comporta sin más aceptar que sea la ley la que establezca las definiciones y la que prescriba las reglas que van a regir a uno de los aspectos comprendidos dentro de aquellos derechos y que hace al objeto a regular que son las tarifas eso no significa que este órgano fije u homologue tarifas sino que es el que establece los principios rectores las reglas las pautas que corresponden observar al tiempo de verificarse esto por otra parte presidente históricamente el congreso de hecho ha venido regulando en materia de tarifas desde siempre la vieja ley de ferrocarriles la 2873 ley 2873 que incluso utiliza esa locución que es tan familiar por estos días de tarifas justas y razonables ya fijaba la potestad del congreso de la fijación de tarifa y desde ese entonces este temperamento se mantuvo inalterable de modo de permitirnos advertir como mucho tiempo después lo hizo la 23696 la ley de reforma del estado en los artículos 57 y 58 con respecto a la ley de concesiones viales mientras tanto toda la doctrina uniforme continuó avanzando en la afirmación de esos mismos principios dejando sentado que esto se afirma en la finalidad de protección del usuario frente a las compañías prestadoras de servicios públicos y al ejercicio abusivo de la potestad tarifaria que es lo que se describe claramente en lo que nos viene ocurriendo todos estos principios afirman la necesidad de prestar atención no sólo en el cuantum de las tarifas sino además a criterios tales como la equidad social y la capacidad contributiva su significación económica en concreto y en última instancia la realidad esta realidad que nosotros como legisladores no podemos obviar a la que no le podemos dar la espalda ni aún construyendo relatos mediáticos por la vía de toda una estructura puesta en función del Estado para esa construcción nosotros estamos para custodiar a los usuarios y a custodiar a los usuarios allí donde pagan que es en las tarifas en cuanto al tema específico de esta renegociación o negociación voy a ser específica lo primero que voy a recordarles es algo que ha dicho el diputado Lustó que es cómo se componen las tarifas porque no hay una comprensión acabada con respecto a esto y hay cuatro elementos claros porque en cada uno de estos cuatro elementos lamentablemente advertimos los errores que ha cometido el Poder Ejecutivo en el caso del gas uno es el precio de la boca de pozo que se extrae de los diversos yacimientos y cuencas del país en el caso especial de Narsa es un gas importado mientras duró la ley de emergencia porque hay que ver que tampoco hoy tenemos ley de emergencia este componente lo debía determinar el Poder Ejecutivo siguiendo los lineamientos de la ley de acuerdo al artículo 13 el transporte que es la tarifa que cobran los transportistas a las distribuidoras que es el componente que regula el ENARGAS por la ley 24.076 pero debiendo observar las actas de renegociación de las licencias de acuerdo a lo que establece la ley de emergencia en el artículo 9 recalco esto había que mirar señor presidente las actas de renegociación la distribución que es el componente que se agrega dentro de la tarifa que retribuyen a las distribuidoras sus margen de costos y ganancias por brindar el servicio público de abastecimiento de gas a los usuarios este componente está regulado por el ENARGAS pero también debiendo observar las actas de negociación de renegociaciones de las licencias de acuerdo a lo que preveía el artículo 9 y a esto hay que sumarle los impuestos nacionales el IVA los provinciales ingresos brutos y las tasas municipales ¿qué dice el fallo CEPIS? que es la línea directriz que le marca la corte la política trazada por el poder ejecutivo en materia energética que quedó enredada en el tema judicial hace que nosotros no podamos obviar mirar el fallo y la corte dice los lineamientos que deben seguir los precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte PIST por las siglas que se conoce en el ambiente o sea el primer componente dijo la corte los criterios rectores con relación a la razonabilidad de la política tarifaria adoptarse respecto a servicios públicos esenciales con la expectativa de que sean asumidos en el futuro para cada caso similares o sea asumió que existía un atraso en materia tarifaria y precisó las pautas que se deberían respetar para la futura modificación dijo la corte es condición de validez jurídica condición de validez jurídica con base en el artículo 42 de la constitución el criterio de gradualidad expresión concreta del principio de razonabilidad y añade la aplicación de dicho criterio permitiría la recuperación del retraso invocado y a la vez favorecería la previsión de los usuarios dentro de la programación económica individual y familiar también acentuó la corte los caracteres de los servicios públicos que el estado debe respetar continuidad universalidad y accesibilidad acá quiero incorporar la observación general número 4 del comité de derechos económicos sociales y culturales de naciones unidas que cuando nos habla de vivienda adecuada nos dice que son las que tienen las medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de las viviendas sean en general conmensurados con los niveles de ingresos que hizo el gobierno la resolución 212 del 16 del ministerio de energía si bien introdujo limitaciones a la facturación y ciertas cuestiones del gas correspondiente a lo que denomina el oficialismo tarifa social presenta fuertes contradicciones e indicios de no observar los lineamientos dictaminados por la corte suprema de justicia van los ejemplos que son claros y que son indiscutibles y les aconsejo a los diputados que tanto defienden a los funcionarios del gobierno que tomen nota el precio establecido para el gas en boca de pozo en esa resolución era y es el mismo precio en cada cuenca es decir que cada cuenca tenía un mismo precio para todos los yacimientos de esa cuenca sin considerar las particularidades de cada uno de esos yacimientos ya sea por el tipo de gas a extraer si era convencional si era offshore si era gel gas y tampoco se tenían cuenta los programas de inversión que hubieran que se impusiese que el precio de gas en cada cuenca fuera el mismo para cualquiera sea el área que los produjera imponía claramente de manera injusta e irrazonable excesivas rentabilidades para algunas empresas por ejemplo que el gas que se produce offshore en los yacimientos Carinas Aries Vega Pleiade tenga el mismo precio que el gas convencional que se produce en el yacimiento San Sebastián de Isur claramente demuestra que hay una rentabilidad excesiva e irrazonable ya que es conocido por todos en la industria que los costos riesgos e inversiones para extraer gas de los yacimientos offshore son muy superiores a los yacimientos onshore convencionales por lo tanto si el precio fuese el adecuado para remunerar el gas producido en las plataformas marinas entonces implicaría que ese precio es por de más elevado para remunerar el gas que se produce costa adentro en los yacimientos convencionales resultando esto una injustificada y excesiva transferencia de renta de los usuarios residenciales a los productores de gas que debería ser claramente más barato y esto es contrario al fallo de la corte segundo en la resolución del ministerio de energía no existía ni una exigencia ni siquiera una mención a compromisos de inversión por parte de los productores que estaban viendo incrementarse el precio de su gas en un promedio de 400% y esto claramente contradecía el fallo de la corte porque debía asegurarse o velar por la continuidad del servicio público es decir que debía tenerse en cuenta establecer o presentarse por parte de los productores los compromisos de inversión para mantener incrementar la producción en caso contrario se estaría estableciendo un fabuloso incremento del gas de boca de pozo solo para extraer lo existente que es lo que está ocurriendo y declinar su producción sin más inversión lo que sumado al equivocado escenario del punto uno que acabo de describir sería entonces una transferencia de renta sin otro horizonte que el de maximizar injusta e irracionalmente las reventabilidades de los productores con la consecuente declinación de la producción el riesgo del suministro y contradeciendo la ley de soberanía hidrocarburífera también en tercer lugar se continúa estableciendo diferentes precios de gas para cada una de las cuencas no sé si lo entienden todas las cuencas son iguales ahora dentro de las cuencas como están los señores a los que nos referíamos en la sesión anterior vamos a establecer diferentes precios es decir la cuenca neuquina tiene un precio más alto que la cuenca norte la cuenca sur y la cuenca golfo de San Jorge les recuerdo que en la cuenca neuquina está el señor Shell esto no tiene justificación alguna es decir que si considerar las inversiones asociadas ni el método extractivo ni si es costa adentro cuesta afuera solo por estar geográficamente en una cuenca u otra el precio es diferente esto nuevamente atenta con la razonabilidad y justificación de la remuneración de la producción de gas para los usuarios residenciales que claramente da rentabilidad excesiva para algunos productores y señales negativas para los desarrollos que requieran mayor inversión haciendo una transferencia de renta nuevamente y pudiendo establecerse un precio más alto del que corresponde para ciertos yacimientos la resolución de la que hablamos estableció una revisión semestral de abril y octubre de cada año y daba ya de por sí un sendero de precios con horizonte al 2019 pero en ningún momento decía o se establecía el deber de contemplar la continuidad universalidad y accesibilidad así como también medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de las viviendas sean en general conmesurados con los niveles de ingreso y este concepto no se imponía en la revisión semestral impuesta por esta resolución por eso es que este proyecto que estamos presentando tiene una razón absoluta de ser el corolario de esta política de fijación de precios en boca de pozo indefectiblemente terminó demostrando su no observación a lo indicado por la Corte Suprema de Justicia ya que luego que no se prorrogara la ley de emergencia y donde los precios de denta del gas en boca de pozo debían surgir del libre juego de la oferta y la demanda respetando la 24.076 esto no sucedía yo le voy a pedir incorporar pero hay algunas cosas que quiero terminar de decir ¿qué es lo que lograron con estas acciones que tuvieron con el gas o sea el primer tramo para fijar el precio? Diputada a ver no sé presidente ahora sí lo que se logró es cartelizar señores señores del oficialismo se logró cartelizar cartelizar no hay compromiso de invención no hay absolutamente nada ahora veamos qué pasa en las otras partes o sea en el transporte y la distribución en abril del 17 la licencia de las distribuidoras habían sido renegociadas en dicho marco llegando a establecerse las respectivas actas de acuerdo integral de renegociación hay una diferencia cuando uno fija un aumento tarifario a cuando se hace la revisión integral de la tarifa y por favor les pido que escuchen esta parte porque es muy interesante acá viene el tema del CIADI diputada disculpe el tiempo bueno si no me da más tiempo para hablar yo voy a pedir durante los 5 minutos que correspondan como diputada individual sin la información del bloque porque quiero que el que vote hoy señor presidente vote sabiendo que atrás de todo este proceso de renegociación de tarifas hay un tremendo negociado entonces nadie venga acá ingenuamente a decir que nosotros somos demagogo o que nos juntamos o que vamos atrás de Juan o de Pedro no vamos atrás de nadie lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con absoluta responsabilidad lo estamos haciendo desde el minuto uno lo estamos haciendo con mucha profusión y con mucho trabajo con los equipos técnicos a full observando como corresponde que haga el Congreso de la Nación como poder de un Estado republicano tanto que se limpian la boca hablando de república república es división de poderes como poder republicano de un Estado democrático haciendo nuestro trabajo de controlar al Estado en el tramo de las distribuidoras y las transportadoras y en las renegociaciones con el CIADI es vergonzoso lo que hicieron vergonzoso tenemos los reclamos en el CIADI las actas dicen que tienen que declinarlos y resulta que hicieron cualquier cantidad de maniobras para poder seguir con los reclamos en el CIADI con una perlita porque por ahí alguna diputada le dijeron que iban a bajar las tarifas no solo no le van a bajar las tarifas porque ya están renegociadas en esta revisión integral sino que además señores están dolarizadas no tenemos un problema nosotros tienen un problema ustedes que lo tienen que resolver tienen la obligación de resolverlo porque los argentinos ya no toleran más tanta mentira gracias señora diputada tenía el diputado Arroyo compartiendo el tiempo por obvias razones lo voy a trasladar a los 5 minutos como intervención individual tiene la palabra el diputado Leonardo Gros gracias presidente mire presidente yo nací me crié y vivo en el conurbano bonaerense en el año 2000 yo estaba terminando el secundario en una escuela pública del conurbano la media número 6 y cuando entramos al aula uno de mis compañeros se desmayó íbamos en turno tarde después preguntamos hablamos con él no había cenado ni había almorzado un año más tarde estaba con mi papá en las jornadas del 19 y 20 de diciembre en la plaza de mayo pidiendo que se vayan todos eran señales de la crisis inminente que estaba viviendo la Argentina eran señales del impacto que habían tenido en nuestra sociedad las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional de la Rúa me acuerdo nos planteaban meses antes que el megacanje que el blindaje que no sé cuántos otros negocios con el Fondo Monetario Internacional iban a permitir a la Argentina crecer y desarrollarse 20 de diciembre de 2001 estalló todo por el aire 35 muertos en la plaza de mayo corralito crisis financiera crisis económica crisis social y un presidente en helicóptero pero esta no es solo mi visión quiero traer acá una nota del diario Clarín del año 2002 5 meses después del 2001 decía el título la crisis argentina es responsabilidad del Fondo Monetario Internacional y en uno de sus párrafos decía permítame leerle presidente en una crisis económica la reducción del gasto solo empeora las cosas la recaudación impositiva el empleo y la confianza en la economía también decaen no sé por qué estos días estuve pensando en estas cosas me parece que todos los argentinos tenemos memoria me parece que el pueblo argentino tiene memoria y que entendemos cuáles son los resultados de las mismas políticas económicas que quieren llevar adelante en este momento por eso presidente quiero aprovechar este momento para volver a pedir como en el principio de esta sesión que si hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se discuta en este recinto con el conjunto de la oposición la crisis que están generando ustedes no la resuelven ustedes solos al igual que con el endeudamiento las tarifas también fueron una política unilateral del gobierno el gobierno decidió solo avanzar con el tarifazo el gobierno decidió solo poner criterios irracionales de aumento de boletas lo han dicho distintos diputados que han opinado antes 1200% 900% hicieron audiencias públicas recién después de que la justicia los obligó y se niegan en este recinto a discutirlo durante meses y hoy están acá sentados porque desde la oposición juntamos las manos necesarias para sentar a discutir la política tarifaria no porque ustedes quieren se escaparon como ratas no es tarifazo es transferencia lo que está pasando en la Argentina háganse cargo miren Edenor de 2016 a 2017 en el 2016 Edenor ganó 13.080 millones en el 2017 24.340 duplicó sus ganancias TGN transportadora gas del norte tuvieron ganancias en el 2017 por 842 millones el año anterior habían tenido pérdidas por 260 millones todo esto sin audiencias de espalda al pueblo la gente no llega a fin de mes por eso queremos discutir las tarifas acá pero esto no vino solo porque tampoco es que es una medida aislada de este gobierno el tarifazo esto vino de la mano del endeudamiento como decíamos antes y ahí están los resultados esto vino de la mano de no resolver el problema de la inflación quisieron apagar un incendio y fueron a tirarle nafta háganse cargo el diario Clarín de hoy dice que la inflación de este año va a llegar al 23% no lo dice la oposición además hay que sumarle la devaluación y hay que sumarle el piso a las paritarias que le están haciendo esta es la fórmula del endeudamiento el gobierno nos habla de responsabilidad fiscal no se les ocurrió hablar de responsabilidad fiscal cuando el presidente le perdonaba 70 mil millones a su papá no se les ocurrió hablar de responsabilidad fiscal cuando le perdonaban otros 20 mil palitos a las eléctricas no se les ocurre hablar de responsabilidad fiscal cuando vemos que el fisco pierde 80 mil millones por año con lo que le concedieron a las agroexportadoras todos sectores que tienen más espalda fiscal que cualquier vecino que cualquier pyme que cualquier comerciante en la Argentina háganse cargo ustedes se equivocan siempre para el mismo lado si solo gana Calcaterra si solo gana Lewis Midland Echeverry el papá del presidente ustedes son peor que el capitán del Titanic ven que el IBER está ahí adelante y aceleran el gobierno tiene una crisis muy grave no sabe no sabe cómo resolverla en el medio están los 40 millones de argentinos de rehenes que no quieren pagarla ustedes piden responsabilidad fiscal nosotros les pedimos responsabilidad política para que esto no termine como en el 2001 muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Victoria Donda muchas gracias señor presidente venimos a esta sesión con la ansiedad y la bronca de ver recientemente impreso en uno de los diarios de más circulación de la Argentina la palabra blindaje ¿por qué? porque nos trae todos estos recuerdos de los que hablaba Leo nosotros y nosotras tenemos como muy fresco en nuestra memoria algunas promesas del señor presidente ¿no? pobreza cero no al tarifazo entonces les decimos y le decimos al presidente Macri que nos deje de mentir yo también quiero reconocer que en algo nos dijo la verdad nos prometió que íbamos a volver a estar en las tapas de diario del mundo y que íbamos a volver al mundo tiene razón nos dijo la verdad volvimos a la tapa de diario de todo el mundo y en todo el mundo pero no lo decimos nosotros no lo dice Página 12 lo dice el país lo dice el New York Times lo dice el mundo lo dice el The Guardian lo dice el Globo lo que dice es Argentina vuelve a pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional volvimos al mundo tenía razón presidente Macri volvimos el problema es que volvimos de la peor forma volvimos con la cabeza gacha a las corridas y subiéndonos en un avión para llegar a Washington DC y pedirle por favor al Fondo que nos salve las papas porque no fuimos capaces porque este gobierno no fue capaz de resolver los problemas que teníamos y nosotros queremos decir muy claro algo como decía Leo y lo voy a volver a repetir hay que hacerse cargo hay veces que y sobre todo en estos días yo no sé si alguno de ustedes vio una caricatura que se llama Padre de Familia es una caricatura que ironiza sobre la sociedad norteamericana sobre las sociedades hay un capítulo que es realmente gracioso si no fuera que es real y es muy triste donde hay dos candidatos que se enfrentan y cada vez que en el discurso hablan de gestión de diálogo de que hay que acordar con otros sectores no los escucha nadie entonces apelan a los latiguillos que y muletillas que sirven para que la gente se emocione y hablan de terrorismo de seguridad y esas cosas y eso es lo único que se escucha pero después no se escucha nada bueno este gobierno en la utilización de ciertos discursos y de frases hechas me hace acordar a ese capítulo del dibujo animado lo que pasa que no son un dibujo animado nos están gobernando entonces lo que les queremos decir es basta cada vez que les decimos que está mal aumentar las tarifas que no hay que meterle la mano el bolsillo a los jubilados cada vez que les decimos que aumentar las tarifas es transferencia de ingresos que las empresas que antes se llevaban los subsidios y no invertían ahora se están llevando directamente la plata de la gente que a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes nos dicen que el kirchnerismo esto que el kirchnerismo lo otro que el bolso que la herencia bueno basta la verdad que estamos cansados de escuchar eso ¿saben por qué? porque hay decisiones que están tomando ustedes ahora y de esas decisiones se tienen que hacer cargo siempre hay dos caminos no es cierto que no había otro camino Macri dijo que no había otra salida que la única es el tarifazo que lo que proponemos nosotros es inviable le quiero decir al presidente que siempre hay otra salida porque eso es hacer política el ceder el decir que no hay otra forma es aceptar que la política los derrotó ¿a dónde está el diálogo que nos propusieron el diálogo republicano el unir a los argentinos y argentinas en lugar de venir acá al congreso y exponer los problemas que hay y ver como entre todos y todas los resolvemos y de dónde sacamos la plata porque hay ideas de dónde hacerlo lo que deciden es enterrar la política meterla en un cajón bajo siete llaves y volver al fondo monetario internacional y el fondo monetario a nuestro país le ha traído muchos problemas porque empujó acompañó y agravó cada una de las crisis económicas que tuvimos en nuestro país yo quiero decir una cosa fue el presidente Macri el que dijo el 9 de julio del 2016 nunca es fácil ser independientes ser libres en el mismo discurso nos dijo no tengamos miedo y en el mismo discurso nos dijo los ciudadanos de 1816 seguro tuvieron medio y angustia a la hora de liberarse le quiero decir al presidente Macri que confíe en este pueblo que acá no hay ciudadanos y ciudadanas con miedo nosotros no tenemos miedo de liberarnos tenemos miedo de volver de rodillas ante el fondo monetario internacional a eso sí le tenemos miedo pero a esas decisiones las vamos a enfrentar y las vamos a enfrentar juntos queremos que cada una de esas decisiones pasen por el congreso nacional miren la verdad es que mucho más tendríamos para decir ellos saben que fondo monetario internacional es una mala palabra y nos quieren convencer de que no es el mismo fondo que han pasado 20 años dijo Ujomne le quiero decir que los españoles y los griegos hace un año en el caso de los españoles hace dos años están viendo los resultados de la crisis y de las políticas del fondo monetario internacional en Grecia y en España actúa el mismo fondo internacional al que nosotros ahora nos estamos arrodillando y como este pueblo argentino no está de rodillas al tarifazo y a volver de rodillas al fondo le decimos que no gracias muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado José Luis Ramón muchas gracias señor presidente voy a tomar esta intervención manifestando en primer lugar que acompañamos el proyecto que se está discutiendo y cuyo miembro informante fuera el diputado Sileotto y me quiero referir específicamente a la provincia de Mendoza que es el pueblo al que yo represento en esta Cámara de Diputados y antes de eso quiero hacer una especial referencia que dure unos segundos en relación a lo expuesto por la diputada Camaño cuando habla en una brillante exposición sobre cómo es el proceso para poder determinar cuál es el precio en la factura que llega a cada uno de los hogares del gas domiciliario y me permito esto porque me ha tocado desde el año 2008 representando una asociación de consumidores llevar adelante nueve juicios que se llevan desde el año 2008 sin importar quién era quien estaba gobernando en el Estado en ese momento la señora Fernández hoy el señor Macri el problema es de siempre ¿por qué? porque existe una concepción que está en esos expedientes yo quisiera ya lo hemos dicho es la cuarta vez en este recinto que se llevaron adelante estos procesos en la provincia de Mendoza porque justamente existe una inequidad muy grande que nos emparenta con el grave problema de federalismo que venimos teniendo en la República Argentina desde hace mucho tiempo diría desde la construcción de nuestro Estado Nacional y digan bueno pero está hablando de historia es parte de la historia este tema de las inequidades y no es un tema nuevo por la coyuntura y la inmediatez que se le impone al grave problema que estamos atravesando hoy y fíjense que cuando hablamos del valor que tiene que tener la tarifa del servicio público de gas domiciliario acá en la capital federal y en el norte de Buenos Aires es un escándalo de hecho de esa manera se está tratando en este Congreso y por qué decía que quiero avalar las palabras de la diputada Camaño es porque el Congreso de la Nación tiene la facultad tiene la autoridad y tiene la necesidad de proveer a la defensa de los intereses económicos de los usuarios y consumidores hace siglos se peleaba por los derechos civiles que se vulneraban a través de los actos del Estado hace muy poquito un siglo atrás se peleaba por los derechos de los trabajadores que tiene y fue avalado constitucionalmente en nuestra Argentina y en el final del último siglo a partir de esa de ese discurso del presidente Kennedy en los Estados Unidos en todos los países del mundo sobre todo desarrollados capitalistas con libre comercio existe y aparece este tema del derecho de los usuarios y consumidores no es un tema menor en nuestra Argentina en el año 94 cuando se reforma la constitución y se incorporan los nuevos derechos aparecen los derechos políticos aparecen los derechos de protección del medio ambiente y aparece este famoso artículo 42 que hoy han comenzado a explicarlo de brillante manera todos aquellos que estamos afectados por el poder del Estado y sobre todo por la imposición de ese pequeño grupo de empresas que han hecho que con funcionarios que les hacen el favor se violenten este derecho tremendo reconocido constitucionalmente que cuál es es que haya equidad en la manera en que se presta un servicio que haya posibilidad de acceso que cualquiera pueda acceder ahora bien como hablamos de tarifa y estamos hablando de un servicio público tan importante como es el gas yo representando a Mendoza quiero hablar del proyecto que hemos presentado desde el año 2008 no acá en el Congreso en los tribunales de justicia federal que son los que han permitido que en Mendoza se tuviera una tarifa adecuada y razonable con los argumentos que escribía la diputada Camaño hay engaño en la manera en que se resuelve cómo se presta el servicio público y cómo se lo cobra ¿por qué? porque no se protege el interés económico del usuario porque no se garantiza la salud porque una misma casa de cuatro habitaciones con dos estufas calefón y cocina ubicada en la provincia de Mendoza la misma acá en Buenos Aires la cantidad de consumo de una casa y otra es totalmente distinta ¿por qué? porque el invierno es distinto no puede haber equidad de un mismo cuadro tarifario que se aplique aquí en Buenos Aires y otro en Mendoza ¿por qué? porque en el rigor del invierno esa casa acá en Buenos Aires se lo categoriza en ese cuadro tarifario como R2 puede ahorrar como dice el presidente y su ministro mientras que en Mendoza esa misma casa no puede ahorrar porque el rigor del invierno son tres meses y díganme cómo se categoriza como un derrochón de gas considerado en condiciones de igualdad con la capital federal y Buenos Aires esto no ocurre de ahora ocurre desde el año 2008 de manera tal que también este proyecto que vamos a votar favorablemente porque intenta mitigar el valor de ese cuadro tarifario también es egoísta el proyecto creado en mayoría en la comisión la semana pasada es egoísta no quieren incluir a Mendoza ¿por qué no lo quieren incluir? ¿por qué dicen los de Santa Cruz no van a reclamar lo mismo Bahía Blanca? no señores acá no es un tema de reclamar por política estamos reclamando por el tema de un derecho que hace el cuidado de la salud del usuario el mendocino de la Valle el que está ubicado en buen orden en cualquiera de los departamentos del Valle de Uco no puede ahorrar energía no puede andar en camiseta es decir hace frío de verdad por eso yo sigo insistiendo que este proyecto 1322 donde tiene que tener una tarifa diferenciada Mendoza ¿no es por qué? porque si se categoriza como R33 porque consume tiene que tener el mismo valor que tiene en la provincia de la Pampa donde el cargo fijo en la Pampa es de 2 pesos con 72 mientras que en la provincia de Mendoza es 6 con 39 hay un desequilibrio y el desequilibrio es grave ya se vivió en el año 2016 en un momento aquí cuando juré como diputado vine con una frazada ¿por qué? porque la jueza federal dudaba si salía la medida cautelar o no por todos los argumentos que decía la diputada Camaño no quería la jueza nos pusimos una frazada hubo una movilización popular de familia de gente que no está alcanzada el otro tema de la tarifa social no hay tarifa social en la gran mayoría del égido de la familia la tarifa social es para los indigentes es una especulación para decir que vamos a aplicar un cuadro aumentado esa frazada es lo que permitió que la jueza a las 5 de la tarde dictara la medida cautelar hoy en Mendoza la protección de la justicia no está los jueces federales de Mendoza no quieren sacar una medida cautelar de manera que la factura que es un escándalo hoy acá en la capital federal y en el norte de Buenos Aires que va a costar no más de 1500 pesos en Mendoza con este cuadro que existe hoy la factura promedio va a ir entre 4.500 y 6.000 pesos inequidad necesitamos un país federal necesitamos que los bloques no se peleen entre sí entre los de Buenos Aires los de la capital federal y los de las provincias relegado no porque seamos humildes porque las provincias tenemos nuestros derechos proveemos al desarrollo de la Argentina no es poca cosa y lo que están reclamando este cuadro tarifario son familias comunes son pequeñas y medianas empresas son pequeños y medianos productores industriales no es poca cosa por eso insistimos en que se incorporen esos 3 artículos en este dictamen de mayoría que fue la semana pasada no por un capricho no porque vayan a copiar los del sur de la provincia de Buenos Aires hay un informe técnico hecho por un especialista en economía de factibilidad económica financiera fiscal incorporado al proyecto hay un informe científico del meteorólogo más conocido de la Argentina don Federico Norte que dice que las condiciones climáticas de Mendoza y de La Pampa son exactamente iguales y por sobre todas las cosas hay una disposición constitucional que tiene que haber equidad y posibilidad de acceso dice el artículo 42 el funcionario la autoridad el Congreso tiene que asegurar el cuidado del interés económico del usuario muchas gracias señor presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Ivana Bianchi gracias señor presidente mire vamos a hablar desde nuestro bloque no tan técnicamente si no lo vamos a hacer pensando en el padecimiento que está sufriendo el pueblo argentino porque sabe que estamos convencidos que no hay ningún ciudadano de la República Argentina que no se dé cuenta de la desaceleración importante que hay en la economía todos sabemos que los hogares argentinos más de la mitad ocupan su dinero para pagar tarifas y que están endeudados endeudados con el carnicero de la esquina con los super con las tarjetas con los bancos con las financieras porque no les alcanza el sueldo y observaba cifras que la verdad que no quería que quedaran solo en un papel del observatorio de la UCA donde contaba que en el último encuesta que se ha hecho hay un incremento del 2,1% de la pobreza infantil ¿sabe lo que significa eso señor presidente? significa que hay muchos chicos que cada vez tienen menos salud menos educación más de nutrición en el 2016 estábamos en 60,4% y en el 2017 tuvimos 62,5% claro uno lo ve así dice porcentajes cuando van los números se da cuenta que en el 2017 hay 8.255.000 niños pobres hay 255.000 niños más pobres que el año pasado ¿usted se imagina lo que es esto? ¿usted se imagina el dolor que sufren estas familias señor presidente? ¿y cómo no nos va a doler ver este aumento de tarifas? por supuesto que nos duele porque nos damos cuenta que cada vez estamos más lejos de lograr una equidad en los más vulnerables y esto nos duele como peronistas pero también nos duele como seres humanos o acaso a algunos de ustedes les gusta ver un chico desnutrido o pobre lo dudo tampoco es lógico ver cómo este tarifazo afecta a la producción de las empresas ¿y sabe por qué no es lógico? porque eso trae aparejado por supuesto suspensiones masivas despidos afectan a las pymes afecta el comercio afecta los municipios nosotros desde el bloque a través del diputado Bayón hemos presentado un proyecto para favorecer a los municipios de la República Argentina les pido por favor que lo tengan en cuenta además escucho con tupé decir en algunas familias el aumento no es tanto señores cómo se nota que a ustedes nunca le faltó nada y que estuvieron siempre con todo que nunca estuvieron al día de nada para ustedes lo que es poco es muchísimo para el presupuesto que esa familia entra ¿qué pretenden señor presidente? que volvamos a las velas o si no a la parafina como dicen algunos olidarcas o a la estufa querosén si es que conseguimos querosén porque en las ciudades y en el interior profundo no se está consiguiendo nos están haciendo involucionar señor presidente nosotros confiábamos en este proyecto político confiábamos y apostábamos todo el tiempo ayudamos durante muchos años pero ya van dos años señor presidente y seguimos echándole la culpa a todos no puede ser señor presidente ustedes están el oficialismo está haciendo un ajuste brutal brutal exorbitante con los que menos tienen para favorecer a los más ricos no ven la cantidad de gente durmiendo en la ciudad de Buenos Aires no ven esos chicos con frío con hambre pero ¿dónde están? tendrían que salir un poco de la Casa Rosada señor presidente le pido por favor que salgan ¿saben lo que están pasando los pacientes electrodependientes? muy mal están pasando en esta cámara se votó una ley de los electrodependientes pero ¿sabe cuánto provincias todavía no se han adherido? 10 y hay muchos que todavía no se cumplen hay 2.300 certificados en espera y lo peor es que no se ha hecho una estadística a nivel nacional en el interior más profundo de saber cuántas personas electrodependientes hay y entonces ¿a qué lo están llevando? ¿saben cuánto pagan? 4 veces más mire acá tengo 2 boletas de electrodependientes una de Denor de General Rodríguez que debe 7.600 como no pagó ya le llegó abajo el aviso de suspensión ¿saben lo que pasa si le cortan la luz a esta chica y no tiene la posibilidad de poder pagarla? se muere estamos hablando de gente que se muere presidente no estamos hablando de otra cosa y esta de la ruta de la tradición 122 viviendas barrio 9 de abril ¿saben cuánto paga esta chiquita que es electrodependiente? 16.273 no tiene grupo electrógeno ¿qué hace esta chiquita? ¿cómo pagan estas boletas? estas las cosas que a nosotros nos duelen señor presidente cuatro veces más caro pagan la luz otro tema también es que anunciaron con gran orgullo el tema de la tarifa social bueno sí con precios diferenciados en San Luis una garrafa de 10 kilos sale 216 lo que no previeron señor presidente es que hay pocas distribuidoras y que ese es el dinero que se cobra o sea que cobra o que pagan o que se consigue en las distribuidoras pero cuando nosotros tenemos que ir al interior de la provincia el flete se encarece el 30% entonces ¿sabéis qué está haciendo San Luis? el gobierno de San Luis la defensa del consumidor de la provincia de San Luis está por preparar una presentación ante el juzgado federal ¿para qué? para reclamar el fuente incremento ¿por qué no respetamos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de octubre del 2016? donde dijo que las tarifas tendrían que ser proporcionales y no poner en riesgo las economías particulares cuando nos conviene obviamente la Corte Suprema es lo mejor ahora cuando no nos conviene no le hacemos caso y miramos para otro lado me decía una vecina ¿sabe cuánto puede estar una persona con 10 kilos de gas? me decía una vecina que solo la puede usar para cocinar porque ni siquiera puede hacer pan porque si solamente la usa para cocinar al mediodía y a la noche le dura dos semanas señor presidente ¿y sabe lo que me dijo? no nos bañamos tanto me baño una vez o dos veces a la semana señor presidente y a los chicos la hago con un trapo esas son las cosas que duelen señor presidente por lo menos a mí a mi equipo a mi bloque a los peronistas de corazón yo no quiero eso para mi país no quiero que Macri se vaya pero tampoco quiero esto para mi país no vamos a ser cómplices señor presidente de un saqueo imperialista no vamos a ser cómplices de un feroz endeudamiento que trae aparejado ajustes pobreza y desigualdad y sabe que nos llaman golpistas y yo les voy a decir que hay que recordar la historia voy a leer algo que se decía y seguramente van a pensar que es Macri que lo dijo pero no escuchen esto advirtió ayer que el blindaje financiero del fondo monetario que anunciará el país el próximo lunes es una oportunidad que puede ser la última al tiempo que hizo un llamado a todos los argentinos a poner confianza para salir de la crisis ahora depende de nosotros y el haber confiado afuera el riesgo puede estar adentro esto lo escuché de la diputada Camaño el riesgo está en los peronistas no señor presidente los peronistas no está no está el riesgo el riesgo está en las políticas que no saben implementar con los pesimistas de siempre con los que quieren poner sombras sobre nuestra realidad sabe quien decía esto en diciembre del año 2017 el presidente Fernando de la Rúa el pueblo quiere saber de qué se trata señor presidente muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidente bueno nosotros hemos planteado en reiteradas oportunidades nuestro proyecto con respecto al tema de las tarifas este proyecto que plantea un sector de la oposición para nosotros es insuficiente es un planteo que quiere retrotraer los aumentos de las tarifas a noviembre de 2017 convalidando convalidando el tarifazo que comenzó ya en el 2016 cuando asumió este gobierno de Cambiemos y por supuesto nosotros vamos a acompañar porque significa un paliativo para millones de personas que hoy están sufriendo este brutal ajuste tarifario que implementa el gobierno de Mauricio Macri nosotros sostenemos y reiteramos mucho más ahora en este marco de profundización de la crisis económica y política en nuestro país con esta vuelta al Fondo Monetario Internacional que implicarán mayores penurias para las grandes mayorías insistimos en una salida de fondo primero retrotraer y anular los tarifazos volver a enero de 2016 planteamos que se realice una auditoría para conocer los destinos de los millonarios subsidios que recibieron las empresas de servicios públicos privatizadas durante los gobiernos anteriores y planteamos también como salida de fondo la necesidad de nacionalizar todas estas empresas los recursos hidrocarburíferos todo el sistema energético todas estas empresas de servicios públicos privatizadas planteamos que tienen que estar gestionadas por los trabajadores con el control de los usuarios populares que se podría hacer sencillamente con audiencias públicas realizadas en cada localidad donde participen agrupamientos de defensa al consumidor sindicatos centros vecinales todo tipo de organizaciones del pueblo trabajador en una planificación racional que permita nos permita terminar con este saqueo estas empresas ganaron siempre ganaron con menem con tarifas dolarizadas ganaron con los subsidios bajo el kirchnerismo ganaron y ganan fortunas ahora con una altísima rentabilidad con el brutal tarifazo que aplica el gobierno de Macri entonces hay que terminar con esta situación con una salida de fondo que nosotros planteamos que es esta nacionalización esto permitiría tener un plan racional para que todos los sectores tengan acceso todo el pueblo tenga acceso a estos servicios esenciales en los que no debería existir el lucro y además que sea eficiente en el día de ayer estuve en Neuquén apoyando la lucha y la huelga de las trabajadoras y los trabajadores de la educación que llevan semanas pidiendo un aumento salarial por encima de los techos en las paritarias y en una provincia petrolera justamente donde sale el petróleo donde sale el gas hay miles y miles de familias humildes de familias trabajadoras que no tienen gas natural se lo llevan se llevan nuestros recursos estas empresas multinacionales y a costa de eso destruyen la educación pública con magros salarios a los docentes con una infraestructura escolar que se cae a pedazos entonces nosotros nos planteamos señor presidente y alertamos porque acá se dijo al pasar que Mauricio Macri ya anunció que va a vetar esta ley que es parcial que mitiga que mitiga los tarifazos pero que no va a una salida de fondo va a vetar esta ley y nosotros no podemos permitirlo va a utilizar un recurso monárquico que le da la constitución de 1994 tanto que nos hablaron de la república tanto que hablan de la división de poderes si eventualmente se vota esta ley hoy aquí en la Cámara de Diputados se vota en el Senado Macri ya anunció que va a vetar una yo diría casi la única la única ley que favorece a las grandes mayorías populares que sale de este congreso porque la gran mayoría que se votó aquí de las leyes que se votó aquí fueron en contra del pueblo trabajador Mauricio Macri dice que la va a vetar mire presidente hoy hay una movilización muy importante que se ha convocado contra el tarifazo aquí en las puertas del congreso ha habido algunas movilizaciones pero sabemos que para quebrar la voluntad de este gobierno del gran capital que quiere imponer la dictadura de capital financiero que quiere imponer la dictadura de todas las empresas a las que ellos pertenecen y con las que se han beneficiado bajo este gobierno y bajo gobiernos anteriores por supuesto los trabajadores y los sectores populares tenemos que poner en pie una deliberación y una movilización de millones en las calles sabemos que para quebrar esa voluntad tenemos que poner en movimiento a los 14 millones de asalariados que tiene este país más los más de 2 millones de desocupados que con su familia son la inmensa mayoría aplastante del país para ir en contra de esa pequeña minoría que quiere gobernar y que está gobernando con una política para aplastarnos y para beneficiarse con los millones que están ganando por eso hemos planteado al comienzo de esta sesión que el Congreso rechace el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y hemos sostenido que acá nadie puede decir que tiene una alternativa favorable al pueblo trabajador si no comenzamos por desconocer y plantear de forma decidida y clara el no pago de la deuda externa un mecanismo de saqueo desde todos los gobiernos que todos los gobiernos han llevado adelante contra el pueblo trabajador y bueno presidente en ese sentido creemos que esta movilización popular es la única que puede quebrar la voluntad del gobierno del gran capital planteando no solamente la nacionalización de las empresas de servicios públicos privatizados el desconocimiento de la deuda externa sino también un conjunto de medidas como la nacionalización de la banca establecer una banca estatal única que impida la fuga de capitales en un abrir y cerrar de ojos en pocas semanas se llevaron miles de millones miles de millones se llevaron entonces presidente una banca estatal única permitiría concentrar el ahorro nacional terminar con esta sangría otorgar créditos baratos a los pequeños comerciantes a los trabajadores para que puedan tener acceso a una vivienda digna presidente nuestro planteo es una salida de fondo no se puede plantear y ya lo vimos ya lo vimos en Grecia presidente sí ya terminó lo vimos en Grecia cuando un gobierno que planteaba se planteaba con algún discurso de izquierda cuando los organismos de crédito internacionales le plantearon ese duro ajuste a pesar del plebiscito que dijo que no había que aceptar los designios de esos organismos internacionales aplicaron un brutal ajuste porque no se puede ir en contra del gran capital y gobernar a favor de los trabajadores y el pueblo si no se rompe con el capitalismo y se instaura un gobierno de los trabajadores muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Romina del Pla gracias gracias señor presidente bueno para quien viene siguiendo nuestras intervenciones tanto de las comisiones como aquí de las sesiones deberá reconocer que hemos advertido semana a semana que este cuadro de crisis económica de fuga de capitales de crisis completa entre los aumentos enormes de las tarifas y los salarios hemos ido advirtiendo que estábamos llegando a este cuadro explosivo esta corrida para ir a negociar rápido con el FMI quiero advertir que de todas maneras no garantiza la resolución del problema porque hay que ver cuáles son las condiciones que va a poner el FMI para prestar algunos miles de millones porque ya vimos que las condiciones las puso previamente y qué más va a pedir a cambio esto es lo que obliga que esto tiene que ser un debate de toda la población de los trabajadores en las organizaciones sindicales una amplia deliberación porque estos ministros que no quieren venir aquí al Congreso a pesar de que presentamos pedidos de interpelación y que las pocas veces que han venido se han escapado ante la menor oportunidad tienen que dar muchas explicaciones de cómo han sostenido esta bicicleta financiera todo este tiempo y quiero decir que mientras han permitido la fuga de 8 mil millones de dólares sin pestañear tienen la caradurez de decir que todo está bien y que la proyección de inflación es del 15% y por lo tanto hay que mantener los topes en las paritarias en este país el único precio que no se ha movido para el gobierno es el salario quieren seguir manteniendo salarios de hambre y tampoco se han movido las jubilaciones 7 mil 660 rigurosos pesos para la enorme mayoría de nuestros jubilados que vergüenza y después tenemos que escucharlo circulando por los canales de televisión diciendo que algunos diputados están pagando tarifas muy bajas que caradura le vamos a traer a todos los trabajadores que pagan miles de pesos estuve en formosa el sábado una provincia electrodependiente porque no hay gas la gente está desesperada porque no hay trabajo porque los salarios son miserables y porque los tarifazos hay que seguirlos pagando entonces aquí tenemos una crisis enorme con las tarifas con el FMI con la fuga de capitales y con toda esta enorme crisis que han ido generando del enorme déficit comercial y demás que solamente pretenden resolverlo descargándolo sobre los trabajadores es por eso que este tema de las tarifas no es el detonante de parte de esta crisis y esta fuga quiero recordar que aquí la voz de huida la dio Aranguren cuando dijo que él no traía sus ahorros al país porque no confiaba en la estabilidad y ese es un ministro del oficialismo entonces señores aquí tenemos un debate que es de fondo nosotros desde el Frente de Izquierda desde el Partido Obrero insistimos en salidas que son diametralmente opuestas a las que aquí defienden la mayoría antes de iniciar esta sesión hemos escuchado algunos diputados tanto del oficialismo como de algunos bloques opositores hablando de un gran acuerdo político que había que hacer no nosotros planteamos que ese gran acuerdo político que quieren hacer es para seguir descargando la crisis sobre la población lo contrario al programa del FMI de saqueo del país al servicio de las patronales y los bancos es un programa de los trabajadores por eso planteamos la eliminación de las concesiones a las empresas de servicios públicos la nacionalización integral de todas las empresas de hidrocarburos puestas bajo control de los trabajadores y los usuarios la nacionalización de la banca y del comercio exterior que es un programa de los trabajadores que es la única salida para evitar la quiebra definitiva del país como esto no se va a imponer a partir del congreso nacional lo tendremos que imponer los trabajadores impulsando un congreso obrero con delegados mandatados por la base que coloque no solo la exigencia inmediata de la reapertura de las paritarias y el aumento de las jubilaciones sino también el rechazo al tarifazo el rechazo al acuerdo con el FMI y ponga en pie un paro activo nacional y un plan de lucha para derrotar esta política de ajuste por último aunque entendemos que es harto limitado el proyecto que ha presentado la oposición incluso le han sacado el punto de la eliminación o de la de la de la baja del IVA que era quizás uno de los pocos puntos más progresivos del proyecto lo vamos a acompañar porque entendemos que hay que derrotar esta política de ajuste muchas gracias señor presidente muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Alejandra Rodenas gracias señor presidente señor presidente hemos sido convocados a esta sesión para debatir una vez más el alcance y el sentido del proyecto que hemos suscripto en relación al congelamiento tarifario y la imperiosa necesidad de retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y que las mismas obviamente no aumenten por encima del nivel adquisitivo y los salarios señor presidente como todos los aquí presentes sabemos el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de nosotros que somos sus representantes por tercera vez los aquí presentes estamos presentes y decididos con nuestros argumentos nuestras explicaciones de cara a una sociedad que nos reclama y nos interpela y que nos exige algo muy simple señor presidente nos exige que los escuchemos que hagamos algo que demos respuestas yo creo que nos exige además que transformemos ese punto roto que existe ese pacto perdido que el gobierno tiene en este momento con ellos con la sociedad con sus deseos con sus expectativas y con esas necesidades que legítimamente reclaman y que todos los diputados preopinantes de la oposición cada uno desde su región y de su territorio han descripto con tanta claridad la política señor presidente y los que estamos aquí presentes lo sabemos no es un eslabón perdido entre el pueblo y el gobierno sino que implica amplificar y transmitir qué es lo que está sucediendo hoy en la calle en las fábricas en las escuelas en las familias en las empresas qué es lo que está sucediendo en el país hoy estamos sesionando no solamente para discutir las tarifas y ver cómo las retrotraemos para llevarle alivio a nuestro pueblo creo que estamos sesionando para restablecer ese vínculo que el gobierno ha roto con la sociedad no este gobierno en particular todos los gobiernos en general tienen momentos de inflexión y nosotros debemos superar este momento de inflexión negativa hemos desarrollado todos los argumentos posibles en mi caso en particular he invocado a la constitución nacional a los pactos internacionales a invocar esta cuestión que tiene que ver con la pobreza energética con los servicios como derechos humanos de tercera generación pero ninguno más todos los argumentos de mis compañeros de la oposición ha logrado conmover la sordera oficial ¿por qué señor presidente no ha logrado conmover la sordera oficial? porque la política que lleva adelante este gobierno en relación a las tarifas no es sino la punta de un iceberg de un modelo rentístico y financiero que tiene como consecuencia una enorme transferencia de recursos sobre los sectores más concentrados de la economía hay un montaje gubernamental que todos los que estamos aquí estamos poniendo de manifiesto que apunta a consolidar uno de los escenarios más restrictivos y conservadores del que tenga memoria la política argentina y nuestra historia hoy el gobierno señor presidente no solamente no escucha la sociedad sino que ha quebrado a mi criterio tres pactos el pacto con el pueblo que está fuera desesperado y cansado el pacto con el resto de las agrupaciones políticas cuando deshonra el legítimo reclamo de todos nosotros porque plantea una inestabilidad política una inestabilidad cuando nos dice sobre todo que somos golpistas y que vamos por la inestabilidad política creo que nos deshonra y creo que también nos ofende y también creo que ha roto un marco constitucional porque estamos en claro y siempre lo hemos dicho desde aquí lo han dicho los diputados propinantes que no hay ley más enorme y más madre si se quiere que nuestra propia constitución el gobierno señor presidente está violando claramente el artículo 75 de nuestra constitución nacional no es la primera vez que lo hace no es la primera vez que lo hace no es la primera vez que viola el estado de derecho y avasalla nuestra constitución por eso y para terminar no solamente voy a adherir a las opiniones de los diputados preopinantes en relación al avasallamiento constitucional sino que vamos a proponer un proyecto de modificación de la ley de administración financiera estableciendo la necesidad de que exista una autorización previa del congreso a través de una ley sancionada por ambas cámaras para que a la hora de contraer deudas con los organismos internacionales de crédito todos ellos deban ser limitados y que limiten claramente al poder ejecutivo tenemos la obligación de ser claros en este punto porque la ley no puede ser ambigua un minuto señor presidente los argentinos no queremos volver al ajuste del fondo monetario los argentinos no queremos que el fondo monetario establezca nuestras metas los argentinos no queremos volver a un modelo de endeudamiento indiscriminado no queremos volver a un modelo de transferencia de riquezas no queremos volver a entregar nuestra soberanía política y nuestra soberanía económica los argentinos señor presidente queremos volver sí queremos volver los que estamos sentados aquí en la oposición queremos volver queremos volver a tomar las riendas de nuestro destino señor presidente muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Luis Contigiani no funciona hermano meté el dedito bien gracias señor presidente quiero adelantar que vamos a acompañar este proyecto que unió a todos los bloques de la oposición en este parlamento y que intenta resolver uno de los principales problemas de la mayoría de los argentinos de los que menos tienen de los que producen de los que trabajan que es el tema de las tarifas el tema de las tarifas señor presidente tiene tres problemas el primero es un fenomenal y escandaloso negocios para pocas empresas de energía del país en segundo en segundo lugar las tarifas representan el modo de como se ejecutaron las mismas por parte del gobierno nacional expresan el desorden macroeconómico y la pésima gestión económica de los que tienen que decidir en el gobierno nacional y finalmente una errática decisión en cuanto a llevar las tarifas a valor de mercado quiero referirme a la primera variable las tarifas como un negocio escandaloso señor presidente el pueblo argentino tiene que saber que en el primer semestre del 2015 la porción del gasto público que estaba destinada a subsidio representaba el 11% y dos años después en el primer semestre del 2017 eso había caído al 5% del gasto público o sea una reducción importante de los subsidios ahora esto no se ve reflejado en los balances de 8 empresas de energía que actúan en la comisión nacional de valores porque el análisis indicaría lógico que si bajamos los subsidios en dos años y aumentamos las tarifas que lo pagan los usuarios en los balances de las empresas tendrían que tener un valor neutro proporcional en todo caso lo que indican esos balances es que mientras bajaron los subsidios en la Argentina aumentaron las tarifas los usuarios están pagando mucho más en la Argentina estas empresas tuvieron una ganancia neta y esto fue estudiado por economistas tan notable como Claudio Lozano a través de su instituto de políticas públicas está el estudio para analizar una ganancia neta del 700% sea las tarifas en la Argentina no una cuestión de demagogia no una cuestión de poner palos en la rueda la gobernabilidad de un gobierno es una fenomenal transferencia de recursos del pueblo argentino a muy pocas empresas que capturan ganancia extraordinaria a partir de que el ministro Aranguren está permitiendo y haciendo los tarifazos que está concretando este es el primer componente de la problemática de las tarifas en esta coyuntura del país el segundo componente el desorden macroeconómico y acá si podemos mostrar la debilidad de la gestión económica del equipo de Cambiemos por un lado Sturzenegger el presidente del Banco Central desde el primer momento del gobierno aplicó una política monetarista tardía en desuso en el mundo para enfriar la economía y atacar la inflación desde una sola causal que es el tema del enfriamiento económico y monetario subiendo las tasas de interés permitiendo una bicicleta financiera que generó una timba financiera que afectó a los sectores productivos bien mientras Sturzenegger hacía eso en el Banco Central el otro ministro Aranguren producía los tarifazos más salvajes sin ninguna política gradualista porque acá abro un paréntesis señores diputados y diputadas si en algo coinciden los economistas denominados del YOC que critican a los economistas denominados gradualistas es en el tema de las tarifas los economistas denominados del YOC están de acuerdo en el tema de las tarifas con Aranguren cierro el paréntesis presidente ese es el desorden macroeconómico y por qué esto es importante entenderlo porque es el problema real que le causaron por ejemplo a los comerciantes a las pymes industriales a los trabajadores mientras Sturzenegger le enfriaba el mercado interno las pymes vendían menos productos y bien en el mercado interno y además competían con bienes importados porque abrieron la economía a importación de bienes de consumo por el otro lado el señor Aranguren le aumentaban los costos de producción vía tarifas es falta de integración de gestión económica y armonización en la gestión y política económica por eso el desorden macroeconómico presidente el último aspecto en un tema para mí tema central que tiene que ver con la concepción política en la Argentina en ningún lugar del mundo se define las tarifas o el precio de las mismas a valor de mercado las tarifas tienen que valer lo que una política de desarrollo y de industrialización de la Argentina dicen que tenga que valer eso es el valor de una tarifa y acá cerrando señor presidente se quiere imponer el criterio de mercado primero que no existe ese criterio ya lo he dicho al principio es el criterio de 8 empresas y han internacionalizado el valor de las tarifas porque en petróleo dolarizaban un 80% la ecuación para definir las tarifas situación que ahora con esta devaluación que tenemos en estos días tuvieron que salir a congelar por dos meses el precio de los combustibles y en gas definimos el valor de la tarifa de gas por el 13% de lo que importamos la tarifa es una cuestión de desarrollo de estrategia de política de industrialización de sustitución de importaciones de integración y de cadena de valor eso es lo que debe costar el valor lo que debe contener el valor de la tarifa finalmente y termino con esto presidente y le agradezco su amabilidad finalmente quiero decirle que la coyuntura difícil que estamos viviendo y me refiero al tema del Fondo Monetario Internacional que tiene que ver con el tema de las tarifas también porque todo lo que nos ahorramos en subsidios fue al pago de intereses de la deuda de manera directa estaba en la hoja de ruta de la política económica del gobierno nacional si liberamos la cuenta corriente si liberamos el mercado financiero si le permitimos a la agroportadora que no entreguen sus divisas a la argentina si permitimos seducir a los capitales golondrinas si nos exponemos como país el Fondo Monetario Internacional estaba en la hoja de ruta desde el primer minuto yo lo que le invito al gobierno nacional a que convoque a la política convoque un consejo económico social llame a la Unión Industrial Argentina a los gremios a los partidos políticos y desde la dignidad de la política democrática podamos enfrentar este momento difícil el doctor Alfonsín señor presidente enfrentó un golpe de mercado en el 89 y lo hizo desde la dignidad de la política democrática esto esta corrida financiera es una división de interés de un poder financiero donde el gobierno forma parte dignidad política democracia y discutamos entre todos muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Alejandro Ramos si presidente la verdad que se ha se ha dicho mucho y en esto uno va a tratar de ser lo más concreto lamentablemente uno escucha argumentos de de colegas también de mi provincia que parece la manera de hablar de las tarifas o del problema no de las tarifas el problema de producción de desarrollo en nuestro país tiene que ver con lo de con la descalificación que ha sido totalmente la moneda corriente los últimos sesiones o intentos de sesiones que tuvimos acá yo soy de Santa Fe en el 2003 la provincia de Santa Fe presidente no tenía más de 60 no generaba más de 60 megas y la verdad que sobraba entre los comercios y algunos el cordón industrial estaba muerto cuando nosotros se termina el 2015 obras que hoy todavía van los actuales ministros hay más de 2000 megas que se generan en la provincia de Santa Fe y que inyectan al sistema interconectado nacional que se hizo y que obviamente unió e integró energéticamente a un país que prácticamente una tercera parte estaba desconectado y usted lo sabe mejor que yo eso como un poco una respuesta rápida a la descalificación pero la verdad que mi idea no es convencer sino hablar con hechos concretos y esto es lo que existe y la verdad que los nombres son la estación la San Martín la Brigadier López y la Vuelta de Obligado los nombres también tienen que ver ¿no es cierto? no son Rivadavia no son ninguno de esos nombres que probablemente hubiese elegido algún dirigente actual de ponerle si le tendrían que poner un nombre a una central energética que ni más ni menos inyecta posibilidades de desarrollo para la industria y el trabajo de la provincia de Santa Fe y de todos los argentinos por otro lado esta descalificación nada tiene que ver con respuestas a los problemas que están viviendo la industria y los comercios mire una en mi ciudad una casa de cuatro una familia de cuatro personas está pagando 150 y 170 dólares por mes la empresa conforme a la factura de la empresa provincial de la energía no peso 170 dólares por mes es lo que está llegando ahora sin los últimos aumentos y una empresa que pagaba en el 2015 150 mil pesos de mes por mes con 70 trabajadores electrointensiva presidente pagaba al valor de esa época del dólar 10 mil dólares hoy paga con un mercado más chico con grandes problemas de poder seguir avanzando en el desarrollo y sostener el empleo paga 90 mil dólares en la provincia de Santa Fe esta es la factura de acá de la empresa puede ser un poco más son casi 2 millones de pesos lo que paga una empresa electrointensiva de 70 trabajadores en la provincia de Santa Fe esta es la realidad como nos gusta decir a nosotros la única verdad es la realidad lo que también a la respuesta que se le da acá presidente a los industriales a los comerciantes se le dan cuotas que es lo que escuchamos acá en el congreso a funcionarios y a funcionarios le vamos a dar cuotas para que paguen no para desarrollo para innovación para mejorar las condiciones de productividad tanto que esa palabra sonaba hasta hace poco tanto la productividad sino que para que paguen la energía el costo de la energía la verdad que si ese era el modelo de producción de competitividad de integración al mundo está claro que por lo menos no es el modelo que como argentino y como padre también de 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 familia quiero para mis hijos y también en esto hay que ser concretos este congreso desde hace más de dos años ha avalado y le ha dado lamentablemente todas las leyes que este gobierno ha pedido y lo que crea y lo que me preocupa que con todas esas leyes que iban a ser el resorte para el desarrollo para la integración para ese federalismo de que tanto se habla la verdad que hoy estamos hablando del Fondo Monetario Internacional ayer está claro que los resultados no son los que uno esperaba las normas la aprobación del congreso de lo cual tengo la suerte que no ha apoyado ni los fondos buitres ni la condonación a las energéticas ni la reforma tributaria ni la previsional tengo lo único lamentablemente fui parte de ese congreso pero lo que le puedo decir señor presidente que por lo menos le puedo explicar a mi familia que nunca voté algo en contra de los intereses de los argentinos y esto para mí es poca la tranquilidad la verdad que es feo bloquearme con esto pero como diputado es lo único que he podido hacer y con esto nunca escuché hablar de cuotas pero presidente nunca hablamos de cuál es la rentabilidad cuál es el rol que tiene que tener la energía en el modelo de país que nosotros pensamos yo como peronista soberano con independencia económica y con justicia social todos hablan del precio pero cuál es el costo real que tiene que tener la energía y en esto es fundamental que acá se discuta cosa que no se discute qué vamos a hacer con los recursos naturales nuestros lo vamos a poner en función de las multinacionales que vienen saqueando históricamente nuestro país y todos los países a donde hay un recurso natural valioso para eso entonces digo YPF fue un claro ejemplo en la recuperación de YPF y hoy es un claro ejemplo también de que ese modelo no es acorde a lo que este gobierno pretende yo para ir terminando presidente por eso le digo nunca escuché hablar de cuál es el costo de cuál es el valor y cuál es el rol protagónico que tiene que tener el Estado sobre los recursos naturales y puntualmente sobre la energía sobre el gas sobre el combustible que ahora como gran logro se va a postergar el aumento dos meses todos sabemos lo que somos el interior que apenas estamos si se ordena algo de esto cosa difícil a los pocos meses estamos hablando de nuevo de aumentos que impactan directamente en el bolsillo de la industria de los productores y de los comercios y de los vecinos de nuestros territorios y por último presidente yo creo en el ejemplo la verdad que antes de ir al Fondo Monetario Internacional la mejor señal tal vez es muy básico y puede ser que uno viene también del interior y de un territorio y es una mirada tal vez muy chica pero creo que el mejor ejemplo sería que los funcionarios aquellos que tienen estas cuentas tan monstruosas y de tantos números en millones de dólares antes de ir al Fondo Monetario Internacional como señal traigan los fondos a la República Argentina y lo depositen en los bancos en las mutuales y en las cooperativas de nuestro país eso sería un ejemplo concreto y por último presidente hablaban de la herencia esta película si algunos hoy venía y algunos compañeros decían esto yo ya lo vi y la verdad que los argumentos parecen los mismos los actores son los mismos y esperemos que el fin Dios quiera por el bien de nuestro país y de nuestras familias no sea el mismo lo que es fundamental presidente que defiendan los intereses de los argentinos y que también de este congreso dejemos de votar leyes que están hipotecando el futuro y el desarrollo de nuestra patria muchas gracias muchas gracias señor presidente señor diputado tiene la palabra el diputado Omar Félix y cerramos la lista de oradores de bloques Omar Félix por favor gracias presidente la verdad señor presidente quiero comenzar diciendo que voy a votar afirmativamente este proyecto y no digo con eso que quizás sea el mejor proyecto seguramente es perfectible seguramente podríamos todos aportar para algo mejor pero de esto se trata justamente es lo que no hemos hecho y por eso estamos acá diría casi que en el peor momento en un escenario difícil en un escenario que no esperábamos y que realmente pone al país en una situación complicada mire los datos oficiales datos del índec de los últimos 20 meses nos dicen que los salarios crecieron un 25% pero también nos dicen que las tarifas aumentaron un 350% pero este aumento en las tarifas debemos decir que se da en un escenario de dolarización de las mismas dolarización de las tarifas dolarización de los combustibles que además se transfieren en costos de producción y en costos en general a la industria y a la producción en general a la economía ahora bien esto indudablemente se transfiere también a los insumos concretamente a los alimentos a los bienes que se consumen en una en una casa realmente la gravedad es porque los salarios no se han dolarizado los salarios siguen pesificados y realmente afectan y están golpeando duramente a los hogares argentinos el tema es cuando se habla de subsidios y que está bien sincerar la economía ahora estamos hablando de un sinceramiento que se estaba subsidiando tal vez cuando hablamos del consumo domiciliario podemos decir el bienestar de las familias pero cuando hablamos del consumo industrial del consumo de nuestras fábricas en ese caso se subsidia el consumo o se subsidia el trabajo que es preferible subsidiarle a nuestras empresas de alguna manera los servicios de gas y electricidad o tener que terminar subsidiando el trabajo a través de planes de empleo que tanto daño han hecho en la Argentina este es uno de los dilemas yo he escuchado decir acá algunas cosas que realmente me alarman por ejemplo que es un tema del ejecutivo que no es un tema que se deba debatir en el congreso este es un tema que preocupa a todos los argentinos hoy más que diría que casi que ningún otro ¿dónde lo vamos a discutir si no se discute en este ámbito? ¿en cuál es el lugar donde los argentinos deben debatir los problemas más graves que tiene nuestra sociedad si no es aquí? realmente esta es alguna de las cosas que me preocupan he escuchado argumentos como por ejemplo decir que las provincias van a dejar de percibir ingresos derivados del IVA en el caso de Mendoza mi provincia 1.043 millones ¿sabe qué señor presidente? en estos días por efecto de la subida del dólar en la deuda provincial la deuda que el gobierno provincial tiene el 44% está en dólares en muy poquitos días la provincia de Mendoza ha perdido 1.600 millones de pesos y realmente esto sí es preocupante porque esto no va a la población no sabemos dónde va si al circuito financiero termina no sabemos dónde estos son los temas que fundamentalmente nos tienen preocupados cómo sacamos el país adelante cómo hacemos cuando se disminuyen los salarios aumentan los costos y nuestros comercios por ejemplo que se ven afectados también no sólo por la caída del ingreso sino también por esta suba de tarifas que afecta sobre todo aquellos comercios que justamente comercializan alimentos que son los que tienen que mantener las cadenas de frío y que hoy en muchos casos en los casos en que alquilan las facturas de electricidad han superado los valores de los alquileres estos temas señor presidente son los que nos marcan que no hay igualdad que no hay equidad por otro lado y en este sentido señor presidente cuando vemos que hace poco hace pocas horas hemos aprobado una ley que tiene que ver con el financiamiento realmente importante poder pensar en financiar a nuestras pymes pero sabe que también hace pocas horas el Banco Nación a través de la reglamentación 245 ha clausurado la posibilidad de que nuestras empresas pymes y nuestros comerciantes puedan descontar valores mandándolos a hacer estas tareas en la usura en las cuevas de la usura así no estamos ayudando ni a las pymes ni a la industria ni al comercio así solamente estamos ayudando a los especuladores aquellos que están realmente nutriendo sus arcas a costa del trabajo de los argentinos mientras esto ocurre señor presidente vemos que ocurren otros temas que nos preocupan aquí se ha hablado de la necesidad de que haya construcción de consensos que se llame al diálogo a todos los sectores de la política para que se pueda de esta manera en marco de consenso de construcción positiva tener propuestas que todos hagan llegar no decir que no por el no yo le digo señor presidente nuestro presidente usa mucho la palabra juntos y está bien pero sería muy importante que le anteponga la palabra todos que todos juntos podamos pensar en la construcción colectiva de un país mejor y esto significa también el respeto por las instituciones hay muchas cosas que nos hacen dudar hoy en nuestra provincia se intenta aumentar el número de miembros de la corte seguramente para mantener cortes adectas y con esto también impedir que los reclamos que tienen este sentido que benefician a la sociedad no lleguen a ser solucionados esto pasa señor presidente en algunas de nuestras provincias yo le agradezco mucho y la verdad termino con una frase muy sentida de un gran estadista argentino los problemas de la Argentina se solucionan entre todos o no los soluciona nadie muchas gracias muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira señor presidente seguramente los que me precedieron han brindado datos técnicos más que suficientes para ilustrar este tremendo tarifazo que se está sometiendo al pueblo argentino el gobierno ha dado varias razones para justificar este letal golpe al bolsillo de los trabajadores de las pymes de las economías regionales del comercio algunos funcionarios por ejemplo han dicho que el mundo que en el mundo no se subsidia la energía y que eso es de países populistas o hacer demagogia señor presidente voy a hacer referencia como el oficialismo acostumbra hablar permanentemente de la gestión anterior según datos del fondo monetario internacional en el 2015 subsidiaban el consumo y les voy a hacer conocer del 1 hasta el 12 el que más subsidiaba hasta el 12 los siguientes países Estados Unidos primero China Canadá Australia Japón Israel Bélgica Alemania Inglaterra España Chile nuestro vecino país y en el número 12 la República Argentina encabezando Estados Unidos con 2.177 dólares por cápita y en el puesto número 12 Argentina con sólo 400 dólares por cápita por el escaso tiempo que tenemos no le diré país por país ni tampoco nombraré más de los que acabo de enumerar señor presidente ¿por qué no analizamos lo que se destina en pagos de intereses a la deuda tomada por este gobierno? la Argentina ha desembolsado alrededor de 21 mil millones de dólares en concepto de pagos de intereses de las LEVAC entre el 2016 y el 2017 de acuerdo con cifras oficiales del Banco Central según el presupuesto enviado al Congreso el gobierno nacional pagará durante el 2018 sólo en intereses por deuda 406 mil millones de pesos durante el 2018 2018 es decir 21 mil millones de dólares contra 17 mil 500 millones de dólares que se pagaba por subsidios el gobierno anterior esto quiere decir que se pagaron aproximadamente el 30% más en servicios de deuda que impoteca en el futuro de los argentinos que lo que se pagaba en el año 2015 en subsidio a la energía eléctrica señor presidente hasta el año 2015 muchos economistas estaban muy preocupados por el estado de cuenta de las empresas concesionarias de luz gas y agua que estaban en rojo de sus balances a pesar de haber recibido miles de millones en subsidios del estado nacional balance que ya muchos sabemos a veces dibujado sin tener en cuenta sin tener en cuenta este gobierno perdonó 19 mil millones de pesos de deuda a las empresas de energía me pregunto en qué invirtieron estas empresas estos años ya que los usuarios no ven ninguna mejora la única solución que proponen el gobierno a la falta de inversión es consuman menos como lo dijo el presidente macri hace unos días desde vaca muerta los servicios públicos son de carácter esencial y sirven para cubrir las necesidades básicas de todo el pueblo argentino en especial los sectores más desprotegidos y también sectores que generan puestos de trabajo que muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para abonar tan importantes facturas de luz gas y agua y eso ocasiona cierre de comercios y pymes que bajan las persianas y quiebran definitivos ya son más de 7 mil los heces definitivos y sus obreros en la calle señor presidente para ir terminando en una actitud profundamente antidemocrática el gobierno nacional salió a advertir por todos los medios que en el caso que este que este el congreso sancione esta ley que ponga un freno al tarifazo la vetará inmediatamente sería una vez más una muestra de falta de respeto hacia los representantes del pueblo como ya lo aplicaron contra la ley antidespidos y por último le digo adelanto mi voto afirmativo hacia la ley en tratamiento y deseo cuanto antes que en este congreso debatamos por qué el precio de los combustibles está dolarizado si son producidos en nuestro país la querida república argentina muchas gracias presidente muchas gracias tiene la palabra el diputado Andrés Larroque gracias señor presidente bueno naturalmente esta sesión venía siendo buscada hace mucho tiempo para poner un freno a lo que padece tanta gente hoy el contexto es otro con las palabras del presidente ayer volver a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional me parece que nos hablan de una situación de crisis que veníamos advirtiendo pero que se agudiza y naturalmente que las tarifas son el vértice o una de las políticas que más golpean al conjunto de nuestro pueblo porque atraviesan transversalmente a toda nuestra gente a los sectores humildes a los trabajadores a los sectores medios a los comerciantes a las pymes inclusive aquellos sectores empresariales de deporte que también tienen dificultades para invertir y que siempre tienen la tentación de la bicicleta financiera antes que el riesgo que puede implicar una inversión pero cuando uno ve esta situación de crisis y comienza a preocuparse nuevamente recordando como decían muchos diputados y diputadas que el 2001 no está a dos siglos sino que tan solo está a 17 años de nosotros que así como en aquel momento se pudo salir de aquel infierno a partir del coraje del expresidente Néstor Kirchner que fíjense los contrastes ¿no? tardó dos años y medio en poder sacarse al fondo monetario de encima y Mauricio Macri tan solo en dos años y medio vuelve a caer en las garras del fondo monetario qué diferencias y qué contrastes también en la situación que vivía el país en aquel 2003 y la que le tocó a Mauricio Macri pero evidentemente debemos analizar que nuestra aliarquía que nuestros los grupos de poder en la Argentina siempre tuvieron una incapacidad de conducir siempre privilegiaron el saqueo antes que hacerse cargo del conjunto de la sociedad y creo que hoy vemos asomar en el horizonte una nueva crisis por esa falta de capacidad de los grupos de poder para hacerse cargo de la Argentina y nosotros advertimos que iba a ocurrir esto nosotros dijimos que no tenían destino estas políticas económicas y muchos se sorprendían creo que no hay que sorprenderse es la natural consecuencia de no haber aplicado políticas consecuentes con el pueblo y lamentablemente hoy volvemos a estar en un atolladero pero que no es nuevo para la historia argentina nuestra oligarquía cíclicamente por sus propias tensiones vuelve a llegar al país a este lugar y esto es lo que está ocurriendo hoy comenzamos a ver que no se ponen de acuerdo en cómo repartir la torta si se pusieron de acuerdo en el pasado para interrumpir y para obstruir un gobierno nacional y popular que durante 12 años dio otro nivel de vida al conjunto de nuestro pueblo que no era perfecto pero que sí pudo generar una vida distinta para el conjunto de nuestra gente entonces lo que queda demostrado señor presidente es que es mucho más fácil destruir que construir la nuestra no era una opción perfecta tenemos una mirada de la vida desde el punto de vista justicialista y tiene que ver con establecer un piso de dignidad para el conjunto de nuestra gente no tenemos esa lógica casi sádica que tiene este gobierno de oligarcas que no se conforma con ganar más sino que quiere ver que los sectores medios y los trabajadores y los sectores humildes tengan cada vez menos porque lamentablemente esa es la lógica que prima detrás de este tarifazo y de toda la política de este gobierno y ahora nos vuelven a llevar a una crisis y la pregunta es qué hacer qué vamos a hacer en este contexto qué hace el pueblo bueno así como ellos se unieron para interrumpir un proceso nacional y popular así como lamentablemente pudieron cooptar un sector que hoy está ocupa una parte de aquellos que ocupan esta parte media del recinto que lamentablemente confiaron en la oligarquía y en el capital transnacional para construir una opción nunca va a ser la opción la oligarquía nunca va a ser una opción el capital transnacional animémonos a dar la pelea animémonos a escuchar a la gente que hoy va a estar acá afuera y todos juntos terminemos con esta pesadilla gracias señor presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Luis Borsani gracias señor presidente nos trae aquí el debate de las tarifas luego del desastre de la administración de la política energética del país por más de una década sin política energética sin estrategia energética y llegando a niveles que nunca hubiéramos imaginado luego de haber sido superhabitarios en energía luego de haber exportado la energía pasamos a ser importadores netos generando una balanza comercial energética negativa que obligó incluso al gobierno anterior a imponer un cepo cambiario las tarifas de la electricidad se mantuvieron congeladas por más de 10 años con un atraso de más del 100% de su valor incentivos equivocados derivaron en una oferta incapaz de la energía capaz de atender el crecimiento exponencial de la demanda cortes en la provisión del gas en la industria que desde 2003 eran el 3% pasaron al 17% en 2015 en los domicilios en 2003 había entre 4 y 7 interrupciones anuales por usuario y se pasó a interrupciones de 8 horas a 33 horas en promedio anual un aumento del 450% los precios mayoristas de la electricidad estaban 10 veces por debajo de su costo había una gran variedad de precios minoristas en cada provincia generando una profunda injusticia hacia alguien que vivía en el interior respecto de los que vivían en el área metropolitana la brecha entre el costo de producción y las tarifas artificialmente bajas fue cubierta con subsidios el gasto en subsidios e inversiones en energía de la administración nacional pasó del 1,2 del PBI en 2008 a 4,1 en 2015 hoy día señor presidente los subsidios siguen pesando y mucho en el déficit fiscal nuestro déficit fiscal aprobado por este congreso que es de 3,2 explican allí mismo un 1,9% destinado al subsidio de las tarifas de los servicios públicos y de acuerdo al informe que estamos observando de la oficina de presupuesto de reciente creación de nuestra oficina de presupuesto del congreso estamos hablando que solamente en el caso de gas y luz este proyecto tendría o incorporaría un costo fiscal del orden de los 80 mil millones respecto del IVA y por supuesto los subsidios a las tarifas sin contar todavía con los subsidios al agua a las cloacas a los peajes y a los transportes que nunca menos de 30 mil millones habría que agregar a esa cuenta es decir estamos hablando de aproximadamente 110 mil millones de costo fiscal agregados a los ya 240 mil millones presupuestados en el presupuesto de 2018 esto señor presidente no va con el trabajo que tenemos que hacer los argentinos de componer la macroeconomía bajar los índices de inflación y para lo cual poder bajar por supuesto el déficit fiscal primario en eso está comprometido este gobierno y también nuestras responsabilidades de las bancas nosotros señor presidente venimos diciendo que es competencia del poder ejecutivo no obstante lo bien que se ha explicado aquí de las facultades que corresponden al congreso en lo que hace el artículo 42 de la constitución los marcos regulatorios los ha dictado el congreso de la nación las garantías están funcionando tenemos un poder judicial que funciona y si no recordemos también la resolución de la corte han habido audiencias públicas nuestro partido la unión cívica radical también ha hecho sus aportes a través de nuestro presidente del partido y de los organismos que encargados de la energía en nuestro partido como es el caso de la fundación Alen y el instituto Mosconi han aportado a los efectos de Mori Gerard justamente el peso de las características de cualquier aumento tarifario para eso estamos también en el congreso para hacer valer por supuesto el artículo 42 de la constitución desde ya que vamos a garantizar todos oficialistas y opositores que no se produzcan distorsiones para eso vamos a estar atentos nuestro principal foco de atención por supuesto que son los más humildes las capas medias las pymes para eso necesitamos que los legisladores tengamos en cuenta que no podemos en este caso trasladar al congreso la toma de decisión de la fijación de las tarifas retrotrayéndolas a noviembre del año pasado y además dejándolas congeladas cuando es necesario proveer a una actualización armónica para generar los incentivos necesarios para la producción energética y el crecimiento del país señor presidente es mucho lo que las provincias pierden también con esto por eso hemos venido escuchando estos últimos días a los gobernadores de todas las provincias de la oposición diciendo que no debe ser el congreso la que fija las tarifas sino que tiene que ser el poder ejecutivo acá hay un doble discurso porque por un lado escuchamos a los gobernadores y por otro lado los diputados de esas provincias votan de otra manera tenemos que ser responsables nosotros señor presidente no queremos volver atrás no queremos el pasado queremos un país que crezca no vamos a votar irresponsabilidades y por lo tanto vamos a rechazar este proyecto de ley muchas gracias tiene la palabra el diputado Martín Hernández gracias presidente la verdad que un tema de enorme trascendencia en muchos aspectos económico lógicamente tiene una incidencia fiscal importantísima y también obviamente una importancia social superlativa y ese debe ser naturalmente el eje del debate pero lamentablemente presidente desde la oposición el único camino que han elegido es la demagogia aunque no les guste la palabra aunque no les guste que sean etiquetados de esta manera pero la verdad que están utilizando de la manera más perversa la angustia de la gente la preocupación de la gente que busca una solución una respuesta y lo hacen con propuestas de soluciones mágicas que saben perfectamente que no le corresponde a este congreso porque no tiene las facultades constitucionales y lo ha dicho la corte suprema hace muy poco tiempo y también con precedentes anteriores y no le hagan decir al artículo 42 lo que el artículo 42 no dice el congreso no tiene facultades para fijar la política tarifaria de un país y en este camino de irresponsabilidades y de irracionalidades inclusive apurados al impacto mediático apurados por el efecto político apurados por la necesidad de generar este golpe fiscal al gobierno nacional no se han cuidado y han disparado un misil fiscal también a las provincias con la reducción al 10% de la percepción del IVA y por eso han tenido que salir a recorrer en función de lo que han hablado también y han opinado los gobernadores han tenido que corregir inmediatamente lo que claramente era insisto un proyecto solamente buscando un impacto social un impacto mediático porque no les interesan ni los usuarios ni buscar soluciones concretas así como tampoco le han interesado durante 12 años en los que se han dedicado a destruir el sistema energético y a despilfarrar recursos destinando la gran mayoría de los subsidios a los que más tienen los formoseños sabemos muy bien de lo que estamos hablando siempre hemos pagado tarifas altas presidente siempre y durante 12 años vimos como en Puerto Madero pagaban 80 o 90 pesos y nosotros pagábamos mil esa es la realidad y en el medio además por si faltaba poco también han generado un esquema de corrupción más nefasto de la historia del país pero en el medio de todo esto también quien está el usuario presidente el usuario con su factura los que los miramos que nos consultan que nos dicen preocupados que busquemos una respuesta que busquemos una solución ahora esa respuesta esa solución se busca no simplificando como se está pretendiendo hacer se busca con los tres componentes básicos de la factura final que le llega al usuario costo de generación costo de transporte costo de distribución ahora la distribución le corresponde a las provincias le corresponde a distribuidoras que tienen reglamentaciones y que tienen una atribución y una facultad y una competencia provincial como pasa en Formosa y vamos a Formosa queremos tarifas justas y equitativas pues comencemos por casa transparenten la estructura de costos no sabemos por qué se paga lo que se paga en Formosa quieren tarifas justas y equitativas dejen de robarle a los usuarios de la tarifa social lo hemos denunciado nos han descalificado nos han agraviado ante esta denuncia que claramente estaban estafando a los usuarios de la tarifa social a los más vulnerables y fue tan grande la evidencia que tuvieron que salir a reconocer un error y a devolverle la plata a la gente quieren tarifas justas y razonables tengan la capacidad y la actitud de convocar como lo dice el fallo de la corte también audiencias públicas en Formosa no hay audiencias públicas para la fijación de cuadros tarifarios quién los hace dónde los hace cuándo los hacen si todos han utilizado un minuto más presidente si por favor quieren tarifas justas y razonables apliquen también un subsidio al costo de distribución a los sectores vulnerables el gobierno nacional los hace en el costo de generación y en el costo de transporte hasta 300 kilowatt inclusive en la región NEA con una mirada diferenciada y 150 kilowatt más al 50% hagan eso está sentado sobre 5 mil millones de plazo fijo tengan un gesto y apliquen también un subsidio al costo de distribución pero así tenemos que buscar las soluciones en los componentes que integran la factura final de esta manera si nosotros entendemos y creemos que realmente queremos buscar una solución pues busquémosla pero de manera racional de manera responsable y de manera coherente integrando a todos los sectores provincia nación distribuidoras porque o si no va a ser lo que pasa acá simplemente una medida demagógica populista que no tiene ningún respaldo fiscal y en la que solamente están utilizando la gente y mintiéndole a la gente no lo hagan más no utilicen la angustia de la gente no le mientan busquemos soluciones entre todos porque la preocupación está busquemos entre todos los componentes la solución que necesitamos gracias presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Daniel Arroyo gracias señor presidente hace unos días un periodista le preguntó al presidente de la nación si iba a cambiar el ministro de energía dijo que podía cambiar uno dos tres ministros pero que en realidad los costos son los costos dijo refiriéndose a las empresas es algo lógico es algo racional si se aplica también a las familias los costos son los costos de las familias y hoy las familias no les alcanza la plata porque los costos fijos son altos porque ha aumentado mucho la luz el gas el agua el transporte los alimentos el combustible y entonces las familias se endeudan lo primero que quiero dejar claro es que es lógica y racional la postura del gobierno si también la aplica a la vida cotidiana si también la aplica a las familias y además de entender las empresas entiende a las familias lo segundo que me parece es que estamos ante un proyecto racional ante un proyecto lógico estamos pidiendo que las tarifas aumenten igual que los salarios estamos buscando previsibilidad que una familia sepa cuánto va a gastar de luz cuánto va a gastar de agua qué factura le va a venir en la próxima y eso sólo se puede lograr si las tarifas aumentan igual que los salarios es una propuesta racional la que estamos haciendo es una propuesta lógica tiene que ver con cuidar a las familias tiene que ver con aplicar la misma lógica arriba y abajo alguien quiere seguridad jurídica correcto apliquémosela también a las familias alguien quiere entender los costos de las empresas es lógico también pensemos en los costos de las familias estamos ante una propuesta absolutamente racional hace mal el gobierno al creer que la racionalidad está de su lado y que el resto no entendemos nada si entendemos si caminamos si comprendemos a la cantidad de gente que no llega a fin de mes y entonces la tarea clara es esa misma lógica de decir que los costos son los costos entenderlo para las familias me permito humildemente hacerle tres pedidos al gobierno el primero es que no vete esta ley esta ley es razonable es lógica permite que las familias lleguen a fin de mes que al revés la entienda como un aporte a que se fomente la actividad económica esto es bastante simple si alguien tiene un mango en el bolsillo va a ir a la panadería va a ir a la verdulería va a mover la economía local si agota los bolsillos de las familias no va a vender ni el panadero ni el verdulero ni la pyme ni la empresa familiar de verdad el gobierno debería entender esto como un proyecto racional como un esquema en donde le sirva para mover la economía familiar lo segundo que creo y le pido con toda humildad al gobierno es que convoque un consejo económico social convoque a la fuerza de la producción convoque a la fuerza del trabajo deje de dibujar números si alguien quiere saber en serio cuáles van a ser las metas de inflación en los próximos años tiene que convocar y hacer un acuerdo de unidad nacional lo mismo con las economías regionales lo mismo con las metas de crecimiento no tiene sentido seguir dibujando hemos votado a fin de este año un presupuesto que decía 10% de inflación dólar a 19 pesos qué sentido tiene seguir dibujando en el aire hay que convocar en serio a las fuerzas de la producción a las fuerzas del trabajo hay que articular un mecanismo en donde definamos para dónde vamos un plan de desarrollo serio y finalmente y en último lugar le pediría al gobierno que vuelva sobre sus pasos que vuelva a la campaña del 2015 en la campaña del 2015 todo candidato nos decía estuve con Juana que me contó esta situación y esta otra y cómo estoy sufriendo estuve con Pedro que es mecánico y la tiene complicada y tiene esta situación estuve en tal barrio y vi tal situación le pido al gobierno que vuelva a caminar que sin timbreos sin cámaras se vuelva a juntar con las que lo están llevando mal hay mucha gente de verdad que la está pasando mal han aumentado brutalmente los costos fijos de las familias y la única manera de reconstruir esto es ir conocer abrir los ojos y caminar de verdad creo que estos tarifazos han sido la gota que colmó el vaso de verdad familias que venían golpeadas y complicadas se terminaron de desacomodar espero con todo respeto y humildad que no se tiente con vetar esta ley que la utilice como una herramienta para fomentar la economía y el desarrollo local muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Juan Villalonga gracias señor presidente la verdad que estamos ante un proyecto que repite más de lo mismo o nos quiere retrotraer a lo que a lo que ha sido la realidad en la Argentina en los últimos años algo que yo llamo la burbuja energética o la fantasía de la energía regalada de que no se debe pagar y se quiere poner obstáculos a que Argentina pueda tener un esquema tarifario que responda más racionalmente a lo que necesita el sistema energético nacional tan solo para graficar esto en un par de datos que se han dicho pero creo que todavía conceptualmente no estamos del todo consciente de lo que significó en los últimos 10 años esa fantasía para mantener las tarifas de gas regaladas así como las teníamos se gastaron 24.400 millones de dólares en los últimos 10 años del 2006 al 2015 si sumamos todos los subsidios energéticos que fundamentalmente y nadie está en contra de los subsidios el problema es que acá los subsidios estaban mal diseñados y mal aplicados eran tan mal diseñados que básicamente solamente se dedicaban a subsidiar tarifa y de manera indiscriminada esos subsidios sumaron 85.000 millones de dólares esto significó el mayor quebranto económico para la economía argentina sabemos que es el rubro que se llevaba el mayor gasto en materia de infraestructura argentina pero insisto básicamente simplemente en subsidiar tarifas eso significó déficit en la infraestructura por supuesto el déficit fiscal y tarifas artificialmente bajas que se subsidiaban de manera indiscriminada sin tener ningún tipo de foco de prioridad por lo tanto terminamos subsidiando como se ha dicho ya los mayores consumos los consumos superfluos de manera absolutamente contradictoria a cualquier política de uso racional de la energía y por supuesto en el sistema productivo sin ningún incentivo a mejorar esquemas de producción ahora estos valores dichos así pueden parecer valores que uno no sabe bien con qué compararlo pero la verdad es que en el año 2015 ese monto que subía exponencialmente de los subsidios llegó a ser el 3% del PBI 3 puntos del PBI no hay país que no huele por el aire con semejante locura insisto subsidiando tan solo o básicamente tarifas más algunos otros sí proyectos bastante disparatados también ahora esto para hablar de dónde venimos y de esta política de la fantasía de las tarifas que no se deben pagar ahora cuando comenzamos a recomponer y a reconstruir un esquema tarifario con mayor racionalidad aparece la palabra tarifazo en primer lugar el subsidio a la tarifa comienza a estar focalizado en aquellos que lo necesitan ahí aparece la tarifa social federal y la manera adecuada de medir cuánto está impactando hoy las tarifas por ejemplo de luz y gas en los ingresos medios es comparar cuánto impactaban esas tarifas hace algunos años atrás y cuánto están impactando ahora y ahí vale la pena mencionar en el año 2000 el gasto de las tarifas de luz y gas eran el 4.4% de los ingresos medios de una unidad familiar tipo 4.4% producto del congelamiento de las tarifas en el 2015 eso pasó a ser 0,7% claro ahí está el efecto con la reconstrucción de los valores que hemos empezado a hacer estamos hoy en el 3.4% entonces cuidado cuando se habla de tarifazo simplemente estamos colocando las tarifas en un nivel de incidencia en los ingresos medios de la población a valores a como estaban hace poco más de 10 años entonces lo de tarifazo acá se comienza a relativizar bastante insisto no se trata de decir subsidios y subsidios no claro que sí que hay muchos servicios públicos que deben ser subsidiados el transporte el agua son servicios que en todo el mundo tienen grandes o importantes componentes de subsidios pero subsidiar en electricidad y en gas tarifa es uno de los peores acá recién se citó y recurrentemente se cita a un informe del Fondo Monetario Internacional acerca de los subsidios energéticos y es cierto del 2015 aparece Estados Unidos como uno que principalmente subsidia la energía y Argentina aparece en el número 12 en realidad son subsidios generales no son a las tarifas el subsidio de Estados Unidos por ejemplo es al petróleo al carbón y al gas en la producción la Argentina básicamente es en tarifas y un poco en el gas insisto totalmente distinto una cosa con la otra no es subsidio eléctrico como se dijo no son subsidios a tarifa como también se ha dicho por último las tarifas en todo el mundo lo que procuran reflejar no solo es el costo de la energía sino también la conducta que los usuarios tienen que tener con ese bien con la energía que escala y eso tiene que ver con cuidar los recursos que son escasos Argentina depende un 87% de combustibles fósiles preservar el medio ambiente que significan las emisiones y los costos de producción y por supuesto ahorrar en infraestructura así que salir de esa fantasía hacer que los subsidios vayan a donde sean son necesarios y que tener un uso racional de la energía requieren esta recomposición tarifaria por esta razón es imprescindible rechazar este proyecto señor presidente gracias muchas gracias señor diputado que la palabra el diputado José de Mendiguren gracias presidente no queda mucho por decir de todo lo que este tema importa no voy a repetir las cosas que ya hemos dicho desde nuestro espacio político y vamos a continuar precisando lo que sí queda claro que estamos ante un problema que es clave para el desarrollo de la Argentina y sólo lo estamos tratando como un tema para bajar subsidios como si el tema no tuviera una implicancia directa en lo que va a ser la Argentina productiva del futuro todos sabemos que los países del mundo desarrollados no utilizan a la energía como un bien más del mercado sino que lo utilizan como una de sus palancas de desarrollo o uno de sus elementos competitivos para industrializar sus países por lo tanto esto implica el tratamiento de un tema tan importante dentro de un marco mucho más global que a través que incluya los acuerdos de mediano y largo plazo hoy el tratamiento que se le está dando al tema de tarifas en la Argentina hecho mal segmentado alejada de toda visión estratégica va por el camino contrario va por el camino del corto plazo por el camino de la imprevisibilidad que es un tema clave para poder planificar inversiones de largo plazo en sectores productivos en la Argentina no tenemos ningún sendero ni ninguna estrategia energética que pueda permitir avizorar si en el futuro qué niveles de inversiones son viables o no lo que hoy se está construyendo en la Argentina sabemos que se está haciendo con contratos a largo plazo en dólares congelando valores en dólares en el largo plazo lo que ya nos está marcando que Argentina no va a tener a la energía como uno de los valores estratégicos para su desarrollo la situación empezó mal empezó mal desde el 2016 empezó mal cuando no se convocó empezó mal cuando vino el ministro Aranguren y en el Congreso le planteamos el camino erróneo Sergio Massa le mandó una carta al presidente de la nación advirtiendo lo que estaba sucediendo la necesidad de no judicializar el tema la necesidad de no ir a la corte nada de esto se hizo y en aquel momento escuchamos al ministro decir que estábamos aprendiendo que había habido algunos errores es importante que uno aprende a manejar un avión en un simulador no con los 300 pasajeros a 13.000 metros de altura pero pensamos que había aprendido que había ido al simulador no, volvió a subir el Boeing nos llevó a 13.000 metros y volvimos con estos errores lo que está claro señor presidente es que se vuelve a equivocar porque lo que se tuvo en cuenta cuando había este sendero de cosas el mismo gobierno preveía un crecimiento el doble al que tenemos preveía una inflación la mitad de la que tenemos preveía un tipo de cambio de 16 estamos 23 preveía una tasa de inflación alrededor del 19-20 estamos en el 40 ¿qué quedó de aquel escenario que teníamos en cuenta para este escenario? nada entonces creo que esto amerita que volvamos a revisar las cuestiones que habíamos tenido en cuenta lo que hace falta para poder que es lo que nosotros pretendemos que es compatibilizar la necesidad de inversión con la capacidad de repago de la gente este es el secreto y para esto tiene que haber voluntad política si hay voluntad política podremos avanzar si no hay voluntad política no se puede avanzar y es que el gobierno ha demostrado que no tiene voluntad política tuvo voluntad política para sentarse con los productores de petróleo y postergar por la situación puntual que estábamos pasando el aumento de la nafta pero no tiene voluntad política para sentarse con los concesionarios de servicios públicos para poder rever la situación todos sabemos que estas empresas y por suerte están muy solas y financieramente no solamente por lo que comentó su patrimonio sino porque han podido distribuir extraordinarios dividendos en los últimos tiempos es decir han podido les alcanza para hacer inversiones más para distribuirse la plata entonces me parece que perfectamente si hay voluntad política hay que sentarse con ellos negociar si hace falta más plazo de concesión pero que el financiamiento para las inversiones no pueden cargar sobre los usuarios son ellos los que tendrán quien con ese contrato que es brillante porque le damos un mercado cautivo porque le permitimos tarifas que sabemos que todo el mundo paga va a tener un flujo enorme podrán conseguir crédito a las tasas más baratas por el excelente contrato que tienen pero no queremos que financien los usuarios le estamos pidiendo a los usuarios que financien un servicio que a lo mejor dentro de cuatro años va a ser excelente es un abuso tampoco si bien le permitimos girar utilidades no los controlamos no sabemos si las inversiones comprometidas se están haciendo ni siquiera controlamos lo que han mandado en facturación tenemos dos vecinos en la misma cuadra con el mismo consumo y uno recibe el doble del otro ese famoso si pasa pasa se lo manda si pasa se lo cobre entonces lo importante que acá no es que tenemos ni siquiera la voluntad política de sentarlos cuando hay un montón de cosas que se pueden negociar insisto para compatibilizar que los usuarios puedan pagarla también creo que sería un error vetar creo que sería un error como está sucediendo señor presidente y el momento difícil diputado podemos ir cerrando en momentos difíciles como está la Argentina en vez de buscar consensos buscar grietas hemos tenido lamentablemente ayer a la doctora Carrió con declaraciones muy poco felices y recordando un momento que creo que todos queremos evitar sobre todo lo que el país está viviendo sobre mi persona en lo personal señor presidente no me ofende porque la doctora ya le dijo delincuente al presidente le dijo la demandó perdón ya termino la demandó por infame traidor a la patria a la ministra Patricia Bullrich a la diputada y colega Ocaña le dijo que no podía sentarse con ella porque 7 años estuvo con Cristina y se había con un cheque de 2 millones de dólares perdón no de peso no de 2 millones no sé montones de cosas que yo creo que Cobos la campaña se la había financiado diputados cerramos entonces creo señor presidente que este no es el camino el camino es entender lo que nos toca cada uno y buscar los consensos para resolverlo gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Pablo Shedrin sí diputado Shedrin la diputada Ocaña que fue a la unidad pide una interrupción diputado Ocaña y presidente la verdad es que me sorprende los dichos del señor del colega diputado porque la verdad que yo nunca le he escuchado diputada perdón puede correr el celular o algo que está intercediendo ahora sí perfecto porque le voy a consultar a la doctora Carrió a lo que se refiere porque yo no me he quedado ni con un cheque de dos millones ni de pesos ni de dólares ni con un peso a diferencia de muchos otros gracias señor presidente gracias señora diputada continúe en el uso de la palabra diputado Shedrin diputados sí señor presidente muchas gracias venimos diciendo que el valor de las tarifas debe ser uno que todos los argentinos puedan pagar reconocemos que no debe estar congelado que no se puede regalar la energía sin control en un país con la grave situación económica que vive el nuestro pero también sabemos que negarle la energía a un país con problemas graves de desarrollo es condenarnos a no generar trabajo a no mejorar nuestra salud pública nuestra educación a no mejorar los índices de pobreza estructural que son de vieja data pero que este gobierno no viene mejorando sino todo lo contrario necesitamos tarifas que puedan ser pagadas por todos con esfuerzo con ahorro energético pero con equidad y con la esperanza de poder llegar a fin de mes sin empobrecer por ello necesitamos tarifas que se actualicen siguiendo alguna lógica la variación salarial para los usuarios particulares o el índice de precios mayoristas para las pymes con previsibilidad que permita mantener trabajo y dignidad para los que menos tienen pero también para la castigada clase media que ya no puede más y que en gran parte acompañó a este gobierno nacional con expectativas que no se han cumplido necesitamos tarifas que para aquellos más carenciados de nuestra sociedad que tengan una mirada social que abarquen a un colectivo más amplio que en el actual para que aquellos que realmente necesitan de la ayuda del Estado lo reciban con dignidad y previsibilidad necesitamos tarifas que puede que sean subsidiadas como lo son en casi todos los países del mundo pero que esos subsidios sigan una lógica de ayuda a aquellos ciudadanos que viven en regiones del país pobres alejadas con pymes que dan trabajo y no en los barrios caros de la ciudad de Buenos Aires en mi provincia Tucumán se pagan tarifas más caras que en la ciudad de Buenos Aires siendo Tucumán provincia generadora y exportadora de energía eléctrica ha perdido los beneficios que como tal tenía en manos de este gobierno nacional pero si sufrimos los incrementos por los costos que genera la distancia no al lugar de generación de la energía sino al obelisco no venimos a hacer demagogia ni a mentir y no es nuestra intención cogobernar ni fijar tarifas responsabilidad que es exclusiva del poder ejecutivo pero hemos intentado una y mil veces que el gobierno revea y resuelva esta problemática que es la de cada uno de los tucumanos que me reconoce en la calle y la verdad es que esta es la única manera que hemos encontrado frente a la tozudez de un gobierno que ha hecho de la grieta su manera de gobernar repito estamos dispuestos a colaborar para que al gobierno le vaya bien y vamos a ser prudentes en estos momentos de zozobra que vive el país y hemos dado muestra de ello en repetidas oportunidades pero poner un valor de tarifas que no se pueden pagar no son la solución para nada muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Facundo Suárez Lastra gracias señor presidente hoy creo que tenemos un problema de temporalidad a las once y media de la mañana del nueve de mayo en tiempo presente de la República Argentina fuerzas políticas que desde distintas perspectivas tienen miradas distintas del país resolvimos tres temas centrales para el desarrollo productivo para el crecimiento para la prosperidad de nuestra nación sacamos una ley que tiene que ver con el financiamiento del sector privado estímulo a nuevas formas de contraer capital para el sector productivo a la pequeña y la mediana empresa luego avanzamos en normas que facilitan la competencia que permiten mejorar nuestra estructura productiva la relación entre producción el trabajo y el consumo luego avanzamos en un proyecto de acuerdo de imposición de ganancias tributarias con la República Federativa del Brasil nuestro principal aliado y socio estratégico la Argentina en presente con las diversas fuerzas políticas trabajando para crecer y desarrollarse y a las 12.45 en punto entramos en el túnel del tiempo y mirando al pasado los muchachos peronistas todos unidos combatiendo al capital y luego nos piden racionalidad convocatoria al diálogo cuando los mismos con los cuales estamos hablando cada uno de los temas que preocupan a nuestro país se juntan con aquellos que no acompañan un solo proyecto y solamente se ocupan de tirar piedras y nos piden racionalidad cuando se inmiscuyen porque no negamos el debate nos parece excelente el debate y hoy lo estamos dando no tengo una palabra para agregar a lo clarísimo de las expresiones de Laspina de Pastori de Borsani de Hernández de Villalonga de nuestro bloque se ha dicho lo que pensamos y cómo miramos esto no tengo nada que agregar pero si tengo que decir que cómo funciona este congreso tiene mucho que ver con cómo podemos generar inversiones desarrollo credibilidad y este congreso actuó muy mal actuó con ligereza frente a temas complejos empezamos queriendo modificar políticas tarifarias que son exclusivas del poder ejecutivo con proyectos sin siquiera despachos de comisión 29 proyectos contradictorios a tratar al voleo para meterse en temas que son de exclusiva competencia del ejecutivo eso es racionalidad eso es hacer las cosas bien eso es querer dialogar de ninguna manera así no se hace acá hay diálogo abierto los gobernadores conversan con el ejecutivo cada uno tiene el espacio donde desarrollar sus ideas y si quieren debatir la política energética hagan un proyecto un proyecto de declaración acerca de los contenidos de lo que quieren pero no vengan a meterse en las tarifas no vengan a meterse en los contratos entre el sector público y las concesionarias porque cómo vamos a generar energía para crecer si les cambiamos las condiciones contractuales a quienes convocamos para invertir nosotros creemos que así no se hace así no se progresa así no se prospera no lo lograron no lo hicieron recibimos un país que tenía su sistema energético absolutamente colapsado cuando hablamos de tarifas hablamos de los contribuyentes hablamos de los usuarios de sus dificultades y por eso viene la tarifa social pero cuando hablamos de tarifas también hablamos de política energética de cómo generamos energía si seguimos generando energía contaminante como hicimos en estos últimos años creciendo en 240% el dióxido de carbono o si invertimos lo que estamos invirtiendo ahora para energías renovables y limpias como se está haciendo para cambiar la matriz energética discutamos todo pero discutámoslo en serio y no hagamos el mamarracho de sancionar esta ley si esta ley se aprueba vamos a tener intromisión del poder legislativo en el ejecutivo vamos a desconocer la reserva el derecho de reserva de la administración pública vamos a desconocer la separación de poderes del gobierno republicano vamos a vulnerar la presunción de legitimidad de los actos administrativos de la autoridad competente y legítima vamos a estar retrocediendo el presidente de la nación a un proyecto como este tiene la obligación de vetarlo porque está metiéndose en las facultades específicas del presidente de la nación y si no alcanzara con esto con solo mirar el presidente de la nación el informe de nuestro colega Luis Pastor y ver el mamarracho que se está probando con eso solo lo tiene que vetar gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Fernando Espinosa gracias señor presidente sorprendido presidente la realidad argentina una vez más nos está exigiendo a los distintos sectores políticos responsabilidad sensatez apertura estamos en el momento más crítico económico de los últimos dos años y medio en nuestro querido país por lo tanto tenemos los dirigentes que empezar a hacernos desde nosotros mismos ejemplos porque los que estamos acá nosotros los diputados nacionales somos la voz de los que no tienen voz la voz de los que no pueden aparecer en los grandes medios de comunicación la voz de los que no manejan el poder económico de este país la voz de aquellos que no pueden llegar a fin de mes como hoy más del 20% de nuestra población no llega por eso nosotros venimos a decir que ante esta crisis venimos a proponer una gran mesa de diálogo nacional presidente una gran mesa de diálogo donde estén todos los sectores de la sociedad representados donde esté la iglesia donde estén los trabajadores donde estén los chacareros donde estén los comerciantes donde estén los jubilados donde estén nuestros queridos estudiantes porque hoy estamos tomando decisiones que van a perjudicar aquellos que todavía ni siquiera llegaron a la mayoría de edad se terminó presidente el mundo de fantasías se terminó la novela que nos quisieron comunicar le venimos advirtiendo hace mucho tiempo más de un año y medio que este rumbo económico nos iba a llevar a este lugar donde estamos y no nos escucharon nosotros decimos William Shakespeare ese gran dramaturgo inglés no es la realidad de lo que vive hoy el trabajador que no llega a fin de mes el comerciante que tiene que cerrar el negocio o el empresario que tiene que echar cada un mes tantos empleados porque no puede producir entonces ahora elegimos el camino de volver a tocar las puertas de la casa del diablo porque el fondo monetario internacional es eso en la memoria colectiva de todos los argentinos entonces elegimos cerramos las decisiones que hay que tomar en el congreso de la nación y vamos a tocar las puertas del fondo monetario a Washington al 700 de la calle 19 entonces presidente este no es el camino vemos todos los días como siguen llevando boletas impagables otra vez una casa una casa de 385 a 3.290 en la ferrere una casa de 4.95 a 4.500 en ramos mejía de luz la fundación del padre Elizalde en González Catán una obra social emblemática de González Catán de 173 a 3.200 el club defensores de Catán de 547 a 3.900 pesos el club huracán de San Justo de 2.900 a 30.000 pesos y podemos seguir presidente pero por por el tiempo que tenemos tenemos que decidir finalmente si le damos bolilla a una pequeña empresaria de una fábrica de calzado Angélica hace 40 años que fabrica calzado tenía 66 empleados hoy tiene 22 empleados pagaba 6.000 pesos de luz y fabricaba mil pares por día hoy fabrica 200 y paga 45.000 pesos de luz llorando me dijo el lunes no sé si llego a fin de año y tengo que cerrar y los empleados no están trabajando están limpiando el lugar entonces hay tristeza hay desesperanza y esto es lo que tenemos que parar hoy por eso nosotros apelamos y le decimos al presidente de la nación no pacte con el diablo presidente acuerde con el parlamento y con toda la sociedad mire el lunes se cumplieron 99 años del nacimiento de la más grande mujer que parió esta tierra nuestra querida compañera Evita yo le digo a todos los colegas diputados de todas las bancadas por qué no nos preguntamos qué harían nuestros próceres qué haría Evita si estaría acá qué haría apólito Yrigoyen si estaría acá qué haría el general Perón si estaría acá qué haría don Ricardo Alfonsín si estaría acá pararía este desastre de los mega tarifazos o seguiríamos adelante le diría no al fondo monetario y sí hablar con los empresarios con los trabajadores con los jubilados con los estudiantes de qué lado va a estar el presidente Macri el pueblo y la historia argentina van a jugar la decisión que tomen Gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Cano Gracias gracias señor presidente yo le quiero le quiero dar la tranquilidad al diputado preopinante de qué lado estamos y de qué lado vamos a seguir estando basta solamente con mirar cómo se compone el presupuesto que este mismo congreso aprobó para este año y la verdad que estoy sorprendido realmente sorprendido como el diputado preopinante pero estoy sorprendido de que se escandalicen por entablar diálogo con el fondo monetario internacional y no se hayan escandalizado por votar un acuerdo con Irán de eso deberían escandalizarse de eso deberían escandalizarse acá hablamos presidente se hablaron de muchas cosas hoy se habló de federalismo presidente se habló de federalismo y la verdad que es bueno que el congreso reivindique el federalismo de la misma manera que también reivindicamos que este congreso hoy debata política presidente y en gran parte se debe a su rol como presidente y a la mirada que tiene el gobierno nacional de las instituciones porque a mí me tocó estar sentado acá en este recinto dos años y en el senado de la nación y la verdad que no se movía un ápice no se modificaba una coma de las decisiones verticalistas que tomaba la expresidenta por eso naturalmente argumentan que hoy estamos debatiendo el tema tarifa por el planteo de la unión cívica radical y claramente la unión cívica radical forma parte de esta coalición de gobierno y hemos asumido un compromiso el compromiso más sublime que tiene un dirigente político que tiene un espacio político que el voto con la gente y vamos a seguir gobernando la Argentina ahora naturalmente les cuesta entender que formando parte del gobierno no tengamos miradas distintas o hagamos planteos porque cuando ellos gobernaron me tocó estar en el Senado y un gobernador de su propio signo político Peralta de Santa Cruz es gobernador la expresidenta durante un año y medio no le dio audiencia no lo recibía no lo recibía entonces cuando nosotros desde el Senado acompañamos en pos de este federalismo a tres gobernadores de la Argentina al de Santa Fe al de Córdoba y al de San Luis en diciembre del 2009 no lo vi a ninguno de los que están acá reclamar esos fondos federales que hoy los administran las provincias porque firmaron el convenio con el presidente del 15% y hoy son fondos que autónomamente los administran los gobernadores antes los manejaba López y De Vido presidente y así terminamos entonces me parece que tenemos que reflexionar uno lo escucha hablar a quien tuvo responsabilidad en el área económica del gobierno y en el año 2005 2006 cuando se fue Lavagna había superado y fiscal había crecimiento económico teníamos el país desendeudado y se fueron presidente en el 2015 con un país devastado con una inflación acumulada que nunca la reconocieron con la destrucción de la matriz energética porque claramente acá también se dijo que nosotros no estamos en contra de los subsidios entonces estoy sorprendido que hoy los diputados del frente para la victoria unión ciudadana porque no sé ya cómo se llaman planteen que pagamos tarifas más más caras en el interior presidente saben por qué pagamos tarifas más caras porque el kirchnerismo decidió darle un tinte electoral a los subsidios y el 80% de los 5 mil millones de tarifas de los 500 mil millones durante el gobierno kirchnerista fueron a los sectores de mayores ingresos y esas asimetrías fueron las que producen que hoy paguemos más caras las tarifas en el interior que en la capital pero aparte también respetando lo que dijo la diputada Camaño humildemente creo presidente Kicillof planteó que nosotros venimos a terminar lo iniciado en la década del 90 en la década del 90 el vocero de la privatización de YPF fue el expresidente Néstor Kirchner presidente yo no sé que se hayan opuesto a la privatización de YPF nosotros votamos en contra presidente nosotros votamos en contra y lo que hicieron cuando asumieron el gobierno es haber perdido el autoabastecimiento energético y estamos convencidos no tenemos ninguna duda que el camino que hoy el gobierno nacional está empeñado en recuperar la materia energética solamente por darle un ejemplo solamente un ejemplo hoy se está construyendo la planta de energía solar más grande de Latinoamérica presidente 350 millones de dólares de inversión 700 hectáreas de paneles solares dos planes el renovar uno y el renovar dos con mayor oferta de la que el gobierno nacional planteó porque claramente tenemos que transitar este camino de la recuperación energética entonces no pueden ser parte de la solución quienes hoy han sido parte del problema y nos han llevado a esta situación pero en qué creo que se están equivocando nosotros no tenemos facultad para avanzar sobre los cuadros tarifarios de la provincia de la Argentina presidente solamente la capital federal y la provincia de Buenos Aires ¿saben por qué? porque cuando se privatizaron los servicios la distribución que está en manos de las provincias son convenios que firman las provincias con las empresas prestadoras y los cuadros tarifarios se fijan a través de ese convenio de los artículos de ese convenio con audiencias públicas y tiene que ver entonces con facultades que son inherentes a las provincias nosotros no podemos avanzar sobre eso presidente es claramente inconstitucional ese artículo y también es bueno plantear que así como hoy hay 18 provincias que tienen sus cuentas equilibradas que así como hay provincias como la mía que cuando llegó el gobierno anterior llegaron Cristóbal López Casino Club a Tucumán y se le dieron subsidios y no se le cobró impuestos o cadenas de hoteles como el Sheraton y el Hilton también podrían destinar parte de los recursos provinciales a subsidiar a subsidiar parte de la tarifa porque el 100% de la tarifa social corre por cuenta del gobierno nacional presidente diputado entonces mire para terminar creo que hoy presidente tenemos nosotros la enorme responsabilidad preguntaba el diputado preopinante que harían nuestros próceres a quienes mencionó los respetos a todos seguramente nos pedirían que en vez de estar discutiendo un proyecto de ley que claramente tiene grave falencia que no va a resolver el problema discutamos todos juntos de qué manera vamos a recuperar la matriz energética de qué manera hacemos que la tarifa sea cada vez más barata porque la energía más cara presidente es la energía que no se tiene y ese desquicio de la matriz energética la única responsabilidad la tiene quienes gobernaron durante 12 años la Argentina gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Brugge gracias presidente bueno yo creo que hay que poner algunas cuestiones en claro porque parece que algunos diputados no han leído el proyecto primero porque hablamos de emergencia acá no estamos regulando tarifa en forma permanente más allá de que el artículo 2 cuando hace mención a la ley 24.076 la ley 24.065 y la ley 26.221 fueron competencias ejercidas por este congreso de la nación fijando cuadros generales tarifarios o sea que ya partimos de ahí de un presupuesto de que hay que leer el despacho que estamos en consideración decimos que estamos declarando la emergencia con lo cual este congreso en ejercicio de una potestad exclusiva prevista en el artículo 76 de la constitución nacional que claramente habla de la declaración de emergencia y que es la causal por la cual se puede hacer delegaciones en el poder ejecutivo una de las dos causales está claramente avanzando dentro de la materia propia y estamos en una situación de emergencia y así lo hemos planteado y estamos planteando una situación de transitoriedad estableciendo pautas básicas por un tiempo determinado o sea para que se quede tranquilo el gobierno y que piensa que estamos alterando reglas de juego estamos trabajando dentro del marco de lo que nos corresponde porque estamos en emergencia la emergencia está provocada por todos los argumentos de hecho que bien han manifestado los diputados preopinantes y que por cuestiones de tiempo no me voy a esplazar también hay que señalar que está dentro del marco de los principios constitucionales el hecho de la regulación de la emergencia ¿por qué? porque estamos siguiendo el fallo de la Corte Suprema que habla de tarifas razonables de tarifas justas justamente el artículo 2 del proyecto en tratamiento del dictamen habla de ello y habla de la susceptible de ser aplicada dentro de los marcos referenciales tiene un plazo de duración que es lo que exige toda ley de emergencia y que la Corte ya desde el caso Peralta y mucho más atrás señalaba que tenía que ser por un tiempo determinado y hablamos concretamente de los años referidos al 2018 y al 2019 o sea que básicamente tenemos ya ese aspecto cubierto no solamente por el artículo 42 como bien dijieron aquí que establece que el Congreso puede dictar leyes en lo que hace a la protección de los usuarios y consumidores de servicios públicos sino que está en este marco por eso todas esas expresiones del derecho administrativo que algún diputado preopinante dijo de que estamos alterando la presunción de validez de los actos administrativos de que estamos alterando reglas de juego no mire a ver le explico a ese diputado que en el derecho administrativo también se habla de las cláusulas exorbitantes que tiene el Estado de la Nación en los contratos y esas cláusulas exorbitantes son justamente para aquellas situaciones de emergencia de alterar temporariamente circunstancias que están previstas en el contrato por eso claramente nosotros establecemos las pautas razonables y cuáles son las pautas razonables también surgen del dictamen claramente dividimos en el Estado de emergencia por el tiempo correspondiente en donde nos retrotraemos para la fijación de la tarifa dividimos cómo se va a actualizar según la categoría de usuario y establecemos que los residenciales se van a actualizar conforme el índice de costo salarial actualizamos también la tarifa para el caso de las pymes de las empresas de las cooperativas usando el índice de precio mayorista que es el que nos da la pauta para poder hacer esa actualización porque lo venimos diciendo públicamente no se le puede pedir a los argentinos que si la tarifa vale 2 y están cobrando con sueldo 1 puedan pagar las tarifas otro aspecto importante señalar estamos tratando de equiparar como bien se señaló aquí todo lo que es el cuadro tarifario a nivel federal y en ese punto nosotros éramos partidarios de una rebaja del IVA de establecer algún porcentaje de rebaja del IVA porque si bien el esfuerzo lo va a hacer el gobierno nacional también lo van a hacer los gobiernos provinciales en ese aspecto porque ese tributo tiene una parte de coparticipación algo que nosotros la provincia de Córdoba ya hemos hecho cumpliendo el consenso fiscal aprobado en el año pasado por este congreso y hemos eliminado el impuesto al ingreso bruto sobre la tarifa social aspecto todo esto que tiene una relación directa con lo que estamos estableciendo y la ley que estamos proponiendo es razonable porque establece las pautas graduales por eso hablamos de revisión gradual de parámetros objetivos nos referimos a las leyes que mencioné recién y en ese aspecto no estamos alterando ningún esquema aquí se habló la necesidad de establecer una estrategia energética aquí se habló de modelos energéticos pero lo cierto señor presidente que los argentinos no sabemos cuál es el plan energético para la República Argentina en el 2016 cuando vino el ministro Arangure que fue interpelado por la Cámara de Diputados yo personalmente le pregunté si teníamos un plan energético el cual manifestó que no lo tenía entonces de qué hablamos de inversiones de qué hablamos de aumentar la tarifa para qué para cubrir déficit del Estado o para mejorar el servicio en función a una estrategia bien se dijo acá que la falta de servicio es mucho más caro que el aumento de tarifa es cierto la falta de servicio no te da acceso a los derechos fundamentales y estamos hablando de servicios esenciales por eso entendemos señor presidente estoy terminando por eso entendemos señor presidente que la norma en cuestión es constitucional está dentro de los parámetros y por supuesto lo ideal hubiera sido trabajar desde comienzos de esta gestión en un pacto social y económico en donde allí sí se establecían la regla del juego y no seguir mirando en la paja del ojo ajeno y no hacerse cargo de la viga del propio muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Sebastián Bragañolo gracias señor presidente la verdad que para este mendocino de 37 años es un honor en esta primera intervención en este cuerpo representar a los argentinos y en especial a los mendocinos lástima que lo hago en un momento en donde el populismo el cinismo más profundo vuelve a querer adueñarse de este recinto quienes gobernaron durante más de 12 años este país porque hay algunos que gobernaron más de 12 años este país pretenden venir a decirnos ahora a los argentinos qué hacer y cómo hacerlo después de que nos dejaron un país destruido por donde se lo vea si quieren que hablemos del tema real que motiva esta sesión especial que han pedido lo voy a tocar al final voy a tocar el tema profundo que me parece que hay que discutir porque ninguno de los dos les aseguro que son las tarifas ni el que los motiva a ustedes ni el profundo que verdaderamente tenemos que discutir y consensuar como país que es la energía y si hablamos de energía partamos de que dejaron destruida la matriz energética de este país que es lo que permite que industrias comercios y viviendas puedan desarrollarse a lo largo de todo el territorio quieren que demos unos números mínimos más allá de que voy a dejar incerto un detalle más completo entre 2003 y 2015 se perdió en reservas en un stock de reservas lo que significa una producción continua de dos años de petróleo entre 2003 y 2015 se perdió en stock de reservas lo que significa una producción continua de nueve años de gas eso es lo que perdimos porque no tuvieron un plan porque no invirtieron donde había que invertir y vienen ahora con este cinismo a exigirnos a nosotros a todos los argentinos a decirnos como si hubiesen salido ayer de un repollo qué hacer y cómo hacerlo es justo realmente les parece que es justo destruyeron teníamos una argentina en el 2003 que los argentinos a pesar de las dificultades se la entregamos con superávit energético la argentina tenía un superávit cercano a los 4.900 millones de dólares nos entregaron en el 2015 una argentina con un déficit de 5.000 millones de dólares yo soy mendocino y créanme que lo vi de cerca a Chile le vendíamos gas por un gasoducto que hasta creo que lo hicimos nosotros y hoy le estamos terminando comprando el gas a Chile por cómo nos dejaron la matriz energética e intentan ahora hablarnos de tarifa el tema es que no discuten de energía que es el tema de fondo porque saben que no tienen con qué discutir y ahí es cuando termina trasluciéndose el verdadero motivo los que los motiva a pedir esta sesión especial y todos los actos demagógicos que vienen haciendo y lo que los motiva es ver cómo rasguñan un puñado de votos para ver si de alguna manera se salvan porque saben que si no vuelven a gobernar siguen los que ya están en cana adentro y muchos de los que todavía están afuera van a terminar entrando eso es lo que los motiva realmente a ustedes no les interesa que a la Argentina le vaya bien plantéenselo en serio se los digo pero honestamente de corazón tómenlo de un mendocino de 37 años que lo hice con la mayor objetividad del mundo no les interesa que a la Argentina le vaya bien se levantan todos los días viendo cómo hacen para meter una zancadilla a este gobierno es tan cínico el planteo lo que no se dan cuenta que la zancadilla se la están metiendo a los argentinos y lo peor de todo entre los argentinos están ustedes mismos y están sus hijos e igualmente se levantan todos los días a ver cómo le meten una zancadilla a los argentinos y esta sesión es una zancadilla más pero saben qué mal que les pese los argentinos no somos tontos no nos creemos todo esto o ustedes se creen que porque ahora han colgado un par de cartelitos con la palabra tarifa el argentino que los está viendo creen que lo están defendiendo y que no se acuerdan de lo que hicieron en 12 años el diputado Kirchner mostrando boletas de gas de un comedor antes de preguntarse cuánto paga ese comedor que se pregunte por qué está ese comedor y yo se lo voy a decir ese comedor está porque nos dejaron más de 30% de pobres que va a disolucionar ese problema en vez de plantar y ahora poner un carterito sobre la banca miren estamos todos los argentinos empujando el auto que nos dejaron roto ustedes con el motor fundido sin los cables todo cortado sin instrumental pero créanme que lo estamos empujando lo único que les pedimos es que mientras empujamos este auto no nos intenten de pinchar las cubiertas vengan a empujar con nosotros vamos todos juntos nos tiene que ir bien termino con esto señor presidente mientras montan este circo mientras montan este circo saben lo que sucede realmente en la Argentina de todos los días saben lo que va a pasar mañana a primera hora millones de argentinos nos levantamos a trabajar duro todos los días día a día porque sabemos que el único camino es el trabajo y el esfuerzo aún a pesar de las medidas dolorosas que tenemos que tomar porque tenemos que pagar la joda de 12 años pero sabemos que ese camino es el único camino diputado tranquilo señores diputados la verdad no ofende sabemos que ese es el único camino que tenemos por delante vamos a recorrerlo todos juntos abandonen el populismo ayúdennos a todos los argentinos a empujar el mismo auto gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Solanas gracias presidente primero reivindicar el arco opositor que ha entendido como lo ha hecho el oficialismo que este es un tema absolutamente trascendente mire presidente usted cree que son demagogos los ciudadanos de concordia para ganar la constitución de Uruguay la paz Santa Helena federal Victoria las distintas ciudades de la provincia de Entre Ríos usted cree que son demagogos están en la calle diciéndole al gobierno que no pueden pagar las tarifas porque acá se ha hablado de demagogía yo quiero preguntarle si ustedes creen que todos estos vecinos son demagogos ¿qué interés tienen? defenderse ante el tarifazo presidente un tarifazo que el oficialismo soslayó al principio que le doy muy poca importancia y que después del primer miércoles que vinimos aquí que hubo una sesión que usted la levantó porque no teníamos 129 diputados que había pero no la levantó al otro día fueron a la casa de gobierno no se pongan nerviosos nosotros escuchamos tranquilos sin ningún problema ustedes tan eufóricos ¿saben por qué? porque no pueden no pueden de ninguna forma contrarrestar lo que el pueblo está diciendo de ustedes que les están dando la espalda permanentemente en este recinto ese día al otro día se improvisó presidente dos diputados salieron de la casa de gobierno informaron al pueblo argentino diciendo que habían conseguido la posibilidad de que sea en cuotras en tres veces y con intereses como advirtieron que eso no alcanzó le dieron relativa importancia lo cierto presidente que hay una enorme indignación hay ciudadanos que no pueden levantar este tarifazo fíjese yo lo dije el otro día aquí boletas de tres mil pesos de un bimestre después de seis mil quinientos pesos de personas que ganan doce mil pesos por mes estamos confincando los salarios y también me llama poderosamente la atención que el oficialismo defiende las empresas no he escuchado ninguno del oficialismo que ha hablado de defender al usuario al hombre y la mujer de a pie que está sufriendo el tarifazo evidentemente muchos de ellos queriendo justificar han seguido mansamente lo que le mandó el presidente de la república miren sería un error garrafal si esto se veta presidente está en sus facultades el presidente pero garrafal porque la matriz de la gente está han perdido empleo muchísimos ciudadanos realmente la inflación no se detiene muchísimos ciudadanos para cerrar los números y el déficit fiscal han perdido el empleo en Argentina y en la provincia de Entre Ríos no se le ha movido un pelo lo todavía he escuchado un conterráneo mío hablar de que eran administrativos los que trabajaban en el Senasa que podrían echarlo por eso había gente de 30 años una insensibilidad manifiesta y se ha hablado acá también argumentos de la constitucionalidad o no de este proyecto lo cierto que lo sufre la ciudadanía el hombre que hoy no puede pagar este tarifazo las pymes que han despedido personas han despedido ciudadanos y no pueden competir porque evidentemente este tarifazo les ha declarado la difusión a muchos la difusión a muchos de ellas y esto es muy grave estamos convencidos que estamos en el camino correcto y también aquí se ha dicho el ministro el ministro la hongure nunca explicitó y el presidente macri un proyecto de energía para la república argentina simplemente sostiene las ganancias de las empresas con el tarifazo del pueblo argentino y eso es lo que han hecho en todo este tiempo con la idea de que después van a venir las inversiones y estamos en problemas presidente hay angustia en el pueblo por el tarifazo y también por esta decisión del presidente de volver al Fondo Monetario Internacional el pueblo sabe que eso es ajuste y fundamentalmente es precarización laboral es atacar decididamente a nuestros jubilados a nuestros trabajadores porque eso va a ser la letra fina del fondo que va a imponer a la República Argentina los préstamos por eso presidente no abogando el presidente tiene la obligación de no vetar esta ley si lo haría va en contra de los intereses del pueblo argentino y fundamentalmente del pueblo trabajador de las pymes de nuestros mayores y esa debe ser como lo dijo el presidente lo que debemos defender lo que no ha hecho este gobierno para ricos que no lo defiende muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Javier Campos muchas gracias señor presidente la verdad que me gustaría que esta es la primera vez que hablo en este parlamento sea de una propuesta superadora que trate de ayudar a superar las divisiones en este país que solo atentan contra los más débiles me pregunto hoy de qué estamos hablando hoy acá estamos hablando del costo de la energía o estamos hablando de impuestos otra vez porque la verdad que me puse a investigar señor presidente y me encontré que en las benditas facturas de servicios de energía eléctrica contienen impuestos que van del 35 al 100 a veces hasta el 110 por ciento del gasto sobre el consumo le repito señor presidente tengo acá facturas por ejemplo esta que tengo acá hay una persona que consume 300 kilowatts que es el consumo promedio consume 827 pesos y paga 836 de impuestos para un total de 1664 o sea paga más de impuestos que de costo de consumo ¿cómo puedo hacer esto? me pregunté si yo en este congreso lo único que hago es escuchar a destacados economistas hablar de que sólo quieren apoyar el trabajo argentino defender la producción nacional y las pymes entonces seguí indagando y sabe que me encontré con 22 provincias y más de 2.000 municipios que han coaptado estas facturas las han coaptado como un coto de casa para sobre todo la energía eléctrica para incluir un montón de cargos y me pregunté ¿por qué hacen esto? porque es contrasentido ¿cómo vamos a cargar a la energía eléctrica a la energía de impuestos? y sabe con lo que me encontré la única respuesta porque es más cómodo la cobrabilidad es mucho mejor y es más simple y es más cómodo hacerlo así esa es la verdad señor presidente acá tengo facturas de luz que incluyen cosas como uso del espacio aéreo contribución a los bomberos servicio de ambulancias servicio de ambulancias aéreas servicio de cepelios construcción de nichos me pregunto ¿qué tiene que ver el consumo eléctrico con estos servicios? ¿cómo es? ¿cómo es la cosa? si yo consumo más luz pago más cepelio vienen más ambulancias a la casa del consumidor o como por ejemplo en el caso de un productor que me topé que desde el 2015 tuvo la dicha de duplicar su producción y por ende usa el doble de energía y por ende paga el doble de tarifa entonces en ese caso que le dan doble cepelio lo entierran varias veces ¿cómo hacen con eso? esto señor presidente rosa lo surrealista lo considero injusto claramente regresivo y creo que hasta inconstitucional ¿cómo puede ser que una familia o productor que no tiene el dinero para pagar los impuestos pero sí para pagar el costo de la energía de la distribución y del transporte de la energía le cortan el servicio porque no le alcanza para pagar una tasa a un impuesto no me parece justo para nada mi intención es hoy hablar de energía y no de impuestos pero tengo una propuesta concreta que es la de sacar todos estos impuestos de los impuestos provinciales y municipales de las facturas quiero dejar muy claro que no propongo desfinanciar a nadie pues solo pido que lo desacoplen del consumo que lo cobren pero que lo cobren desacoplado del consumo es lo más lógico y lo justo señor presidente pero hablemos un momento de energía yo no sé si muchos en esta casa conocen la definición de energía el diccionario dice energía es la capacidad que tiene la materia de crear trabajo les repito es la capacidad que tiene la materia de crear trabajo pues bien señores nosotros le estamos poniendo impuestos a la energía que es ponerle impuestos al trabajo de los argentinos en el esquema actual será muy cómodo para los que para los que recaudan es muy cómodo recaudar así pero es terriblemente incómodo para la nación ¿por qué es incómodo? porque influye en la inflación porque cada unidad adicional de producto que cualquier productor produce no se beneficia en nada sigue pagando linealmente los impuestos entonces no hay beneficio marginal en hacer una unidad adicional entonces la inflación nunca va a bajar así porque la inflación baja cuando los costos bajan es muy incómodo para nosotros los contribuyentes porque posibilita que nos corten un servicio por como le dije no tener el dinero para pagar un impuesto hemos incómodo también porque afecta la competitividad externa no hay ningún país del mundo que incluya impuestos en las facturas de energía por lo tanto somos menos competitivos es por lo tanto incómodo porque atenta contra la inversión y el trabajo de los argentinos lo peor del caso es que se va a convertir muy incómodo para las provincias en los municipios ¿por qué? porque haciendo lo que están haciendo están dejando en mano las producciones la atractividad de Buenos Aires y de Capital Federal y el conurbano que no tienen estos impuestos es muy grande entonces las producciones tienden a mudarse hacia el conurbano y ellos van a perder esas fuentes de consumo como ve señor presidente considero que el esquema es insostenible por todas estas razones y que se sostenía porque la energía tenía un costo irrisorio pero ya no lo tiene más para terminar está claro que el gobierno nacional debe disminuir el déficit fiscal pero esto no puede generar ingresos extraordinarios en las jurisdicciones que sin razón alguna prestan exactamente los mismos servicios y se van a ver beneficiados con aumentos en el cobro de impuestos para terminar señor presidente si la energía es la capacidad de generar trabajo si la energía es la capacidad de generar trabajo por favor no agredamos con más impuestos al trabajo de los argentinos muchas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Andrés Alberto Ballone gracias presidente la verdad que estamos en un escenario delicado en un momento de racionalidad le quiero decir al presidente que ni la oposición es golpista ni el gobierno está diciendo toda la verdad yo le pido al presidente que piense con racionalidad antes de vetar este proyecto las tarifas deben ser justas deben tener equilibrio no deben beneficiar a uno y perjudicar a otro Macri debería tomar este proyecto de la emergencia tarifaria como una gran oportunidad una oportunidad que le está permitiendo corregir el camino reveer el rumbo este rumbo que lo ha llevado al fracaso tras dos años y medio de gobierno hemos escuchado muchas posiciones teóricas que no coinciden con la racionalidad del pensamiento de la gente mira hace 15 días cuando teníamos la última sesión yo empezaba el discurso diciendo tactualmente me preocupa que este gobierno del ajuste no tenga un plan claro de economía hacia el futuro y cerraba aquel día el discurso diciendo están secuestrando el bolsillo al pueblo argentino y no podemos permitirlo yo no soy economista ni especialista en finanzas pero soy como la mayoría de los jefes de familia un administrador del hogar y hoy la sensación que tengo es que este gobierno es un argentino que avanza con los ojos tapados sin conocer el rumbo y que tarde o temprano se va a chocar la pared mire presidente creo que estamos a un metro de la pared el presidente de la nación argentina hace 24 horas ha anunciado que va a acudir al fondo nos ha dicho que el país está en crisis financiera diría yo crisis financiera y social y lo más preocupante es que ni el presidente ni los que los acompañan tienen el liderazgo político para tomar decisiones en este momento tan sensible de la argentina cuando el presidente nos habla del paraguas financiero cuando uno lo analiza técnicamente está hablando del blindaje que nos hablaba de la rube en el 2001 hablar de volver al fondo monetario internacional es hablar de más ajuste es hablar de la devaluación es hablar de incertidumbre y cuando hay incertidumbre los argentinos vamos al supermercado acudimos a las góndolas y no encontramos lo que buscamos quiero aclararle al diputado Laspina que este proyecto no está fijando precios como quiera hacerlo creer este proyecto está fijando pautas que es la facultad que tiene el Congreso y tenemos los diputados las tarifas reitero deben ser justas y estamos con este proyecto intentando que las tarifas sean justas para la gobernabilidad del gobierno y para los argentinos quiero pedir señor presidente una preferencia para la próxima sesión con despacho de comisión del proyecto expediente 2355 del 2018 que es la modificación del artículo 4 de la ley 24.065 régimen de la energía eléctrica para los municipios de todo el país le pido a los diputados del oficialismo que sean conscientes a la hora de votar estamos hablando de la economía de los argentinos de la economía del sector productivo de las pymes del comercio de la industria estamos hablando del futuro de la argentina y hoy los responsables de manejar ese futuro son ustedes muchísimas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Ket Glass gracias señor presidente bueno en la sesión de hoy he tenido el gusto de escuchar exposiciones muy lúcidas sobre diversos aspectos que connotan este proyecto la cadena de valor energético el marco regulatorio cuestiones de equidad cuestiones fiscales pero hay un aspecto de la política de servicios públicos del gobierno anterior que de alguna manera se soslaya como un aspecto desconocido como un aspecto oculto que yo quisiera poner sobre la mesa de discusión cuando definimos a un servicio como servicio público de alguna manera estamos determinando o estamos reconociendo que el mismo estructura la vida colectiva que no se trata de un servicio igual a otro que organiza el territorio o sea que define inversiones que constituye un entorno económico o sea que un servicio público es algo más que un servicio común y en tal caracterización de lo público es bastante unánime la literatura acerca de su caracterización de universalidad accesibilidad gobernanza continuidad y yo le agregaría sostenibilidad en términos contemporáneos y equidad esas características debe tener un servicio público entonces corresponde preguntarse qué sucede con los servicios públicos cuando decidimos remunerar los mismos de manera menor que el costo o qué puede suceder y me he tomado el trabajo de cotejar si eso que voy a decir ha sucedido en la Argentina quiero aclarar antes que personalmente no estoy en contra de manera principista de que el Estado Nacional defina subsidios el Estado Nacional a un colectivo específico a una situación específica o a un territorio específico le puede asignar un subsidio por criterios que exceden la perspectiva mercadista somos un país no somos un mercado somos más que un mercado ahora cuando remuneramos por debajo del costo condicionamos la inversión futura la condicionamos en términos de sostenimiento de las redes o de expansión de las redes en concreto sabemos que si las redes de servicios públicos no crecen hay argentinos que no reciben los subsidios públicos que fiscalmente están sosteniendo los subsidios que benefician a los argentinos que si reciben los servicios públicos no es verdad lo que se repitió varias veces acá cuando se habla de los más vulnerables los más vulnerables no tienen la suerte de recibir la factura por abajo de la puerta de su casa la Argentina no ha cumplido con el deber de proveer la universalidad de los servicios públicos entonces establecí un cuadro comparativo una comparación imperfecta una comparación de cierta tosquedad que espero que se que se la evalúe con esta prevención acerca de la evolución de los servicios públicos en la Argentina y tomé un caso testigo me pregunté cómo evolucionó el servicio de televisión por cable y satelital en la Argentina que es un servicio que remunera el 100% del precio que las empresas establecen y por lo tanto las empresas tienen capacidad financiera de expandirse y cómo evolucionaron los otros servicios en el año 2005 la Argentina tenía 5.600.000 abonados a la televisión por cable o al servicio satelital y en el año 2012 9.900.000 y tanto de mil o sea crecimos un 75% de cobertura ahora vamos a tomar el agua en el censo 2001 tomé la referencia porque el agua tienen distintas empresas y la referencia que tengo es la referencia censal teníamos sin cobertura el 22% de la población y en el año 2010 al 18 o sea que habíamos cerrado la brecha en un 20% en un crecimiento realmente marginal en cloacas en el 2001 teníamos el 58% sin cobertura y en el 2010 51% más marginal aún que en el caso de agua en gas natural que es un servicio que le presta a una población que uno podría tomar como equivalente a la de la televisión por cable o al servicio satelital crecimos de 6.100.000 abonados en el 2004 a 8.100.000 33% y en electricidad estaba más maduro el sistema crecimos menos menos del 20% no voy a aburrir con datos ¿qué quiere decir con esto? que hay un efecto no previsto no deseado del proceso de financiar la operación con subsidios y hacer funcionar las empresas al límite de la rentabilidad o en rentabilidad negativa que es la no expansión adecuada de la red de servicios y por lo tanto la lesión al proceso de construcción de ciudadanía que los servicios públicos llevan implícito eso es lo que tenemos que revertir esos son los verdaderos deudores de una política populista que desatendió verdaderamente a los más humildes precisamos servicios públicos bien financiados para que puedan cumplir su rol de universalidad muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Danilo Flores muchas gracias señor presidente la verdad que vengo en parte de mi alocución un poco para que mis colegas diputados también sepan la situación de mi provincia dado que todo este tema de las tarifas es el tema pendiente que está y que está traduciendo las distintas complejidades a lo largo y a lo ancho de la patria he tenido la posibilidad en este tiempo de reunirme con intendentes diputados concejales he hablado con mi gobernador también y la verdad que la situación amerita mucho de lo complejo que está especialmente cuando uno habla con los vecinos de mi provincia me he reunido también con con las pymes con competitivistas con pequeños productores comerciantes y hasta empresarios de distintos subros del quehacer productivo de mi provincia y todos preocupados también por este escenario tan complejo porque la verdad que cómo no estarlo si vemos que una familia tipo clase trabajadora que en mayo del 2016 pagaba una tarifa de 325 pesos al año siguiente el mismo mes 2017 su tarifa se fue a 675 pesos con el mismo consumo y en mayo del 2018 dos años después su boleta de luz se incrementó en 1950 pesos los mismos consumos de energía de dos años atrás por supuesto que se han sacado la cuenta rápidamente vemos que este aumento ya implica 6 veces más en dos años reuniéndonos con cooperativas del cooperativa gráfica me decían que la verdad que es difícil sostener su medio de trabajo cooperativa que está en nuestra provincia me decían que el papel diario que costaba en diciembre de 2015 10.50 más IVA hoy cuesta 20.70 más IVA los insumos ácidos como la tinta color que antes costaba 1.980 pesos de kilo hoy vale 3.280 pesos ni que hablar de flete que salía a 26.000 pesos ahora se fue a 43.000 y quien gastaba en emprendimiento 63.000 pesos de energía para producir hoy debe pagar 135.000 pesos para un mismo consumo solo para citar algunos ejemplos es bueno también traerlo al recinto en diciembre del 2015 el megabats hora le costaba a la provincia 68 pesos en febrero del 2018 le costó 1.080 pesos lo cual da un incremento de 1.500 por ciento ni que hablar de lo que es la tarifa para transportarla un incremento del más de 1.200 por ciento la provincia de la Rioja queridos colegas es una provincia electrodependiente porque hasta el agua que se consume se debe extraer del suelo por ahí a más de 200 metros de profundidad mediante el uso de energía nuestro gobierno provincial ha destinado en este año 2018 cerca de 300 millones de pesos para subsidiar al sector productivo a clientes residenciales a fin de mitigar los costos de energía y colaborar de alguna manera con las economías productivas y domésticas yo quiero también traerlo al recinto y manifestar de que aquel presupuesto que se aprobó en este recinto a donde nuestra provincia había arrancado con cero y se había acordado un presupuesto estable y con participación no está llegando como se puso en ese presupuesto y está llegando solamente el 50% la verdad que es una situación lamentable la que está viviendo nuestro vecino especialmente con estas tarifas y le quiero mostrar esta planilla que pertenece al Ministerio de Energía de la Nación donde demuestra que La Rioja posee una de las tarifas más bajas del país y esto es gracias a qué al aporte del gobierno provincial por eso quiero seguir reclamando y lo voy a hacer y lo voy a esperar al jefe de gabinete Marco Peña para que también nos dé la respuesta de los fondos para nuestra provincia la gente el trabajador no puede ser variable de ajuste ni víctima de los desaciertos que en materia económica se resuelven en contexto macroeconómico muchísimas gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado David Sleret gracias presidente quisiera en breves minutos puntualizar tres cuatro cuestiones que hacen me parece a lo central de nuestra postura como bloque del oficialismo rechazo a esta propuesta que viene de sectores de la oposición en primer lugar mencionar nuevamente esto parece o me hace acordar cuando era pequeño al cuento de la buena pipa avanzar sobre la aprobación de este proyecto implicaría lisa y danamente agravar el problema que la Argentina tiene hace más de 70 años que es el déficit fiscal porque suena bonito declamar y proclamar que sectores de la población y ahora me voy a referir a ello también están esperando una reducción en las tarifas pero nadie puntualiza o especifica de dónde el Estado puede sacar genuinamente recursos para sostener tal magnitud de subsidios de los últimos 60 61 años el 10% de esos años solamente la Argentina ha tenido equilibrio o superávit fiscal el resto sistemáticamente caprichosamente en algunos años la Argentina ha sostenido un déficit fiscal que ha llegado al límite y avanzar en este proyecto es avanzar y atentar contra lo que estamos haciendo todos los argentinos no solamente el gobierno nacional sino todos los argentinos que es un gran esfuerzo para resolver este problema de fondo que tiene la Argentina que es el déficit fiscal implicaría volver atrás sobre el esfuerzo que todos los argentinos venimos haciendo hace dos años atrás en segundo lugar implicaría volver a un sistema de subsidios injusto y falto de equidad creo que se mencionó hace un momento en alguna locución anterior si tomamos en promedio las tarifas de servicios públicos que pagan los usuarios que pagamos los usuarios en el interior del país en la provincia que quieran ir es un 70% y en algunos casos mucho más que eso más cara de lo que pagan los usuarios en la zona metropolitana la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires esto es injusto esto es falto de equidad y congelar las tarifas retrotraer las tarifas implica también volver y sostener este grado de injusticia contra los habitantes del interior del país he escuchado a muchos diputados representantes de los pueblos de muchas provincias y nada dicen de esto en tercer lugar quiero decir que avanzar sobre este proyecto también eliminaría todo estímulo a la inversión energética y a la inversión en la prestación de servicios públicos que necesitamos los argentinos basta señalar que tres de cada diez argentinos no tienen agua potable no les incide en nada subsidiar o no este servicio porque no lo tienen porque cuatro de cada diez argentinos hoy no tienen cloacas no les significa nada subsidiar o no subsidiar este servicio porque no lo tienen cinco de cada diez argentinos tampoco tienen gas natural no les sirve de nada subsidiar o no subsidiar el gas natural porque lisa y danamente no lo tienen y estos son los sectores más vulnerables estos son los sectores donde la pobreza ha calado hondo especialmente en los últimos años entonces decir que subsidiamos las tarifas para los sectores vulnerables es faltar a la verdad o al menos una verdad sesgada y que no responde a la realidad de millones de argentinos por último preguntarnos ¿qué Estado queremos? ¿un Estado que siga siendo demagogia? porque la demagogia es eso es hacer promesas de imposible cumplimiento detrás de argumentos falsos queremos un Estado que siga siendo demagogia o un Estado que responsablemente intente administrar la escasez que tiene la Argentina en los tres niveles del Estado ¿qué Estado queremos? ¿un Estado que decida resolver los problemas estructurales que tiene la Argentina como por ejemplo el déficit fiscal o queremos un Estado que siga pateando la pelota afuera como decimos vulgarmente o metiendo la basura abajo de la alfombra ¿qué Estado queremos? quiero decir y terminar diciendo que desde el punto de vista de la racionalidad desde el punto de vista fiscal desde el punto de vista de la responsabilidad de la equidad desde el punto de vista de la construcción de un país serio y verás este proyecto es inviable muchas gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado José Luis Gioja gracias señor presidente la verdad que son muchas las horas que este parlamento lleva discutiendo un tema trascendente que corta horizontalmente a toda la sociedad argentina y también a la matriz productiva de la argentina en todos los órdenes que es el tema tarifas de los servicios públicos y es bueno que hoy estemos discutiendo este tema acá y es bueno que hoy se pueda sacar un dictamen o sacar una media ley que exprese la voluntad mayoritaria del pueblo argentino que representan los diputados que estamos sentados acá y es bueno festejar que democráticamente la oposición haya sido capaz de consensuar un proyecto que no quiere fijarle tarifas al poder ejecutivo porque no corresponde hacerlo pero sí que no hace la de la avestruz de meter la cabeza debajo de la tierra y dejar que los problemas pasen este poder legislativo como lo hizo el poder judicial con el caso Cepis en el año 16 creo que fue el año 16 donde paró un aumento de tarifa de gas este parlamento también tiene que meterse en el tema por eso la emergencia en el tema tarifa y por eso fijar pautas claras para el tema tarifas no le estamos diciendo al ejecutivo cobre tanto cobre cuanto venimos a decir aquí que lo que se está haciendo es un despropósito que hay una enorme transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los que más tienen y que tienen que ver con el sector energético es bueno escuchar al oficialismo todos han girado alrededor de lo mismo pero nadie contestó a las advertencias de la diputada Camaño en cuanto al aumento de las tarifas de gas por ejemplo y les recuerdo a la diputada Camaño también que cuando estuvo acá el representante en el gobierno de las empresas energéticas el ministro de energía Aranguren no quiso contestar cuál era el valor del gas de boca de pozo y lo explicó muy bien la diputada Camaño ahí es donde empieza a haber gato encerrado presidente porque lo que se ha dicho acá es de la tarifa eléctrica yo no voy a mostrar facturas porque ya se han mostrado un montón de facturas acá voy a decir un ejemplo típicamente sanjuanino un productor medio de 15 hectáreas que tiene su parralito y póngale que planta hortaliza ajos o cebolla necesita de un pozo de agua para sacar el agua como muchas provincias del secano como la rioja que recién escuchaba ese productor con una bombita porque no es bomba de 6 pulgadas de salida y a 90 metros de profundidad estaba pagando un promedio de 11 mil pesos por mes de tarifa eléctrica y eso que hay subsidio de parte del gobierno provincial para el cargo fijo y otros costos hoy la tarifa le ha venido 26 mil 300 pesos presidente se empieza a caer la posverdad y empieza a aparecer la verdad y la verdad es que acá el presidente vino a decir que no nos íbamos a endeudar más fue en el discurso cuando inauguraba las sesiones este año acá el ministro de finanzas que se tuvo que ir medio con la cola entre las piernas vino a decir que no iba a pedir más recursos al exterior y resulta que hoy estamos yendo al fondo monetario a pedir recursos y endeudarnos más sabemos qué significa esto sabemos cómo termina esto sabemos alguien habló de películas yo lo he dicho muchas veces no queremos el mismo fin para esta película porque el que sufre es el pueblo argentino y lo que queremos es que el pueblo argentino le vaya bien presidente y le pedimos que no metan más presión con esto ya termino no me diga ya termino no no porque lo veo manejando y sé que es así este no se olvide que estoy sentado ahí también el pueblo no lo aprieten más no inflen más el globo a ustedes que les gusta usar globos porque se pueden reventar la única verdad es la realidad y le voy a dar un ejemplo presidente que circulaba ayer por whatsapp en el año 2015 un jubilado tenía una jubilación mínima de 6.400 pesos el dólar estaba a 9.50 o sea que un jubilado ganaba mínimo 674 dólares hoy la mínima es de 7.600 pesos y el dólar está a 23.13 ese es el cierre que tengo el día de hoy con lo cual un jubilado está ganando un poco menos que la mitad 328 dólares esta es la realidad le han metido la mano al bolsillo a los jubilados a los sectores que tienen que ver con las necesidades mayores en la Argentina no sigamos perjudicando a la familia argentina que está angustiada al pequeño y mediano productor al pequeño y mediano industrial pongamos una oreja en la gente actúemos inteligentemente no queremos el fin de esa película del año 2001 y antes de la década anterior con Martínez de Hoz si queremos ser actores de una Argentina que empieza a construir su futuro y su destino que tiene que estar lleno de grandezas gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Cecilia Moró bien gracias presidente mire como ya se sabe y a esta hora no vamos a volver a repetir cosas que se han dicho estamos tratando una ley o intentando tratar una ley que tiene que ver nada más y nada menos con la razonabilidad de los precios porque la verdad es que no hay ciudadano no hay ninguno de nosotros que pueda pensar a esta altura que es tolerable la situación que se está viviendo con las tarifas no es difícil entender lo que pasa le metieron un trompazo a cada familia argentina yo les pregunto a ustedes donde está el gradualismo del que tanto hablan cuando las tarifas aumentaron para el gas un mil seiscientos por ciento un quinientos para la luz y mientras tanto le cerraron la paritaria a los trabajadores en un quince por ciento el aumento de las tarifas presidente no puede separarse de la situación económica y del plan económico que tiene este gobierno había necesidad de reactualizar tarifas ahora lo que no había derecho es acometer esta locura y el parlamento hoy está dando una muestra de madurez porque no permite dando este debate que se naturalice esta situación quisieron construir un relato falso pero la realidad los desbordó cuando empezaron a llegar las facturas la gente se dio cuenta de lo que habían hecho producto yo creo presidente a esta altura de dos cosas en primer lugar la insensibilidad que tiene este gobierno y en segundo lugar un desconocimiento muy fuerte sobre los datos sociales sobre las situaciones sociales que viven las familias argentinas y sobre todo los sectores más vulnerables y los laburantes que se puede esperar de un presidente que no sabe cuánto cobra un jubilado sabrá el presidente Macri que un jubilado que cobra la mínima no puede comer no puede comprar remedios y pagar tarifas y los tres son derechos que necesita para poder sobrevivir hace rato lo escuchaba parlotear al jefe de gabinete de ministros hablando de la constitucionalidad inconstitucionalidad de la ley el jefe de gabinete de ministros sabrá que la constitución habla de derechos y que lo que están haciendo es avasallándolos los servicios públicos presidente no pueden tener las mismas reglas de juego que otros productos de la economía vos sin champán podés vivir aunque no lo crean lo que no podés hacer es vivir sin luz vivir sin agua o vivir sin gas sin embargo pese a que lo saben muchos de los que están acá sentados hoy están dispuestos a convalidar esto sabiendo que junto con los alimentos son las cosas que más han aumentado en estos dos años eso es despreciar la calidad de vida de los trabajadores eso es desprecio a los trabajadores porque le meten la mano en el bolsillo a ellos se la meten a los jubilados como lo hicieron con el recorte previsional en diciembre pero esa misma cantidad de dinero que supuestamente necesitan y quieren ahorrar se la liquidaron en reservas en una semana y media y mientras tanto además nos dicen que lo peor ya había pasado que no iban a venir más aumentos y alguna diputada hoy que por supuesto no está acá sentada en algún medio de comunicación lo dijo sin embargo las mismas petroleras dijeron que a partir del mes de julio iban a sentarse a renegociar otra vez precios con las tarifas presidente el presidente vuelve a demostrar lo que hizo con el decreto del 2 por 1 con los jueces lo que hizo con el veto de la ley antidespidos no cree en la república no cree en la división de poderes ya la historia nos enseñó presidente para ir terminando que si el Estado no interviene para redistribuir el ingreso la propia economía capitalista te lleva a la concentración y la exclusión y el aumento de millones de argentinos que tambalean todos los meses entre la pobreza y la indigencia con sinceridad alguien piensa y se los pido a mis correligionarios que me digan si realmente creen que es una solución cobrar en cuotas y con tasas de interés las tarifas de gas que usamos en invierno y las terminamos pagando en verano nuestra democracia presidente con sus errores y aciertos se construyó sobre un pacto social que tiene como idea rectora que los sectores más privilegiados y más acomodados de la sociedad deben ser quienes más contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria sin embargo el gobierno presidente vino a poner patas para arriba este principio para invertirlo y seguir enriqueciendo a los mismos grupos empresarios que endeudaron a la Argentina mire presidente me crié en una etapa muy difícil mi hija hoy tiene 13 años no sabe lo que es el fondo monetario internacional sin embargo volvió cabalo volvió el fondo van a venir con las exigencias del fondo y sus consecuencias a Martínez de Hoz no lo pueden resucitar pero los funcionarios a los que el presidente define como sus ojos sus manos y su voz todos los días hacen un esfuerzo cada vez más grande por imitarlo gracias presidente muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Federico Samarbide gracias señor presidente creo que a esta altura de la tarde ya está casi todo dicho pero me quiero centrar en un aspecto del proyecto que para mí es una de las principales falencias por lo cual no lo voy a acompañar y es que el proyecto viene a incrementar aún más las diferencias que hay entre ciudad autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires con el interior del país con respecto al valor de la energía mire señor presidente y se lo digo siendo usted como yo un provinciano gobernador ex gobernador de una provincia del interior del país con el esquema tarifario actual las tarifas eléctricas están en promedio del interior en promedio de todo el país 33% más que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires si se ejecutase el proyecto que está proponiendo la oposición esta diferencia crecería 70% es decir que la solución que propone la oposición hoy es un país más concentrado en el corurbano y a seguir favoreciendo estas diferencias la verdad la verdad que si uno hace un análisis de la década pasada ve lo perverso del sistema anterior y quiero profundizar un poco y traer algunos ejemplos concretos de lo que hablaba el diputado Ketlax más temprano la persona que estaba conectada a la red de gas en el interior era un privilegiado era un privilegiado porque se sacaba la lotería claro tenía gas gratis y eso generó desinversión en el sistema y que la gente más humilde del interior jamás tuviese acceso a la red de gas hoy hay cuatro gasoductos en el presupuesto nacional incorporados uno de ellos en mi zona por el que peleamos más de 15 años y esto va a permitir duplicar la capacidad de gas de Alvear y de San Rafael de forma tal que no voy a acompañar ningún proyecto que implique algún riesgo para el nivel de obra energética que se está desarrollando en el país creo que hay que profundizar ese nivel de obras energéticas para que pueda llegar la energía a más argentinos en el interior del interior y lo digo con todo respeto el país no termina en la General Paz hay que fijarse en el interior profundo y esas obras energéticas tienen un costo importante que hay que solventar y lo digo teniendo en un radio de 50 kilómetros de mi casa tengo 5 centrales hidroeléctricas sin embargo la energía eléctrica es 50% más cara que en la capital federal dígame señor presidente usted que ha sido gobernador si una industria podría pensar en radicarse en San Juan en Mendoza si acá en Buenos Aires tiene además del centro de consumo tiene sus proveedores la cercanía a puerto mano de obra calificada y encima le damos la energía más barata y queremos seguir profundizando este sistema hemos tenido en el pasado diferencias de 7 veces el valor energético de Buenos Aires con respecto al interior hoy está como dije recién en un promedio 33% superior pero lo importante es ir evolucionando y en esto creo que convoco a todas las fuerzas políticas a trabajar para tener un sistema eléctrico en el que kilowatt hora valga en todo el país lo mismo solamente así vamos a poder pensar en un desarrollo integral del territorio nacional y la perversidad del sistema anterior estaba dada también porque el déficit energético se traducía en un déficit fiscal ese déficit fiscal se financiaba con emisión monetaria la emisión generada de inflación es decir que la familia de mi zona de cañada seca que no tienen acceso al servicio de gas pagaban con el impuesto inflacionario que es el más injusto porque además no pasa por el congreso le pagaban la boleta de gas a la persona en Puerto Madero para que gastase más en un café que en un bimestre de gas tenemos que terminar con este sistema perverso además de los errores que mencionó el diputado Pastori en el proyecto me parece que es un proyecto que sigue favoreciendo el centralismo de Buenos Aires amenaza el desarrollo de la infraestructura energética nacional por lo cual mi recomendación es no acompañarlo e insto a todas las fuerzas políticas a que trabajemos en un sistema integrado energético nacional en el que insisto la energía valga en todo el territorio del país tenga mismo valor para favorecer el desarrollo integral del territorio muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Hugo Yasky tiene la palabra el diputado José Alejandro García hola gracias presidente mire yo me quiero referir puntualmente un poco a lo que transuntó a lo largo de este debate y tiene que ver un poco con la forma en que llegamos a este recinto y con este proyecto y con este dictamen ya lo citaron algunos colegas 29 proyectos fueron presentados en relación al tema de las tarifas 29 proyectos desde lo que declaraban la emergencia tarifaria otros la suspensión lisa y llana del aumento de las tarifas emergencia por 6 meses emergencia por un año emergencia por 2 años algunos proponían nuevos regímenes de actualización topes la creación de registros y hasta la eventual expropiación de las empresas prestadoras de servicios y el control obrero en particular si así lo ameritaba lo ameritaban las circunstancias mire presidente creo que solo faltó pedir la retrocesión de las tarifas de Netflix porque después de los demás le pidieron volver hacia atrás a todos los servicios el objeto del proyecto de ley tampoco coincidió me estoy refiriendo a la totalidad de la gama de los 29 proyectos así algunos legislaban sobre la tarifa de la luz y el gas otros sobre el agua otro ya que estaba le agregó el transporte y el peaje le diría que no no quedó nada por regular en ese sentido y regular retroactivamente en el derrotero de la discusión de este proyecto llegamos al 25 de abril a este recinto le voy a pedir presidente si usted puede ser tan amable de pedir un poco de silencio por favor silencio por favor continúe gracias presidente todos y cada uno de los proyectos fueron defendidos por los autores de esos referidos proyectos el día 25 de abril en este recinto le diría que se desgañitaban gritando en relación a esos proyectos y les creo estaban llenos de convicciones en ese sentido la respeto lo que no entiendo presidente es como solo una semana después por favor si quiere si quiere presidente espero a que terminen los saludos me parece que son gratos pero le vamos a dar la bienvenida a los intendentes que nos están acompañando muchas gracias por estar bueno gracias continúa diputado gracias presidente yo también aprovecho para saludar a los señores intendentes le decía presidente todo eso de golpearse el pecho poner de un lado los buenos y de otro lado los malos y me refiero a la sesión del 25 de abril cambió sustancialmente la comisión de presupuesto y hacienda solo una semana después todas esas diferencias entre proyectos recuerde que iban desde la expropiación a una emergencia por 6 un año dos años todos se pusieron de acuerdo y la verdad me cuesta encontrar el hilo conductor en el marco de ese acuerdo le pedimos que tomara intervención lo hizo el presidente de la comisión el diputado de la espina la recientemente creada oficina de presupuesto nos dijeron que no que no sabíamos que nuestros números estaban mal que no hacía falta y así nos enteramos que en el marco de esos proyectos algunos tenían un costo para el año 2018 de 10 mil millones de pesos para el 2019 de 125 mil millones de pesos mire presidente usted tenía que haber visto la cara de alguno de los colegas diputados de la oposición cuando hizo uso de la palabra el diputado Pastori se empezaron a mirar entre ellos me parece que alguno se dio cuenta que estaba metiendo la pata y corrieron presurosos a ver cómo podían resolver alguna de esas contradicciones mire yo sé que en la oposición se cuenta con economistas y verdaderos entendidos en la materia le diría que hasta para hacer estos números uno requiere más o menos manejar operaciones simples de la matemática como la suma y la resta y la verdad que si usted analiza el proyecto que hoy pretenden sancionar es cierto que conocen tanto la resta y por eso cuando vienen al recinto y se dieron cuenta de la macana que se estaban mandando vienen ahora no en el proyecto que tenemos en tratamiento sino acá cuando hacen un uso de la palabra darse cuenta que se equivocaron y se retrotan en cuanto a la reducción que proponían originalmente con el tema del IVA ahí si saben restar presidente ahí si saben el problema que generan a las provincias pero ojo también saben sumar y por si quedaba alguna duda a qué estaba dirigido este proyecto o cuál era el objeto central de este proyecto y vuelvo a decir claro que saben sumar si no fíjese el último artículo ese que dice que todo costo fiscal va a ser afrontado pura y exclusivamente por el Ejecutivo Nacional por supuesto que entiendan de los números y por supuesto que coincidieron en los objetivos y después algunos nos acusan asombrados de por qué lo calificamos de demagógico mire la verdad presidente no encuentro otro concepto otro argumento para decir que esto es esencialmente demagógico no entiendo la dicotomía entre un trato en términos de responsabilidad fiscal para las provincias y en otro artículo decir que todo el costo debe ser afrontado por la Nación por lo menos en términos de aquellos que frente a frente nos quieren explicar no se entiende presidente mire entiendo esta lógica de buenos y malos algunos se piensa ya termino presidente que por alguna extraña razón nosotros tenemos que venir a poner algo así como la mejilla como si estuviéramos culposos de alguna cuestión mire creemos que somos absolutamente responsables sabemos lo que estamos defendiendo sabemos lo que estamos defendiendo ahora presidente yo no quiero no leía Shakespeare como lo citaba un colega diputado de la oposición lo que si recuerdo es alguna frase mire presidente así como algunas cosas solían mal en Dinamarca algunas cosas huelen mal en este recinto presidente algunas cosas huelen mal en este recinto tienen algunos del tupé de hablar de certidumbre algunos se imagina que un proyecto si llega a ser sancionado hoy como el que proponen puede generar certidumbre a qué están apuntando presidente esa es la pregunta que me hago a qué están apuntando porque está claro que lo que no se puede hacer es tapar el sol con las manos y lo que estamos haciendo es un acto de responsabilidad mentir puede mentir cualquiera que es más demagógico la mentira y la ilusión de sostener ineterno el precio de las tarifas o afrontar una cuestión como la lógica de buscar la equidad de las tarifas muchas gracias presidente muchas gracias señor diputado y la palabra el diputado Hugo Yasky gracias señor presidente creo que en primer lugar hay que rescatar el hecho absolutamente positivo de que varios bloques hemos asumido la responsabilidad de tomar un tema que hoy significa un drama en muchos hogares argentinos un drama en muchos pequeños comercios un drama en muchas pequeñas empresas acá no hay una división entre buenos y malos acá en este momento hay una clara división entre los que queremos un país viable para las mayorías populares un país donde la riqueza se distribuya un país donde el que se lleva la plata sin aportar al Estado tenga que pagar las consecuencias un país sin hijos y entenados y un país con justicia social esa es la discusión las tarifas así como están planteadas son absolutamente inviables hay un 20% un 30% que hoy puede estar disfrutando de esta situación eso son los que tendrían que hacerse cargo de admitir que no se puede vivir en un país con el 70% excluido hace poco con compañeros del movimiento sindical que también están acá acompañando el compañero Pablo Mollano Omar Plaini miembros de la CGT estuvimos recordando la semana pasada el 27 de abril aquella huelga que fue la primera huelga que encabezó Saulo Ubaldini contra la dictadura militar dictadura militar que en este país dejó un saldo de destrucción enorme destrucción de miles de vidas casi todas ellas trabajadores y trabajadoras destrucción de la industria persecución a luchadores populares esa dictadura fue enfrentada por la clase trabajadora y por el movimiento popular no vimos a los que hoy están haciendo una especie de cerco protector de este gobierno me refiero a la convergencia empresaria me refiero a EA los herederos de José Alfredo Martínez de Hoz no los vimos sacando el pecho por defensa de la democracia no los vimos condenar la miseria en la que estaba sumida en nuestro pueblo no los vimos firmar ninguna solicitada por los asesinados de distintas fuerzas políticas la mayoría de nuestro movimiento el peronista pero también compañeros y compañeras radicales también compañeros y compañeros de la izquierda cientos decenas de miles de argentinos no los vimos ahí y cada vez que en este país hubo una crisis como la que nos va a llevar esta zambullida en el Fondo Monetario Internacional cada vez que en este país hubo crisis no ganaron los buenos y perdieron los malos o viceversa ganaron los que estaban en la cúpula de la clase dominante y perdimos los que formábamos parte del pueblo los jubilados los trabajadores las maestras los profesionales los médicos los enfermeros los obreros industriales los obreros del transporte eso siempre perdemos eso siempre perdemos no hay en el estallido del año 2001 una lista de empresarios caídos en las movilizaciones callejeras siempre somos los mismos por eso no queremos que nos lleven a ese desfiladero por eso somos los primeros que vamos a defender la democracia por eso somos los primeros que le decimos no venimos a desestabilizar a nadie venimos a ser viable la vida de una inmensa mayoría de argentinos en este momento hay 500 mil millones de dólares depositados en el exterior cuando nos decían que había que favorecer al mercado y las políticas de mercado porque entonces se acumulaba riqueza y que la riqueza acumulada un día desbordaba la copa bueno hay muchos argentinos sentados abajo de una copa de 500 mil millones de dólares que se la llevaron afuera que están los paraísos fiscales y los socios del gabinete de Mauricio Macri y el popro Mauricio Macri y las empresas de energía que están asociadas son los que se llevan esa plata del país entonces esto es un proyecto razonable no se habla de congelar no se habla de poner precios se habla de hacer viable el aumento de las tarifas de acompasarlo con el salario de permitir que el que trabaja que el jubilado puedan llegar a fin de mes que no haya esta angustia que existe ahora y yo le pido a la oposición que hoy se unió que mantengamos este camino y le pido al oficialismo que no reaccione corporativamente como si el mandato que tuvieran fuera defender a los grupos empresarios que escuchen la demanda de nuestro pueblo que recuerden que recuerden la raigambre de historias populares de la que vienen la Argentina es un país distinto no es Colombia no es México no es Perú no es Paraguay en el siglo XX tuvimos dos grandes epopeyas populares la de 1918 con la reforma universitaria que fue un gran movimiento popular y la del 17 de octubre de 1945 y desde entonces nunca la clase dominante pudo someter a la ley del que más tiene más puede al pueblo argentino desde entonces no nos pudieron doblegar desde entonces cada vez que se interrumpió la democracia no fue el pueblo argentino la que le interrumpió fueron aquellos que desde la clase dominante intentaron imponer las condiciones para el hambre y la miseria de nuestro pueblo no vuelvan por ese camino no cometan dos veces el mismo error tenemos el deber de dar una respuesta en el marco de la democracia y hoy lo que vamos a votar acá si el presidente de la nación es inteligente lo tiene que tomar como un aporte de la oposición para enmendar la situación en la que nos hundieron y les digo no es demagogia hacerse cargo de un problema que es una herida abierta demagogia es haber hecho campaña electoral diciendo que no iba a haber aumento de tarifas diciendo que se iba a respetar lo que estaba bien diciendo que iba a haber pobreza cero diciendo que se iba a tomar políticas para distribuir gracias compañero presidente muchas gracias compañero diputado tiene la palabra la diputada Araceli Ferreira gracias señor presidente hace un rato Aranguren desmentía a la diputada Carrió diciendo que había dicho que lo peor del ajuste que no iba a haber ajuste hasta el 2018 y acaba de confirmar lo que le venimos diciendo desde la oposición lo peor del ajuste no llegó todavía va a venir en el invierno y cuando las tarifas dolarizadas disparen lo que explicaba la diputada Camaño el precio del gas en boca de pozo que es el 60% del costo tanto de la tarifa de gas como de la tarifa energética dentro de las cosas que decía para justificarse y criticarla decía que la diputada Carrió no está en el gobierno bueno yo creía que solo no estaba acá en las sesiones pero parece que también tiene problemas dentro del frente interno lo real y cierto es que para este tarifazo este maldito tarifazo que en los hogares de los trabajadores de los humildes de la clase media hace que cada noche que cada día con sufrimiento se esté pensando si recortar proteínas de la comida si comprar menos leche porque no se pueden pagar en la vida real no en la virtual no en la que dibuja Dorán Barba no se pueden pagar estos tarifazos este maldito tarifazo se construyó con audiencias que hubo que arrancarle a Aranguren porque no las quería hacer tuvo que levantarse la Patagonia tuvimos que hacer amparo en todo el país que luego fueron concentrados en el de las EPIS y tuvo que venir la Corte Suprema a decirle que la constitución está para cumplirse esa misma constitución que establece las facultades de este congreso para fijar los marcos regulatorios y a los que tienen pruritos de competencia les vengo a recordar que acá se estuvieron haciendo ejercicios conjuntos con fuerzas militares norteamericanas las hizo el inútil de Aguad sin pasar por el congreso ahí tienen un problema de competencia ojalá viese a los diputados oficialistas preocupados por ese ingreso de tropas sin que pase por el congreso tenemos competencia para este dictamen que va a poner un parche en una situación que la han creado adrede porque como bien dijo el diputado Contigiani esto no es que hubo que ir de improviso a pedir ayuda al fondo monetario ustedes hace rato que vienen siendo escribanía del fondo monetario se lo dijimos cuando fue el ajuste previsional se lo dijimos cuando fue el pago de los fondos buitres me acuerdo hablan de demagogia ¿sabe quién fue demagogo? Dujovne cuando agarró y salió con el cartelito a decir no vamos a volver al fondo ¿dónde está ahora? de rodillas allá pidiendo que venga un auxilio financiero para tapar los agujeros que su incapacidad produjo Aranguren otro caradura demagogo en campaña electoral en octubre del 2015 decía que los pobres y los trabajadores no iban a pagar tarifas acá están pagando un megatarifazo del 2000% eso es demagogia señores de Cambiemos pero nosotros venimos acá con responsabilidad a buscar las soluciones que tendrían que haber puesto saben que no solo son escribanía del fondo monetario internacional sino que son el gobierno del FMI la fábrica mundial de ignorantes e inoperantes no pueden resolver los problemas y los agravan unos tras otros y esta oposición le viene a traer una solución viable que resuelve no solo la economía de los argentinos no solo el tema de que las pymes es una vergüenza que con el maldito tarifazo las pymes tengan que estar pagando de servicios más que nómina personal que tienen para trabajar y producir y poner los servicios y alimentos que necesitamos los argentinos venimos a darle opciones que si las hubieran escuchado no estarían en este brete pero también hay que decir que llegan a este tarifazo después de boletearse al juez Arias que se animó a sacar un amparo a la jueza Pons que le llegaron a amenazar a las hijas a amenazarle la vida de las hijas después de haber colonizado los entes de Contralor poniendo los gerentes de la empresa en este momento están sentados en el ENRI en el ENERGAS denunciaba la diputada Camaño las maniobras de la CIADI bueno está sentado como titular del ENERGAS tiene un apellido difícil Chambol Eirón que es uno de los que participa de esos litigios truchos con la CIADI Rodman es un lobista de Energy Group que es lobista justamente de las empresas de gas y de electricidad entonces obviamente que era inviable vienen a defender este tarifazo que estuvo pedido por el Fondo Monetario así como estuvo pedido la reforma previsional y la reforma laboral como también y la corrida cambiaria que no fue solo inexperiencia porque también dentro de los acuerdos del Fondo Monetario hay que decirle el Fondo Monetario en enero enero del 2018 pedía el dólar a 22 pesos hoy se preocupan por el costo que va a tener esta medida yo les digo que para afrontar este costo que no es lo que dice mentirosamente Aranguren o Dujovne se hicieron cálculos hay partidas multimillonarias en este presupuesto hay 20 mil millones del programa de gas que el gobierno va a empezar a pagarle en el 2019 a las empresas que compensan parte del costo de que los argentinos y las pymes no tengan que quebrar para pagarle a Aranguren están los ministros offshore que ganaron con la corrida cambiaria que traigan esos mil millones y los pongan acá en la Argentina para que sea justo el reparto de esfuerzos entre todos hay plata lo que no hay es decisión no quieren que el tarifazo quieren que el tarifazo solo sea soportado por el pueblo Midlin Caputo Lewis los amigos y testaferros del presidente están ganando 11 mil millones por eso decimos no vamos a permitir tenemos las facultades este maldito tarifazo no vamos a dejar que pase hoy lo vamos a derogar el presidente Macri no tiene autoridad moral para vetarlo la primera dama aguada acaba de reconocer que en invierno duermen juntos y pegados porque usan un aire acondicionado y si al presidente se le ocurre vetar vamos a organizar al pueblo porque no vamos a permitir que los argentinos seamos la variable de ajuste de este combo entre el fondo monetario y un gobierno insensible muchas gracias señora diputada y la palabra la diputada Carolina Moisés Buenas tardes señor presidente desde ayer la agenda pública de este país en realidad desde la semana pasada está tomado por los siguientes temas dólar fondo monetario internacional tarifas de evaluación lo cual en las últimas 24 horas yo creo que no ha permitido a la gran mayoría de los argentinos que podamos dormir tranquilos porque desde que ayer el presidente habló de sus conversaciones con el fondo y hoy el ministro está en Washington negociando esas condiciones yo creo que a la gran mayoría de los argentinos nos ha afectado profundamente estos temas que nombro señor presidente son temas que afectan directamente la vida de todo el país de los más ricos de los más pobres de los más vulnerables estos temas que hoy toman la agenda pública y es de los que habla la gente de los que se preocupa la gente sin embargo desde ayer y especialmente hoy en las argumentaciones de los diputados del oficialismo el gobierno habla de la oposición pretende poner el foco en los opositores en nosotros en los legisladores que tuvimos la osadía de avanzar y consensuar a través del diálogo para ponernos de acuerdo en tomar una medida que ayude a resolver uno de esos problemas de los que habla de la gente uno solo de esos problemas que no le permite a muchos argentinos dormir que es el tema de las tarifas ahora ¿qué recibimos? somos demagógicos somos populistas somos irresponsables somos cínicos dijo el mendocino recién asumido que ni siquiera nos conoce ni sabe quiénes somos somos mentirosos resulta que todos los diputados opositores somos mentirosos mire estos adjetivos no son sanos para la democracia y no son sanos para un gobierno que además tiene una imagen muy positiva de sí mismo y que además permanentemente traslada a la sociedad un discurso buena onda bueno no tiene nada de buena onda esa cantidad de insultos que hemos recibido en el transcurso del día empezando ayer porque el propio presidente nos dijo mentirosos cuando en realidad estamos haciendo nuestro trabajo señor presidente ahora yo me pregunto de verdad ¿quién miente? ¿quién miente? el presidente de la nación nos miente porque cuando vino a dar su discurso dijo que lo peor ya había pasado y ayer nos dice que vamos al Fondo Monetario Internacional y para la memoria de todos los argentinos lo peor que le pasó a este país fue estar en manos del Fondo Monetario Internacional ¿quién miente? Caputo que vino acá y en las comisiones dijo tenemos los fondos suficientes para sostener todo el año 2018 esa es nuestra previsibilidad esa es nuestra seguridad muy bien entonces ¿qué hace Dujovne Peña Caputo no sé quién viajó a Washington ¿qué hacen? hablando con el Fondo Monetario Internacional si ya tenían los fondos necesarios para cubrir todas las necesidades financieras de la Argentina o miente Peña que dijo la semana pasada o la anterior cuando vino acá porque lo repitió que la volatilidad del dólar es normal y será normal en países normales con gobiernos normales pero la verdad que como dijo uno de los que creo que dijo el compañero Lustó y este país y este país no es muy normal entonces no es normal la volatilidad del dólar que le costó a la reserva de los argentinos miles de millones de dólares en los últimos 10 días y a pesar de haber gastado las reservas de todos los argentinos no pudieron controlar la corrida cambiaria y además de no controlarla y gastar esa plata también tuvieron que poner una tasa de interés al 40% que creyeron que les iba a durar un poquito más el resto con el mundo financiero que son sus amigos que son sus socios y que hoy evidentemente le están dando la espalda y sin embargo no les duró nada la tasa del 40% ahora yo pregunto ¿qué tiene que ver la oposición con el Fondo Monetario Internacional? ¿qué tiene que ver la oposición con el endeudamiento que tomó este gobierno? ¿qué tiene que ver la oposición con la corrida cambiaria? ¿qué tiene que ver la oposición con esa tasa de interés? Mire señor presidente nosotros no somos el problema no somos el problema por más que lo quieran instalar acá el problema no es la oposición queremos ayudar a este gobierno y lo hemos demostrado hoy mismo hemos votado una ley la ley de mercado de capitales hemos votado el presupuesto hemos votado el pacto fiscal porque creíamos que como son decisiones de un gobierno nosotros responsablemente teníamos que acompañarla aún a costo de tener que dar explicaciones por qué votábamos decisiones de este gobierno porque creíamos que eso era lo correcto para redondear señor presidente porque además hablan mucho de la herencia dos años y medio llevan gobernando yo creo señor presidente que acá el problema no es la herencia tampoco el problema son los herederos que no supieron qué hacer con esa herencia y la dilapidaron en dos años gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Karim Alume gracias señor presidente bueno en estos últimos días hemos asistido a un intento bastante fuerte del gobierno nacional de legitimar este congreso pretendiendo instalar en opinión pública la idea que este congreso carece de facultades o competencias para discutir sobre las tarifas el congreso tiene una competencia natural para discutir sobre las tarifas porque cuando discutimos de las tarifas estamos discutiendo qué sociedad somos o qué sociedad pretendemos ser esa competencia es natural y propia de este congreso pero aparte también tiene una competencia que da la misma constitución el congreso nacional cuando habla y regula la constitución nacional cuando habla o regula las atribuciones del congreso en su artículo 75 establece que corresponde al congreso proveer lo conducente a la prosperidad del país proveer lo conducente al desarrollo humano al progreso económico con justicia social a la productividad de la economía nacional y a la generación del empleo solamente alguien que no quiere ver cuál es el efecto que tienen las tarifas en la sociedad puede no coincidir con que la propia constitución establece esta competencia del congreso pero el congreso no solamente tiene atribuciones sino que también tiene la obligación de intervenir poniendo límites a políticas económicas del gobierno nacional con respecto a las tarifas cuando las mismas se traducen en la pérdida de la dignidad de miles de familias argentinas esta es una obligación y no ya una atribución del congreso dos visiones se debaten en este congreso sobre las tarifas una visión que representa el oficialismo en donde los servicios públicos y las tarifas tienen que ver con el derecho a contratar y a consumir el que tiene plata paga y consume y el que no tiene se priva del servicio público y la visión que tiene gran parte de este congreso creo yo la mayoría de este congreso que ha presentado un proyecto que se está discutiendo en día que es que los servicios públicos tienen que ver con derechos de los sectores más vulnerables y tienen que ver con la calidad de vida de estos sectores y se vinculan con los derechos humanos de tercera generación por eso es que hablamos de sociedad más justa e igualitaria de solidaridad social del principio de justicia distributiva y por supuesto que hablamos y vamos a seguir sosteniendo que a las tarifas hay que verlas con un concepto amplio de justicia social bastante se ha amenazado desde todos los tipos con el patoterismo habitual que tratan a las provincias pero en este momento hacia el congreso con la idea de ejercer una facultad legítima que tiene el poder ejecutivo que es la facultad de veto lo único que harán es taparse los oídos y los ojos para no ver una realidad que se manifiesta todos los días en los hogares argentinos mire presidente los dictámenes que hoy se debatan si bien uno tiene algunas diferencias respecto a algunos algunos ítems que están planteados en estos dictámenes coincide absolutamente el espíritu de los mismos y este espíritu nos dice que la reducción del déficit fiscal no debe ser a costa del sufrimiento de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad el espíritu de este proyecto nos dice que la reducción del déficit fiscal debe ser un esfuerzo conjunto y equitativo no como plantea el oficialismo en donde los sectores más vulnerables hacen el esfuerzo y los sectores concentrados de la economía gozan de los beneficios vamos a acompañar este proyecto porque las palabras que él mismo transmite que están ausentes en la política energética del oficialismo como justicia equidad equidad distributiva equidad federal sensibilidad social y consenso son palabras que tienen que estar incluidas cuando hablamos de tarifa social mientras que se pretendía reducir esta red de protección a los sectores más vulnerables bajo la excusa de que no podemos pagarlos desde el oficialismo se construía un discurso basado en dos conceptos el déficit fiscal y la demagogia la demagogia la tiene este congreso según el oficialismo y el déficit fiscal es la panacea de todas las políticas económicas del congreso pero demagogia señor presidente y combinando estas dos palabras en base a las cuales construyó una herramienta publicitaria seguramente de Durán Barba demagogia es cuando el gobierno cuando tiene que hablar de robarle a los jubilados con la reforma previsional se acuerda del déficit fiscal cuando tiene que hablar del tarifazo y fundamentarlo se acuerda del déficit fiscal pero es demagógico al momento de olvidarse del déficit fiscal cuando le manda la plata de manera automática a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires cuando reduce las retenciones y cuando trata de consolidar una condonación de una deuda multimillonaria al grupo empresario del propio presidente Macri demagogia señor presidente que es la que tiene este gobierno es cuando queremos convencer al pueblo argentino que las inversiones energéticas que necesita el país la deben costear los trabajadores y al mismo tiempo el valor de la bolsa de las empresas de energía sube y el salario real cae la demagogia y la demostración de demagogia más grande a que hemos asistido en este último tiempo señor presidente ¿sabe cuál es? cuando el oficialismo pretende introducir en el concepto de la sociedad la idea de una reelección de un proyecto político que en 3 años de gestión no le ha solucionado un solo problema al pueblo argentino eso es demagogia señor presidente el grado de desigualdad que existe en nuestro país no es inevitable ni es una consecuencia inexorable de la política económica tiene que depender de cuestiones políticas y estrategias por eso que cuando este congreso insiste y esta es la tercera vez que insiste en el tratamiento de las tarifas lo que estamos buscando es la necesidad de convocar al consenso por parte del oficialismo para redondear señor presidente creemos que es necesario un consenso y un acuerdo de los diferentes sectores pero a diferencia de lo que pensamos nosotros que creíamos que tenemos que definir mediante un consenso qué proyecto de país queremos y que el oficialismo convoque a todos los sectores el oficialismo a quien convoca en una situación como esta al fondo monetario internacional herramienta que seguramente le servirá para defender un proyecto económico que está gestionado desde el 1% por el 1% y para el 1% de los ciudadanos argentinos señor presidente por eso y en virtud de la necesidad de estos consensos no debemos olvidar que no puede haber desarrollo sin justicia social y por supuesto que no puede haber justicia social sin desarrollo que es lo que tenemos que discutir cuando discutimos tarifas por último señor presidente y aprovechando que están los intendentes reitero el pedido que hiciera el diputado Bayone de la preferencia con despacho de comisión del expediente 2355 del 2008 que modifica el artículo 4 del régimen de energía eléctrica para los municipios de todo el país muchas gracias señor presidente muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Horacio Goicoechea gracias señor presidente hace un poquito más de dos años el presidente Macri convocaba a la institucionalidad a la inclusión y al crecimiento económico dos años después el pueblo argentino se expidió en lo que es el juzgamiento de su política pública y lo premió con un resultado electoral positivo en el 2017 yo les quiero decir de que el gobierno tiene un norte ese norte es el crecimiento del país estamos creciendo crecimos el año pasado el 3% y llevamos siete trimestres consecutivos creciendo tenemos un norte que es la inclusión social hemos incluido personas miles en asignación universal por hijos pensión universal para el adulto mayor también sabemos con respecto a los jubilados lo que fue reparación histórica y así muchos ítems sociales planes sociales y un presupuesto de la nación volcado a gasto inversión social de más del 75% este proyecto de ley lamentablemente vulnera o va a sabotear lo que es una pauta fiscal de la nación sabemos que representa una pérdida por año del PBI de aproximadamente el 1% el cáncer social de la nación se llama inflación nos acosa hace más de 70 años a todos los argentinos si de energía se trata la energía dice que no se genera ni se pierde sino se transforma sugiero trato de persuadir a todos los pares legislativos el esfuerzo ejecutivo también agradecer la presencia de los intendentes del conurbano que están llamados a participar de este esfuerzo a que finalmente podamos derrotar esa inflación que es el impuesto que daña gravosamente a los pobres del país yo soy de una provincia la provincia del Chaco una de las provincias seguramente más carenciadas de la nación tenemos población que aún no gozan del agua potable toman agua de charcos y de aljibe este gobierno de la nación está terminando el acueducto del impenetrable que va a abastecer de agua a más de 35 mil compatriotas también hay parajes alrededor del impenetrable que no saben lo que es la energía eléctrica y es el interior somos nosotros que estamos acostumbrados a las tarifas altas nuestro gobernador el gobernador Domingo Pepo que no es precisamente de mi signo político es justicialista desestima este proyecto por lo gravoso fiscalmente para la provincia del Chaco perderían recursos algo así como 600 millones por año en estos dos años 1.200 millones de pesos finalmente exhorto a que todos luchemos contra ese déficit fiscal este debate puso de relieve la cuestión de las tarifas y eso yo creo que fue pedagógico para el pueblo argentino las tarifas tienen un mismo costo de generación para toda la provincia de Argentina muy poco impacto en lo que es el transporte y seguramente en las distribuidoras muchas dependen a veces de los gobiernos provinciales y tienen su responsabilidad también de los gobiernos municipales de ahí vienen las tasas provinciales tasas municipales que pudieran ser solidariamente responsables en lo que es esta quita de subsidios subsidios que por otra parte debiéramos darle más utilidad porque sabemos nosotros lo del interior que muchas veces se terminaba financiando el consumo o la calefacción de las piletas del country o del barrio norte no es cierto en detrimento de necesidades básicas de la población en las poblaciones más vulnerables estamos en una situación no del todo buena seguramente si bien estamos creciendo hemos tenido inclusión debemos celebrar la institucionalidad hoy este congreso está debatiendo hemos sancionado tres leyes hoy tempranamente ahora haciendo uso de esa institucionalidad la oposición seguramente tendrá su mayoría o no y el presidente tiene la atribución constitucional de vetarla parcial o totalmente de acuerdo a lo que él crea conveniente una atribución que le transfirió el pueblo de la nación argentina y que seguramente podrá ratificarla en el 2019 o podrá ratificar a otro presidente así que sobre todo a quienes traen ese recuerdo el 2001 claro que tenemos que aprender el mayor aprendizaje finalmente es la institucionalidad en la argentina nunca más ningún tipo de movimientos raros que puedan vulnerar esa continuidad democrática o de gobierno para cerrar a quienes se asustan de este pedido de un crédito con el Fondo Monetario Internacional quiero decirle de que el último presidente argentino que pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional se llamó Néstor Kirchner en el año 2003 también nobleza obliga debo decirlo que en el 2006 tomó la decisión soberana de cancelar esos 9 mil millones de dólares porque se sentía acosado finalmente quiero decirle que debemos usar esa energía para el bien de toda la comunidad nacional el presidente de la Argentina estuvo en mi ciudad resistencia en el marco del plan Belgrano 6 de abril dos días antes me pidió el diputado Basterra que acompañe un proyecto de ley de energía diferencial para el NEA acompañé sin miramiento sin especulación porque creo en la política como herramienta de transformación ese mismo 6 de octubre previamente estuvo el presidente en misiones nosotros las provincias del NEA que somos electo dependientes tuvimos el beneficio que esta quita de subsidio en vez de ser de 2 años será en 4 años lo cual para las provincias del NEA representa un gran beneficio para quienes creen que este gobierno es insensible a la problemática de las regiones finalmente presidente para cerrar quiero decirle de que celebro el debate pone de relieve es pedagógico la cuestión tarifaria pero que finalmente me parece que lo que debemos usar toda la energía ejecutiva legislativa judicial para el desarrollo de la nación y derrotar ese cáncer social que se llama inflación y que está alimentado lamentablemente hace muchos años en el país por lo que es el déficit fiscal que tanto buscamos combatir gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Alejandro Grandinetti muchas gracias señor presidente recientemente explicamos y lo hizo la presidenta de nuestro bloque las inconsistencias en cómo se determinó el precio en boca de pozo lo que yo quiero agregar y continuar son las explicaciones inconsistencias en lo que tiene que ver con el transporte y la distribución porque la ley de emergencia preveía la renegociación en abril de 2017 que se hizo llegando a establecer el acta de acuerdo integral de renegociación de las licencias una condición que preveía que ninguno de los accionistas de cada licencia demandará la república argentina en el CIADI y de hacerlo debían suspender sus reclamos hasta que terminara la revisión de la tarifa integral por eso Metrogas TGN TGN y TGS en abril de 2017 no habían aún renegociado su respectiva licencia en el caso de la revisión de la tarifa integral fuera aceptada por los accionistas de las empresas se tenía que renunciar a cualquier reclamo comenzando o no en los tribunales arbitrales previstos también para el caso que alguno de los accionistas señor presidente hubiera iniciado las acciones de reclamo y tuviera un fallo favorable y hubiera cobrado dicho reclamo y tuviera un fallo que podía volver a cobrar la empresa licenciataria debía indemnizar al Estado Nacional como lo hizo Camusi en el caso de Metrogas estaba British Gas que tenía una demanda en el tribunal un citral y no desistió de ella British Gas vendió su parte a YPF pero se quedó en poder del juicio iniciado y ganado en TGN uno de sus accionistas que es Total demandó a la República Argentina en el CIADI ganó su juicio y no renunció a su cobro lo mismo sucedió con CMS accionista de TGN que demandó y ganó a la Argentina su reclamo en el CIADI luego decidió vender sus acciones y el juicio a Blue Reich entre estos dos accionistas le hicieron pagar a la República Argentina nada más y nada menos que cerca de 200 millones de dólares en el TGS estaba en su momento en RON y la Ponderosa como accionista de esa transportista y tuvieron un fallo favorable en el CIADI por 106 millones de dólares contra la Argentina por ello es que ninguna de estas tres licenciatarias tuvo un acta acuerdo integral de renegociación de sus licencias en abril del 17 pero aún así en abril del 17 Telenargas le resolvió dar provisoriamente el primer escalón de la revisión de tarifa integral aún no teniendo acta acuerdo integrales que lo fundamentara el 28 de marzo de 2018 el Poder Ejecutivo emitió sendos decretos donde concedía las respectivas actas de acuerdo integral de renegociación de licencias para estas tres empresas por lo tanto debiera analizarse si en los mencionados acuerdos de estas empresas está salvado en su justa medida lo que la Argentina tuvo que pagar a los accionistas de estas empresas ya que las demás licenciatarias hubieron suspendido sus demandas y o renunciado a sus fallos y estas son las partes ocultas y nunca respondidas por parte del Poder Ejecutivo por otro lado y con respecto a las demandas licenciatarias de distribución que sí tenían sus respectivos actas de acuerdos integrales de renegociación de sus licencias en donde les correspondía sendas revisión de tarifa integral y que estaba pautado y pactado que tendrían que observarse ciertos parámetros explícitos y de reglas de arte y revisión de este tipo el ENERGAS no ha cumplido con esas pautas y los apartamientos de hecho y de derecho que han tenido en las revisiones siempre han beneficiado injustamente y de forma irracional a las empresas en detrimento de los usuarios y voy a poner algunos puntos en consideración el número uno no se ha estipulado un claro régimen de tarifa social señor presidente en los segmentos regulados para que sea para que no sea un obstáculo a la incorporación de clientes vulnerables ni a los que actualmente están en estado de vulnerabilidad económica ni se han seguido pautas de las actas de acuerdo integrales firmadas fundamentalmente las tasas de conexión de reconexión no hay régimen de tarifa social en definitiva número dos en las actas de acuerdo se acordó un régimen de revisión semestral no automático de tarifas el ENERGAS estableció una polinómica de revisión semestral que solo se basa en evolución de índices sin contemplar en dicha polinómica la evolución económica a los niveles de ingresos de los usuarios lo que estamos pidiendo y la evolución de los estados de resultados de las empresas convirtiendo entonces esa polinómica en un ajuste aritmético automático como ya implementó el ENERGAS en octubre del 2017 número tres si bien como se ha dicho las tarifas se verán revisadas semestralmente el monto de inversión correspondiente a las obras contempladas en las tarifas no está previsto que se los ajuste pari-pasu por lo tanto la obligación de hacer obras y si las mismas salieron un monto inferior a lo establecido las empresas tenían la obligación de gastar en más obras esta obligación de gastar se diluía en el tiempo y ya no está previsto ajustar dichos montos de inversión pautado inicialmente que dieron lugar a la tarifa primaria y el número cuatro habla de la rentabilidad que se ha pautado por los costos de los activos e índices no fundamentados tomar de base los activos señor presidente los gasoductos las compresoras las plantas reguladoras es una manera encubierta de aumentar ficticiamente la tarifa ya que ninguna de las empresas ha invertido ni pagado en sus licencias ese precio de reposición de los activos esto hace que si bien se informe que las respectivas resoluciones que la rentabilidad son entre el 8 y el 9% los estados y los cuadros de resultados de los balances iniciales arrojan algo totalmente diferente están hablando de rentabilidad desde más de 400% en el año 2017 respecto al año 2015 no se revisaron los factores de carga de los usuarios residenciales que figuran en el comienzo de la licencia ellos establecen en las tarifas una distribución de los gastos proporcionalmente a la diferencia en los consumos picos de los consumos medios el factor de carga que se utilizó inicialmente que daba la tarifa de los usuarios residenciales recién le dio estoy cerrando con esto señor presidente se consideró es la penúltima se consideró deudas de default incurridas por las empresas por las empresas caso TGN por las inversiones para la ampliación de gasoductos para la exportación que al no pagar los usuarios de países vecinos por no contar con el gas de en boca de pozo ahora son los usuarios de la república argentina los que deben pagar esos incumplimientos de los usuarios extranjeros esto debe revisarse y puesto que no debería ser contemplado en las tarifas por último señor presidente esto tiene relación con los amigos del poder central puerto sociedad anónima es el principal grupo privado de generación eléctrica con cerca del 27% de la generación térmica a nivel nacional en la república argentina controla además de termoeléctricas hidroeléctricas y empresas de distribución de gas natural en las regiones de Cuyo y Centro y el titular es Nicolás Caputo la ganancia neta del grupo mejoró un 32% durante el primer año de la gestión de Mauricio Macri se duplicó el 98% en el segundo en relación al 2015 diputado la ganancia fue del 160% termino señor presidente en el área del gas la ganancia neta total fue de 1.087 millones de pesos en el año 2017 o sea mejoró 347% en un año estamos hablando de señor Caputo gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Santiago Igón gracias presidente a ver asistimos una vez más a una discusión que venimos teniendo desde hace mucho tiempo la realidad es que la crisis en la que estamos hoy sumergidos es muy grande en Chubut son miles los despidos que hubo a lo largo de estos dos años a eso hay que sumarle miles más en toda la región patagónica la cantidad de comercios que han cerrado la cantidad de trabajadores que hoy tienen un sueldo completamente pisado la falta de paritarias y está claro que las tarifas pero las tarifas no tienen que ver con lo que está pasando hoy con lo que quieren implementar hacia adelante la gente está angustiada por las tarifas que ya viene pagando que viene pagando desde el año pasado intendentes funcionarios locales y provinciales en la provincia de Chubut hace un año atrás estaban con un megáfono junto a trabajadores pidiendo de que no haya tarifazo la verdad que nos encontramos en un momento más que complejo hay que tomar conciencia que ustedes fueron elegidos para gobernar por el 50% del país y a mí no me queda más que decir que es un gobierno completamente ilegítimo les mintieron los estafaron estafaron a los argentinos estafaron a sus propios votantes los están llevando a un ahogo económico familiar que es importantísimo lo que sí me parece es que han diseñado una política para que haya un superávit energético enorme en la República Argentina porque si cierran los comercios cierran la fábrica despiden gente no se abren o las economías regionales están completamente devastadas les va a sobrar energía por todos lados es distinto a lo que veníamos discutiendo a lo largo de todas las horas hoy cuando se hablaba de que faltaba energía hay que tener mucho coraje para generar 6 millones de puestos de trabajo hay que tener mucho coraje para que con todas las corridas cambiarias que hubo no salir corriendo en la primera del cambio al FMI ¿sabe lo que nos dijo el Presidente de la Nación en el Parque Eólico de Rawson? Parque Eólico que se construyó en esa década que que usted dice que le dieron una mala gestión ¿no? en Chubut nos dice el Presidente de la Nación no queremos seguir tomando deuda y que nuestros hijos nietos la tengan que pagar esto es lo que nos dice el Presidente de la Nación y eligió Chubut para hacerlo ¿hasta cuándo va a mentir el Presidente de la Nación y todo su gabinete? ¿hasta cuándo le va a tomar el pelo a los argentinos? ¿qué es lo que le hicieron los argentinos para que los destrate y le mienta de esta manera? ¿qué es lo que le hicieron los trabajadores para que no puedan llegar al día 20? ¿qué es lo que está pasando? ¿hasta dónde van a llegar? no han hecho no han realizado una sola política pública a favor de la gente llevan dos años y medio gobernando ¿saben lo que le está pidiendo la gente? porque ya cuando le pidieron trabajo no se lo dieron y le aplanaron las expectativas le están pidiendo pagar la luz presidente le están pidiendo pagar el gas son servicios básicos son necesarios en Chubut los gremios los sindicatos las organizaciones sociales política los vecinos en general le están pidiendo a todos que tomen conciencia de la realidad que se vive que vayan a hablar con ellos que vayan a visitarlos que vuelvan al club del barrio en el cual jugaban cuando eran pibes vayan a preguntar cuánto está pagando de luz no se puede porque no hay para pagar porque no hay trabajo y porque el que tiene trabajo no llega el día 20 entonces no se puede pagar la luz yo lo que les pido es que no hablen de demagogia demagogia no es defender a los argentinos desmagogia es mentirle como le han mentido para ganar las elecciones y hoy tratar a cada uno de esos argentinos como si fuera un daño colateral del plan que vienen llevando económico adelante que es el ahogo de todos los argentinos para que se salven solamente las 20 familias amiga de la mesa nacional de Cambiemos gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Alberto Mena presidente se ha hablado acá sobre las competencias del congreso para la fijación de tarifas se ha invocado el caso Cepis y paradójicamente es el caso Cepis donde la corte fija la doctrina absolutamente indubitable de que la facultad es del poder ejecutivo para este menester como fue todos estos años y como incluso surge de forma contradictoria del propio despacho en tratamiento en donde se remite permanentemente a los dos marcos regulatorios de la energía eléctrica y del gas las leyes 24.065 y 24.076 se ha hablado acá también del artículo 76 de la constitución cuando dice que en el marco de emergencia se pueden asumir este tipo de facultades y en realidad la norma dice exactamente lo contrario cuando hay una emergencia se justifican los poderes delegados hacia el poder ejecutivo y no la asunción de poderes emergenciales en este ámbito pero también es de destacar que lo que se pretende con esta iniciativa es volver a un esquema en el cual se subsidia la oferta se dilapidan recursos como los que se dilapidaron durante 12 años subsidiando sin ton ni son y como se ha dicho en otra sesión favoreciendo mayormente a quienes más poder adquisitivo tienen y especialmente a esta área geográfica del país a la de la capital federal y el conurbano bonaerense en desmedro del interior se plantea también en el despacho en tratamiento la rebaja de la alícuota del impuesto al valor agregado quienes gobernaron 12 años con la alícuota del IVA pleno al 27 y al 21% ahora vienen a plantear la reducción sin tener en cuenta acá se ha hablado de las provincias se ha hablado recién de la provincia del Chubut la provincia del Chubut por caso la gente reclama porque tiene un déficit de 10 mil millones de pesos al año en un presupuesto de 40 mil se ha hablado de deuda y la provincia del Chubut se endeudó en estos últimos 14 años de gobierno de quienes plantean este tipo de despachos gobernando juntos y después separados una deuda financiera que equivale casi a un presupuesto anual en la provincia del Chubut se están pagando los sueldos en forma escalonada prácticamente se llega al mes siguiente y todavía no se terminó de cancelar los sueldos del mes anterior y en ese contexto se está planteando reducir el IVA es decir perjudicar aún más esa situación y lo hacen los mismos que han provocado esta situación gobernando desde 2003 para acá en la provincia se parte también de una contradicción que no puede dejar de señalarse que es con este tipo de iniciativas que pretenden volver a esquemas en donde se ha subsidiado la oferta y se ha propiciado abandonar la inversión dejar de lado el criterio de universalidad de acceso a los servicios porque no sólo la tarifa es una cuestión a considerar también la posibilidad de que el servicio llegue a todos en la provincia del Chubut ya que se habló de nuestra provincia por ejemplo todos los vecinos usuarios residenciales de gas de la zona cordillerana tenían una demanda insatisfecha de 6.000 conexiones domiciliarias justamente por esta falta de inversión pues bien en esta gestión se ha iniciado la repotenciación de los gasoductos cordillerano y patagónico una inversión de más de mil millones de pesos que va a permitir no sólo satisfacer esa demanda insatisfecha sino alcanzar un universo de 24.000 conexiones domiciliarias es decir posibilitar que en el futuro también haya conectividad se habla de tarifazo se habla de posicionarse en atención a lo que demanda la gente y sin embargo en diversas jurisdicciones gobernadas por el frente para la victoria en el caso de mi provincia en donde el poder concedente no es en la energía eléctrica ni el estado nacional ni la provincia sino los municipios municipios gobernados por el FPV como Comodoro Rivadavia como Rawson han dado sucesivos incrementos tarifarios en la energía eléctrica y en el agua con argumentos exactamente contrarios a los que se han dicho hasta acá se habla también del favorecimiento de empresas a mi me tocó patrocinar como abogado el amparo contra la concesión que hizo el frente para la victoria el peronismo unido como hoy aquí en la provincia del Chubut del yacimiento más importante del país Cerro Dragón en el 2007 se lo hizo sin licitación valiéndose de la llamada ley corta con la anuencia del gobierno nacional con la anuencia del entonces ministro de infraestructura Julio De Vido a 40 años sin licitación sin ningún tipo de consideración por el precio en boca de pozo ni por condiciones de empleo y ya decíamos en esa época esto es el tipo de política que va a posibilitar que dentro de pocos años perdamos el autoabastecimiento que habíamos logrado durante el gobierno del doctor Alfonsín pues bien es lo que sucedió y es el legado que nos dejan la pérdida del autoabastecimiento energético merced a esas políticas que anticipamos en aquel momento que era lo que iba a ocurrir de modo tal que no podemos dejar de señalar esto dejar de remarcarlo y explicar y fundamentar nuestro voto negativo a este rechazo a este dictamen gracias señor diputado tiene la palabra el diputado martín pérez gracias señor presidente desde que asumió Cambiemos se tomó deuda por 160 mil millones de dólares en ese mismo lapso de tiempo más de 40 mil millones fueron fugados y la balanza comercial y de servicios aumentó en 50 mil millones de dólares mire la deuda financió la fuga y no financió la inversión Cambiemos asumió con un país desendeudado y tuvo la oportunidad histórica de apostar al desarrollo de la Argentina de mejorar lo que se había hecho de invertir en la economía real de crear mejor trabajo en definitiva de cumplir con la promesa de campaña que había hecho el presidente Mauricio Macri pero no en dos años y medio estamos golpeando la puerta del Fondo Monetario Internacional y terminamos en el Fondo Monetario Internacional porque el gobierno de Cambiemos ya golpeó todas las ventanillas de deuda externa que existen en el planeta y para qué vamos al Fondo Monetario Internacional bueno porque los extranjeros están soltando las LEVAC están pasando a dólares tan rápido como pueden y el próximo martes se vencen 29 mil millones de dólares de LEVAC en el mercado por esto acudimos al Fondo Monetario Internacional señor presidente para seguir financiando la fuga para seguir financiando y sosteniendo el modelo de especulación financiera de este gobierno mire presidente estos modelos económicos están condenados al fracaso pero en el camino se llevan puestos millones de argentinos porque son modelos que no apuestan al trabajo o a la producción nacional son modelos que por ejemplo como en mi provincia se han llevado puestos más de 7 mil puestos de trabajo de la industria electrónica y estos son datos oficiales son datos del SIPA son datos del ANSES no es un invento entonces mientras tanto lo que nosotros vemos es que las tarifas de luz y de gas aumentan exponencialmente y las ganancias de las grandes empresas generadoras de energía también aumentan exponencialmente por eso nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley que frena y retrotrae el tarifazo en todo el país y lo vamos a acompañar porque estamos preocupados señor presidente estamos preocupados y estamos indignados porque mientras nosotros estamos tratando este proyecto el ministro Duhovne está en Washington firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sabe una cosa los dólares del Fondo Monetario y el ajuste van a venir a la Argentina lo que no va a venir a la Argentina son los dólares de Aranguren los dólares de Caputo y los dólares del Gabinete de Mauricio Macri muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Leandro López Coyne gracias señor presidente yo soy neuquino y mi provincia tiene una ventaja algo que a mí me gusta mucho que somos poquitos y nos conocemos bastante en Neuquén somos 600.000 habitantes y que más y con menos nos conocemos de hace muchos años y además los que estamos en política también tenemos experiencia de haber ocupado otros cargos antes de venir acá al Congreso como el caso que me toca hoy antes de ser diputado yo fui concejal de la ciudad de Neuquén fui 6 años concejal y me tocó ser oposición y me tocó ser oficialista en el Consejo Deliberante y en Neuquén tenemos la particularidad que la carta orgánica de nuestra ciudad le exige a los concejales votar tarifas nosotros a diferencia de otros lugares las tarifas las fijamos por ordenanza en el Consejo Deliberante y las casualidades de la vida me tocó ser oposición del Consejo en Neuquén cuando había un intendente que era kirchnerista Martín Farisano él fue intendente entre el 2007 hasta el 2011 y tuve la suerte de compartir la banca del Consejo con Darío Martínez que hoy es diputado nacional fíjese la casualidad fuimos concejales juntos hoy somos diputados juntos y yo escuchaba por ahí que algunos diputados de Frente para Victoria decían que en la década ganada no se aumentaban las tarifas y digo yo recuerdo algo distinto de mi ciudad nosotros en Neuquén aumentamos muchas tarifas durante el kirchnerismo y las aumentábamos cuando gobernaba el kirchnerismo en la ciudad de Neuquén Martín Farisano y en aquel momento yo era opositor Darío Martínez era oficialista y él votaba a favor de los aumentos de luz y yo votaba en contra de los aumentos de luz y me tomé el trabajo de anotar que habíamos aumentado en el Consejo Deliberante cuando gobernaba el kirchnerismo en la ciudad de Neuquén entonces el 20 de diciembre del 2008 aumentó la luz 24% el 17 de diciembre del 2009 aumentó la luz el 38% el 20 de diciembre del 2010 aumentó la luz el 12,4% siempre con el voto del Frente para la Victoria ¿no es cierto? fíjese en 3 años más de un 70% de aumento a los usuarios de luz de la ciudad de Neuquén avalados por el kirchnerismo pero además también fijamos la tarifa del colectivo en la ciudad de Neuquén y nos tocó algo llamativo que también es una casualidad porque en aquel momento tuvimos que aprobar la venta de un grupo que tenía la concesión de colectivos que era el grupo Indalo ¿se acuerda el grupo Indalo? propiedad de Cristóbal López Cristóbal López tenía colectivos y en el 2012 decide dedicarse a la prensa y la ley de medios le impedía a quien tuviera medios de prensa tener servicios públicos concesionados entonces Indalo se vende adivine quién compra Indalo en el 2012 en la ciudad de Neuquén autobuses Santa Fe ¿sabe quién es el dueño de autobuses Santa Fe? la familia Rossi de Santa Fe acá tenemos también una coincidencia llamativa a la vuelta a la vida cómo nos llevan a esta situación sí termina y yo le doy porque fue aludido en ese momento había que votar la transferencia de Cristóbal López hacia la familia dueña de autobuses Santa Fe obviamente el actual diputado es concejal votó a favor de esa transferencia y hoy tenemos el servicio de autobuses Santa Fe en Neuquén ¿sabe cuánto sale el boleto de colectivo en Neuquén? 18 pesos 18 pesos pagamos los neuquinos del servicio de transporte y lo pagan los más humildes porque la verdad que el colectivo en Neuquén lo usa la gente más pobre que tiene clase media media alta anda en auto el colectivo 18 pesos lo pagamos los neuquinos a la empresa de la familia Rossi entonces yo le digo a mi amigo Darío que no sé si está por ahí al señor Agustín ¿cómo no se acordaron de congelar tarifas antes muchachos? nosotros en Neuquén venimos pagando muchas tarifas y muy caras hace muchos años y lo que me llama más la atención que cuando eran concejales le aumentaban la tarifa a los neuquinos y ahora que son diputados nacionales quieren que no le aumente a los porteños ¿de qué lado están? ¿defienden a los neuquinos o le aumentaban a los neuquinos y ahora quieren que no le aumente a los porteños? en Neuquén la tarifa eléctrica aumenta hace muchos años y cuando estaba el gobierno kirchnerista solo se subsidiaba a los porteños igual que el colectivo porque nosotros pagamos 18 pesos y antes pagábamos mucho más que los porteños porque los subsidios no iban al interior quedaban en Buenos Aires quedaban en el Conurbano y en la ciudad capital pero también como neuquino vi la historia de YPF nosotros en Neuquén obviamente vemos mucho la actividad petrolera y nosotros producimos gas Neuquén al producir gas cobra regalías y el gobierno kirchnerista el millón de BTU del gas a los neuquinos nos pagaba un dólar hoy este gobierno nos paga cinco dólares ¿sabe cuánto perdió Neuquén con la diferencia que nos esquilmó el kirchnerismo? en 12 años perdimos 10.000 millones de dólares de regalías eso perdió Neuquén por el subsidio que el kirchnerismo le daba a los porteños 10.000 millones de dólares de regalías podríamos haber resuelto el problema de la pobreza no queden tener vivienda para todos tener un montón de desarrollo que lo perdimos porque nos pagaron migajas por nuestro gas pero también vimos como con YPF lavaban dinero y como hacían negocio y como se fundían las pymes locales en Neuquén aparecieron empresas que yo denuncié por lado de enero como OPS una empresa vinculada a San Felici a Tito Fernández una empresa de un señor Cifuentes que venía de Caleta Olivia seguramente Máximo lo debe conocer muy bien la empresa TSB y tantas otras que fueron debidamente denunciadas porque se usaba YPF para lavar dinero después de la entrada de Eskenazi que entró a YPF sin poner un mango hicieron grandes negocios los kirchneristas con la industria energética el modelo kirchnerista era subsidiar a la capital matar a las provincias y además hacer grandes negocios con la energía eso no vamos a volver más así que vamos a votar en contra de este proyecto gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Rossi por haber sido aludido vine voy a decir dos cosas o tres muy simple primero no tengo nada que ver segundo el diputado sabe que no tengo nada que ver o sea que lo que dijo es infundado cuando uno viene acá a acusar a otro colega infundadamente es un chanta lo digo claramente mala persona sin ningún tipo de fundamento viene a acusarme a mí tercer lugar si tiene alguna crítica sobre el funcionamiento de autobuses de Santa Fe que se dirija al intendente de la ciudad de Neuquén que es radical que es de Cambiemos que es de ustedes nada más señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Miguel Andrés Sotos gracias señor presidente hace dos semanas yo decía de que este problema de la tarifa nos desnuda a un país netamente unitario y que el federalismo es de la boca para afuera o si no yo me pregunto dígame en donde vive y yo le diré qué tarifa tienen en nuestro país porque yo muy bien lo dije que nuestra provincia productora de energía pagamos más caro el gas todos los servicios acá han hablado los diputados propinantes del bloque argentina federal donde el tema del agua nosotros tenemos graves problemas el servicio lo realiza una sociedad del estado provincial pero en el departamento donde soy oriundo hace muchos años que no tenemos la solución del agua y aportamos para que hayan subsidio para que acá puedan tener una tarifa que pagan mucho menos que nosotros mire señor presidente yo me tomé el trabajo de ver la presión el peso que tienen los servicios públicos sobre el salario mínimo vital y móvil y hoy dentro de Sudamérica estamos liderando junto con Venezuela y Chile la presión sobre el salario mínimo y vital y móvil estamos redondeando entre el 21 y 22 por ciento yo me tomé el trabajo también señor presidente de analizar porque yo he escuchado algunos legisladores opinar sobre el precio de los servicios especialmente del gas yo le dije que nosotros somos productores de gas hace un lustro estábamos en el segundo lugar de productores de gas en el país hoy estamos en el quinto lugar lamentablemente por la falta de inversión por la falta de tenerlos en cuenta dentro de la política energética nacional y mire cómo está compuesto el 40 por ciento de gas entre distribuidor entre distribuidor entre distribución perdón y transporte tenemos el 33 por ciento y el 27 por ciento es de impuesto hoy día acá hemos apoyado la aprobación de una ley para financiamiento de la PYME y nuestra PYME que son las que realmente generan la mayor cantidad de fuentes de trabajo más del 70 por ciento de trabajo y representan fácil más del 90 por ciento lamentablemente ven un horizonte oscuro porque ven que se han incrementado los costos se han incrementado las tarifas y también la inflación y hoy con el anuncio del Fondo Monetario Internacional nuevamente volver que no estoy de acuerdo señor presidente y estas PYME que la mayoría dije que generan empleo en nuestro país la mayoría no exporta vive del mercado local viven del mercado interno y lamentablemente con la inflación señor presidente y con este presupuesto que hemos aprobado que para mí queda sinceramente queda como no sé deseos buenos deseos un catálogo de buenos deseos porque hemos quedado totalmente desactualizados señor presidente y esta PYME paga el 27% del IVA entonces mire yo lamento voy a apoyar el proyecto pero a mí me hubiera gustado reducir impuestos no tengamos miedo en reducir impuestos porque si nosotros apoyamos a la producción apoyamos a que se produzca más que genere más puestos de trabajo es mejor que cobrar más impuestos ya lo dijo acá el diputado Lutó somos el país uno de los países en el mundo que más presiones tributarias tenemos uno de los que más recaudamos gastamos mal y distribuimos mal y ahora vamos al Fondo Monetario Internacional para ir redondeando ya sé señor presidente yo quiero dejar un mensaje señor presidente yo quiero que nos vaya bien a todos los argentinos yo he pasado situaciones difíciles acá en este mismo recinto en el 2001 acá donde hemos votado la ley para que se pague al Fondo Monetario Internacional donde le hemos votado casi todo en su momento yo quiero darle un mensaje al presidente de la nación que convoque a todos los sectores que convoque también a todos los sectores políticos al diálogo maduro no de la boca para afuera que todos juntos vamos a salir adelante mire yo creo que hoy es el momento que tenemos que dar el ejemplo los argentinos de esa madurez que tenemos y que realmente queremos a nuestra patria pero el Estado Nacional el Ejecutivo Nacional debe convocar a todos los sectores y a los sectores políticos señor presidente no cometamos los errores del pasado mire yo lo tengo muy presente con el tema todo el mundo se va a acordar que no sirva de experiencia lo que pasó con la retención en el agro cuando el gobierno anterior no quiso escuchar la soberbia no es buena conductora en política hay que saber escuchar y especialmente escuchar al pueblo escuchar a los que producen es la manera que vamos a salir adelante gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada María Emilia Soria gracias señor presidente señor presidente hoy nos levantamos con un sabor verdaderamente amargo en la boca hoy tal como lo veníamos advirtiendo nuestro país se levanta sometido y de rodillas frente a los organismos internacionales de crédito se terminó el gradualismo decían hoy algunos medios no señores no se terminó el gradualismo hoy se terminó la mentira hoy el país entero puede ver puede verlos a ustedes desnudos en cuerpo y alma y esto es lo que son no vinieron a ordenar el país no vinieron a aportar transparencia vinieron por todo vinieron a llevársela toda vinieron con la especulación financiera a destruir la industria nacional y el mercado interno no eso le salió perfecto eso lo hicieron a la perfección destruyeron el mercado interno y la industria nacional nosotros lo avisamos lo dijimos cuando se discutió el pago a los fondos buitres lo dijimos con la reforma tributaria lo dijimos incluso la fatídica anoche cuando se votó la reforma previsional dijimos y advertimos que estaban siguiendo a rajatablas el manualcito del Fondo Monetario Internacional lo triste lo triste es que ayer le dijeron a la gente que tenían que pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional como si todo esto no estuviese pergeniado con anterioridad vienen cumpliendo a rajatabla a rajatabla cada una de las órdenes que da cada una de las recomendaciones que da el Fondo Monetario eliminaron los controles cambiarios abrieron indiscriminadamente las importaciones ajustaron el gasto público recortaron a los jubilados aumentaron las tarifas ahora vienen por los trabajadores con la famosa flexibilización laboral y privatización de las jubilaciones y todo esperando resultados diferentes pero siguiendo la misma receta que ya nos condenó al fracaso señores está probado yo la verdad que me llama la atención que estos economistas y estos ministros tan importantes que tienen que les iba tan bien en la función privada y tenemos que agradecer que gobiernen a simples mortales como nosotros no se den cuenta ya está probado que el sobre endeudamiento internacional acompañado de un paquete de ajustes como el que exige el fondo monetario implica miseria desempleo recesión y desindustrialización y en este contexto el presidente Macri dice que va a desconocer la voluntad que tiene esta casa que tiene la casa del pueblo y si este proyecto ve la luz lo va a vetar que todo todo lo que le pasa al gobierno es culpa de la oposición basta ya ya me parece que nos cansaron a todos todo es culpa de la pesada herencia todo es culpa de la oposición todo es culpa del gobierno anterior ustedes nos volvieron a poner de rodillas frente al mundo y es culpa de los que estaban antes me hacen acordar a mi hijo cada vez que culpa al más chiquito de las cagadas que se manda perdón de las macanas que se manda háganse cargo que llevan dos años y medio gobernando y no hicieron nada para la gente en Río Negro en mi provincia no pusieron un solo ladrillo interrumpieron la obra pública la paralizaron lo único que se hicieron lo único que se hicieron fue autorizar al irresponsable de gobernador que tenemos a tomar un préstamo internacional en dólares en dólares para hacer obra pública cada vez que varía el dólar más lejos veo de que pongan un ladrillo en mi provincia el famoso plan Castelo nosotros somos pragmáticos dijo Dujovne no señores ustedes no son pragmáticos ustedes son unos inescrupulosos nos acusan de demagogia mire señor presidente lo que resulta altamente demagógico es pedirle a la oposición que les lleve tranquilidad a los mercados internacionales para que vuelvan a confiar en el país mientras ustedes tienen ministro que ni siquiera se animan a traer la plata afuera por favor podrán arrastrar a gobernadores como lo hicieron con la reforma jubilatoria a que coincidan obviamente como coincidieron esa noche creo que lo intentaron en esta sesión tal vez no voy a dedicarle ningún adjetivo a esos gobernadores de ellos se van a ocupar dentro de poco el pueblo en cada una de las provincias lo que sí señor presidente quiero pedirle es que por primera vez en dos años y medio de gestión se hagan cargo responsabilícense dejen de mentir no sean hipócritas hablan de ajuste hablan de ajuste mientras no paran de crear cargos esta semana no más 43 cargos nuevos anunció el boletín oficial del presidente Mauricio Macri 43 cargos nuevos con sueldos no menores a 100 mil pesos mientras no paran de despedir gente en Senasa en Inta en Inti en la salud en todos lados qué caradurez nos acusan a nosotros de querer desfinanciar a las provincias caraduras borraron de un plomazo el fondo sojero que se coparticipaba en su totalidad para obras de infraestructura ahí no dijeron nada ahí nadie dijo nada los más afectados fueron los intendentes y los municipios y nadie dijo nada señor presidente responsabilícense esta ley viene a corregir lo que ustedes generaron con el tarifazo mis vecinos de Río Negro no pueden seguir esperando el frío ya golpearon nuestras puertas el frío ya llegó a la Patagonia dejen de lado la soberbia que últimamente caracteriza al presidente Mauricio Macri y empiecen a escuchar lo que está pasando afuera y en cada una de las plazas de este país nada más muchas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra el señor diputado Ariel Rauschenberger gracias señor presidente se ha hablado mucho en este recinto pero quiero dar algunos datos con el objetivo de contrarrestar humildemente pretender contrarrestar aquellos argumentos que estaba argumentando el gobierno nacional sobre el tema tarifas y que se refieren a tres puntos en particular uno de ellos el nivel de los subsidios el otro el nivel del consumo y el tercero el hecho de que hay que aumentar las tarifas para que las empresas inviertan y que aumente la calidad del servicio para el primer punto sobre el nivel de los subsidios me voy a referir a algo que ya diputados propinantes plantearon en cuanto a un informe del periodista Alfredo Zayat en una nota que titula el cruzado del tarifazo donde toma un informe del Fondo Monetario Internacional ese organismo al que ahora está recurriendo el gobierno nacional para en forma preventiva solucionar los problemas que están aquejando a la Argentina y vemos que en ese informe se señala que la Argentina destinó en el año 2015 413 dólares per cápita para atender la política de subsidios parece una cifra alta pero si la comparamos con países que de ninguna manera se pueden decir que son populistas o demagogos vemos que el nivel en esos países es superior en el caso de Chile país vecino 515 dólares per cápita en el caso de China 1.652 dólares per cápita en el caso de Canadá 1.283 y en el caso de Estados Unidos como también acá se hizo referencia 2.177 dólares per cápita el promedio mundial fue de 640 dólares por habitante en la Argentina fue de 413 o sea un 35% menos que el promedio mundial el subsidio señor presidente es una política de Estado que adoptan los países del primer mundo para incentivar en forma indirecta la capacidad de consumo de la gente es el primer mundo del que tanto habla el gobierno nacional pero acá lo que aplicamos es todo lo contrario aumentos de medidas de las tarifas que generan un efecto negativo sobre el mercado interno el otro punto de la campaña del gobierno ha sido el nivel del consumo y para esto mirando un informe que se denomina el consumo de gas natural por red análisis territorial y temporal de Pedro Chévez Carlos Díscoli e Irene Martini vemos que el consumo energético no es mayor o menor según el precio del gas o de la luz el consumo energético depende del clima depende de la de la infraestructura de la calidad de la infraestructura de la vivienda la demanda de gas natural está definido por la temperatura y eso es así y por eso es mayor en las zonas más frías y es inelástica respecto a los cambios tarifarios y el nivel de ingreso por eso también se concluye que a nivel nacional el consumo promedio de gas natural por usar y acompañó la coyuntura del país sin cambios muy pronunciados o sea con más o menos poder adquisitivo el consumo se mantiene constante o sea que si disminuye el salario el haber jubilatero real la única forma de poder pagar el servicio público es reducir el consumo no del gas no de la luz sino de otros bienes y eso es lo que está pasando reducir el consumo no de la luz del gas sino de otros bienes o dejar de pagar la luz y el gas y eso pasa en mi provincia donde está aumentando el nivel de monosidad tanto en las pymes como en las familias y vemos que las familias van a los municipios para requerir ayuda social cada vez más para pagar la luz y el gas y en las empresas tenemos el caso reciente de una pequeña empresa aceitera en Uriburu un pequeño pueblo en provincia de 1200 habitantes que daba trabajo a 8 familias que tuvo que dejar de producir por una deuda de más de un millón de pesos por el aumento medido de la luz el otro punto es que el oficialismo ha dicho que el aumento de tarifas apunta que las empresas puedan invertir y mejorar la calidad del servicio y esto también en base a un informe del observatorio de la energía tecnología y infraestructura para el desarrollo señala que en el 2017 por ejemplo Denor tuvo una ganancia de 682 millones de pesos en comparación con el 2016 de una pérdida de 1.188 millones esto significa una mejora de 157% ¿qué pasa con el servicio? el servicio disminuyó y lo vemos en la calidad del servicio que ha caído en cuanto a cantidad de cortes se pasó de 28,6 millones anuales en 2015 a 28,9 millones en 2017 o sea un aumento de casi el 8% en desmedro del servicio y la duración acumulada de los cortes por usuario en horas aumentó un 21% respecto al 2015 también quiero hacer mencionar el papel el rol del ministerio de energía en todo este proceso tarifario en noviembre pasado modificó los criterios de distribución de los costos en transporte de energía en cuanto a la electricidad a través de la resolución de 1085 dejando de lado el método de áreas de influencia que calculaba el factor de uso que los operadores hacían de las líneas de transmisión del mercado eléctrico mayorista y se lo reemplazó por otro de prorrateo en función de la energía demandada y aportada por cada agente del sistema en las audiencias públicas algunos de los participantes advirtieron que el cambio abría las puertas para que los generadores dejaran de pagar los costos de transporte el gobierno dijo que esto no iba a ser así pero sin embargo en el documento que surge del mercado eléctrico mayorista se puede observar que ha aumentado sustancialmente lo que pagan las industrias los comercios y los hogares en cuanto a transporte a los generadores el costo de transporte de energía eléctrica subió en diciembre de 2017 de 26 pesos con 53 en megavatio hora ¿quién pagó esto? no las generadoras sino que se trabajó de los usuarios señor presidente quiero mencionar algo que ya se dijo aquí y es que la gente no llega a fin de mes un dato palpable y de la realidad y mucho menos llegar ahora con la devaluación de estos días creo que tenemos que hacer el esfuerzo necesario para que la gente no tenga que optar entre comer y vestirse o pagar la luz o el gas hagamos el esfuerzo de envolver una mano a esos argentinos que están pasando un momento difícil aprobemos este proyecto que entendemos permite la sustentabilidad de los hogares de nuestro país gracias muchas gracias señor diputado por haber sido aludido por el diputado López Coyne tiene la palabra el diputado Darío Martínez gracias gracias señor presidente la verdad que hay una particularidad de quienes hoy forman parte del oficialismo en el gabinete que es la inoperancia y la ignorancia pero también veo que se traslada esa particularidad a algunos legisladores del oficialismo es cierto que he sido concejal y que tuve que compartir la palabra con un diputado de esta casa pero tenga la seguridad señor presidente que mientras compartí la banca no solamente voté en contra de cada uno de los aumentos de colectivo que el oficialismo proponía sino que también fui el único concejal que votó en contra la renegociación del contrato de transporte público pero perder el tiempo en alguien que justifica la reforma jubilatoria y el aumento de la edad para jubilarse porque dice que vamos a vivir 200 años creo que no tiene mucho sentido pero refleja la ignorancia y la incapacidad pero no es preocupante que sean un diputado nacional lo que sí es preocupante señor presidente es que eso esté reflejado en ministros es preocupante esta incapacidad del oficialismo y esta ignorancia es preocupante un ministro de trabajo que tiene a su empleada doméstica en negro es preocupante un ministro de energía que tiene que salir a buscar inversiones pero no se anima a traer su guita acá a la Argentina porque la tiene afuera y seguro está contento con esta devaluación es preocupante tener un ministro de finanza que nos endeuda 100 años y después se queda por el otro lado de la ventanilla con los bonos es preocupante tener un ministro de economía confeso evasor confeso evasor y no ha pagado los impuestos entonces nos preocupa que hablen con tanta liviandad con tanto desconocimiento y la verdad que son unos incompetentes y para frutillas del postre señor presidente no solo tienen ministro no solo tienen diputados mentirosos e incompetentes tienen un presidente que es un absoluto incompetente y mentiroso porque desde que fue candidato ha dicho todas mentiras que no ha podido reflejar en su campaña señor diputado tiene la palabra el señor diputado Luis Basterra gracias señor presidente bueno hemos estado escuchando durante toda esta tarde argumentaciones para justificar el no debate la no discusión en ningún momento hemos escuchado una un razonamiento que signifique no votar en contra del proyecto que hoy ha tenido el acompañamiento mayoritario de los señores diputados en las comisiones y han expresado argumentos cargados de falacia que me gustaría que me gustaría corregir porque porque si no queda como que esto es una disputa de de un bando contra otro y acá lo que tenemos que definir son aspectos muy concretos de la realidad plantean que estábamos sumidos en una crisis energética y yo me preguntaba si era en el año 2003 que hablaban de esto cuando la generación era de 85.200 gigawatts hora y no en el 2015 cuando producíamos 135.200 es decir un 60% más una demanda en el año 2003 de 82.200 gigawatts contra una demanda en el año 2015 de 132.100 gigawatts un 61% más una demanda residencial que aumentó en un 85% y una demanda industrial que aumentó en un 43% es natural que ante la reactivación económica que generaron esos 12 años en los que tuvimos la responsabilidad de conducir los destinos de esta patria haya requerido de inversiones y a quien quiera le puedo entregar las 24 obras que superaron los 100 megawatts que se realizaron en nuestra gestión y que perfectamente demuestran que ha habido un plan explícito acordado con las distintas provincias para enfrentar lo que se puede denominar una crisis de crecimiento una crisis de desarrollo y esto se contrapone con lo que estamos viviendo desde el año 2015 a la fecha en la cual en primera instancia se tomó el plan energético 2015 2020 del ministerio de planificación y no se incorporó ninguna otra obra distinta de la que ya estaba en nuestro plan energético entonces a las cosas por su nombre no han aportado ni una sola idea han puesto algún énfasis en energías renovables cosa que nos parece realmente muy bueno pero está claro que esas energías renovables hoy no forman más que el 3% de la matriz energética del país y que la tenemos que incrementar pero que no es lo esencial en este contexto venimos a rescatar lo que significa el consenso alcanzado por la mayoría de los diputados en esta Cámara de Diputados hemos logrado superar la barrera de lo que significa el cargar de tildes y de emotes para no dar la discusión y hemos dado la discusión hemos tenido los argumentos para trabajar sobre lo que significa un ataque artero a los bolsillos de la gente y en este contexto este proyecto que vamos a poner a consideración en un poco en un rato más toma en consideración la posibilidad real de la pequeña y la mediana empresa de las familias y hace un especial énfasis en lo que es el régimen de equidad tarifaria federal significa esto que le da la oportunidad al poder ejecutivo de un tratamiento diferencial para aquellas regiones como la nuestra la del NEA en la que no hemos tenido la distribución de gas que ha tenido el resto de la nación argentina y que somos electrodependientes y consecuentemente aspiramos a que se tomen decisiones que nos posibiliten estar en igualdad de oportunidades con el resto de las provincias de la argentina y en este sentido quiero hacer un rescate de la política del gobernador Infram que ha hecho una gestión de absoluta responsabilidad teniendo superado el fiscal no teniendo deuda pagando un 20% de incremento al empleo público en nuestra provincia que tiene suficientes fondos para hacer frente a la crisis que está generando el Estado Nacional y poder garantizar el pago de los salarios el último día hábil de cada mes y dejar de mentir de que se puede subsidiar quien tiene que subsidiar es el Estado Nacional es quien tiene la posibilidad de hacerlo para generar equidad tanto social como territorial y no esto que significa quitar los subsidios que han significado una política de inclusión para poder pagar esta deuda que ahora no nos sirvió nada y que tenemos que terminar recurriendo al fondo monetario como que si fuera una solución a los problemas que tiene la Argentina estamos comprometidos para la discusión ya que no hubo una discusión hubo apenas un rechazo a una muy buena oportunidad de construir una salida a esta crisis que le significa a cada argentino todos los meses acordarse de Mauricio Macri y ponerle el hit del verano al final de la misma muchas gracias muchas gracias señor diputado tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel López muchas gracias presidente a ver en primer lugar me parece que este congreso tiene que reconocer que no tiene competencia para legislar de esta manera sobre servicios públicos si queremos tener un debate que sea mínimamente productivo tenemos que definir deslindar la medida de nuestra competencia y en este tema es un poder que es un tema que la constitución le asigna facultades a dos poderes del estado y esto está definido hace muy poco tiempo por la corte sobre este tema y en esta sesión se citó en varias oportunidades un fallo un amparo colectivo de hace dos años el fallo CEPIS que dice cómo tienen que ser los aumentos de tarifas pero que además dice algo que creo que hasta ahora no se ha dicho acá que es quién tiene la potestad tarifaria en una república como la nuestra y dice además cómo es la manera de interrelación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo esa interrelación se define por un principio que es de colaboración sin interferencias y me parece que ese principio lo estamos violando hoy salga una ley no salga una ley se vete una ley esa ley en abstracto sería declarada inconstitucional por la corte si sigue los precedentes hace dos años a ver me permito leer la potestad tarifaria que la corte la define en el considerando 27 dice que desde antiguo esta corte la ha reconocido la potestad tarifaria al poder administrador es decir al poder ejecutivo cita otros precedentes de la corte e insiste que la existencia y vigor de esa potestad fue ratificada en varias oportunidades por pronunciamientos de esta misma corte después creo que habría que definir qué es este principio de colaboración sin interferencia entre poderes del estado porque además la corte lo delimita nos asigna una competencia a cada uno de los poderes entonces me permito leer el considerando 29 que dice que la norma suprema pone a disposición del poder ejecutivo a fin de la implementación de la política económica y energética la potestad tarifaria y al Congreso de la Nación le asigna otras potestades impuestos regímenes promocionales en fin otra cantidad de cosas que podríamos hacer pero que no tienen nada que ver con lo que está haciendo el dictamen de la mayoría este principio de colaboración sin interferencia dice la corte es el que debe guiar la relación entre los distintos poderes la verdad que está claro al menos para nosotros que esta sesión es una promesa de soluciones que legalmente no se pueden cumplir se le miente a la gente cuando se le dice que desde acá va a salir una solución de ese tipo al menos de esta manera no nosotros podríamos hablar sobre qué estado recibimos respecto de energía podríamos decir que el 3% del PBI del año 2015 se tenía que destinar a sostener este déficit en materia energética que equivale bastante al déficit que tenemos hoy fiscal podríamos hablar de qué estamos haciendo nosotros ahora con nuestros aciertos y nuestros errores que no es más que intentar normalizar un sistema energético que heredamos que estaba colapsado que asignaba los subsidios de manera injusta de manera inequitativa a quienes lo necesitaban y a quienes no que hoy asigna a quienes lo necesitan que llegamos a un 29% de cobertura de tarifa social en electricidad un 18% en gas a más a eso se le suma a quien no tiene red de gas en la Argentina todavía la garrafa social pero no podemos dejar de hablar de qué hizo cambiemos al respecto hacia dentro de la fuerza porque en varias oportunidades se habló acá de qué hizo la coalición cívica o qué hizo la UCR y si la coalición cívica la UCR el PRO cambiemos tuvo un debate interno tuvo un debate interno del que nos hacemos cargo que reconocemos el debate interno que siempre tenemos cuando hay temas complejos hacia dentro de nuestra fuerza de gobierno es un debate robusto desinhibido amplio es el debate que uno espera o al que uno aspira en una democracia que entiende que es la mejor de las democracias pero si tenemos que decir lo que hicimos nosotros como coalición cívica acá en este congreso miren lo único que hicimos fue un pedido de informes ni más ni menos que eso porque nosotros no estamos para mentirle a la gente para decirle que acá va a encontrar la solución queremos saber la verdad queremos tener todos los datos para poder controlar a un poder ejecutivo pero controlar sobre todo a las empresas saber si facturan de la manera correcta saber si es la manera en la que se están produciendo abusos y fuimos recibiendo bastantes respuestas ese pedido de informes que no había nadie de la oposición interesado en conocer o en aprobar nos dio algunas respuestas y algunos compromisos del poder ejecutivo algunos compromisos son por ejemplo generar sistemas de reclamo mucho más eficientes para la población además de el jueves pasado redeterminar todo el sistema de multas y sanciones a las empresas la verdad que no vemos al menos en este peronismo que se ve junto que aunque no lo reconozcan los vuelve a conducir alguien que los condujo en el pasado intención de debatir tarifas de una manera responsable no tenemos la capacidad jurídica pero tampoco tenemos la capacidad técnica un dictamen de una oficina estrenada hace muy poco la oficina de presupuesto nos habla del costo que tiene esto para el Estado para un presupuesto que ya se votó uno no tiene tal vez la posibilidad o sería un atrevimiento darle algún consejo a esta oposición porque la verdad que lo único que uno ve es que intenta sacar alguna ventaja electoral yo le diría que este principio que la corte nos indica para la relación entre poderes tendría que ser el mismo principio de colaboración sin interferencias que tendría que tener esta oposición con este gobierno y no buscar ventajitas electorales de turno para algún provecho que dudo que de esta manera la sociedad se los reconozca muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra la señora diputada Marcela Fabiana Paso gracias presidente señor presidente el país está viviendo momentos muy difíciles la situación está muy complicada porque son muchos los argentinos que la están pasando mal no solamente por lo que hoy les pasa sino además porque no se sabe qué es lo que va a pasar en el futuro son entonces momentos de dificultad y hoy la dificultad tiene cara de incertidumbre y para aquellos que no comprenden el porqué hoy somos muchos los que hacemos alusión a la palabra incertidumbre se las voy a explicar cuando no sabés qué es lo que va a pasar con la economía o cuando lo que ves venir es incierto cuando no sabés cuánto te va a venir la factura de luz de gas de agua porque hoy eso en realidad depende de las ganas del ánimo con el que se levante el ministro Aranguren cara a 6 meses y ese ánimo esté dependiendo de las ganas que tiene de generarle mayores ingresos a las empresas prestadoras de servicios cuando tu salario se encuentra congelado o crece muy por debajo de lo que aumentan los precios de los productos de la canasta básica cuando no sabés qué hacer porque la plata no te alcanza y lo que se avizora sobre el futuro parece ser peor a la misma vez que el propio presidente te mienta en la cara diciendo que lo peor ya pasó cuando eso pasa estamos en situación de incertidumbre significa que estamos en problemas y estamos en problemas porque hay un gobierno negador de la realidad de la propia realidad que incluso expresa en sus datos oficiales mire presidente yo tengo unos datos correspondientes al ministerio de energía y minería de la nación en los cuales quisiera no creer porque dan cuenta del absurdo de la política energética de mauricio macri dan cuenta de que hoy hay más tarifas pero hay menor producción crecieron exponencialmente las tarifas pero bajó la producción y bajaron también las inversiones el ministerio nos dice que la producción de petróleo no para de caer datos del 2015 31 millones de metros cúbicos 2016 30 2017 28 2018 sigue la caída también nos dice que las importaciones de petróleo crecieron una barbaridad de 280 mil metros cúbicos a un millón 280 mil metros cúbicos en dos años nos dice que las importaciones netas de nafta y de gasoil crecieron casi un 30% en estos dos años y pico también nos dice que hay menos pozos de perforación nos dice que la producción de gas se encuentra estancada pero se sigue importando algo más del 25% de la demanda nos dice que las inversiones en perdón en exploración cayeron nos están diciendo que la inversión cayó en electricidad aumentó la potencia instalada un 10% aproximadamente pero la generación está estancada no se produce más ahora cuando vemos la evolución de las tarifas también expresada en los datos del ministerio nos dice que el precio monómico de la electricidad creció más del 900% que las tarifas del gas aumentaron más del 1000% entonces con estos datos la verdad es que no cabe duda que en materia de política energética hay que barajar y dar de nuevo no solamente porque lo que han hecho hasta ahora no ha dado buenos resultados sino además porque han hecho mucho daño si el oficialismo se detuviera por un minuto a ver el daño que han hecho si se detuvieran a ver las situaciones en las que se encuentran tantas familias tantos jefes y jefas de hogar que a la hora de tener que pagar los servicios en su casa tienen que elegir entre pagarlos o ir a comprar al supermercado o endeudarse si vieran la situación que viven los pueblos del interior cuando empiezan a ver que sus comercios empiezan a cerrar dejando emprendedores a la deriva y familias de trabajadores en la calle si dejaran por un minuto la soberbia y la testarudez de lado y se dieran cuenta que realmente han puesto al pueblo argentino en una situación de incertidumbre ese cambio de actitud tal vez podría generar un cambio en los destinos del pueblo ya no cabe duda de que no hay ninguna posibilidad de culpar a la oposición de las cosas que están pasando mucho menos a nuestro espacio político vaya concluyendo señora diputada sí como no el nuestro fue el espacio que desde que asumió este gobierno más herramientas puso a disposición para que las cosas mejoren y lo seguimos haciendo porque lo hacemos porque estamos convencidos de que estamos acá para solucionarle los problemas a la gente hemos puesto nuestros equipos técnicos a disposición estuvimos todo el tiempo trabajando no venimos como se dijo al inicio de esta sesión en 10 minutos a querer resolver el tema de los tarifas hace más de 2 años que estamos acá trabajando para resolverlo es mentira que con esa celeridad queremos resolverlo por último déjenme por favor no dejar pasar algo que escuché en este lugar no nos digan que no nos metamos como dijo un diputado preopinante nos metemos y nos vamos a seguir metiendo porque nuestra responsabilidad es la obligación que tenemos como representantes del pueblo estamos tratando de brindar soluciones a los problemas que la gente nos demanda y también estamos acá en honor a la democracia para que nadie nunca más nos venga a decir que no nos metamos muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra la señora diputada Luana Bolnovich gracias señor presidente esta semana ha iniciado una nueva etapa en la Argentina una nueva etapa de este modelo económico una nueva etapa del gobierno una etapa donde la transferencia de recursos desde los sectores populares y las clases medias que venimos viendo hacia los sectores concentrados se va a dar de una forma mucho más violenta mucho más violenta y se va a sentir en el bolsillo de todos los argentinos y las argentinas vamos a ver la verdadera cara del presidente Mauricio Macri pero hoy estamos en este contexto discutiendo las tarifas el tarifazo que nace de la quita de los subsidios los subsidios que ustedes le quitaron a los jubilados a la maestra al trabajador el gobierno se cansó por cadena nacional de convencer a los argentinos que el subsidio serán malos pero parece que está mal subsidiar a los sectores más humildes pero está bien cuando el Estado subsidia a los ricos está bien cuando el Estado interviene cuando el Estado es grande cuando el Estado no promociona promueve ayuda colabora perdona deudas a los empresarios millonarios ahí ahí el subsidio parece que no es tan malo la doble vara que este gobierno tiene con materia de subsidios es sorprendente cuando los subsidios son para los jubilados es demagogia como nos han dicho toda la tarde ahora cuando los subsidios son para los ricos nadie dice nada ustedes hacen demagogia adentro de los countries prometiendo que van a quitar impuestos que luego pagamos todos nosotros eso es la demagogia que ustedes hacen y yo hice una lista de los subsidiados de los principales subsidiados por el gobierno un diputado tuitero lo podría llamar los empresarios planeros miren a los exportadores de soja y las mineras el gobierno lo subsidió con la baja de retenciones al 1% más rico de la sociedad el gobierno lo subsidió con la eliminación del impuesto a los bienes personales y también le subsidia el sueño que tiene todo rico de tener un auto de lujo sin pagar impuestos a las grandes empresas el gobierno lo subsidia con la baja de contribuciones patronales 29 mil millones de pesos va a perder el Estado argentino es decir que los jubilados argentinos con esa baja de contribuciones están subsidiando a las grandes empresas a los que evadieron y tenían plata afuera también lo subsidian condonándole las deudas con la ley de blanqueo el propio presidente quiso autosubsidiarse perdonándose asimismo la deuda de 70 mil millones por el correo argentino para nuestros jubilados tarifazo pero para Edenor y para Edesur dolarización de las tarifas un millón de pesos por hora un millón de pesos por hora ganaron Edesur y Edenor cuyos dueños son el amigo del presidente y probablemente el testaferro del presidente un millón de pesos por hora un jubilado gana nueve pesos por hora pero por lo menos en Beresategui hoy tuvimos a los intendentes del conurbano que no nos dejan mentir la luz se corta igual que siempre se sigue cortando el otro día me paró una empleada de esta cámara una persona trabajadora que además tiene una discapacidad que me dice diputada la escuché hablando de la tarifa social y me trajo entonces su boleta y me dice la tarifa social es una mentira diputada 1800 pesos 1800 pesos 200 pesos de subsidio por tarifa social dígame cómo hace esta empleada cómo hacen los jubilados que ganan 8000 pesos y que son pobres porque tienen la tarifa social entonces para el Estado son pobres pero pagan mil pesos solo de luz estoy hablando ustedes decidieron un rumbo apostaron al mercado financiero internacional con todo lo que eso implica ajuste de evaluación tarifazo apertura a las importaciones reducción de las jubilaciones ya más del 13% ya la pérdida de los jubilados ya es mayor del 13% y ahora tenemos corrida dólar a 23 crisis crisis fuga de capitales tasas del 40% pero ahora también tenemos el FMI no era que le pagábamos a los buitres para que no venga el FMI hay dos opciones o ustedes no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo o hundir el bote es parte del negocio la verdad que yo no lo sé pero lo que sí es seguro es que si viene el FMI el FMI son las AFJP el FMI no viene sin las AFJP lo sabemos todos lo saben los diputados de todos los espacios la señora Lagar titular del nuevo FMI con quien el presidente habló por teléfono que desprecia a las personas mayores diciendo cosas como que el riesgo de que la gente viva más de lo esperado que se cree Dios que cree que puede hasta qué edad puede vivir una persona y que si uno vive más de lo esperado te lo tenés que pagar vos mismo miren ni el FMI ni el gobierno ni nada de todo esto tiene sentido señor presidente si un abuelo se muere de fío de hambre en su casita y porque su presidente o su gobernadora con carita de peluche le dice que el culpa es de él porque vivió más de lo esperado ya termino señor presidente no se puede gobernar para una parte no se puede gobernar para el que tiene tanta edad para el que tiene menos de tantos aportes se gobierna para todos si no quieren gobernar para todos dedíquense a otra cosa administren un consorcio presidan un partido de fútbol un club de fútbol hagan otra cosa un ONG una empresa pero gobernar es gobernar para todos los argentinos señor presidente y ya termino y ya termino gobernar es gobernar para todos y eso yo lo aprendí de Néstor y Cristina que fueron los que se endeudaron el país que fueron los que sacaron a patadas a las AFJP que ustedes quieren volver a traer de la mano del FMI tiene la palabra la señora diputada Silvia Lospenato me parece presidente que este debate es una oportunidad no solamente para hablar de las tarifas sino principalmente para hablar de la responsabilidad estamos viviendo condiciones históricas excepcionales porque nunca antes estuvo la dirigencia argentina que hacerse cargo de lo que significa gobernar un país con minorías parlamentarias en ambas cámaras como dije este no es un desafío que solamente incumba al oficialismo sino que es a la vez un desafío y una oportunidad para todos los que estamos sentados en este recinto todos somos conscientes de que recibimos un sector energético en estado de emergencia que fue consecuencia directa de una pésima política energética que despilfarró miles de millones de pesos en subsidios regresivos e indiscriminados y que fue una política profundamente antinfederal cayó la producción aumentó el consumo y la argentina pasó a ser un importador neto de energía esto es lo que recibimos y este es el enorme desbarajuste energético y económico que debemos resolver resulta paradójico que estemos en este recinto debatiendo durante horas una ley que tiene enormes errores técnicos no solamente por su costo fiscal que es altísimo sino porque nuevamente cristaliza un esquema de subsidios de todo el país a los ciudadanos de la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires que le detrae recursos a las provincias pero que además es absolutamente inconstitucional como lo han dicho varios gobernadores porque respetar la voluntad popular señores diputados es entre otras cosas respetar las decisiones del poder ejecutivo cuando las mismas son fructo del correcto ejercicio de sus facultades legales y constitucionales máxime cuando éstas ya tuvieron un control judicial y la debida y oportuna participación del congreso pretender desde el congreso venir a cambiar la política tarifaria de este gobierno implica desconocer como ya se ha dicho el fallo de la corte suprema que ya reconoció la potestad del poder ejecutivo para fijar las tarifas y no lo hizo otra corte hace 20 años lo hizo esta misma corte hace sólo 20 meses pero lo más grave es que implica borrar con el codo lo que este mismo congreso con esta composición votó hace 5 meses cuando incluyó en el presupuesto nacional las partidas correspondientes a los subsidios de los servicios públicos que hoy pretenden modificar los aumentos estaban previstos en la renegociación tarifaria integral fueron debatidos en audiencias públicas de las que participaron referentes de la oposición acá no hubo ni sorpresas ni cambios en las reglas de juego entonces me pregunto ¿por qué estamos viviendo nuevamente esta política repetida de una oposición que se considera a sí misma responsable y constructiva abrazada a los autores del fracaso energético que tuvo como su principal consecuencia el aumento infernal del déficit fiscal y con este de la inflación ¿cómo se puede sostener al mismo tiempo una actitud constructiva de querer sacar al país de la decadencia en que nos dejó el kirchnerismo unidos al kirchnerismo nos acusan de ser un partido político que toma sus decisiones basado en el marketing y las encuestas no hay prueba más cabal que la decisión de cambiemos de asumir y sostener esta política en materia tarifaria de que no nos guiamos por las encuestas o se creen que hay alguna encuesta que nos diga que es popular aumentar las tarifas pero esa es la gran diferencia entre nosotros y la oposición nosotros no le mentimos a la gente no le mentimos diciendo que no paga por la energía que consume y después le pasamos la cuenta por la inflación nosotros somos de esos que creen que nuestros hijos tienen que vivir mejor que nosotros representamos a esa clase media que cree que entre comprarse una tele nueva cada año y pagar la cuota de un crédito hipotecario elige dejarle un techo a sus hijos somos de los que creen que hay que generar empleo genuino en este país porque queremos que nuestros hijos no sean rehenes de un plan social también representamos a los que no tuvieron oportunidades a los que nunca les llegó el asfalto a los que no tienen hoy cloacas y agua potables para ellos es la obra pública tan simple y progresivo como que los ciudadanos más ricos paguen la energía que consumen que paguen el agua que gastan para que los pobres tengan cloaca y agua y aumenten su expectativa de vida tan simple como que el que puede pague el boleto para venir de colegiales al centro y poder subsidiar así al que se toma tres colectivos para venir del conurbano todos los días a trabajar somos esa Argentina que le dijo que no al populismo que se miró en el espejo de países que supieron tener una gran clase media pero que hoy huyen de un gobierno que le sacó sus bienes sus ahorros silencio por favor sus comercios su futuro silencio por favor a todos los diputados le hemos conseguido un mínimo de tiempo es muy difícil la tentación de abandonar la dieta y comerse todo hasta reventar está la vuelta de la esquina no van a ser los que nos trajeron hasta acá los que nos saquen de este lugar estamos muy lejos de llegar a la Argentina que queremos pero hay un futuro para la Argentina cuando trabajamos juntos logramos el crecimiento económico que no hubo en los cuatro años del gobierno anterior logramos volver a generar empleo privado bajamos impuestos para fomentar la producción en el sector exportador en nuestras pymes y en los emprendedores y lo hicimos cuidando a los que más necesitan aumentando la cantidad de beneficiarios de la UAH creando la tarifa social eléctrica vaya concluyendo señora diputada y todo eso no lo hicimos juntos lo hicimos junto a los ciudadanos lo hicimos sacando leyes de un congreso en minoría con una oposición que como a nosotros le interesa el futuro de la Argentina hoy vimos esta oportunidad presidente es lo último que voy a decir un oficialismo en minoría necesita una oposición que cumpla con dos requisitos esenciales que aspire a ser gobierno porque el que no aspira a ser gobierno hace promesas irresponsables que sabe que no va a cumplir pero además que sea democrática y republicana es decir que respete a rajatablas nuestra constitución siendo alternancia en democracia nos convoco a reconstruir el diálogo democrático que hace falta fuimos testigos decenas de veces de que este diálogo es posible en el recinto nos convoco que lo reconstruyamos no perdamos esta oportunidad gracias señora diputada tiene la palabra la señora diputada Silvia René Horn señor presidente señor presidente tiene la palabra señora diputada señor presidente evidentemente hoy es un día histórico y en el sentido más literal de la palabra porque este 9 de mayo va a pasar a la historia como el día en que se consagró la mayor estafa a los argentinos en el último siglo señores del gobierno deberán hacerse cargo para siempre del acto artero contra la soberanía que se consagra en la entrega a los designios del fondo monetario de nuestro destino ustedes han ido dejando mojones en estos años para hacer este caminito que finalmente de un día para el otro y sin pasar por el congreso consagra acá la descubierta el asalto con esta entrega de mando al fondo que viene a esquilmarnos como nación ustedes el gobierno del PRO el gobierno de Cambiemos del presidente Mauricio Macri nos están entregando de pies y manos atados a la voracidad de los grupos financieros que con absoluta impiedad se hacen de nuestros recursos ustedes saben que ellos están a la pesca de todos nuestros recursos los de la naturaleza y los generados por nuestro por nuestro propio esfuerzo y que necesitan ver a la Argentina domesticada y sin capacidad de plantarnos ustedes dicen livianamente que siempre estuvimos en el fondo simplemente por ser socios y pagar la cuota como si no tuviésemos recuerdos de lo que han significado los empréstitos los condicionamientos el monitoreo y la imposición de metas contrarias al bienestar de la población ahora todos lo sabemos menos salario menos jubilaciones menos salud menos educación muchos argentinos hemos luchado toda la vida para sostener la independencia que fundó el general Perón con un estado popular que creó y distribuyó riqueza y fundamentalmente poniendo barreras indispensables para gobernarnos por nosotros mismos Perón lo hizo y marcó un rumbo saliéndonos de los organismos de financiamiento internacional y tomando el control de las tarifas que hasta entonces dominaban los dueños de las empresas de electricidad y los ferrocarriles así se forjó el peronismo que hasta hoy es el fenómeno maldito del país burgués digo que hemos luchado toda la vida para conquistar condiciones de dignidad para todos los argentinos y argentinas para los trabajadores en primer lugar para los pibes y los adolescentes que ustedes en sólo dos años y medio han acelerado su exclusión aumentando la pobreza que ya había y llevándola al 70 y 90% de esa población el tema de las tarifas que ya han merecido dos sesiones completas de exposiciones no fueron oídas por el gobierno y se han transformado en una mezcla preocupante el tarifazo es injusto lo hemos dicho pero también hoy señores con el maldito tarifazo están haciendo una provocación y más aún si luego lo vetan hoy nos hemos puesto de acuerdo la mayoría en un único dictamen porque vemos el sufrimiento de nuestro pueblo ustedes saben lo que es alumbrarse con velas o cocinar con leña y no quiero repetir una vez más cómo han dejado ustedes las economías regionales las fábricas que ya cerraron los galpones de empaque que despiden los comercios que dejan de serlo lo hemos dicho cada vez que tenemos voz en este recinto pero no ha servido nada ha servido porque ustedes el gobierno de Cambiemos el gobierno del PRO del presidente Macri no oyen al Congreso oyen solo a los directorios de sus grandes empresas de las que forman parte para ustedes gobernar la Argentina pareciera solo una oportunidad de negocios para engrosar las ganancias y los más humildes los trabajadores y los productores y los pequeños empresarios y las provincias somos solo las variables de ajuste ustedes se parecen a una bandita de niños bien destrozando juguetes caros que no les pertenecen señores ustedes han eliminado a los patriotas de los billetes han pedido perdón al rey de España por la independencia lo único que les faltó es quitarle al himno nacional las dos estrofas que hasta hoy a la gran mayoría de los argentinos aún nos emociona y nos enorgullece señores del gobierno la historia los va a condenar pero yo quisiera preguntar también a dónde está esta señora y de qué se ríe de qué se ríe que está diciendo que acá no pasó nada la quiero ver en su banca defendiendo sus dichos nada más presidente gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Iglesias gracias señor presidente bueno dejémoslo gracias señor presidente a ver si los grandes críticos del FMI descubren de qué año es esto el gobierno de la nación argentina no puede permanecer indiferente a la reorganización financiera internacional de la comunidad de naciones de que forma parte ha sido su norma de conducta cooperar con los organismos internacionales que tienden a realizar una acción conjunta de interés general en beneficio de todos los pueblos de las naciones amigas y no obstante las restricciones a sus derechos repito no obstante las restricciones a sus derechos que en materia financiera repito en materia financiera estos acuerdos estos acuerdos presuponen estima que su renuncia repito su renuncia es un justo tributo a la armonía y sana cooperación entre los pueblos de la comunidad internacional boletín oficial del 26 de junio de 1946 gobierno del general Perón y no entramos en el FMI porque no nos quisieron así que por favor no corran más no nos corran más con esa porque es la primera la primera manifestación boletín oficial 1946 renuncia restricciones a sus derechos renuncia en materia financiera justo tributo a la armonía y sana cooperación de la comunidad internacional lean su historia lean su propia historia muchachos a ver si aprenden algo año 2009 un gobierno que silencio por favor silencio diputado en 2009 gobierno kirchnerista el déficit era de 8.170 millones ¿saben cómo se evitó el incendio? el FMI puso 5.493 millones en derechos especiales de giro año 2009 y después vino un ministro el ministro Benichiquito cuando vino el ministro Benichiquito 23 de enero de 2014 en dos días 12% de devaluación no está el ministro Benichiquito lamento en su gestión el dólar pasó de 6 a 9.45 con 57% de devaluación del oficial del dólar oficial con cepo cambiario y con default 57% ¿saben qué dijo el ministro Benichiquito señor presidente? el ministro Benichiquito dijo la devaluación no afecta precios ni salarios qué fácil que es hablar hoy señor presidente qué fácil es sacar la guitarrita qué fácil es sacar la guitarrita yo sé yo sé que le molesta lo que digo pero por más que griten encima se los voy a decir igual hace dos años y medio este gobierno entró a cumplir toda una serie de mandatos cruzados de los que hoy ven todo fácil había que salir de la recesión mientras se bajaba la inflación había que bajar el déficit al mismo tiempo que se bajaban los impuestos había que bajar el gasto fiscal al mismo tiempo que se rehacía la infraestructura que habían dejado destruida había que bajar la inflación al mismo tiempo que se sinceraban las tarifas todo eso todos esos objetivos de a poquitito se están cumpliendo todos y cada uno de esos objetivos el único que estamos discutiendo hoy es si le van a tratar como están intentando de ponerle una bomba fiscal más una bomba de tiempo a este gobierno y veo mucha gente contenta mucho integrante feliz del club del helicóptero mucho redistribucionista de los que le dieron el doble de subsidios al 10% más rico de la población que al 10% más pobre mucho productivista de los que le cortaban el suministro a la industria para que funcionaran los aires acondicionados mucho federal de los que subsidieron a la capital durante los gobiernos de dos antracusereños mucho mucho los únicos privilegiados son los niños pero los niños se quedaron sin agua potable sin cloacas y sin red de gas para financiar el despilfarro y el saqueo del país y se los voy a hacer bien cortita porque el tiempo es poco en el 2015 el país llevaba cuatro años de recesión como en el 2001 en 2015 había 18 mil millones de dólares perdón 25 mil millones de dólares de reservas que es lo mismo que los 18 mil que tenía de la rúa ahora hay el doble el doble de las reservas de los que hoy hablan de corrida imparable y vaciamiento del banco central la pobreza afectaba en el 2001 al 38% y con ustedes al 30% y crecía al 1% anual cierro señor presidente no para ustedes le quiero preguntar a los otros qué van a hacer muchachos los está mirando la gente quiere saber qué van a hacer se van a subir al club del helicóptero con los muchachos se van a subir a los que llevaban a sus gobernadores de rodillas a pedir limosna acá en la capital federal o al gobierno que los dejó llegar por primeras veces el super hábit en muchos años se van a subir al club del helicóptero trozco kirchnerista cierro cierro con una última fase señor presidente primero la patria después el movimiento y por último las personas se acuerdan muchachos primero la patria se acuerdan gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado tailade gracias gracias presidente mire mire presidente a lo largo de de estas semanas estas últimas semanas encontré dos éxitos encontré dos éxitos del gobierno uno haber invisibilizado anulado eliminado la discusión sobre los pasajes porque los verduguió el presidente de la nación los verduguió a los diputados del oficialismo con que canjeaban pasajes porque eso no estaba bien a los cuatro o cinco días el tema desapareció de los medios porque se descubrió que el presidente había canjeado la totalidad de sus pasajes se ve que en aquel momento estaba corto de cambio estaba corto de cambio es 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 muy trucho es muy trucho lo que hizo el presidente tan trucho como las donaciones de los pasajes al garras que hace el diputado preopinante el otro éxito presidente el otro éxito el otro éxito ha sido ocultar en la discusión pública lo que tendríamos que estar hablando todos porque acá se ha hablado acá y en estas últimas semanas en los medios de comunicación en donde se le ocurra se ha hablado de que el IVA tenía que salir de las facturas que las provincias eran responsables porque tenían impuestos como ingresos brutos metidos en las facturas a los municipios se les ha echado la culpa por algunas tasas que se cobran en las facturas de hecho lo escuché al diputado Lustó no recuerdo si fue en la tele o fue hoy hablar de que inclusive había facturas con seguros de sepelio incluidos hablaban de eso pero no hablaban de la que se llevan Edenor Edesur Metrogas Midlin Nicky Caputo de eso no habla nadie presidente no habla nadie ¿sabe por qué no habla nadie? por una parte porque son los socios económicos y políticos del presidente de la nación y del gobierno de Cambiemos pero fundamentalmente por algunas cuestiones que le voy a comentar que tienen que ver con demostrar el gigantesco robo a los argentinos que es este tarifazo doce primera primera ¿vió ese cuentito? primera primera parte ahora no recuerdo cómo es primera primera primer acto primer acto enero 2016 barra febrero 2016 tarifazo tarifazo de Aranguren para entrar en vigencia a partir de marzo en el mismo momento que sacaban el tarifazo estaba en Davos el presidente acompañado de Marcelo Midlin en ese momento Marcelo Midlin no tenía chances de comprar Petrobras los posibles compradores eran YPF Bulgaroni Techin pero no Marcelo Midlin se ve que estuvo bien el lobby que hizo Midlin en Davos porque después aparece comprando Petrobras el 12 de mayo de 2016 en una reunión de directorio de Pampa Energía en donde estaban entre otros Marcos Marcelo Midlin Gustavo Mariani etcétera y Clarisa Lipsic Clarisa Lipsic que al 12 de mayo del 2016 no sólo era directora de Pampa sino que era secretaria de Estado secretaria de promoción de inversiones del extinto Ministerio de Comunicaciones de como dijo la diputada Araceli Ferreira el inútil del ministro Aguaz en esa acta de directorio Presidente se aprueba la venta perdón la compra de Petrobras dice Marcelo Midlin concluye el señor Presidente que la transacción es una oportunidad de negocios única para la sociedad entre los muchachos explicando en detalle a los presentes los motivos por los cuales considera que existen fuertes incentivos a invertir en producción de gas natural y un gran potencial de crecimiento proveniente de una normalización tarifaria de la generación de electricidad y de transporte de gas es decir compraron porque el Estado Nacional a través del gobierno de Mauricio Macri le estaba garantizando la rentabilidad a través del tarifazo ese mismo día se aprueba un préstamo que le hace YPF que es comunicado por YPF al día siguiente el 13 de mayo a la Comisión Nacional de Valores donde le dice YPF lo tergará Pampa Energía un préstamo garantizado para la adquisición indirecta de las áreas antes mencionadas por un monto de 140 millones de dólares que la tasa de interés era del 5% nada que ver con el 25% que consiguieron los radicales cuando fueron a ver a Macri el otro día para pagar en 3 cuotas el gas es decir le prestamos al 5 a Midlin y después le tenemos que pagar al Midlin con el 25% después sigue segundo acto 14 de noviembre de 2016 condonan 19 mil millones de pesos a las eléctricas presupuesto nacional aprobado por ustedes muchachos Edenor 1.229 millones Edesur 429 millones el gobierno esto es 28 de diciembre de 2016 el gobierno sale a rescatar a Edenor de una posible pérdida de la concesión con una nota de crédito de 1.300 millones evitó que el patrimonio neto de Edenor se transformara en negativo y por lo tanto estuviera a tiro de la pérdida de la concesión sigo el 3 de febrero de 2017 todo esto es cronista comercial ámbito financiero no es el grama colocó 3 el tesoro tomó fondos del blanqueo para pagar a proveedores y a Vidal dice cronista no pagaron un juicio apelan todos los juicios pero debieron de esta manotearon de los 114 mil millones de pesos que quedaron del blanqueo 35 mil para los muchachos para Camesa para Niki Caputo para Lomas de la Lata que es Milding y bueno finalmente presidente para cerrar antes que me empiecen a gritar le tiro un dato tengo 13 nombres acá algunos son muy conocidos y otros no Luis Caputo ministro de finanza accionista de Edenor y de Petrobras Mario Eugenio Quintana secretario de coordinación interministerial accionista de Petrobras TGS Pampa Energía y PF Marcelo Blanco que ya hablé la otra vez subsecretario de coordinación Petrolera Pampa Juan Antonio Garade ex director del ENRE Pampa Petrobras Panamerican y PF Clarisa Stoll Transenere Edenor Petrobras Pampa Energía Florencia Grossi directora nacional de promoción turística pareja de Díaz Gilligan no solo no solo son los varones acá estamos Pampa Pampa Holding Transener y PF Esteban Múnrich y PF cierro presidente estos son los verdaderos ganadores estos son los verdaderos ganadores del tarifazo es una mentira es una mentira que busque normalizar el sistema tarifario es una mentira que quiera normalizar las variables macroeconómicas todo el verso que estuve escuchando toda la tarde de estos muchachos lo único que quieren presidente es garantizar ganancias exorbitantes quieren garantizar sociedades más empobrecidas y se quieren llenar los bolsillos los propios y los de los muchachos nada más presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Mirta Zoraire ¿Ves que no me anda el micrófono? Hola Sí Señor presidente después de una larga jornada de trabajo y escuchando a diferentes diputados planteando o quejándose ¿qué hacemos en la cámara? ¿qué hacemos en el parlamento? Perdón que no tenemos que estar usted comparte el tiempo con el diputado Sian Pini tengo entendido ¿puede ser? Bien Bien continúe Nosotros estamos muy preocupados señor presidente el pueblo argentino nos pide auxilio no llega fin de mes tenemos muchísimas familias que empezaron a dormir en la calle quisiera que recorran en más acá a la vuelta del congreso tenemos familias que trabajaban empezaron empezaron a dormir en la calle fueron desalojados del alquiler no pueden pagar cuando escuché que estamos en crecimiento escuché que estamos mejor escuché que vamos por el rumbo correcto y saben de quién lo escuché del señor presidente Macri yo pregunto ¿dónde vive? o tiene razón tenemos un crecimiento invisible y no lo vemos porque yo no lo veo no veo el crecimiento en mi país si veo los despidos las pilas de pensiones no contributiva 11.000 pensiones apiladas los 70 despidos si los veo los despidos las asignaciones universales que me escucho que dicen nosotros hicimos nosotros incluimos qué cararrotas que son las políticas de inclusión las implementaron en el 2003 cuando el país estaba en crisis y en llama nadie se acuerda el ecop el patacón cuántas monedas teníamos en el 2003 no escuché a Néstor Kirchner quejarse de la pesada herencia de la rúa cuando se escapó los cinco presidentes que no se querían hacer cargo del país Néstor Kirchner agarró un país en llama con deuda cómo lo dejaron con políticas de inclusión pagando el fondo monetario la deuda a los dos años y medios nunca dijo que tenía el mejor equipo técnico de los últimos años en cambio el presidente si lo dice no será que habrá que cambiar el equipo no será que fueron a buscar un director técnico hoy la verdad que si se puede mejorar al país tenemos el ejemplo Néstor Kirchner convocó a todas las partes radicales peronistas para levantar el país pagó la deuda y hoy la familia las pymes cierre de panadería kioscos en mi provincia señor presidente vuelven a activarse los comedores la gente vuelve a pedir alimentos vuelven a cocinar en las cocinas a leña para no gastar la garrafa social cerró una fábrica en Tafibiejo la fábrica de Alpargata está despidiendo y me vienen a hablar de crecimiento por favor hay que ponerse las pilas ponerse los pantalones empezar a gobernar en serio dejar de quejarse y si alguno sabe de alguna denuncia que vaya a la justicia y lo haga estoy cansada de escuchar de la pesada herencia empiecen a hacerse cargo dos años y medio llevan de gestión ¿qué van a hacer cuando lleguen al tercer año? ¿a quién le van a echar la culpa? empiecen a ponerse los pantalones señores empiecen a hacerse cargo de las medidas económicas de las decisiones que están tomando hoy así que le quiero pedir a todos los diputados que tengan un poco de sensibilidad social que tengan un poco de corazón porque el pueblo argentino es a lo largo y a lo ancho no mide ideología política no mide si vos votás a uno a otro mide la situación que hoy no llegan a fin de mes quisiera ver la cara de ustedes cuando llegan a su provincia y caminan con qué cara con Urbano algunos Chaco Córdoba el norte argentino que la está pasando mal todo el país la está pasando mal simplemente empiecen a hacerse cargo no empiecen a echar la culpa de todas las cosas que hacen mal a otros creo que la gente los votó y tienen que hacerse cargo basta de echar la culpa al otro yo al presidente lo escuché que prometió 3.000 escuelas un jardín por semana quisiera saber cuántas inauguraron si sé lo que ganaron las empresas ya lo dijeron los colegas si sé lo que dejó en la calle pero bueno acá estamos debatiendo lo que nos corresponde peleando por los derechos de nuestra gente y a dejar de quejarse como niños dejar que el presidente sea un niño caprichoso que las leyes que implementamos no les gustan las betas basta basta hay que empezar a trabajar en serio y a defender a nuestro pueblo de verdad muchísimas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Sian Pini le voy a dar 5 minutos como cualquier intervención individual gracias presidente presidente la verdad queremos saber cuál es el círculo rojo que este gobierno está cerrando sobre el pueblo argentino con el tarifazo hablo del círculo rojo porque esto comienza con una política que se desarrolló allá por los 90 con el neoliberalismo y que hoy prácticamente están llevando adelante a rajatabla todo el oficialismo cuál es la luz que están buscando dentro de ese túnel es clarito la luz que están buscando dentro de ese túnel no es la de los diputados del oficialismo ni del mismo gobierno sino de los de las empresas de los empresarios de la energía de los CEOs o gerente como le gusta llamarle que son los funcionarios que están jugando a la proyección de lo que va a ser las concesiones dentro de tres o cuatro años esto es lo que quiero denunciar ¿por qué? porque se están fortaleciendo con el bolsillo de la gente y con las tarifas todas las empresas y los que están llevando adelante la política son justamente estos gerentes y estas empresas que están manejando hoy el tema energético con el futuro que ya sabemos que se acaba en muy poco tiempo y se están fortaleciendo y se están fortaleciendo en base a los bolsillos de la gente realmente hoy el oficialismo no dijo nada o no quiso decir nada o mató el tiempo con lo que tenía que decir porque se dan cuenta de esto y se dan cuenta de cómo estos empresarios que están dentro de ese túnel a oscura lo están manejando entonces creo que todos estos argumentos que estuvieron dando contra una etapa del gobierno que realmente generó infraestructura a través del cierre de todo lo que fue el anillo de esta alta tensión en todo el país que permitió a todo el interior tener la posibilidad de generar pequeñas empresas ¿no es cierto? en las distintas localidades y no en el centralismo de la provincia de Buenos Aires o Buenos Aires entonces esa es la política que se llevó adelante y también se llevaron políticas adelante de desarrollo de hidroeléctricas que llegaron hasta la etapa de licitación pero tanto la represa Néstor Kirchner como la represa Jorge Zepernich y como la represa Chihuido de mi provincia prácticamente ni movieron un dedo en estos dos años pero si movieron el dedo para ajustar las tarifas y meterle la mano a la gente en el bolsillo entonces señor presidente creo que este es el meollo de la cuestión en la cual están encubriendo el aumento tarifario para las empresas y para el objetivo que dentro de muy poco tiempo se tiene que cumplimentar y con eso están logrando que las empresas se fortalezcan para ejercer el mercado monopólico de la energía esto señor presidente tiene un final concreto y lo quiero decir porque si no encuentra la luz al final del túnel se los voy a decir son las concesiones que están buscando las empresas ¿no es cierto? de energía antes de que terminen la gestión de ustedes esto hay que decirlo y esto hay que resguardarlo en cuanto a los valores que ustedes quieren poner de la tarifa para estas empresas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Natalia González Eligra gracias presidente millones están pendientes del debate que estamos dando acá y con expectativas de que votemos esta ley que es un paliativo para sus bolsillos entre ellos los más de 4 millones de jubilados y pensionados que cobran menos de 8 mil pesos los más del 60% de trabajadores que están bajo 15 mil pesos como mis compañeras trabajadoras de la educación que Vidal quiere imponerles un salario de 14 mil pesos por eso quiero alertar a los diputados llamar la atención y alertar a la población de que tenemos que derrotar el gran acto de demagogia que está haciendo el gobierno y cambiemos porque hoy habilitaron el debate mandaron a algunos de sus diputados para obtener la ley de mercado de capitales y no tener un diciembre cuando votaron contra los jubilados están habilitando que se debata hoy acá esta ley pero dentro de una semana el rey primero Mauricio Macri la va a vetar entonces los que están en el túnel del tiempo son ustedes que quieren restaurar la monarquía y nosotros no lo vamos a permitir no nos vamos a resignar a esta crónica de muerte anunciada que es esta sesión cuando ya están planteando todos los diputados de cambiemos que el presidente tiene que vetar esta ley pero para no llegar a esa situación sabemos que no hace falta esperar al veto para convocar un paro nacional como también han anunciado las centrales está planteado hoy enfrentar esta política porque hoy ya todos los economistas de las consultoras han planteado que la inflación va a llegar al 25% y dónde están esos que fueron corriendo a firmar el 15% de las paritarias hoy hay que llamar hoy a un paro nacional que tiene que ser el puntapié de un plan de lucha para anular este tarifazo para retrotraer los aumentos de las tarifas pero también para pelear por la reapertura de las paritarias para pelear por un aumento de emergencia para los jubilados y por supuesto nosotros planteamos del frente de izquierda que hay que pelear para nacionalizar las empresas que es la única forma de que los servicios sean un servicio público y no una fuente de lucro para los capitalistas como son en este momento pero en este momento de crisis donde nos empiezan a querer convencer como siempre en la historia de nuestro país de que solo hay dos salidas ante la crisis vinieron los especuladores generaron la crisis del dólar y ahora hay que recurrir al FMI hay que devaluar siempre el discurso es el mismo o hay que devaluar o hay que hacer una política de shock bueno desde el frente de izquierda decimos que no la crisis no la tienen que pagar los trabajadores y el pueblo basta esta vez no vamos a repetir la historia esta vez tenemos que pelear por medidas que afecten las ganancias de los capitalistas que es la única forma de imponer una salida a los trabajadores por eso como han planteado ya mis compañeros peleamos por la nacionalización de la banca para una banca estatal única peleamos por el monopolio del comercio exterior para evitar la fuga de los capitales porque ustedes dicen que dinero no hay dólares hay los tiene Cargill los tiene Dreyfus y se los llevan del país o los tienen y extorsionan al Estado y no los liquidan cuando los tienen que liquidar entonces señor presidente nosotros ya planteó mi compañero que vamos a acompañar esta ley porque es un paliativo para el conjunto de los usuarios de los servicios de los trabajadores y los sectores populares pero exigimos la pelea que hay que dar desde los sectores de trabajadores del conjunto de la población que es ganar las calles retomar el camino de diciembre y derrotar la política de este gobierno que está más cerca del helicóptero de lo que algunos se creen gracias gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Ana Llanos Massa y comparte con el diputado Vázquez puede ser bien bueno señor presidente tanto para debatir tanto para hablar un tema muy importante un tema que hoy estamos en la vidriera de toda la Argentina hablar de tarifa diferencial que hemos pedido para la Patagonia porque las altas temperaturas que padecemos nosotros el incremento del gas la luz y todos los servicios el agua también siempre son mayoritarios hablar de la garrafa social que tanto necesita la gente que no tiene perdón diputada tiene un costo de 94 pesos y hoy están pagando entre 250 y 300 pregunto también cómo llegar a fin de mes cuando esa garrafa que llegan y usan tienen que ser entre 4 y 5 envases porque les dura una semana el incremento del costo de la luz y el agua en Comodoro Rivadavia en marzo del 2016 fue del 125% en junio del 2017 fue de un 60% este año el incremento es de un 35% este costo nos lleva en los dos años 220% el tema de cooperativas estamos hablando porque también estamos tratando de acompañar y bueno y ver cómo podemos mejorar el aumento de la energía para las cooperativas en el mercado mayorista entre marzo del 2016 también fue 112 megawatts en marzo del 2018 1050 megawatts el total aumentó casi un mil por ciento por eso nosotros a ver voy a hablar exclusivamente de las familias que padecen el hambre y que realmente no tienen trabajo por eso en esta área social que me involucro porque es lo que me lleva adelante estamos con la garrafa social con cocinando en la calle y acompañando toda nuestra familia queremos tener una tarifa diferencial con la mano en el corazón sin llamar herencia sin mandarnos de un lado al otro y echarnos la culpa la culpa hoy la tenemos todos porque estamos luchando para poder sacar esta Argentina adelante pero todos tenemos que salir adelante con la necesidad que tiene nuestro pueblo la falta de trabajo eso es el hoy no es el mañana tenemos que mirar los niños que sufren los adultos mayores están sufriendo bueno voy a reducir porque tenía mucho más para hablar pero para compartir con mi compañero quiero dejar un mensaje con la mano en el corazón y con el corazón puesto en nuestro cuerpo nuestros adultos mayores nuestros niños no pueden padecer la necesidad de nuestros ricos así que pongámonos en ese pensamiento y ayudémonos entre todos muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Vázquez gracias presidente habla para aquellos que no me conocen un sobreviviente de esta querida provincia de Santa Cruz que tanto aporta a nuestra querida Argentina y cuando digo un sobreviviente porque tenemos muchos para contar de ese bloqueo económico que han hecho para con nuestra provincia por haber dado solamente dos presidentes a esta querida Argentina y dentro de esos temas que nos preocupan podemos enumerar cuatro o cinco cuestiones básicas que hacen a que Santa Cruz esté como esté nos han nos han nos han nos han nos han quitado el reintegro por puertos patagónicos que significan más casi 400 millones de pesos que deja de percibir nuestra querida provincia de Santa Cruz nos han suspendido el 80% de los vuelos a los dos aeropuertos internacionales que tenemos el de nuestra querida capital y el del calafate lo que significa menos turista menos trabajo menos plata Santa Cruz no nos adelantan lo que corresponde muchas veces a nuestra propia coparticipación pero hoy hoy la discusión es la tarifa y créanme y yo invito a muchos de los acá de los colegas a que vayan a mi querida provincia de Santa Cruz y que vean lo que es a veces estar con temperaturas de 25 grados bajo cero y no vengo a este recinto a llorar vengo a pedirle en nombre a los santacruceños que nos ayuden vengo a pedirle en nombre de los patagónicos que generamos muchas riquezas que nos ayuden y acá me quiero referir a dos zonas muy importantes de la provincia de Santa Cruz y que tienen que ver con nuestra energía nos pararon el 67 casi 68 por ciento de la producción petrolera en nuestra zona norte de la provincia de Santa Cruz 6.400 puestos de trabajo hemos perdido en mi querida Caleta Olivia solamente presidente cerraron estos últimos meses casi 244 comercios y quiero decirle porque sé que el tiempo se ha acotado que nosotros los santacruceños estamos preparados para colaborar con esa crisis energética que ustedes nos vienen a decir por qué dejaron de producir esos pozos en nuestra querida zona norte de Santa Cruz y vamos a otro tema que es muy importante y que tiene que ver con el servicio de la energía eléctrica nuestra provincia el gobierno el gobierno anterior había dejado una de las dos obras más importantes en nuestra Patagonia como es la represa sobre el río Santa Cruz que está trabajando a paso de tortuga y que muchos y que muchos iban a hacer campaña diciendo que de que esa obra iba a continuar al otro día pero ahora me quiero referir muy especialmente a nuestra querida mega usina de Río Turbio a nuestros trabajadores mineros que muchas veces la oposición nos pide mesura yo quiero preguntarle cómo se le pide mesura a un trabajador de 64 años de edad que le llegó el radiograma y que no encuentra hoy en la Argentina una solución para sus hijos cómo se le pide cómo se le pide mesura a un jubilado cómo se le pide mesura a un jubilado que cobra 7 mil pesos y que le llegue una boleta de luz diputado termino presidente una boleta de luz de casi 3 mil 500 pesos por eso les pido a mis padres que no miremos al costado que nos ayudemos que los patagónicos debemos de tomarlo de la mano y dar la pelea con la responsabilidad que este caso requiere y decirles que esos 1.200 trabajadores del carbón están esperando del gobierno de Cambiemos una respuesta que nos incorporen que están preparados para darle al sistema interconectado nacional el valor agregado porque el carbón es energía y no solamente es energía hay que estar a 2.200 2.700 metros bajo tierra haciendo patria como están esos mineros por eso presidente no quiero ser demagogo ni no soy demagogia es aquellos políticos que iban en época de campaña a prometer a la cuenca carbonífera de inversión y hoy se ríen de la gente esa intervención que cobran más de 300 mil pesos mensuales y que están viviendo acá en capital federal custodiados con las fuerzas federales eso es demagogia gracias presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Pedro Miranda gracias señor presidente y pido autorización para que en esta intervención pueda leer algunos párrafos para no equivocarme yo no iba a pedir la palabra pero he decidido hacerlo porque a lo largo de la sesión se han escuchado tantas cosas que a veces son repetitivas cuando comenzó el mismo informante el compañero Silioto explicó los alcances la intención la predisposición y el trabajo que se han hecho de distintos sectores de la oposición tratando de escuchar a todos para sintetizar en este proyecto de declaración de la emergencia tarifaria y fue muy claro no fue irresponsable no fue inmoral no fue demagógico no fue cínico como se ha reiterado y tampoco es inconstitucional y si aún así algunos creen que lo fueran respetando los poderes del Estado que recurran a donde corresponde para que lo determine pero cuando uno escucha reiteradamente esas palabras como tratando de argumentar el por qué no o de atacar a la oposición y tratar de meter a todos en una misma bolsa me parece que o se están reflejando en el espejo o tiran boomerang que le cae encima porque yo voy a preguntar cómo se puede calificar estas declaraciones cuando le pregunta a un dirigente político sobre el angure un ministro que le explica el aumento de tarifas con mucha racionalidad pero que a la vez dice que no traerá su dinero al país hasta que no tenga credibilidad el programa económico no le hace bien al objetivo de salir del populismo y agregó con él no existe diálogo reuniones muchas pero diálogo es interacción y no ha existido eso con el ministro no lo he visto nunca ceder hasta que la justicia o el congreso lo obliga generándole problemas al gobierno y después le preguntan respecto a las palabras que dijo otra dirigente de la misma coalición respecto a cómo había calificado al presidente de la suprema corte de justicia a Lorenzetti al que acusó de mafioso y él dijo que es poco serio que no le consta y que asegura que un presidente de la corte de mafioso es gravísimo no me parece serio que estemos con estos bombazos cuando queremos dar certidumbre al país Alfredo Cornejo 11 de abril del mes pasado ahora cortito Alfredo Cornejo el presidente de la unión cívica radical o esta otra definición en un programa de televisión donde más se aparece en vez de venir a sentarse acá a la sesión y explicarnos que una ley se inició porque fue a comprar un chivo que se lo querían cobrar 6.000 pesos no sé si era un chivo de televisión o de qué el de defensa de la competencia y habla que el gobierno debe comprender que las clases medias y las clases pobres que quieren ser clase media nos merecemos e incluye mejor trato por eso me opongo a este aumento de tarifas Elisa Carrió 2 de abril en el programa de Mariana Fabiani entonces pretender poner en un lugar a la oposición que nunca lo hemos asumido es también decirle nosotros miren con nosotros no con nosotros no porque yo integro un bloque que en el año 2016 cuando empezamos las funciones y empezó el gobierno de Mauricio Macri siempre tuvimos una actitud propositiva tratando de dejar atrás la grieta que parece que es un negocio que no lo quieren dejar tratando de dejar atrás un montón de cosas y siempre nos predispusimos a debatir a aportar a discutir a modificar a trabajar no con pala porque no venimos simbólicamente a trabajar con pala acá como hace algún diputado pero si venimos a trabajar en la comisión y donde nos toca entonces es faltarnos de respeto tratarnos de esa manera como el diputado mendocino pero elegido por la capital federal que fue intendente de la capital federal en la época Alfonsín teniendo la vara de la moralidad o de la inmoralidad resulta que hoy hasta la 12.45 la sesión del congreso fue moral a partir de la 12.45 fue inmoral discúlpeme don Facundo Suárez Lastra no comparto eso con ustedes y no nos pongan todos en el mismo lado y díjase con puntualidad quien quiera dirigirse pero no traten de atacarnos para ver si doblegan nuestra voluntad y nuestro propósito de sacar una ley para el beneficio del pueblo argentino que está sufriendo por este tarifazo que no puede más el domiciliario el pequeño comerciante la pequeña y mediana empresa o el diputado que asumió y que me acerqué a saludarlo porque es mendocino entonces que no nos hagan jugar con nuestra memoria porque viene un partido que sabe de cómo es colaborar hasta la época del proceso con aportando algunos de los referentes que hoy como se han sumado al pro son el partido del siglo XXI pero no juegue con nuestra memoria porque acá nadie se puede resistir al archivo nadie se resiste al archivo y que sea en cargo de lo que cada uno ha hecho en la historia entonces nosotros que queremos aportar que queremos poner racionalidad que queremos ser responsables no nos sentimos ni cínicos ni inmorales ni demagogos la palabra demagogia la fui a buscar diccionario porque por ahí tratando de aprender uno acá dice que el empleo de halagos falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia misión política nosotros no queremos convencer al pueblo queremos representarlo por lo que está padeciendo lo que querían convencer era el 2015 cuando decían en mi gobierno no va el tarifazo en mi gobierno los trabajadores no van a pagar ingresos brutos en mi gobierno y en el debate de Argentina y en el debate le dijo Daniel en qué te han convertido parece un panelista de 678 y hoy los 678 o 10 periodistas que lo han defendido aún lo indefendible se han quedado sin argumentos son los que lo están criticando lean lo que dicen hoy todos los medios entonces que el ministro Luis Caputo diputado funcionario venga a querer decir que la corrida bancaria por culpa de esta de la posición es irresponsable es cínico es demagógico y es inmoral porque ellos son los responsables porque la ley todavía no sale y la corrida ya se produjo y cuando investiguemos cómo se cundieron los dólares quién los compró cómo intervinieron las consultoras que también va a salir a la luz vamos a ver si ahora salen corriendo a denunciar a tribunales como en el 2001 la diputada Carrió la diputada Ocaña y el Frodo Bravo lo iban a denunciar a Sturzenegger por el mega canje a ver si tienen la misma vara y miden las cosas con la misma manera entonces no jodamos la situación está muy complicada ya termino presidente déjenme un ratito más porque si no acá venimos a agredirnos a los que piensan de una manera cuando les conviene los gobernadores son responsables cuando ven pero si no ahora ¿por qué no dicen en el medio la llamada telefónica la sugerencia para no decir apriete y demás para que cada uno de los diputados actúen de una u otra manera eso no es dialogar eso no es buscar consenso eso es hacer lo que yo digo y si no te va a ir mal y tampoco se pongan todos en este rol de antiperonista como este señor que escribe el libro Berreta sin rigor científico y nada que tiene que agradecer al peronismo porque lo vende gracias al peronismo cuando ha vendido un libro lo vende y viene a provocar a hacer gestos y viste pero digo ¿a dónde vamos? afuera la gente nos está mirando que hacemos todos nuestros roles ahora sí diputado ahora sí le pido que trate de no vetar y si no vetar que se haga responsable es una herramienta jurídica y un instrumento constitucional que tiene el presidente Dios quiera que no lo haga por el bien del pueblo argentino y del diálogo que tanto dicen que quieren tener gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Preto presidente hago mía las palabras de los diputados de mi bloque y en honor a la brevedad voy a insertar gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Vanessa Siley gracias señor presidente voy a leer un párrafo se impulsará una ley de declaración de emergencia y revisión tarifaria nacional de servicios públicos fijando valores razonables equitativos y justos para las tarifas que se ajustarán con un techo dado por la variación de los salarios esto fue escrito en junio de 2017 en el punto 4 del programa y plataforma política de unidad ciudadana para la provincia de Buenos Aires esto se llama respeto a las instituciones de la democracia que es cumplir lo que decimos con los hechos cuando estamos en campaña electoral esto es parte del ejercicio de la más alta responsabilidad cuando somos actores políticos en la democracia no fue y no somos ni especuladores ni oportunistas estamos ejecutando el programa de campaña a diferencia del gobierno claro que si tiene un programa pero eso lo dejo para el final de mi exposición el día 19 de abril la gobernadora María Eugenia Vidal día en que se realizó la marcha de velas dijo que ella estaba un poco enojada porque estábamos protestando por una factura que no había llegado bueno le vamos a contar a la gobernadora tratando de creerle esto de de su enojo que la factura si llegó y que si llegó en la provincia de Buenos Aires señor presidente como por ejemplo en el policlínico municipal de Esteban Echeverría que en el año 2015 pagaban 15 mil pesos por AISA y ahora están pagando 372 mil pesos aproximadamente que la gobernadora también se entere por ejemplo que en el club social y deportivo de Avellaneda llamado Villa Ideal un club de barrio un club popular un club que contiene a nuestros pibes y a nuestras pibas pagaban de luz en el año 2015 2 mil pesos y hoy están pagando 24 mil pesos que se entere la gobernadora de la provincia de Buenos Aires algo que es gravoso también que no solamente se ataca con estos tarifazos y estos abusos en las tarifas a la salud como al policlínico o al club social a la cuestión social y deportiva como en el club de Avellaneda sino que además fundamentalmente al trabajo al trabajo argentino como el caso de la cooperativa de trabajo textiles de Pihué una cooperativa que en el año 2016 enero 2016 pagaba 100 alrededor de 108 mil pesos de luz y que en marzo del 2018 le llegó la tarifa por 549 mil pesos de luz que cuando se pega a una fuente laboral sabemos muy bien que eso impacta directamente en los trabajadores y trabajadoras es decir que estos tarifazos no van solamente a dañar a los hogares sino que van a dañar a toda la estructura productiva y social de nuestra Argentina por otro lado el ministro Rogelio Frigerio manifestó que de todas maneras no nos preocupemos porque todavía faltan 5 años para seguir aumentando las tarifas para que se llegue a cubrir el costo de producción de dónde sacó el ministro que es el usuario quien debe cubrir el costo de producción a través de sus tarifas no solamente que eso es ignorancia sino que además es grave es grave porque desconoce el carácter de derecho humano y de la intervención estatal que tiene que existir cuando se regulan los servicios impositivos para finalizar ya que esta sesión está atravesada por dos temas por un tema importante que tenemos que resolver en el ejercicio de la responsabilidad política como son las tarifas pero también por el Fondo Monetario Internacional y la intención de este gobierno de volver a aplicar ese programa ese programa de ajuste del fondo que es idéntico al programa de ajuste del gobierno la única diferencia es que el gobierno no lo dice que no lo dijo en la campaña electoral recuerdo que y seguramente ustedes lo van a recordar también en el año 2007 había un spot un spot de campaña donde había un montón de niños jugando que tenían alrededor de entre 4 y 6 años y alguien les preguntaba si sabían lo que era el FMI y todos estos niños respondían algunos no sé un pájaro un satélite otros decían que era un país donde pasaban cosas raras otros decían que era bueno no sé un lugar donde había animales y el spot terminaba diciendo logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan ni idea de lo que significa el FMI con este ejercicio de la responsabilidad que estamos haciendo hoy como oposición política les avisamos que también vamos a evitar que ustedes clausuren el futuro de nuestros hijos volviendo el FMI a esta patria muchas gracias señor presidente gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Beatriz Ávila y quedan 15 minutos para comenzar los cierres el micrófono muchas gracias señor presidente muy amable he escuchado atentamente los distintos discursos de los diputados nacionales y la verdad señor presidente que buscar ganancias políticas especulando con el descontento es una actitud miserable y que creo que solo lo que se busca acá es trabar la acción de un gobierno nacional creo que nadie desconoce señor presidente que nuestra responsabilidad es preservar las instituciones democráticas señor presidente basta de soñar con nuevo 2001 basta de soñar con nuevos 2001 en nuestro país sabemos lo que eso se ha significado no podemos volver al pasado de ninguna manera y si llegamos hasta esta situación señor presidente no es por casualidad y si se tuvieron que tocar las tarifas de los servicios hay que decirlo con claridad esto es consecuencia de políticas nefastas de gobiernos anteriores nos habían hecho creer que vivíamos en un país de banavilla nos habían hecho creer que había energía de sobra que era barata prácticamente gratis y en ningún país del mundo sucede esto y estos costos irreales que nos hacían creer formaban una realidad irreal desmantelaron el sistema energético y muchos responsables hoy están siendo investigados por la justicia señor presidente esto también hay que decirlo a todas las luces y aunque no les guste a muchos que hablemos de herencia lo tenemos que hablar porque cuando asumió este nuevo gobierno la situación era realmente terrorífica y había que enmendar lo que se hizo a lo largo de más de 12 años y obvio eso no se va a reconstruir solo en dos años lo que sí tengo claro señor presidente es que congelar las tarifas al 2017 como se pretende hoy tiene un único objetivo acorralar al gobierno nacional y esto lo sabe la gente señor presidente no hay que subestimar al ciudadano ellos saben porque estamos hoy en el recinto debatiendo por tercera vez el tema de las tarifas no hay que tener peleas internas ni personales hay que ser racionales porque está en juego la calidad de los ciudadanos argentinos a quien estamos representando el presidente de la nación tiene una enorme responsabilidad de gobernar dejémoslos que lo haga si ha cometido errores también ha tenido la grandeza de reconocerlos y de corregirlos señor presidente y nos hacemos cargo de la realidad que nos ha tocado enfrentar no se puede aprobar una ley inviable no se puede aprobar una ley en términos políticos jurídicos y económicos que va a impactar en todo el país no me voy a explasar sobre temas económicos porque ya lo han hecho la espina pastor y los pinetos y un montón de dirigentes y de diputados que han dado números sobre esta temática por supuesto señor presidente que nosotros sabemos que hay una gran impaciencia social que es comprensible todos los que estamos acá sabemos en el momento histórico que estamos pasando pero de ninguna manera señor presidente podemos permitir que esta situación sirva para que sectores agitadores lo que buscan es el caos social ya están amenazando con paros con huelgas y no sé con cuántas medidas más si el congreso de la nación no aprueba esta ley no es así señor presidente como tenemos que brindar mayor institucionalidad en nuestro país yo creo que lamentablemente la oposición y lo digo con mucho respeto tiene el único interés de que el gobierno nacional pague un costo político por esta medida y dónde está el interés de la gente dónde dejamos a la gente si el único interés que persiguen es conseguir que el gobierno nacional tenga una derrota señor presidente se ha hablado mucho también y lo he escuchado de diputados de la oposición sobre las atribuciones que tenemos en el congreso de la nación no se encuentra legislar sobre las tarifas de los servicios públicos es una norma reservada para los ejecutivos nacionales y provinciales la discusión del valor de las tarifas es de vieja data en la historia de la Argentina y unos antecedentes que también que tenemos que tener en cuenta y como lo han manifestado varios diputados son las asimetrías existentes en distintas regiones y las provincias las distorsiones que afectan a las provincias más alejadas del área metropolitana hay falta de equidad hay falta de justicia lo que se paga en mi provincia en Tucumán una familia tipo no es lo que paga un vecino un ciudadano acá de la ciudad de Buenos Aires y esta es una dolorosa herencia de muchísimos años señor presidente sobre la cual tenemos que trabajar pero no es de esta manera tratando de tener oportunismo tratando de sacar provecho tratando de transgredir las leyes ya para finalizar señor presidente simplemente quiero acotar que voy a votar por el rechazo a este proyecto porque me parece absolutamente nefasto no solamente para la finanza de la nación sino sobre todo para las instituciones de la República Argentina muchas gracias gracias señora diputada tiene la palabra el diputado Marti Arena perdón diputados diputada Lucila del Ponte ahí está no quería pedirle una interrupción de un minuto si sería el tiempo de las cuestiones de privilegio y una cuestión de privilegio es un minuto es para hacer una cuestión de privilegio en contra del diputado Fernando Iglesias que hace un rato cuando mi compañera interbloque Victoria Donda estaba interviniendo por el debate tuiteó manifestándose en contra de su tono de voz y quiero decirle al diputado que no sea machista que no sea misógino que se ubique en este momento de que en la Argentina las mujeres estamos conquistando derechos que se ocupe de escuchar lo que decimos y que dejen de usar la maniobra de avergonzarnos por nuestra voz por nuestro cuerpo y que escuchen lo que decimos en igualdad de condiciones no sea misógino diputado y ubíquese en el tiempo histórico en el que vivimos gracias señora diputada sí diputado Biblia la verdad he sido aludido diputado fue aludido le pido no como he sido aludido le contesto fue una leve ironía sobre el tono de voz es lo que menos me molesta de la diputada de onda igual le pido disculpas bien diputado Marti Arena gracias señor presidente en primer lugar quiero adherir a lo expresado toda esta tarde por los compañeros de todos los bloques peronistas quien ha puesto en jaque la confianza no es la oposición es el propio gobierno señor presidente con sus medidas que han fracasado y que han generado una profunda crisis económica generando incertidumbre y desconfianza el gobierno nacional debe hacerse cargo de sus decisiones de sus errores y del fracaso que ha significado hasta ahora el programa económico y el programa energético que ha alterado la paz y la tranquilidad de los argentinos en estos dos últimos años nuestro país se alejó del autoabastecimiento energético hubo una caída de la producción del petróleo del gas y no llegaron las tan anunciadas inversiones estos dos años aumentó desproporcionadamente las tarifas públicas que excedieron ampliamente lo que es algo justo y razonable hablamos del 700% del aumento acumulado del gas las tarifas eléctricas se multiplicaron por 30 no se respetó el criterio de la corte suprema cuando se expresó una acordada hace dos años atrás estos tarifazos señor presidente trajeron dos situaciones grandes beneficios económicos para unos pocos a costa de traer grandes perjuicios económicos para la inmensa mayoría de los argentinos qué está pasando hoy en Jujuy y en todo el norte grande argentino llámese no Ainea la gente está sufriendo los comercios están cerrando los productores están bajando sus brazos los clubes las instituciones de bien público que hoy necesitamos que estén activas porque hacen a la contención social y a la prevención de las adicciones también están con serios problemas de funcionamiento qué vamos a hablar de los millones de desocupados que no solamente tienen que lidiar contra la pobreza sino también que no pueden acceder a un derecho humano porque hay que entender que la energía y el agua hacen a la vida hacen a la salud y el Estado un Estado humanizado señor presidente debe garantizar el acceso y que se facilite estos servicios básicos a la población propongo concretamente que en uno de los artículos que ya seguramente lo vamos a analizar en el tratamiento particular que por este proyecto de ley se crea la comisión bicameral avance un poco más en su trabajo en su tarea y que analice y audite los contratos las inversiones los balances vinculados a los dos últimos años de las empresas y que también haga dos cosas importantes revise la conducta de las obligaciones contractuales de las empresas y también revise la conducta y la responsabilidad del poder ejecutivo nacional y de la autoridad de aplicación que tiene tenía que fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales los usuarios se quejan en toda la Argentina señor presidente y fundamentalmente en esta región porque ven que el mejoramiento de la prestación y calidad de los servicios no ha llegado y no es compatible con lo que le están cobrando las empresas el gobierno lamentablemente señor presidente no se deja ayudar la motivación de los bloques que estamos de acuerdo y quisimos proporcionar una salida para desactivar poner paños fríos esta situación grave que hoy se ve en las calles de la Argentina y acá fuera del Congreso no ha interpretado que esto no es contra el gobierno esto es a favor de recuperar la paz social lo queremos ayudar no se deja ayudar lamentablemente si el presidente como máximo responsable del ejecutivo nacional no cambia de actitud y no hace una lectura correcta de lo que está pasando en la calle la situación se va a profundizar y esta crisis se va a profundizar y después señor presidente no nos hacemos cargo que no nos eche la culpa porque le avisamos en tiempo y forma una política energética debe contemplar tarifas que cuyos precios guarden relación con los ingresos se considere por ejemplo la localización del usuario las necesidades de promover el desarrollo regional de promover la producción y la industria nacional que hoy está hackeada porque no puede soportar en su estructura de costos estos precios y estas tarifas la nación señor presidente necesita un estado no ausente como hasta ahora un estado presente activo que promueva una planificación estratégica de carácter nacional y federal con participación activa señor presidente de las provincias y de los trabajadores la argentina señor presidente esto es muy importante debe recuperar su soberanía energética su poder de decisión delegado no podemos seguir adelante en haber delegado una cuestión tan estratégica que hace la soberanía nacional y los privados es responsabilidad del estado de la nación controlar regular planificar el desarrollo y la política energética en el país para lograr eliminar la inequidad tarifaria y garantizar también un crecimiento armónico de nuestro país y especialmente de las regiones más desfavorecidas señor presidente para terminar ninguna nación es verdaderamente libre si no ejerce el poder de decisión sobre su vida económica el presidente Macri decidió volver al fondo monetario internacional su principal aliado el radicalismo se enteró por los medios de prensa este acuerdo que está en marcha significa para nuestro país y también para Jujuy mi provincia perder la independencia económica y resignar la soberanía nacional es inaceptable la decisión del gobierno de someternos a las imposiciones del fondo monetario internacional y permítanme con todo el respeto que me merecen los señores diputados del radicalismo recordarles un hecho histórico cuando por allá por 1985 cuando gobernaba el país el doctor Alfonsín tomó la decisión equivocada de ceder a las presiones y firmó el memorándum con Estados Unidos y prácticamente tuvo que delegar ese poder de decisión y cómo le fue señor presidente muy mal porque el que se asocia al fondo el fondo es un salvavidas de plomo y no queremos que en esta nueva etapa política y democrática del país el fondo nos lleve al fondo del mar señor presidente les pido a los señores legisladores radicales que le cuenten esta historia que han vivido no es una ficción fue una historia real cuéntenle a sus pares del PRO para que no se vuelvan a cometer los mismos errores y para que el fondo monetario no traiga más ajustes sufrimiento y empobrecimiento al pueblo argentino y al pueblo jujeño muchas gracias señor diputado y la palabra el diputado Daniel Filmus muchas gracias señor presidente permítame decir ya terminando este debate que es bueno que se haya dado este debate permítame decir que es bueno que hayamos discutido este tema que está en el debate de todos los argentinos que es bueno que nuestros compatriotas nos vean a sus representantes discutiendo los temas que les preocupan que no estamos en otro lado que no sea resolviendo discutiendo y votando acerca de los aspectos que realmente son sustantivos para poder llegar a fin de mes permítame decir también que es bueno que esto ocurra en el congreso y que esto fortalece la democracia he escuchado dos o tres veces desde el club del helicóptero hasta la diputada preopinante volver a hablar del 2001 no queremos de ninguna manera volver al 2001 luchamos por la democracia que la democracia funcione implica que este congreso discuta los temas sustantivos y que el pueblo encuentre en las instituciones de la democracia las respuestas porque si no lo busca de otra manera y lo importante para que discutamos acá los temas tiene que ver y no volver al 2001 no solo con lo que sufrió nuestro pueblo en el 2001 sino que los que estamos de este lado somos también los que nos pusimos el país al hombro y con un 25% de desocupación con dos de cada tres chicos pobres con el desdodamiento más grande de la historia argentina lo sacamos de esa crisis quiero referirme a que hace casi un mes que estamos discutiendo este tema y fue bueno inclusive aunque sin querer que esta casa haya sido receptiva como le hemos ido a nuestro bloque de todos aquellos afectados por las tarifas recibimos a las pequeñas y medianas empresas a los sectores de la cultura del deporte recibimos a los trabajadores a todos aquellos que no llegan a fin de mes y quiero decirle que es bueno que haya ocurrido porque eso nos permitió entender y comprender la angustia que se sufre en cada uno de los hogares es angustia es dolor es no saber cómo se llega yo escuché acá cifras que realmente señor presidente me llaman la atención información que no sé de dónde sale por ejemplo de los que dicen que defienden a la clase media y voy a traer voy a citar artículos de Clarín este es un artículo de Clarín de hace 15 días la nueva canasta de la clase media argentina el 37% va en tarifas a ver si está claro dice es para una familia tipo porteña de clase media según los datos oficiales antes el principal gasto era comida y les recomiendo también al que dijo que era el 707 que era el 3% que lea este artículo de Ismael Bermúdez también del diario Clarín verán que hay solamente una barra para un lado y todo el otro va para el otro lado solo solo tarifas hay que decirlo aumentó del 12 al 18% y dice el peso de las tarifas en los hogares porteños sintetizo en 27 meses dice Bermúdez la inflación promedio fue del 89,4% las tarifas promedio de gas 360% de agua el 370% y electricidad el 1036 esto es lo que pasa en los hogares quien no se angustia quien no se preocupa por los que están viviendo esta situación quien desea defender la clase media y no reconoce esto es que mira para otro lado de la realidad y voy a dedicar mis últimos 2, 3 minutos a otro tema que me parece importante porque lo ha definido recién el diputado por Tucumán muy bien el diputado Miranda respecto de qué es demagogia qué es demagogia de decirlo populismo y demagogia mire a nuestro bloque se le puede acusar de muchas cosas de demagogia no porque lo que estamos diciendo ahora es lo que hicimos en el gobierno se puede discutir si fue demasiado o no fue demasiado pero estamos discutiendo por subsidios que lo hicimos en el gobierno qué es demagogia demagogia es esto por ejemplo esto es del 2014 dice quita de los subsidios la oposición habló de tarifazo contra la clase media referentes del PRO de la UCR y del MST recién algunos decían por qué el peronismo está en Estados Unidos parece más difícil unir PRO UCR y MST pero bueno acá la diputada Burrich decía que esto es un golpe de la clase media porque habíamos aumentado el 20% esto para la oposición esto es un tarifazo 2014 eso es demagogia es decir una cosa cuando uno está en la oposición y hace el otro en el gobierno nosotros nos equivocamos en muchas cosas las tenemos que corregir pero en la misma dirección yo fui ministro me equivoqué también muchas cosas pueden ser solucionadas y mejoradas pero no es demagogia no es mentirle al pueblo como dice acá pese a que la oposición dice la Nación decía que los subsidios debían reducirse ayer calificó de tarifazo la medida del gobierno y termino porque también se ha planteado acá voy a leer un párrafo de un proyecto de resolución dice la desesperación del gobierno por obtener ayuda financiera externa derivó en la omnipresencia de los organismos multilaterales de crédito en la vida nacional imponiendo al país una agenda de prioridades las cuales no solo distan mucho de las angustias y necesidades de nuestra sociedad sino que generan y las agravan ¿qué es esto? este es el proyecto presentado por la doctora Carrió en el año 2002 que pedía pedía repudiar y declarar personas no gratas a los miembros de la misión del Fondo Monetario Internacional en la Argentina esto era en la oposición ahora salen a defender al Fondo Monetario Internacional claro que lo firmó con el diputado Alfredo Bravo el profesor Alfredo Bravo a quien admiramos y queremos y extrañamos ahora firma con otros diputados pero claramente le decimos a los amigos radicales no se asombren porque los polonistas estemos unidos lo asombroso es que el partido de Alfonsín el partido de Ilia el partido de Leandro Alem sea el partido que hoy está aliado a este tipo de medidas esta es el miembro informante del Senado del partido radical hablando en el 2005 contra el Fondo Monetario Internacional si lo leyéramos hoy no se puede haber dicho eso en la oposición y hoy estar en el oficialismo realmente hemos tenido una historia común defendimos siempre los intereses populares es fundamental recuperar esa coherencia quiero decir para terminar que es verdad que hemos escuchado en reiteradas ocasiones en el día de hoy que nos ha llamado de magobo ya lo hemos discutido que se confunde popular con populista y se nos ha dicho populista lo que nunca nos van a poder decir es que traicionamos los intereses de la patria y que fuimos de rodillas a Washington a pedir por una limosna para sacar a la Argentina de la crisis que está produciendo gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Luis Petri gracias señor presidente la verdad es que en esta sesión estamos tratando un proyecto en donde la oposición quiere retrotraer las tarifas a noviembre del 2017 tanto las tarifas de gas de agua de electricidad y de cloacas pero además prohíbe los incrementos por el término de un año y aquí se ha hablado y se ha mencionado reiteradamente palabras como república palabras como división de poderes palabras en donde daban cuenta que este congreso estaba ejerciendo facultades que le son propias y esto no es cierto señor presidente porque el contenido y la letra de este proyecto no establece un marco regulatorio que es la facultad propia que tiene el congreso de la nación a la hora de establecer los presupuestos y los requisitos que deben tener las tarifas muy por el contrario lo que hace este proyecto es establecer un esquema tarifario están escribiendo desde las bancas un esquema tarifario que es responsabilidad competencia y facultad del poder ejecutivo entonces por lo menos no nos mientan y nos digan que son respetuosos de la división de poderes y de la república y fíjese cuán hipócrita aparece la oposición que en el 2016 festejaba un fallo de la corte que le obligaba al poder ejecutivo a establecer audiencias públicas y allí claro está todos y cada uno de los miembros de la oposición se valían de ese fallo y lo leían a pie juntillas hoy no hemos visto que lean ese fallo en esta sesión porque ese fallo señor presidente desnuda y deja con claridad establecido que las facultades de establecer los marcos tarifarios le corresponden al poder ejecutivo fíjese señor presidente el punto 12 de ese fallo dice que a partir del principio republicano de poderes debe desprenderse la diferenciación de las potestades propias de los tres departamentos del gobierno federal en la adopción de políticas públicas como las analizadas en la presente causa es decir entre lo que incumbe al congreso de la nación lo que corresponde al poder ejecutivo nacional y finalmente lo que puede dirimir el poder judicial al primero le atañe la determinación del marco regulatorio al segundo la implementación de la política energética de conformidad a ese régimen regulatorio que fija el congreso de la nación y eso es lo que hizo el poder ejecutivo y al poder judicial el control procedimental de la toma de decisiones entonces más allá de la letra de la constitución en el artículo 42 que es claro y que establece las facultades del congreso de la nación a la hora de disponer los marcos regulatorios está claro y la corte suprema en reiteradas oportunidades no los voy a leer porque no me va a alcanzar el tiempo pero lo hizo en innumerables oportunidades en el 39 cuando dijo que era una facultad privativa del poder ejecutivo apreciar la justicia y la razonabilidad de las tarifas lo dijo en el 99 en un gobierno menemista en donde decía que la potestad tarifaria reside en el poder administrador lo repitió en el 2003 cuando gobernaban ustedes en donde dijo que desde antiguo esta corte ha reconocido que la potestad tarifaria es del poder administrador entonces aquí no estamos intentando solucionar señor presidente el problema de los usuarios y de las tarifas porque está claro que ese problema lo tiene que resolver el poder ejecutivo está claro que los marcos tarifarios los tiene que implementar el poder ejecutivo y si ustedes quieren implementar marcos tarifarios y regímenes tarifarios ganen elecciones preséntense y ganen porque eso es lo que ha establecido la corte suprema de justicia de la nación fíjese señor presidente la corte va más allá va más allá y esto habla de la irresponsabilidad de la oposición conviene aclarar dice la corte que la seguridad jurídica señor presidente requisito imprescindible para propiciar la afluencia de inversiones en materia energética se ve necesariamente socavada tanto si se modifican injustificadamente las normas jurídicas que regulan la materia cuanto si se alteran los presupuestos fácticos que han motivado tales reglas esto es lo que estamos haciendo esta noche hoy acá estamos alterando la seguridad jurídica y nos quieren poner en el GPS la ruta que nos llevó a la desinversión energética la ruta que nos llevó al déficit energético en el 2015 señor presidente empezamos a salir de una turbulencia que se había generado a partir de los descalabros de la política energética que toda la noche hoy aquí se ha hecho referencia y hoy pareciera que la oposición nos quiere vender la misma receta porque no le importan las futuras generaciones porque no le importa que le vaya bien al gobierno sino que lo que buscan es el fracaso de la política que implementa este gobierno para finalizar señor presidente yo le pido a la oposición que tenga grandeza son momentos de grandeza son momentos en donde no pueden haber mezquindades y el pueblo argentino lo sabe y lo reclama las mezquindades el oportunismo y la demagogia señor presidente no pagan elecciones sino que pagan decepciones y eso es lo que tuvo el pueblo argentino durante 12 años gracias señor presidente gracias señor diputado diputada Frana muchas gracias señor presidente simplemente pedí una interrupción porque lamentablemente no tengo el fallo en mis manos pero el fallo también dice que el poder ejecutivo debe fijar las tarifas de acuerdo a una gradualidad también dice que debe respetar el principio constitucional que el acceso a los servicios públicos son derechos humanos y que en consecuencia las tarifas no deben impedir el acceso a los servicios públicos que es lo que le está pasando al pueblo argentino y me parece que esa parte del fallo de la corte hay que leerlo porque es lo que nos llevó a la oposición a hacer una propuesta muchas gracias tiene la palabra el diputado Felipe Carlos Sola gracias señor presidente le quiero agradecer al diputado Petri por algo que parece obvio pero lo ha ratificado y es por lo menos reconocen que tiene un problema porque lo dijo varias veces hasta ahora no parecía que tenía un problema en segundo lugar no admito no admito que nadie no porque se trata del diputado Petri que respeto mucho hable de irresponsabilidad de la oposición no se puede en este momento cuando después de mantener una política financiera absolutamente vulnerable y riesgosa con un juego permanente entre la tasa de interés de la letra del Banco Central de la LEVAX y el valor del dólar con un juego peligroso que se tornó mucho más importante para el gobierno que el crecimiento del PBI que la generación de empleo que la actividad económica interna que la resolución por alguna forma del saldo comercial negativo de la balanza que no tuvo en cuenta el desequilibrio de nuestra balanza de pagos de la cuenta en dólares y que termina ahora de una manera lamentable absolutamente lamentable con una pérdida de soberanía en relación a la generación de política económica por parte de este gobierno en mano del Fondo Monetario que esas quienes apoyan eso y les parece esto terrible y no lo digan irresponsables es un chiste señor presidente si eso no es irresponsabilidad que es entonces lo que ha ocurrido en segundo lugar hemos sido permanentemente acusados de demagogos cuando en realidad cualquier encuesta que hagan les va a decir que la mayoría del pueblo a la que pretendemos representar todo lo que estamos acá cada uno a su parte que la mayoría del pueblo no soporta este nivel de tarifas a los que se les fue la mano fue a ustedes no a nosotros los que sacaron de los precios relativos las tarifas y los mandaron al cielo hicieron un grande pelote en la economía argentina fueron ustedes no nosotros lamento que pensando igual que yo muchos de ustedes tengan que estar ahí defendiendo lo indefendible que es el saqueo al bolsillo de la gente ahora se nos dice demagogos demagogos por definición es aquel que le miente al pueblo y es más lo halaga a veces dentro de esa mentira pero la esencia de la demagogia es la mentira la pregunta mía es ¿quién es demagogo? el que defiende a la mayoría que quiere que estas tarifas no sigan porque no se pueden pagar y entonces se mueve como nos movemos los diputados de la oposición hasta ponernos de acuerdo después de mucho tiempo de no poder ponernos de acuerdo en muchas cosas o es demagogo el que promete que llegan los brotes verdes el que dice que cada tiempo que viene es un segundo semestre excelente que está por llegar el que dice que va a haber una lluvia de inversiones el que dice que la inflación no va a ser un problema el que dice que no va a subir las tarifas el que dice que va a seguir el fútbol para todos ¿quién es el demagogo? el que miente es el demagogo el que le miente a la gente es el demagogo no nosotros ¿sabe señor presidente? la única manera que tenemos de evitar y de escapar de la demagogia que está ahí nomás esperándonos a todos los que tenemos actuación pública y es muy tentadora por cierto porque no somos nosotros los puros y ellos los pecadores es tentador para todos solo que esta vez ellos tienen más pecados la única manera que hay es respetar lo que se llama el bien común que es una palabra muy común pero no es tan común respetarla el bien común tiene dos componentes uno es el respeto por el futuro es decir el respeto por el largo plazo diría un economista y el segundo es la adecuada partición de las pérdidas y los beneficios con justicia dentro de la comunidad a ninguna de esas dos cosas se las ha atendido no se ha atendido el bien común porque se han acelerado las subas de tarifas para que el año que viene el año de las elecciones no tengan que subir tarifas como las subieron este año entonces están priorizando el momento de hoy la coyuntura la actualidad el corto plazo más que el largo plazo priorizan lo político priorizan lo electoral mientras tanto se paraliza las pymes se paraliza la gente se desespera la gente frente a las tarifas que le llegan tenemos un equipo económico señor presidente donde hay uno que sube las tarifas con apoyo del presidente y las tira para arriba hasta cualquier lado que además no puede dar ninguna explicación de las que debe dar con lo cual aumenta la inflación porque aumentan los costos de todas las empresas que llevan esos costos a los precios de los que venden o de los bienes o servicios es inflacionario el señor Aranguren pero también tenemos un presidente del banco central que cada vez que le buscaban un poquito de camorra para atentarlo subía las tasas paralizaba mucho más la actividad económica aumentaba el costo financiero de los stocks aumentaba el costo financiero de los créditos eso traslada los precios y también es inflacionario y lo curioso es que los dos tranquilamente dicen que trabajan para frenar la inflación y terminar con la pobreza ¿en qué quedamos señor presidente? son dos factores enormes de inflación que los venimos aguantando hace rato ¿en qué quedamos con el presidente? ¿en qué quedamos con la falta de ministros con la falta de equipo económico? esto no es un equipo económico por eso hace 20 días teníamos acá al ministro Caputo con una enorme seguridad sobre el futuro de la deuda externa del endeudamiento y hablando de los endeudamientos futuros hasta el 2022 o 2023 cuando se supone que ellos ya no estén y lo teníamos muy seguro canchero no le importaba nada la cuestión de las offshore etcétera lo que le importaba era mostrar la seguridad que tenían ellos en conseguir la plata cada vez a él le decían necesitamos tanta guita Toto anda y Toto iba lamentablemente no trajo ya que fue la de él que hubiera sido un buen gesto entre paréntesis entonces Toto iba y le prestaban la plata ahora bien señor presidente ¿dónde quedó ese estilo canchero? hace pocas horas tuvo que salir corriendo olivos para decirle presidente se acabó se acabó la buena no hay más guita presidente se llevaron los dólares en el jueguito que inventamos de levac dólar se llevaron los dólares y nos dejaron las levacs que vencen dentro de poco se acabó presidente haga algo rompa el vidrio no había plan B ni nada previsto hicieron lo que hace cualquiera en estas condiciones ir a someterse al fondo a la policía económica más inepta que existe en el mundo desde hace 10 15 años porque a lo mejor antes sirvió para algo no lo sé y esa policía los va a llevar a la pérdida de soberanía a tener que hacer un ajuste no ya porque lo decidió el gobierno nacional votado para decidir lo que le parezca en ese sentido sino a tener que hacer un ajuste echándole la culpa a la señora Lagarde diciendo que es por el fondo monetario y sabe que señor presidente el gradualismo el verdadero gradualismo no este gradualismo que en el fondo es un shock pregúntele a la gente si siente gradualismo el gradualismo requiere de consenso el verdadero gradualismo el shock el shock que piden los lanzallamas que tenemos en la Argentina requiere de un poder que está lejísimo del poder que tiene hoy el presidente Macri por lo tanto tendrá que recurrir a un gradualismo y a compensar lo que le exijan desde el stand by porque no van a firmar un crédito flexible van a firmar un stand by que es mucho más duro que un flexible que era lo que iban a buscar al principio va a tener que consensuar y si tiene que consensuar nos va a poner la responsabilidad y a nosotros también de consensuar porque no somos de los que queremos cada peor mejor vamos a consensuar si es necesario y nos vamos a sentar y dejaremos y olvidaremos todas aquellas críticas que podamos tener sabemos que la Argentina tiene una infraestructura mucho más deteriorada de lo que el crecimiento argentino requiere y que dentro de eso está la energía y la producción de energía pero hemos soportado todo hemos soportado el enriquecimiento de las empresas durante todo el año 2017 ahora resulta que no se puede tocar nada de las empresas nos dicen que hay costo fiscal habría costo fiscal si nosotros sacáramos el IVA o la mitad del IVA pero dejamos el IVA en las tarifas para no perjudicar ni al gobierno nacional ni a las provincias ¿por qué hablan de costo fiscal? ¿sabe por qué señor presidente? porque si nosotros bajamos como vamos a bajar las tarifas si Dios y Macri lo permiten entonces ellos van a correr a ponerle la guita que le falta a las empresas y a eso le llaman costo fiscal a que las empresas no puedan ser tocadas a pesar de la cantidad de plata que han ganado en el 2017 el costo fiscal es la vergüenza de ellos eso es el costo fiscal señor presidente mire señor presidente hace poco tiempo el diputado Gioja hizo una pregunta solamente una pregunta a fines del año pasado al ministro Aranguren le hizo una pregunta más sencilla usted sabe que en política y estoy seguro que en su experiencia le dice lo mismo la pregunta más difícil son las más sencillas no las más complicadas le hizo una sola pregunta le dijo ¿cuál es el costo de producción en boca de pozo? o los costos de producción si quiere usted en boca de pozo porque hay muchas formas de producir gas como hoy mencionaba mi compañera Graciela Camaño no voy a contestar esa pregunta no me acuerdo por qué dijo no sé si le tenía tisis o no tenía ganas pero no voy a contestar esa pregunta en la forma que fue hecha fue hecha en la forma que la acabo de hacer yo en otras palabras también es demagogia mentir usar la boca para esconder el pensamiento también es demagogia ocultar ser opaco no sabemos cuál es el costo de producción no lo saben los argentinos no lo publica el Ministerio de Energía lo único que saben son los precios que pagamos y la diferencia es enorme porque en el mercado americano en el mercado americano que tiene un nombre bastante complicado ¿no es cierto? el mercado del gas es un gas sale es un gas muy caro el precio es 2.75 podemos tomar eso como base para el costo pero acá lo que pagamos en boca de pozo va de 4 a 7 dólares según corresponda y de manera muy injustamente distribuida como aprobó la diputada Camaño entonces la pregunta es cómo si nos enredamos en discusiones no vamos a la base de la cuestión primero díganos cuál es el costo de producción en cada una de las cuencas o en cada uno de los tipos de gas para tomar el gas y después veremos después veremos entonces por qué las empresas han ganado tanto eso está ocultado eso es mentira eso es demagogia muchas gracias 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 señor diputado tiene la palabra el diputado Pablo Kossiner gracias presidente curiosamente hemos notado en esta sesión que varios diputados han destinado alguna parte de sus minutos a interpretar la actitud del interbloque argentina federal algunos desde el oficialismo incluyendo también algunos funcionarios del ejecutivo haciendo calificaciones o interpretaciones como demagogos ya se habló acá bastante de eso otros de irresponsables recién de hipócritas por un lado por otro lado desde algún otro sector en otro extremo del análisis entreguistas y la verdad que estamos satisfechos creo que empezamos a romper la grieta en la Argentina creo que empezamos a sincerar las cuestiones y a marcar otra manera de trabajar que es discutir agenda que es discutir tema por tema que los invitamos a probar otra manera de definir sus convicciones que es sin agraviar al otro que es con firmeza que es con sus propias convicciones pero sin la necesidad de desacreditar permanentemente al que piensa distinto sin tratar de usar descalificaciones permanentes para tratar a veces de disimular sus propias inseguridades yo he notado aquí porque conozco muchos diputados que saben que no vale la pena oponerse a esta iniciativa que han usado descalificaciones para disimular sus propias inseguridades pero creo que vale la pena insistir que debemos romper esa visión grietaria de la política en donde desgraciadamente se ha involucrado a gran parte de la sociedad argentina claro que a veces uno entiende que muchos son funcionales a esa grieta porque en definitiva mientras la grieta exista nada cambia y creo que hay muchos que hablan del cambio pero en definitiva no quieren que nada cambie porque cuando cambie algo yo no sé si va a cambiar para beneficio de esas visiones políticas entonces aclaramos desde qué lugar hablamos nosotros nosotros hablamos desde ese lugar de que confiamos que hay otra manera de construir política y otra manera de discutir agenda que somos aquellos que no hemos escotimado de ningún costo político cuando hemos tenido que dar incluso profundas discusiones internas de nuestro bloque y hemos apostado para que este país salga del default para que acceda a los mercados internacionales pero para invertir no para tapar agujeros del déficit fiscal no para hacer la bicicleta para que terminemos debiendo más aún y hemos apostado a darle herramientas para mayor recaudación cuando se aprobó el blanqueo pero no para que blanqueen los familiares para generar mejores condiciones de inversión en la Argentina o cuando hemos acompañado la reparación histórica o cuando hemos acompañado con convicción la reforma política o cuando hemos colaborado para tener herramientas como la ley PYME la ley de emprendedores o cuando hemos discutido con convicción para que un gobierno que no tiene mayoría en estas cámaras tenga presupuesto nosotros no dejamos sin presupuesto a la Argentina o cuando hemos trabajado en la ley de responsabilidad fiscal o cuando hemos dado un profundo debate apoyando a nuestros gobernadores en el compromiso fiscal vuelvo a decir sin escatimar en costos políticos para hacer respetar una palabra empeñada por quienes tenían compromiso de gestión o cuando hemos acompañado la reforma tributaria o cuando hemos acompañado hoy la ley de financiamiento productivo y la defensa de la competencia somos los mismos ni antes éramos lo mejor porque no cogobernamos ni hoy somos lo peor porque no queremos ningún club del helicóptero ahora cuando digo que nosotros no generamos ninguna condición de inestabilidad yo pregunto ¿qué es más peligroso para los mercados para la reacción de los que quieren invertir? discutir una media sanción de una ley de tarifa o estos titulares esta vez la Unión Cívica Radical no dará quórum para debatir el presupuesto el PRO no dará quórum y pide que el presupuesto vuelva a comisión la oposición cerró fila y no da quórum para tratar el proyecto de presupuesto el kirchnerismo no tuvo quórum y el presupuesto oficial quedó al borde del fracaso se cayó la sesión y prorrogarían el presupuesto sin presupuesto para el 2011 ¿qué tendría que haber pasado ahí? después dice el Congreso no puede discutir tarifa ¿de dónde? todos estos proyectos voy a leer algunos son proyectos de lo hoy oficialismo entonces oposición discutiendo tarifa algunos creación del régimen de tarifa social de gas y electricidad coalición cívica régimen tarifario específico para la organización social sobre los servicios públicos de provisión de agua potable coalición cívica recargo en las boletas de consumo de energía derogación del artículo 1 que establece cargo fijo demócrata de mendoza derogación de la ley 23 681 sobre recargo del 0,6% sobre precio de venta en las tarifas de electricidad coalición cívica impuesto al valor agregado un hoy funcionario amigo coalición cívica hay que discutir esto creación del régimen de tarifa social de gas y electricidad 2011 demócrata de mendoza impuesto al valor agregado pro un hoy senador también amigo tarifas de energía electricidad y gas natural derogación de un decreto unión cívica radical una compañera amiga que se hizo cargo ahora de un organismo de comunicación fondo fiduciario para reducir el nivel de tarifa aplicada a los usuarios de distribución de energía unión cívica radical establecer una tarifa diferenciada para el consumo eléctrico de la provincia de Entre Ríos unión cívica radical recargo en las boletas de consumo de energía eléctrica unión cívica radical impuesto al valor agregado impuesto al valor agregado obvio año 2012 coalición cívica impuesto al valor agregado 2013 pro digo digo bueno ya no tiene sentido hay mucho más después que digo comparto la gran mayoría de estos proyectos pero queda claro de que nosotros no estamos fijando estamos discutiendo marcos generales donde el poder ejecutivo después fija la tarifa son los mismos criterios de estos proyectos que acabamos de ver digo que puede afectar también más al mercado una discusión de una media sanción de tarifa o un ministro que tiene que generar inversiones que vengan a la Argentina y dice sigo teniendo mi dinero afuera todavía no es momento de traerlo o sea cómo le vamos a pedir a quien quiera invertir a la Argentina que traiga plata y así muchachos pónganla primero la de ustedes entonces qué puede afectar más la inestabilidad de los mercados que quienes tienen que generar confianza para que esos mercados actúen de manera responsable estén mandando señales contradictorias la verdad que quienes dicen que las condiciones para invertir no están en la Argentina no somos nosotros Forbes puede que sea el momento de salir a la Argentina qué tenemos que ver nosotros con Forbes New York Time y demás todos los días se están escribiendo cuestiones sobre la inestabilidad económica nosotros no generamos ese discurso al contrario hicimos todo todo para que este gobierno tenga las herramientas necesarias para dar respuesta al cambio que le prometen a los argentinos y ojalá lo cumplan porque saben que cuando un gobierno fracasa a quien le va más mal es al que menos tiene porque el que más tiene tiene espaldas para aguantar cualquier fracaso o la tiene afuera entonces con nosotros no van a contar ni para el club del helicóptero ni para fracaso ni para apostar demagógicamente a ninguna caída vamos a estar sentados acá en cada una de las bancas para seguir dando la discusión ahora hay cosas que no compartimos yo me acuerdo cuando se enojaban porque la expresidenta se está retando siempre a la oposición está retando siempre a la oposición resulta que ahora porque nosotros algunos temas no coincidimos ojalá nos reten solamente ojalá nos reten solamente sobre la propuesta nuestra voy a dejar que el diputado Silioto en la discusión en particular creo que hay muchos legisladores que por ahí no estuvieron claro en todos los debates están opinando de un proyecto que la verdad que ni habla de congelamiento de tarifa ni vulnera facultades de las provincias hemos garantizado el respeto a los marcos regulatorios que las provincias han definido no avanzamos sobre eso no congelamos porque prevemos la actualización de las tarifas ahora muchachos han cambiado las metas en la Argentina cambian la meta de presupuesto era el 10 el 15 ahora el mismo fondo monetario se va a hacer el 20 cambiaron las metas de inversión el dólar lo habían programado 19 durante este año ya está cambiar las metas tarifarias que tienen que ver con el bolsillo de los argentinos entonces no es todas para un mismo lado alguna para los que hay que proteger entonces tenemos que dar también toda esa discusión si se puede dice el presidente claro que se puede hacer lo que hicieron con las petroleras y las naftas y los combustibles congelaron el precio del combustible dos meses si pueden congelar el precio del combustible dos meses en una visión económica que no quiere la intervención del Estado los convocaron y dijeron muchachos necesitamos que congelar bienvenido sea porque eso va a posibilitar que no haya inflación si pudieron convocar a ese sector para congelar dos meses las naftas por qué no pueden convocar o hacer algo con los sectores vinculados al agua a la energía convocan a las provincias convocan a este congreso para que frenemos un poco los aumentos de tarifas por qué se puede hacer con el combustible y no con las tarifas si se puede claro que se puede lo acaban de hacer ayer y para terminar señor presidente pensé mucho en hacer esto pero porque lo involucra pero lo voy a hacer porque me merece el mayor de mi respeto a través de suyo creo que hay que transmitirle al presidente que no piense tanto en el veto tiene una oportunidad va a haber una media sanción el gobierno remitió a la cámara de senadores un proyecto sobre tarifas pide que las provincias y los municipios saquen impuestos a las tarifas nosotros vamos a enviar una media sanción que el gobierno no busque tanta energía en pensar en el veto tiene la oportunidad de seguir convocando a resolver el problema el senado es otra oportunidad ojalá que lo escuche a usted que usted le transmita este mensaje que no escuche a los diputados provocadores que no escuche a aquellos que quieren profundizar la grieta que no escuche a aquellos que quieren generar zozobra en la sociedad pretendiendo involucrar a la oposición en una actitud instituyente acá no hay ninguna actitud instituyente hemos dado testimonio creemos que es una falta de respeto para toda la oposición más allá de las diferencias acá hay gente que ha dado testimonio de vida peleando por la democracia ninguno de acá se va a involucrar en una cuestión tan pequeña tan pequeña tan pequeña desde el punto de vista de que no tiene sentido darle mucha entidad pero tan grande como alterar la vida en democracia no apostamos a que caiga ningún gobierno volvemos a decir vamos a trabajar más allá de las diferencias para que a este gobierno le vaya bien pero acertando en las medidas y sabe por qué dos diputados dijeron y aquí ya ya si termino uno dijo queremos una oposición que quiera ser gobierno otro dice preséntense y ganen elecciones estamos trabajando con los compañeros del Frente Renovador y otros sectores tomamos nota tomamos nota no es el momento para hablarlo hay graves problemas en la Argentina pero tomamos nota y aceptamos el desafío nada más señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Agustín Rossi gracias señor presidente es difícil decidir por dónde empezar porque la verdad que el debate ha dado el debate y la situación económica del país dan diferentes aristas por dónde uno puede expresar un un discurso pero voy a empezar por el lugar más natural lo que estamos tratando de hacer aquí señor presidente es dar una respuesta al conjunto del pueblo argentino lo que nosotros venimos a expresar acá es lo que escuchamos en cada uno de los consejos municipales en cada uno de las recorridas que hacemos con los vecinos en las reuniones con las industrias en las reuniones con los pequeños y medianos empresarios cuando hablamos con un vecino cuando alguien te dice que saca un crédito para pagar en 12 meses la cuota de luz de un mes en cada uno de esos lugares nosotros vimos los rostros de la gente tocamos las manos callosas generalmente de los adultos que suelen tener los ojos acuosos y la verdad señor presidente que yo creo que este gobierno tiene una cuota altísima de insensibilidad y la tiene porque fundamentalmente quienes llevan adelante la política tarifaria nunca han tenido que sentarse frente a ningún ciudadano para explicar lo que hoy llevan adelante lo he dicho en más de una oportunidad señor presidente el ministro Aranguri han dicho que tiene una planilla de Excel seguramente una de las columnas será como baja los subsidios otra de las columnas será la rentabilidad de las empresas le falta la columna de la dimensión humana la política tarifaria no tiene escala humana no piensa en los argentinos no piensa que hay argentinos que no pueden pagar no piensa que no hay argentinos que tienen empresas que tienen que cerrar no piensan en ninguna de esas cosas tan enseguecidos pensando en esas dos columnas y la verdad señor presidente que nosotros venimos hoy a hacernos cargo de esos argentinos ser opositor responsable significa ejercer la oposición responsable darle representación institucional a los que no tienen voz nosotros venimos a darle representación institucional a ellos y le venimos a decir al gobierno que se le fue la mano con el tarifazo que tiene que parar nosotros queríamos una propuesta más exigente congelar tarifa en el 2018 el resto de los bloques no pensaron eso dijeron una propuesta que nosotros la teníamos para el 2019 aumento en función del coeficiente de variación salarial no es razonable eso no es razonable que las tarifas no te aumenten más de lo que te aumenta tu salario claro que es razonable entonces venimos a ejercer nuestro rol de diputados nacionales somos representantes del pueblo a ver si queda claro no somos lo visto de ninguna empresa somos representantes del pueblo de la nación argentina señor presidente no nos interesa lo que le pase a una empresa más o a una empresa menos porque la verdad señor presidente que tenemos que representar eso primero y es lo que hemos venido haciendo durante todos estos meses hace un mes que nosotros citamos la primera sesión especial no tuvimos quórum después tuvimos quórum no tuvimos los dos tercios después fuimos a las comisiones obtuvimos el despacho nos quisieron ahí hacer una trapizonda cambiar diputado decir que no era el despacho de mayoría que los diputados se contaban una sola vez por suerte se saldó en función de la tradición y de cómo tenía que ser y hoy estamos acá sesionando con la amenaza de quién del veto la verdad señor presidente que este gobierno además le preocupa poco el congreso de la nación cada vez que tiene un problema intenta saltearlo el 14 de diciembre cuando no consiguieron quórum para la reforma previsional dijeron DNU todavía hoy estamos esperando poder derogar los otros DNU de correspondiente al mega DNU cuando se levantaron se fueron y nos dejaron sin quórum y hoy que conseguimos quórum que probablemente tengamos media sanción nos dicen vamos a vetarla ¿por qué? porque no tienen autoridad no tienen responsabilidad no tienen inconveniencia institucional por suerte eso en el transcurso del debate ha quedado claramente demostrado y el otro discurso que he escuchado señor presidente es el remanido problema del déficit fiscal y la verdad señor presidente que acá hay una diferencia no entendemos por qué el gobierno sigue enfocado exclusivamente en el déficit fiscal y no dice una palabra del déficit comercial que yo creo que es muchísimo más gravoso que los problemas fiscales que pueda llegar a tener y llevar adelante el gobierno y la verdad señor presidente es que hoy estamos sesionando en un lugar y en un escenario que es complicadísimo no para nosotros sino para la vida del conjunto de los argentinos yo tengo que preguntarme a mí mismo ¿cómo hicieron en dos años y medio para ir al fondo? ¿qué hicieron para en dos años y medio tener que recurrir al fondo? Néstor Kirchner a los dos años y medio de haber asumido su presidencia saldó la deuda con el fondo Mauricio Macri a los dos años y medio de haber asumido su presidencia vuelve al fondo monetario internacional a pedir el peor de los créditos un crédito que va a tener un nivel de condicionamiento enorme veo algunos que están haciendo un esfuerzo enorme para decirnos señor presidente que este no es el fondo que es un nuevo fondo mentira las políticas y las recomendaciones van a ser la misma ajuste de salario recorta de jubilaciones y pensiones disminución de la planta de empleados públicos flexibilización laboral siempre han sido las mismas políticas pero la pregunta es cómo hicieron para ir tan rápido si todo el mundo le decía que iba a pasar esto si desde que asumió Trump la presidencia de los Estados Unidos sabían que iba a aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos si todo el mundo le decía que había capitales especulativos que sostenían una bicicleta financiera que en algún momento esos capitales especulativos cuando no encontrasen atractiva la tasa de interés se iban a ir y que la ecuación de capitales especulativos más aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos iba a generar un corset que generó esto y encima aplicaron el mejor equipo de los últimos 50 años dentro de su ortodoxia liberal políticas claramente contradictorias una con la otra devaluaron subieron subieron la tasa de interés y fueron al fondo y la verdad señor presidente que nosotros gobernamos 12 años y medio en 12 años y medio nunca le hicimos pasar una semana como esta a los argentinos nunca pusimos la economía argentina en el borde del precipicio nunca pusimos la economía argentina no sabiendo que iba a pasar mañana ni pasado ni los próximos días a dónde creían que nos iba a llevar este menú de desregulación del mercado cambiario desregulación de las aperturas de importaciones a dónde nos iban a llevar tenemos desregulado el mercado cambiario hacen entran y salen y hacen lo que quieran necesitan dólares no se les ocurrió ahora pedirle a los exportadores que liquiden los dólares siempre lo mismo la mano dura contra los más débil y la mano blanda contra los más poderosos han llevado adelante señor presidente una política económica donde hay conceptos que no aparecen nunca ¿cuándo van a hablar de crecimiento económico? ¿cuándo van a hablar de generar dólares genuinos? la única manera de generar dólares es con endeudamiento ¿qué va a pasar con el fondo con el crédito stand-by? ¿a dónde se va a ir? mire parafraseando algún dirigente radical la verdad señor presidente que el esfuerzo del ajuste que le hacen pagar a todos los argentinos se va por la canaleta de la deuda externa por el pago de la deuda porque en esto también hay que decirlo nosotros ¿por qué podíamos subsidiar? porque había una cuenta que no la teníamos nosotros subsidiábamos porque la partida de servicio financiero la que pagaba la deuda era muchísimo más chica porque desendeudamos al país y no solamente pagando al fondo además pagamos señor presidente lo que hicieron en el 2001 porque el corralito lo terminamos de pagar nosotros el BODEN 2012 lo terminamos pagando nosotros y cada vez que había un vencimiento de ese BODEN teníamos una operación 15 días antes de que no íbamos a tener la plata para pagarlo y lo pagamos con reserva genuina sin ir al mercado de capitales eso fue lo que hicimos eso fue lo que hicimos señor presidente es increíble como en tan poco tiempo pusieron a la Argentina en el lugar donde estamos nadie se lo hubiese imaginado de qué sirve lo que dicen de las elecciones y demás para llevarnos a esta situación y la verdad señor presidente que cuando tienen una situación de crisis en lugar de buscar el famoso diálogo acuerdo político van y negocian con el fondo gobernamos 12 años y medio sin esta situación hay que preguntarse por qué ahora llegaron acá qué hicieron qué beneficios le trajeron a los argentinos para llegar a esta situación y quiero hablar señor presidente de otra cuestión que es el tema de la responsabilidad la responsabilidad es dar respuesta entonces yo quiero saber si el gobierno nos da respuesta el presidente de la nación dijo que la inflación era lo más fácil que tenía para resolver que si la inflación era un símbolo o un signo de la ineficacia y de la responsabilidad de los gobernantes qué tendríamos que hacer tenemos una inflación altísima el ministro de economía dijo con un cartelito entre paréntesis a quién se le ocurre convocar de ministro de economía a un señor que tomaba whisky en la televisión ese ministro dijo que le pagábamos a los fondos buitres para no ir al fondo monetario es el mismo ministro que ahora está en el fondo monetario negociando en el fondo monetario entonces señor presidente la verdad que sería bueno que en lugar diputado la verdad que sería bueno la verdad diputado la verdad diputado silencio silencio la verdad que sería bueno señor presidente ya que tienen tantos reflejos ahora que están acordando con el fondo monetario internacional que me den un caso de un país que acordó un crédito stand by con el fondo monetario internacional y fue exitoso díganme un caso jamaica hermoso país irak no lo conozco kenia tampoco lo conozco tampoco lo conozco son los tres países únicos tres países que tienen crédito stand by con el fondo monetario internacional volvimos al mundo muchachos aplausos volvimos al mundo y a dónde nos quieren llevar a dónde nos quieren llevar a dónde nos quieren llevar nos quieren llevar a un camino señor presidente que ya fracasó van a endeudarse más van a ajustar más y va a haber más recesión económica van a endeudarse más van a ajustar más y va a haber más recesión económica en el medio va a haber más fuga de capitales quienes se van a favorecer con la fuga de capitales los de siempre como también se favorecieron algunos con haber salido de las levac a 20 haberse ido con el dólar a 23 volver a las levac con el 40 y hacer la gran diferencia económica que sucedió en estos días hablaban del déficit fiscal del 28 al 40 la tasa de interés del banco central significan 140 mil millones de pesos anuales de interés 140 mil millones de pesos anuales de intereses van a ese camino más endeudamiento más ajuste más recesión nosotros le proponemos otro camino señor presidente desendeudense incentiven el consumo popular y lleven adelante la reactivación económica desendeudense incentiven incentiven el consumo popular diputada y empiecen a reactivar la economía no van a resolver ni el problema del déficit fiscal ni el problema de la balanza comercial si no es con crecimiento si no es con crecimiento si no es con crecimiento económico bueno diputada diputada silencio diputado diputado taylade a ver diputado voy a tratar de silencio diputado lo que le decía continuemos que nosotros estamos convencidos que el camino es al revés que el camino no es sacarle plata a los jubilados que el camino no es ponerle una pisarla paritaria al 15% el camino es recomponer el poder adquisitivo del salario el camino es recomponer el poder adquisitivo de las jubilaciones que este proyecto que estamos aprobando va en ese sentido porque va a significarle a todos los argentinos un ahorro un ahorro que los que no van a tener que pagar en tarifas van a poder volcarlo al consumo y que va a significar una incipiente reactivación económica que el presidente tiene que pensar bien antes de vetarla porque además tiene que pensar bien porque señor presidente no sé si notaron que la gente está enojada cuando vayan a timbrear además de tocar el timbre escuchen escuchen lo que dice la gente hay que escuchar lo que dice la gente el pueblo está enojado el pueblo está angustiado el pueblo está preocupado y ustedes aparecen como insensibles soberbios que tienen un único camino que van hacia estrellarse y estamos todos arriba de ese tren por eso lo de hoy señor presidente es un aporte del conjunto de los bloques de la oposición a salir de esta crisis el gobierno no tiene que pensar que este proyecto es en contra del gobierno en contra del presidente Macri este proyecto es en defensa de los argentinos venimos acá a defender a los argentinos no a estar en contra del gobierno diputado y para finalizar señor presidente salió campeón boca ¿no? un agónico empate en la plata un agónico empate bueno felicita a los hijos se acuerda yo soy hincha de River pero bueno pero chico se acuerda el último partido del mundial de Brasil los futboleros se deben acordar Rodrigo Palacio ¿no? Palacio tiró el sombrerito todos los futboleros dijeron era por abajo en economía señor presidente también es por abajo métanle plata en el bolsillo a la gente denle plata a los trabajadores denle plata a los jubilados denle plata a los pensionados que con eso van a reactivar la economía para finalizar señor presidente diputado estamos con el tiempo una sola cosita más mucho menos de lo que usan ustedes mucho menos además con todo lo que me cortaron diputado cerramos ha sido ha sido el el general Perón descalificado y mal interpretado en esta sesión voy a leer algo que Perón decía en 1900 ya termino presidente yo he visto que usted le ha dado 10 minutos ya termino ya termino ya termino en el año 58 el general Perón escribió en el exilio un librito que se llamaba la fuerza es el derecho de las bestias Perón dijo ahí yo afirmé que me cortaría la mano antes de firmar un empréstito lo cumplí si ellos colonizan de nuevo al país nosotros lo independizaremos de vuelta y lo quiero decir de otra manera el poeta uruguayo maestro de una generación Eduardo Galeano escribió un libro que se llamaba se llama las venas abiertas de América Latina quédense tranquilos los argentinos que las venas que ustedes abren nosotros a partir del 2019 las vamos a empezar a cerrar muchísimas gracias señor presidente gracias señor diputado tiene la palabra tiene la palabra el diputado Mario Negri diputado silencio señor presidente honorable cámara voy a procurar no caer en ninguna tentación diputados diputado diputado por favor la verdad que a lo mejor después del partido hay mucha gente que haciendo zapping está viendo lo que sucede en la cámara no perdón diputado en realidad con el mayor de los respetos y la humildad además de la tolerancia de los colegas es a quienes quiero intentar también referirme no digo nada si hubiera un turista y que por casualidad ha estado viendo por televisión esto y no conoce mucho de la Argentina es probable que piense que hoy se le está haciendo un juicio de residencia a un gobierno que lleva 15 años y que ha fracasado y quienes lo hacen y quienes lo hacen han tenido la sabia paciencia durante años de convertirse en la voz de un pueblo sufrido golpeado y decepcionado los que estamos acá muchos hemos estado allá y los que están allá hace 30 meses estuvieron 12 años acá y muchos de los que están ahí también estuvieron acá y eso no me hace faltarle el respeto a nadie pero quiero decir que pensé que a lo mejor además de sacarnos las ganas con los discursos podíamos encontrar algún punto de inflexión entre errores y acierto sobre problemas recurrentes de la Argentina que llevan años tenemos en los últimos 70 años prácticamente ininterrumpido inflación salvo la que como magia algunos de ustedes acompañaron en los 90 con la convertibilidad y que el precio de eso fue lo que terminó sucediendo después con un colapso 70 años a donde la inflación nos hizo goles a todos mejor que los de Guanchope de cualquier lado hasta de chilena con la inflación se fueron gobiernos con la inflación algunos hicieron campaña y llegaron al gobierno la verdad es que es una asignatura política de la política argentina no haber encontrado un mínimo de acuerdo para plantear una política antiinflacionaria y salir del concierto de las naciones de integrar el terceto de los países con más inflaciones del mundo eso es un fracaso no hay que aplaudir ni ponerse a reír es una asignatura pendiente 47 años con una interrupción después de la profunda crisis del 2001 y que se entienda a bien no pretendo hacer ninguna chicana de 4 años con superávit gemelo resultado después del costo que pagó la sociedad y lo que significó el viento de cola y la devaluación pero casi 47 años con déficit fiscal pensé que podíamos comenzar a encontrar un camino a donde el combo del déficit fiscal la inflación la falta de crecimientos salteado invariablemente en este país nos pudiese ayudar a comenzar a buscar un rumbo pero siento decepción porque respeto las críticas que se pueda hacer a un gobierno que puede haber tenido aciertos y errores en 30 meses pero que no se les haya ocurrido a uno siquiera en un acto de humildad ni a uno en los que legítimamente hoy coinciden pero son opositores también de ustedes una pizca de 10 minutos de por qué estamos con este problema con las tarifas es un problema solamente de una ocurrencia resultado de la insensibilidad o nace de algún lugar no se le ocurrió pensar a nadie que lo que nos pasó 30 meses llevamos de gobierno con aciertos con errores creciendo despacio es cierto 7 trimestres despacio y es probable que también como resultado de la crisis no vayamos a crecer más de lo que pensábamos también tenemos que hablar con estatura y con sinceridad pero no vamos retrocediendo nos hemos equivocado a lo mejor en las expectativas de la meta de inflación algunos pensamos honestamente y eso no rompe ninguna coalición de que el régimen de adelgazamiento que se le proponía al Estado desde la política monetaria tenía un Estado que no puede correr a la velocidad que necesita para adelgazar en ese tiempo porque el 75% es un gasto fijo estructural pero me hubiese gustado lo hubiese respetado si estos 30 meses de la recuperación no nos tiene discutiendo este tema también porque antes hubo 140 meses de otro gobierno que tuvo una etapa dividida en dos de aciertos al principio pero que después con el viento de cola con la locomotora china se le fue fumando entre los dedos los mejores años de la historia económica argentina de crecimiento y lo desaprovecharon 140 meses no merecía una reflexión una autocrítica tomaron el gobierno con 20 mil millones de dólares de superávit se fueron con 30 mil millones de déficit se le ocurrió a alguien pensar analizar ese problema porque ocurrió porque se paralizó 140 meses llevado al paroximo del combo letal de inflación con déficit que produce una situación devastadora a negar la inflación a decir que no la podíamos mostrar que no nos preguntaran a creer que en definitiva nosotros solos aislándonos del mundo íbamos a vivir con lo nuestro estamos con este problema y es cierto y el gobierno puede tener un error pero es consecuencia de lo que pasó en ese tiempo no se puede ignorar no es normal que si vos tenés entre el 2003 y el 2015 800% de inflación vos te hayas gastado 74 mil millones de subsidio en tarifa 23 mil en el gas 51 mil en subsidio a la electricidad y además salvo un aumento al que se hizo referencia en el 2014 tuvieron planchadas las tarifas a nivel de generación dejando por supuesto a libre criterio las provincias hacer con la distribución los que se le cantara y en alguna provincia como la que yo represento pasamos a pagar los costos más altos se dijo acá que nosotros teníamos un problema conceptual porque mirábamos a los country obviamente hubo que mirar a los country porque a los country los mantuvieron ustedes con dos pesos de energía durante 12 años en vez de focalizar una política de subsidio que nos hubiese evitado males mayores no porque le tengamos miedo pero la verdad es que hay un tiempo que cuando cambien los gobiernos en algún momento el país va a tener que resolver que no puede gastar mucho más de lo que produce tiene que tener un programa en ese sentido que tenga viabilidad política pero también que tenga capacidad de tener un acuerdo y en materia de tarifas miren el sector energético es cierto que es un problema hace 15 años teníamos un superávit de 7 mil millones de dólares todavía no podemos salir del déficit de 6 mil millones de dólares que tenemos y en el medio muchachos le pagábamos a Venezuela precios que no tenían nada que ver con el mercado internacional en un favor que nos hacía acomodar y aplaudir en el relato pero que lo terminaba pagando la sociedad argentina estatizamos YPF dijimos que no íbamos a pagar un peso que éramos acreedores y no deudores y después nos aplaudieron y condecoraron a Brufado entonces estamos frente a un problema es cierto lo vamos a resolver nosotros solos no quizás lleve mucho más de un gobierno aunque se aplauda uno u otro hasta que la dirigencia tome conciencia de lo que está pagando y lo que está pasando las tarifas miren se financian de tres maderas no hay forma de inventarla para la economía o la paga a los usuarios si el Estado cumple un rol como lo ha hecho ahora con un subsidio a los sectores que menos tienen a los monotributistas a los que tienen dos salarios mínimos con una tarifa social que en luz y electricidad abarca más de seis millones de argentinos o de lo contrario se endeuda para tenerlas planchadas diez años más o de lo contrario emite porque nadie te regala nada cuando uno gobierna tiene que tomar opciones se puede equivocar eso decían en francés en Francia hace mucho tiempo gobernar es optar aún con el riesgo de equivocarse pero por favor no nos corramos con discursos que no vienen precedidos ni siquiera de una autocrítica frente al problema que los enredó y con el cual se fueron por eso señor presidente es cierto que nosotros elegimos un camino gradual ahí estamos con un problema por derecha nos pegan a lo loco porque dicen que en realidad la velocidad nuestra no nos saca de la crisis y algunos de ustedes dicen que esta es una política de shock que va a matar a todo el mundo la verdad es que estamos con un problema también de financiamiento en la Argentina pero no de ahora de mucho tiempo atrás y ya vamos a hablar también del fondo no hay ningún problema yo no tengo acné ideológico para hablar o para discutir de eso y pretendo también que ninguno de los que están ahí lo tenga se ha gobernado este país alguna vez señor presidente nosotros estamos tratando de terminar la historia de un país que gasta más de lo que produce queremos encontrar una base de acuerdo sobre eso pero se necesita no solo que el gobierno escuche se necesita que las propuestas que se hagan del otro lado tengan un grado de razonabilidad que nos sigan aumentando la incertidumbre sobre esos pecados que arrastramos uno de hace 70 años y el otro hace 57 prácticamente o 47 años y que no alimenten la inflación porque es una sociedad que vive de expectativas inflacionarias y es cierto es cierto que para financiar con gradualidad se necesita financiamiento en un país donde además no tiene mercado de capitales desarrollado y es cierto que para conseguir financiamiento externo hay que tener una política amigable en el mundo si no te cierran todas las puertas y una política amigable en el mundo significa también correr el riesgo por supuesto de la volatilidad que se puede producir con la apreciación de las monedas como ocurre hoy en muchos lugares del mundo pero la diferencia saben cuál es que el boletín de calificaciones nuestro tiene más colorados que azules en los antecedentes y cuando un problema como este se produce en el mundo a ellos le produce un refrío pero a nosotros nos agarra una neumonía entonces la respuesta es mirarla de otra manera desde otro ángulo y por supuesto apostar a la inversión no todo es negro se está invirtiendo en energías alternativas hay sectores que crecen en la economía despacio hay fatiga social frente al gradualismo si es cierto hay sectores que le duelen más es cierto pero les quiero decir algo muchos de los que tienen dolor ustedes hoy le deberían haber pedido perdón porque cuando había mucha plata lo subieron al 30% de pobres en la Argentina se fumaron se timbiaron los mejores momentos de la política económica del mundo que favorecía al país señor presidente se ha hablado del fondo monetario obviamente yo entiendo todos pasamos por esa etapa ¿no? ahora es cierto que hay una generación que no sabe porque son 12 años ninguno de nosotros abogados del fondo yo no tengo acné ideológico lo que creo es que hay que buscar financiamiento en un momento de dificultad ustedes deben de elegir otro camino que era sostenerse dando vuelta la maquinita en nombre de la independencia económica porque la verdad es que si mostraba los números era mejor apagar la luz nosotros creemos que en este mundo global hay que mostrar los números no hay que tener miedo con eso no se juega la independencia la fortaleza de un país es su crecimiento económico la capacidad de desarrollo conseguir empleo genuino crecer en el salario en manera constante y no que fluya y caiga y suba de acuerdo a las tempestades financieras que tenga con cada uno de los gobiernos hay que terminar con ese discurso ridículo de pensar que hacen antiimperialismo dejando patas para arriba el país o acaso tuvieron algún inconveniente para ir a pagar al club de París y nos parece bien pero el viaje duró 24 horas porque en ese momento estaban pensando cómo daban la vuelta para volver a los organismos multilaterales pero le debíamos 6 mil ¿saben cuánto le dejaron? 10 mil arriba de la mesa para que se vayan cobrando alguien lo enjuició por eso nadie lo enjuició lo que pido es que tengan un grado de responsabilidad si gobernaron y no tener miedo de hablar de los organismos multilaterales seamos capaces nosotros de ver cómo nos paramos yo no sé cómo va a ser el acuerdo ni cómo va a venir vamos a ver lo discutiremos no tenemos problemas no tenemos problemas quédense tranquilos no tenemos problemas pero tampoco tenemos prejuicio como lo que están buscando la verdad es que hoy más que discutir un proyecto alternativo a una situación discutible de tarifas que repercute en la sociedad y que lo construyeron durante muchos años ustedes comprometiendo el 5% del PBI en subsidios cosa no reconocible ni conocible la verdad es que primero vinieron con un dictamen que es el que se va a votar en general que producía un impacto fiscal para que se le traduzca a la gente más fácil que le sumaban al déficit que tiene la Argentina casi 200 mil millones de pesos según lo dice la propia oficina de presupuesto del Congreso que creamos entre todos señor presidente se nos anuncia que en particular va a haber modificaciones hay que saber qué significa eso cuánto es con qué se financia yo no soy de los que le rehúyo a los que tengan una propuesta que tengan la responsabilidad de calzarlo fiscalmente responsablemente que se pueda financiar porque este gobierno ha dado testimonio de tener políticas sociales activas que la que ustedes creían que no iba a tener nunca esa es la verdad pero lo cierto es que no podemos acompañar algo que hoy con una viroma se va a modificar sentado en una banca porque sería un grado de irresponsabilidad absoluta frente a lo que vivimos señor presidente quiero ir concluyendo miren nosotros y lo digo ante la gente no venimos a rendirnos nosotros entendemos que puede haber errores y aciertos ustedes creen que no tuvieron nada que ver con la historia que recién llegaron y que están por salvar a la Argentina nosotros no fuimos parte de esa crisis muchos de los que estamos acá y también tenemos diferencias pero no hay que caer en la hipocresía hay gobernadores que han dado libertad de acción como el mío como si las tarifas fueran un problema de conciencia parece que estuviéramos discutiendo alrededor de la religiosidad hay que asumir la responsabilidad decir si está de acuerdo no cómo lo va a financiar de qué manera lo va a hacer eso es lo que hay que hacer eso es lo que hay que decir pero quiero concluir con esto presidente después de una noche que para nosotros no ha sido la de buscar aplausos ni tampoco que nos planteen cuál va a ser la razón por la cual van a ser los dueños de la Argentina que viene yo no creo que sea así y si el país los pusiera con ese discurso nuevamente en el gobierno no les quepa duda que cuando nosotros lo dejemos vamos a procurar que no ocurran determinadas cosas como ocurrieron con ustedes y lo quiero decir de esta manera para tenerlo claro miren si cuando ustedes asumieron el gobierno si cuando ustedes asumieron el gobierno y terminaron el mismo no hubiesen dilapidado 130 mil millones de dólares en subsidio energético si ustedes hubiesen seguido con los primeros aciertos pero no hubiesen dilapidado 40 mil millones de las reservas del Banco Central si ustedes hubieran seguido con el superávit gemelo pero no hubiesen gastado 70 mil millones en importar energía nuevamente si ustedes no hubiesen generado una salida de capital de 100 mil millones como ocurrió en este país si ustedes hubieran brindado confianza y no hubiesen acumulado un déficit de 150 mil millones en los años mozos y de buena bonanza si no hubiese llegado el CEPO o las de Jaide Moreno o el de FOL que lo usaron como discurso pero lo tuvimos que pagar después entre todos los argentinos si a lo mejor no hubiesen destruido el INDEC en este siglo si las estadísticas públicas hubiesen seguido existiendo si no hubiesen gastado si la plata de la ANSEA aunque no les guste en fútbol para todo si no hubiesen hecho todas esas cosas enamorados de un relato de una Argentina que se perdía a lo más profundo del mundo a lo mejor hoy no estábamos con este problema y estábamos pensando en un futuro distinto nada más presidente gracias señor diputado se va a votar en general el dictamen de mayoría sí diputado diputada no puede retirar eso diputada me puedo bajar diputada gracias se va a votar en general diputado silioto gracias presidente silencio diputado presidente algunas aclaraciones ahora que diputado Negri terminó de hablar del pasado vamos a hablar del presente y del futuro queríamos como ya se lo hemos comunicado al resto de los bloques a través del texto inclusivo del oficialismo que sepan que el dictamen que aprobamos las tres comisiones ha sido modificado en base al aporte de la inmensa mayoría de este recinto no están los aportes del oficialismo porque no recibimos ninguno diputado por eso le voy a proponer presidente que votemos en general sabiendo que este proyecto sea enriquecido como permanentemente lo venimos trabajando hace un mes gracias señor diputado se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de obras públicas y otras recaído en el proyecto de ley por el que se declara la emergencia tarifaria en los servicios públicos orden del día 89 sirva a ser identificarse sí diputado el dictamen de la mayoría orden del día 89 diputado si gracias presidente nosotros con respecto a este tema tenemos una visión desde hace rato no solamente de que comenzó esta administración sino antes también cuando se iban duplicando los subsidios año por año con una bola de nieve hemos apoyado en las oportunidades en que diputado no podemos continuar con el debate no creemos creemos que este es un tema lo suficientemente relevante para ser tratado y no para cerrarse pero no estamos de acuerdo con ese proyecto tenemos otro por lo tanto nosotros no vamos a abstener gracias señor diputado tiempo ver eso En Roma está bien, cerramos. 133 votos fueron afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones. Resulta afirmativo. En consideración en particular, artículo primero, diputado Silioto. Gracias, presidente. Voy a proponer que en virtud del consenso que tenemos quienes hemos aprobado este dictamen, me permita leer los 18 artículos y hagamos una sola votación en particular. Bien. Si la Cámara lo asiente, lo vamos a hacer de esa manera. Perfecto. Diputado, continúe. Presidente, se lo acercamos a la Secretaría para que lo lean desde la Secretaría. Como quiera usted. Deme, tráigamelo que lo leo. Diputado, no perdamos tiempo, lealo a usted. Diputado, diputado, no perdamos tiempo, lealo a usted. Vamos, usted conoce mejor las modificaciones que cualquiera. Gracias, presidente. Artículo primero, declarase la emergencia tarifaria en relación a los servicios establecidos en los artículos siguientes desde la promulgación de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2019. Artículo segundo, a partir del 1 de noviembre de 2017 y para los años 2018 y 2019, se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas bajo criterios de justicia y equidad distributiva, para aquellas que, siguiendo una revisión gradual conforme a los parámetros objetivos previstos dentro de cada uno de los regímenes que regulan los servicios previstos en la ley 24.076, la ley 24.065, la ley 26.221, el aumento respecto de los usuarios y consumidores residenciales no exceda el coeficiente de variación salarial CBS. Exceptúese de la presente medida a los usuarios del servicio de gas para uso doméstico que se encuentren encuadrados en la categoría R3.4 y categorías superiores. De igual modo, exceptúese de la aplicación de la presente medida a los usuarios del servicio de electricidad para uso doméstico que se encuentren encuadrados en la categoría R7 y superiores. Artículo tercero, para las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES y para las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social INAES, bajo el régimen de empresas recuperadas o en los organismos provinciales competentes, durante el periodo indicado en el artículo precedente, se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterio de equidad distributiva aquellas cuyo aumento sea gradual, sustentable y no exceda el índice de precios internos al mayor IPIM publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Artículo cuarto, se generará un crédito a favor de los usuarios descriptos en el artículo segundo y tercero si durante el periodo comprendido entre noviembre de 2017 hasta la promulgación de la presente ley, los mismos hubieran abonado por el servicio un monto mayor al que surge de la aplicación de dichos artículos. Dentro de los 60 días de entrada en vigencia de la presente ley, las empresas concesionarias y prestatarias deberán determinar el monto exacto del crédito a favor de cada usuario y hacer efectiva la acreditación de dicha diferencia. Artículo quinto, no podrán crearse nuevos cargos a la demanda de servicios regulados por la presente ley ni aplicarse cargos existentes que conlleven de cualquier manera a un incremento tarifario debiendo en todo caso contar con la autorización expresa previa y específica al efecto por parte de este Congreso Nacional. Artículo sexto, institúyese el régimen de equidad tarifaria federal que tiene por objeto principal evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos de jurisdicción nacional que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ella habitan. El mismo se sostendrá en los siguientes principios. A. Las tarifas y costos por servicios e insumos a abonar por los usuarios deberán contemplar el impacto de las condiciones climáticas de cada región o provincia, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica de sus habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a algunos de los servicios públicos contemplados en la presente ley. B. Es un deber del Estado Nacional fijar tarifas para promover el desarrollo y la mejor calidad de vida en las zonas más postergadas del país. C. No se podrán fijar tarifas y costos más altos para usuarios residenciales que habiten en zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas, NBI mayores en relación a otras de mejor calidad de vida. D. Deberá adoptar medidas concretas tendientes a la eficiencia energética, al ahorro y al consumo responsable, generando incentivos que eviten el derroche de los recursos naturales. Los principios establecidos en el artículo 9º de la Ley 24.076, en el capítulo 10º de la Ley 24.065, y en el capítulo 9º del anexo 2 de la Ley 26.221, deberán readecuarse y considerar los enumerados en el presente artículo. El costo del transporte del servicio en relación a la distancia que se encuentra el usuario no podrá tomarse en cuenta para el incumplimiento de los principios contenidos en el presente artículo, por lo que el Estado Nacional utilizará los mecanismos a su alcance para lograr cumplir los objetivos del presente régimen. Artículo 7º. Créase el régimen nacional y universal de beneficiarios de la tarifa social de servicios públicos, que tendrá como objetivo establecer un cuadro tarifario diferencial para los servicios de suministro eléctrico residencial y gas natural por redes, para los sujetos comprendidos en este régimen. Para el caso del servicio de agua corriente, el Estado Nacional implementará un régimen similar que contempla a los usuarios de todo el país. Artículo 8º. Los usuarios beneficiarios de la tarifa social de servicios públicos serán aquellos que reúnan los siguientes criterios de inclusión. A. Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban haber remuneraciones brutas menor o igual a 3 salarios mínimos, vitales y móviles. B. Trabajadores monotributistas incluidos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en 3 veces el salario mínimo, vital y móvil. C. Usuarios inscriptos en el régimen de monotributo social. D. Usuarios incorporados en el régimen especial de seguridad social para empleados de servicio doméstico, ley 26.844. E. Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a 3 veces el salario mínimo, vital y móvil. F. Titulares de programas sociales de los gobiernos nacional, provinciales y municipales. G. Usuarios que perciben seguro de desempleo. H. Titulares de pensión vitalicia a veteranos de guerra del Atlántico Sur. G. Usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente. J. Titulares o uno de sus convivientes que padezcan una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia conforme a la normativa específica. K. Clubes de barrio y de pueblo comprendidos en la ley 27.098 del régimen de promoción de los clubes de barrio y de pueblo. L. Entidades de bien público incluidas en la ley 27.218. M. Centros asistenciales públicos, entidades educativas públicas de cualquier nivel, las autoridades religiosas que acrediten tal condición y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social, institutos, comedores comunitarios, centros de formación y capacitación y centros de recuperación. N. Pequeños emprendimientos comerciales y de servicios cuya condición tributaria sea monotributista y cuya facturación no exceda anualmente el equivalente a 36 salarios mínimos vitales y móviles. N. Cines y teatros públicos de barrio y de pueblo y centros y espacios culturales. O. Cooperativas de trabajo comprendidas en la ley 20.337 y sus modificatorias que no cuenten con más de 50 asociados. P. Mutuales comprendidas en la ley 20.321 y sus modificatorias que no cuenten con más de 50 asociados. En el caso de los sujetos incluidos en los incisos A, A, I, quedarán exceptuados del beneficio aquellos que sean propietarios de más de un inmueble registrado ante el registro de la propiedad inmueble del lugar que correspondan. Posean un vehículo de hasta 5 años de antigüedad, excepto quienes posean certificado de discapacidad o electrodependencia, los que posean aeronaves o embarcaciones de lujo y o posean un patrimonio superior al mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales. Artículo 9º. Crea así el registro de beneficiarios de la tarifa social de servicios públicos que quedará bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tendrá a su vez la autoridad de ampliar posteriormente los criterios de inclusión para acceder a dicho beneficio, así como también la revisión y el monitoreo periódico de los sujetos alcanzados por la presente ley. Artículo 10º. Determínase que los usuarios incluidos en el registro mencionado en el artículo 9º de esta ley, gozarán de un subsidio al consumo por parte del Estado Nacional, consistente en duplicar los beneficios existentes al 1 de mayo de 2018 en los distintos recrímenes de tarifa social. Artículo 11º. La reeducación tarifaria establecida en la presente ley no podrá aplicarse en detrimento de los beneficios de la tarifa social creada en el artículo 7º y de todo régimen especial de excepción destinado a los consumidores y usuarios. Artículo 12º. Las empresas prestatarias de servicios públicos no deberán incumplir sus obligaciones en perjuicio de los usuarios y consumidores en virtud de las disposiciones de la presente ley. Artículo 13º. Las empresas prestatarias deberán remitir al Poder Ejecutivo Nacional en un plazo de 30 días de publicada la presente, la eventual readecuación del cronograma de inversiones conforme el recálculo de las tarifas según los parámetros establecidos en esta ley. Artículo 13. Las empresas prestatarias de los servicios mencionados en el artículo 2º no podrán efectuar distribución de dividendos sin la previa acreditación del cumplimiento del plan de inversiones correspondientes y contar a tal fin con la autorización de la autoridad regulatoria de cada servicio. Artículo 14. El incremento en los precios máximos de referencia de la garrafa de gas licuado de petróleo GLP durante el plazo establecido en el artículo 2º no podrá exceder el coeficiente de variación salarial del mismo periodo. El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la autoridad de aplicación de la ley 26.020 y sus reglamentaciones, deberá garantizar el abastecimiento de la garrafa de gas licuado de petróleo, especialmente en sectores residenciales de todo el país. Artículo 15. Sustituyase el artículo 14 de la ley 23.696 por el siguiente. Artículo 14. Crease en el ámbito del Congreso Nacional la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, Integrada por 10 Senadores y 10 Diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, garantizando una representación plural y federal, la que establecerá su estructura interna. Artículo 16. Incorpóra hacia el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.696 el siguiente. Asimismo, será función de la Comisión Bicameral llevar adelante el seguimiento, evaluación y control de... A. El cumplimiento físico del plan de inversiones establecido en el marco del proceso de revisión tarifaria integral dentro de la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ENRE, C. Y el Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS. B. El o los programas de subsidios que implemente el Poder Ejecutivo en relación a los servicios que son materia de la presente ley. C. El impacto de las tarifas en la competitividad y productividad de la economía, así como en la distribución de los ingresos y el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios. D. Los precios de gas en boca de pozo y de la generación de energía. E. La compra y venta de acciones en poder estatal de toda empresa relacionada de manera directa o indirecta con la prestación de los servicios previstos en la ley 24.076, la ley 24.065 y la ley 26.221. F. Los precios de referencia de la garrafa de gas licuado de petróleo GLP. Hasta el fin, la comisión bicameral deberá recibir un informe de periodicidad trimestral de los organismos judiciales y de las empresas vinculadas al proceso de inversión con la información respectiva de los avances físicos y económicos de las obras relacionadas con la expansión, la renovación y la calidad de los servicios. Así como de cualquier información referida a las inversiones realizadas en materia sean de carácter real o financiero. El Poder Ejecutivo enviará en el marco del régimen de equidad tarifaria federal y en un plástico máximo de 60 días de vigencia de la presente, un cronograma para la equiparación de las tarifas y o de los subsidios que rigen de manera diferencial para el área metropolitana de Buenos Aires, ambas con el resto del país, sin perjuicio de mantener los tratamientos especiales previstos en zonas inhóspitas. En tal sentido, la plena vigencia del citado régimen de equidad federal no deberá exceder el plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley. Hasta tanto no se conforme la comisión referida en el presente artículo, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación será la responsable de realizar las tareas facultadas a la misma en lo que respecta a la presente ley, así como será la encargada de recibir la información y documentación correspondiente. Artículo 17º, la presente ley no afectará las regulaciones vigentes en las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en función de sus facultades jurisdiccionales respecto de los servicios públicos de su competencia y titularidad. Artículo 18º, comuníquese al Poder Ejecutivo. Gracias, señor diputado. ¿Se va a votar en particular las propuestas de modificación leídas por el miembro? Sí, diputado. En el artículo 10, el inciso J, y se corre la numeración, se elimina porque los beneficios del sector de electroindependientes ya fue debatido en este Congreso. Gracias, señor diputado. Diputado Caña. Sí, presidente. Una pregunta, digamos, porque creo que estamos votando como... Yo tengo acá un orden del día, pero he tratado de seguir las modificaciones, es como que estamos votando otra ley, ¿no? No se entendió. ¿Podría aclarar, por favor, la modificación? Porque no se entendió. La última modificación. Sí, presidente. Así queda bien establecido. Perdón. Bueno, artículo 8, inciso... ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Independiente, el J. No, ¿cuál es? ¿Cuál es? No, ¿cuál es? No, ¿cómo le dices? El 10 no tiene el J. No, no. El J, el 8, el 8. No, el 8, está en un grado. A ver, el J, el titular de conviviendo en ese. ¿Veis lo que no va? El 8. Sí, presidente. Tal cual lo había planteado. Artículo 8, inciso J, se elimina, se hace el corrimiento de numeración, porque el tema de los beneficios de los electos dependientes ya lo hemos debatido en este Congreso y están en vigencia. Bien. Se va a votar en particular las propuestas de modificación leídas por el miembro informante del dictamen de mayoría en una sola votación. Sírvanse... Sí, diputada Ferreira. Nominal, si estoy diciendo eso. Sírvanse a identificarse. A ver, Mendigur, esto, a ver, allá. Me falta, Negrí, bien. Y me falta... Bueno, tiempo. Presidente, no estamos entendiendo bien lo que estamos votando. ¿Podrían clarificarlo? ¿No se entienden? No, no se entienden bien lo que estamos votando. Roma, Langan, Baldassi, Nani, bien, cerramos. 133 votos fueron afirmativos, 90 negativos y hubo 4 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados. Resulta afirmativa, habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada la misma. La Presidencia solicita el asentimiento de la Honorable Cámara. Gracias por ver el video. Gracias.